A vosotros no os da que pensar que cuando no es legal, es decir, cuando tú no puedes regularizar esa situación de tres, es por algo. Y luego estaba Ana Roja, que no parecía haberle mucha ventaja a esto de ser tres en una pareja. Yo no me puedo imaginar el día de Nochebuena, con tres suegros, tres suegras, un montón de cuñados, de tres familias distintas, madre del cielo. Un beso para la familia política de Ana Rosa, que parece que le encanta. Bueno, tampoco le convence a Ana Roja el momento del descanso. Juntos, en una cama de dos por dos, o sea... ¿Todas las noches? ¿Todas las noches los tres juntos? Claro, pues a mí eso os digo de verdad. ¿Alguno ronca? No sé. Como alguno ronca, es que eso es no descansar ninguna noche. Ay, qué horror. Ya os expliqué, yo estoy activo hoy, eh. Sí, sí, sí. Un día que yo mando a las correlativas a dormir a la habitación de al lado, así que esto de la cama de tres me está pareciendo una involución. A ver si en moderno, ahora voy a ser yo. Pues no te extrañes, no te extrañes. Oye, esto que hacen en Ana Roja, eso sí que es coger un tema y profundizar en él. ¿Verdad, eh? Sí, sí, sí. Bueno, y... Venga, vamos a dejar el sexo. Digo, momentáneamente, ¿eh? Tampoco... ¿Qué quiero, Roberto? ¿Qué quiero? Vale. ¿Más? Sí, más todavía. Vamos a dejar el sexo y las partes sexuales, la cuca y esa calle. Y, ¿no? Y las relaciones y todo eso. Un ratito. Venga, la verdad es que sí, vamos a otra cosa. Malú está abierta. Adriana. No, ahí con los dobles sentidos. Perdón, que me refiero a esto. Abierta al amor. Yo soy una persona... Por sentimental de pared. Yo he sido cerrada en algún momento. Centrada en su nueva era artística, Malú deja muy claro que Albert Rivera es ya un capítulo cerrado de su pasado. El que no termina de cerrar con su pasado es Iñaki Urdangarín. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Para resumir, volvió a la casilla de salida. Aunque en algún momento se plantearon dar el paso y mudarse juntos, Iñaki continúa viviendo con su madre mientras Einoa lo hace con sus hijos. ¿Qué dices? Ella ha avanzado, vive con sus hijos, es algo más de ser mayor, ¿no? Pero Iñaki, con esa altura, viviendo con su madre, claro que hace dos días estaba con las bromas adolescentes del duque empalmado. A lo mejor está viviendo la etapa... Diablete, diablete. Diablete. A lo mejor está viviendo la etapa que le corresponde realmente. Juntos, pero no revueltos. Tras una dura jornada laboral, disfrutan juntos en los bares de Vitoria. Y luego, cada mochuelo a su olivo. Vamos, estamos claramente ante una nueva adolescencia de Iñaki Urdangarín. Espera, pero ¿por qué vive con su madre? Bueno, yo creo en este caso que el divorcio de Iñaki es la traba para dar ese paso. Una vez se produzca, que va a ser muy pronto, probablemente podamos hablar de una nueva vida juntos bajo el mismo techo. Y que el divorcio se va a producir pronto lo dijo ayer la infanta Elena, pero lo dijo susurrando. Pero estaba un periodista cerca y pasó esto. La infanta mantuvo una conversación secreta con una de las personas invitadas al evento. La madre de Froilán aseguraba en privado que su hermana y su cuñado Iñaki Urdangarín firmaran el divorcio en cuestión de semanas. A ver, a mí las dudas que más me gustan siempre son las del condelecchio. Ahora trabaja, la gran duda es si siguiera trabajando cuando consiga la ansiada paguita. Yo diría que sí, es un hombre de currar. De hecho, en realidad está en casa con su madre ahorrando para emanciparse. Pero a ver, que la infanta Elena dijo más cosas. La infanta Elena susurraba a los periodistas. Mientras que la infanta creía que nadie los escuchaba, también confesó que su hermana Cristina esperaba encontrarse en Madrid el próximo día 31 con su padre, el rey emérito. No sé si tenemos título ya para la segunda hora en el podcast, pero la infanta que susurraba a los periodistas está bien también. Oye, de todo esto imagino yo que si nos ha estado escuchando como hace habitualmente, ya se habrá enterado el rey emérito. Nosotros nos vamos. Joder, qué bien me lo he pasado hoy con el Se Amanece. Lo de Julio ha sido buenísimo. ¿Cómo era? Diccionario de la A, G, H, F, L, O, B, R, E, V... Qué crack, Julito. Eso sí, lo de Manos Largas, digo Urdangarín, tendrá jeta el tío. Viviendo con los padres. Habrá que subirle la asignación a ver si así se puede independizar. Suerte que mi Cristina se lo quita de encima en unas semanas, como se le ha escapado a Elenita. Juancar, ¿te preparo el desayuno de siempre? ¿Fuam y Cuit con polvo de oro, caviar beluga y langosta termidor a la plancha? Sí, Ahmed, pero cámbiame el foie por unas ostras fresquitas, que hoy no me he levantado muy católico. Como Fernando, el marido de Isabel la Católica, ¿lo pillas? No, normal. Es que es un chiste de reyes. He, 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 he. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué vas a sentir tú ahora, loca? Deja mirar un gatillo que ya te llamo. La gente cabrona es cabrona siempre. ¿Qué vas a sentir tú? Premio Ondas al mejor programa de radio para... Si amanece, nos vamos. ¡Grábales las caras, las caras! Con Roberto Sánchez. Payaso. Cadena SER. El presidente de Estados Unidos dice que el ataque al hospital de Gaza no es de Israel. Parece que lo ha hecho. Esta es la expresión que ha utilizado Biden, el otro equipo. Al margen de esta desafortunada expresión, usar la palabra equipo, como si esto fuera un juego y una cosa clara, Israel no permite el acceso a la franja de Gaza a nadie, ni a periodistas ni a observadores internacionales independientes. Así que, una vez más, solo tenemos su versión y la deja más. Son las seis de la mañana, las cinco en Canarias. En la cadena SER, hoy por hoy, con Ángels Barceló. Hola, muy buenos días. El presidente Biden, en el avión de vuelta a Estados Unidos, tras su visita relámpago a Israel, ha asegurado que el presidente egipcio al-Sisi ha aceptado que pasen 20 camiones de ayuda humanitaria de Egipto a Gaza. Eso sí, ha advertido, como le pedía a Israel, que si jamás confisca lo que llevan los camiones... El envío de ayuda humanitaria se parará. Mientras tanto, han seguido durante toda la jornada las protestas en el mundo árabe por el ataque al hospital gazatí, pero también es significativo lo que ha ocurrido en Estados Unidos. Un grupo de personas integrantes de la organización Voz Judía por la Paz se han manifestado frente al Capitolio para exigir el alto el fuego en Gaza. Finalmente han intentado entrar y lo han conseguido. Según la cadena de televisión CBS, ha habido unos 300 detenidos por esta acción. Y mientras tanto, la media luna roja palestina denuncia que siguen los bombardeos y que ha habido otro a menos de 100 metros de otro hospital en Gaza. Es un centro sanitario donde se refugian más de 8.000 desplazados por los bombardeos de Israel contra la franja. La organización insiste que estos ataques constituyen una gran amenaza debido a la gran cantidad de civiles que se refugian en las instalaciones. Aquí en España, la embajadora israelí ha dicho que ya han pasado página tras su choque diplomático con el gobierno. En cuanto a las relaciones con el gobierno español, ya hemos pasado página. Lo que tuvimos que decir a propósito de las declaraciones de otros ministros, ya lo hemos dicho. Solamente añadir que este tipo de declaraciones luego tiene un resultado que a nosotros nos preocupa mucho porque estamos viendo más incendios de antisemitismo. Habla la embajadora de antisemitismo, que es la misma palabra que usa el PP, que insiste y redobla su crítica. González Pons habla de antisemitismo en el gobierno. En el gobierno de España el antisemitismo no debería tener cabida. Y Pedro Sánchez, que se tilda de demócrata, lo primero que tendría que hacer es arrancar el antisemitismo para que no arraigue en su gobierno. Por su parte, el ministro de Exteriores en Funciones, Álvarez, vuelve a recordar por segunda vez en 24 horas que la política exterior la marca el presidente. Podemos intensifica su discurso y pide al gobierno que castigue diplomáticamente a Israel por lo que está haciendo en Gaza. De la investidura sigue sin haber fecha para la sesión en el Congreso donde se debate y vote para investir a Pedro Sánchez y desde Cataluña la consellera de Presidencia, Laura Vilagra, dice que las negociaciones aún están verdes. El ministro Bolaños se limita a decir que las conversaciones siguen. Seguimos trabajando y seguimos avanzando en las conversaciones para lograr tener un gobierno estable. Estamos trabajando duro y además todo lo que estamos haciendo y todo lo que haremos será impecable desde el punto de vista constitucional. La negociación aún está verde porque, de un lado, sí que es verdad que la amnistía está trabajada y la doy por descontada, pero que se tienen que abrir las otras dos carpetas de una forma mucho más intensa. Y ayer se publicó el primer barómetro del CIS tras la investidura fallida de Feijó con Pedro Sánchez como candidato y con el debate sobre la amnistía encima de la mesa. Señala que el PSOE ha perdido apoyo respecto al mes de septiembre y el PP sube. Sumar sube ligeramente y Vox baja. Ahora mismo hay empate técnico entre ambos bloques. Y además, los Ondas 2023. Premio Ondas al mejor programa de radio para El Faro. Javier Ruiz Martínez, buenos días. Buenos días, Ángel Salfaro. De Mara Torres es este año el mejor programa de radio, Las Edades de Millás, Mejor Idea Radiofónica, Ibai Llanos y la Kings League, Mejor Programa de Entretenimiento. Silvia Echarrondo y Carlos del Amor han ganado el Ondas a Mejor Presentadores. También hay premios para los podcasts Titania e Insalá, ambos de temas muy actuales. El primero sobre inteligencia artificial, el segundo sobre los refugiados palestinos. Informe semanal, La Ruta o Poquita Fe, también se llevan premios. Y además los actores Juan Diego Boto, Patrick Criado y Úrsula Corberó han sido reconocidos con galardones por sus actuaciones en televisión. Y en música... Se llevan premio Losar de Bogotá, Coque Maya, Jorge Dressler y El Venidor Fest. Y vamos ya con la previsión del tiempo. Esperamos para hoy lluvias en la mitad sur peninsular, noroeste y Pirineos y otra vez viento. Jordi Carbó, buenos días. Buenos días. El viento va a ser el común denominador, es lo que más vamos a notar en todo el país. Irá más con el paso de las horas y alcanzará el máximo en la mayor parte de la península y Baleares entre esta noche y la próxima madrugada. Hablamos de rachas cercanas a los 100 kilómetros por hora en muchas poblaciones. Y la lluvia, donde has comentado, es de los sitios donde más va a llover. Pero desde ahora hasta la próxima madrugada en toda la península, Baleares, incluso mañana en Canarias, hará acto de presencia las precipitaciones. Y especial atención en el sur de Galicia, también en el sistema central, así como en la vertiente sur de los Pirineos. Es aquí donde las acumulaciones en todo el episodio podrían superar con creces los 100 litros por metro cuadrado. Y a esto hay que destacar que las temperaturas irán bajando en todo el país. Y en deportes, dos nombres propios, Joan Laporta y Genihermoso. Sampe, buenos días. Buenos días, Ángels. El de Genihermoso por el regreso, como ya se esperaba, a una convocatoria de la selección, casi dos meses después del infame beso de Rubiales. La seleccionadora, Monsetoma, explicaba este regreso de la madrileña a la lista para disputar los próximos partidos de la Liga de Naciones en Italia y Suiza. Entendimos que en aquel momento y cómo estaba el foco puesto en este tema. Era una situación especial porque había mucha parte humana, pero en realidad todas las decisiones que yo tomo como entrenadora son deportivas. Nos hemos puesto en contacto con ella y sí que la he sentido mejor. Las que siguen sin volver son Mapi, León y Patrick Guijarro. Y Laporta, que pasó a investigado ayer por posible delito de cohecho por el juez instructor en el caso Negreira. Joaquín Aguirre cree que hay soborno continuado a funcionarios y que el primer periodo de Laporta como presidente no habría prescrito. El vicepresidente económico del club, Dora Romeo, reconoce que no les hace bien este tipo de cosas. Evidentemente, todo lo que sean noticias no favorables no ayudan. Eso es una realidad. Es algo que los inversores han tenido muy en consideración. Las posibles penas podrían ir hasta los siete años y medio. A ver, Javier, cuéntanos esto. Porque novedad no es, ¿no? No, novedad no es. Yo sé que no me pega tampoco que me guste mucho Aitana. O sí, la canción se llama Mi amor. Yo creo que es conocida por todos. Ha bailado la mayoría de la gente en el estudio. La mayoría son dos. No, yo también he bailado. Ah, bueno, tú internamente también. Tres. Y yo la traigo porque, bueno, precisamente ayer vi a Aitana en un pequeño vídeo de Instagram. Sabéis que ha sido criticada por el baile que hacen los conciertos en esta canción. Y ayer la vi haciendo un gesto muy chulo, que era como, mirad, mirad, que lo voy a hacer otra vez. Y lo vuelve a hacer. Y es que, al final, Aitana y todas las chicas es que pueden bailar como les dé la gana. Y esa es la reivindicación que quiero hacer hoy. Por cierto, casi nunca o nunca se le hace esta misma crítica a ningún cantante masculino. Y este que canta con ella, ¿quién es? Luego ya, si te gusta la canción más o menos, es Relsby. ¿Y? Relsby. Exacto, es lo que me ha entendido. Yo creo, Javi, además estoy convencido de que... Espera, que tienes mal... Espera. ¿Ahora? A ver. Ahora sí. Ahora sí. Ahora, ahora. Decía que yo creo, Javi, y además estoy convencido de que Isma lo cree también, que la mejor manera de solidarizarte con Aitana... Es bailar. Es bailar la coreografía de Aitana. El paso, en concreto. Lo que pasa es que me avisaron en su momento que esto blanco de aquí delante se puede partir con mi peso. Mejor no pisarlo. Bueno, se cayó un señor aquí y no se ha perdido. Mejor no pisarlo. Yo todavía estoy esperando que Javi nos cuente o nos haga el baile de Aitana, porque yo no lo he visto. No sé cuál es la polémica con el baile de Aitana y me encantaría verlo, Javi, si nos deleitas. El baile de Aitana es muy sexy y ya está. Pero es muy sexy, ya está. Sí, pero ya sabéis que a veces hay problemas con las mujeres cuando hacen algo que es muy sexy. Pero esto ya lo inventó Madonna y lo inventó Madonna y hace 40 años. No es el primero de la historia tampoco, ¿no? Lo triste es que seguimos igual. Hoy por hoy. Lo triste es que seguimos igual. Ya, 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 ya. 19 de octubre. Esto no justifica la canción, lo sabes, ¿no? Ay, bien, ya. Y yo estaba viendo avanzar el reloj, digo, no cae la torta. No, no, no. Pero sí, ahí está. Yo, a ver. Llegó. La jefa dirá si sacó el cuchillo o no, pero yo es que creo que esto es de cuchillo. Sácalo tú, sácalo tú, sácalo tú. Venga, vas, mete. La bayoneta. Es que vamos, macho, traer a Aitana para contarnos la milonga del baile ya está bien. Que además tampoco es de hoy, ¿eh? Bueno. Oh, no. Pues yo solo diré que a ti te gusta, que sí, que me gusta mucho a Aitana, que sí. Y que es una muy bonita manera, Javi, de empezar el día. A mi sobrina le encanta también, si yo no digo que no tenga su éxito, pero vamos, que la canción... Mañana traigo a Schopenhauer interpretando a Mozart y a Beethoven. Con bizarra. Sesión 95. Partir. Tres, con destino, Madrid. Ten mucho cuidado. Cuídense mucho acá. Descubrir. Ir. Hoy comienza todo. Valor a casa y coche. Previsión de gastos. Programa tu cuenta. Todo en BBVA. El bar de Pepe. Un café solo. Marchando. La tienda de moda de Ana. Me encanta cómo queda. Espera, te saco otra talla. La academia de Javi y Esther. Hi, guys. Hello, teacher. Si tienes un negocio, beneficiate de las ventajas de serpublicidad.es. Serpublicidad.es. Diseña tu campaña a medida. Elige precio, público y donde quieres que se escuche. Serpublicidad.es. Impulsamos tu negocio. Porque un precio solo no es suficiente, descubre que detrás de cada tecnoprecio siempre hay grandes tecnoventajas. Detrás del 15% de descuento en lavadoras y secadoras tienes la tecnoventaja de la financiación. O la de envío gratis. Detrás de cada tecno precio siempre hay grandes tecnoventajas. Oferta válida hasta el 26 de octubre. Financiación ofrecida por financiera al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en tienda web o app. En la cadena SER, hoy por hoy, con Ángels Barceló. Seis y doce minutos de la mañana, cinco y doce en Canarias. El paso del presidente Biden por Israel ha sido breve y deja menos anuncios de lo que la administración de Estados Unidos esperaba. Y sobre todo, mucho menos concretos. El más destacado ya en el avión de vuelta de Biden a Estados Unidos. Y es que Egipto acepta que pasen hacia Gaza al menos 20 camiones de ayuda humanitaria de los que estaban esperando en la frontera en el paso de Rafa. Todo estará acondicionado, ha dicho Biden en su avión, a que esa ayuda no acabe en manos de Hamas, que es lo que Israel denuncia que ocurrirá. Si esta circunstancia ocurre, dice Biden, la ayuda parará. Así que con este anuncio tan precario vuelve Biden a su país sin haberse visto con dirigentes árabes, con una única foto, con Netanyahu, y con esa frase que destacábamos en portada. Lo que me dicen es que lo hizo el otro equipo, para referirse al ataque a un hospital de Gaza en el que cada bando israelí y Hamas se acusan mutuamente. También está esta otra frase como advertencia a Israel, que en su momento llamó al ataque de Hamas nuestro propio 11-S. Hay que hacer justicia, pero les advierto de que aunque sientan esa rabia, no se dejen consumir por ella. Tras el 11-S, en Estados Unidos, estábamos enfurecidos. Aunque buscamos justicia y obtuvimos justicia, también cometimos errores. Soy el primer presidente de Estados Unidos que visita Israel en tiempos de guerra. Tomé decisiones en tiempos de guerra. Sé que las decisiones nunca son claras ni fáciles para los dirigentes. Siempre hay un coste. Y además de las declaraciones, los acuerdos. Antes del anuncio del avión, antes de dejar suelo israelí, lo único que había conseguido Biden de Netanyahu es que su país se comprometiera a no poner pegas a la entrada de alimentos, agua y medicinas en Gaza. Así que el viaje de Biden se zanja con un frágil acuerdo y un respaldo a la versión del ejército de Israel sobre el ataque al hospital Pablo Morán. Buenos días. El acuerdo anunciado por Biden para la entrada de la ayuda humanitaria tiene matices importantes que detalló la oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu, poco después de la declaración del presidente de Estados Unidos. Israel dice que sólo permitirá la llegada de alimentos, agua y medicinas al sur de Gaza siempre y cuando esos suministros no lleguen a jamás. Y no está claro cómo se puede garantizar eso. Además exigen que la Cruz Roja pueda visitar a los secuestrados por la organización palestina. Y tampoco está claro qué pasará si jamás no acceder a esa reclamación. Son condiciones que rebajan el alcance del pacto para aliviar el castigo que sufre la población palestina sobre la que también advertía Biden a Israel. Hay que hacer justicia, pero les advierto de que aunque sientan esa rabia no se dejen consumir por ella. Tras el 11-S en Estados Unidos estábamos enfurecidos. Aunque buscamos justicia y obtuvimos justicia también cometimos errores. Biden ha respaldado la tesis de Israel sobre el ataque al hospital de Gaza y ha garantizado el apoyo de Estados Unidos para que esta nación vuelva a ser segura para los judíos. Con un paquete de apoyo a Israel sin precedentes que pedirá esta semana al Congreso norteamericano. Las últimas horas pues están marcadas por este viaje de Biden y por el ataque al hospital, pero ha habido más cosas, Bayo. Sí, los ataques aéreos de Israel sobre la franja no han cesado a pesar de ese viaje de Joe Biden. Esta misma madrugada al menos 40 personas han muerto por el bombardeo contra una mezquita en Deir el Balá y el ataque contra una vivienda cerca de Jan Junis en el sur de la franja. La cifra total de fallecidos roza las 3.500 personas en Gaza, mientras la tensión no deja de aumentar. Tanto en la frontera norte con Líbano como en la frontera este con Cisjordania, donde las fuerzas israelíes han matado esta madrugada a tres jóvenes palestinos en dos operaciones para detener a miembros de Hamas. Decenas de civiles de Cisjordania han muerto en estos últimos días a manos de las fuerzas israelíes en lo que ha desatado protestas que amenazan con desestabilizar ese territorio, que es la sede de la autoridad palestina gobernada por Mahmoud Abbas. Y en el plano diplomático, el papel de Europa. Por la mañana, el representante de la política exterior europea, Josep Borrell, instaba a condenar las matanzas de civiles, las haga quien las haga. Y le recordaba a Israel que su derecho a la defensa tiene límites. Israel tiene, como no, el derecho a defenderse. Lo ha tenido siempre y cualquiera que se viera atacado de esta forma tan brutal tendría el derecho a defenderse. Pero creo que todos estamos unidos en decir que el derecho a la defensa, como todos los derechos, tiene los límites. En este caso son los límites que marcan el derecho internacional y en particular el derecho internacional humanitario. Y desde la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen. Le ha recordado a Israel que es una democracia que tiene que actuar en función de la ley humanitaria internacional. Lo ha dicho también el ministro de Exteriores en Funciones, José Manuel Álvarez. Los hospitales y los civiles no pueden ser un objetivo. El sufrimiento de la población civil de Gaza tiene que terminar. Estamos también sobrecogidos por el brutal atentado terrorista sufrido por Israel el 7 de octubre, que ha causado más de mil víctimas mortales y dos centenares de rehenes para los que exigimos su liberación inmediata e incondicional. Y todo esto mientras siguen las protestas en el mundo árabe y de las comunidades árabes en países europeos. En Lisboa, por ejemplo, cientos de manifestantes han participado en una concentración para pedir el fin de la agresión a Gaza. Se ha convocado manifestación también en Londres. Y en La Haya, donde varios cientos de manifestantes propalestinos se han reunido frente a la sede de la Corte Penal Internacional. También ha habido incidentes en Melilla, aquí en España, y una marcha en Madrid. ¡Viva libertad! Y además, como hemos contado antes, esa protesta de un grupo de israelíes residentes en Estados Unidos frente al Capitolio. Son críticos con el gobierno de Netanyahu, piden un alto al fuego en Gaza. Algunos de ellos han acabado detenidos tras entrar en el edificio. Y España, como otros países europeos, ha ordenado reforzar la vigilancia a una treintena de embajadas. Por ejemplo, la de Turquía, la de Jordania o la de Líbano. Se van a incrementar también las medidas de seguridad aquí, en las embajadas de Estados Unidos, Reino Unido, Francia o Suecia. Y en el Frente Diplomático, pero en clave española, lo que está pasando entre la Embajada de Israel y el gobierno de España. Unidas Podemos vuelve a subir el tono y pide al PSOE que suspenda las relaciones diplomáticas con Israel. En el PP hablan ya de antisemitismo dentro del gobierno. Guillermo Lerma, buenos días. Buenos días. El ala morada de la coalición pide de nuevo más contundencia a los socialistas. Quiere Yone Belarra que España lidere el rechazo a lo que considera un genocidio planificado de Israel sobre la población palestina. Creo que deberíamos suspender urgentemente las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel, como España, y que además deberíamos impulsar el debate a nivel europeo para aplicar sanciones económicas ejemplares contra los responsables políticos de este genocidio. La líder de Podemos que defiende que esa posición no es solo de su partido, sino la de una parte del Ejecutivo. La otra, el PSOE, le recuerda quién fija la estrategia en política exterior. La posición de las relaciones exteriores de nuestro gobierno la fija el presidente del gobierno. Nosotros estamos defendiendo la paz. Una diferencia de posturas que sirve a la derecha para denunciar que no hay una posición única en el Ejecutivo. El PP exige a Sánchez que arranque el antisemitismo que, dice González Pons, representa a Podemos. Y Pedro Sánchez lo primero que tendría que hacer es arrancar el antisemitismo para que no arraigue en su gobierno. La Moncloa y exteriores defienden que el gobierno habla con una sola voz y dan por zanjada la polémica con la embajada israelí. Y hay otro foco de atención internacional al que le estaríamos prestando mucha más atención en otras circunstancias. Hablamos de la reunión de Putin con Xi Jinping en China. Informa desde allí Adrián Foncillas. Xi Jinping y Vladimir Putin han vuelto a pedir un nuevo orden multilateral que respete las diferentes civilizaciones y el derecho de cada país a elegir su modelo de desarrollo. Lo han hecho en Pekín, rodeados de la plana mayor del llamado Sur Global, representantes de 140 países en su mayoría en vías de desarrollo. Y lo han hecho en el marco de la tercera edición de la nueva Ruta de la Seda, la macroiniciativa china de infraestructuras que ha invertido ya un billón de dólares en cinco continentes. La cumbre ha servido para subradiar este mundo crecientemente polarizado con el contraste entre la existencia masiva del Sur Global y las ausencias de Occidente, representado solo por Víctor Orbán, presidente húngaro. La postura china y rusa tampoco coincide con la de Occidente en el conflicto de Oriente Medio como ocurre con Ucrania. Ambos han criticado con mucha más contundencia que Bruselas o Washington las acciones de castigo de Israel sobre la población civil de Gaza. Reponer el almacén, contestar e-mails, atender al público, proveedores, e-mail, reponer... Las pymes tienen mucho de lo que ocuparse y los hackers lo saben. Por eso muchas confían en las herramientas de Google que son seguras por defecto. Como Gmail, que bloquea el 99,9% de los ataques de phishing de forma automática. Más seguridad con Google. ¡Ojo al vatio! ¿Sabías que cada kilovatio de potencia contratada supone 40 euros más al año? En tu factura puedes ver cuánta tienes contratada. 4,6 suele ser suficiente. Para más consejos no te pierdas. Ojo al vatio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética. Naturgy. ¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha ya los superchollos diarios de Carrefour. Porque solo hasta el 22 de octubre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes el gambón. Vende 30 piezas por kilo a solo 8,95 euros el kilo. Y la dorada ración a 6,29 euros el kilo. Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar. En la cadena SER, hoy por hoy. Con Ángeles Barceló. 6 y 22 minutos de la mañana. 5.22 en Canarias. La atención política en España va a estar hoy en el Senado. Allí el Partido Popular había propuesto debatir una moción sobre la convivencia democrática dentro de la Constitución. Pretendía el PP que los presidentes de comunidades socialistas como Barbón, Chivite o Pajes se pronunciaran sobre la amnistía. Sin embargo, el anuncio del presidente catalán, Per Aragonés, lo ha cambiado todo. Dijo que hablaría de amnistía, que expondría su posición sobre el referéndum y por tanto, la cita pasa a ser de primera línea política. El PP critica la ausencia de Sánchez y el hecho de que Aragonés no se vaya a quedar a escuchar después de su propia intervención, David Junquera. Sí, toca ordalía contra la amnistía en el Senado y el PP asegura que la ausencia de Pedro Sánchez les beneficia, pero a la vez no puede evitar cargar a lo grande contra el presidente del gobierno en funciones. Lo hace Esteban González Pons. Despreciar al Parlamento es una actitud propia de un autócrata. Génova había diseñado la celada para tratar de evidenciar las contradicciones socialistas, pero ni Moncloa, ni Paje, ni Chivite, ni Barbón acuden a la cita, tampoco Urcullu. El único que se asomará la encerrona es el presidente Per Aragonés, que hablará el primero y luego se volverá para Cataluña. Para él también tiene recadito Pons por no quedarse a escuchar. Porque los dictadores también hablan. Lo que no hacen los dictadores es escuchar. Tras Aragonés está prevista la intervención de 14 varones regionales populares con los focos puestos en Ayuso. El encargado de sacar la cara por el PSOE será Juan Espadas, líder de la Federación Andaluza, una de a las que más le rechinan las posibles concesiones a Cataluña. Ferraz dice que Espadas dejará claro que cualquier acuerdo de investidura garantizará la igualdad entre territorios. Así que críticas del PP aparte, la pregunta es qué va a decir Per Aragonés, con qué discurso llega a la Cámara Alta. Radio Barcelona, Sergi López, buen día. Buen día, pues defenderá la amnistía y también la autodeterminación. Además hablará sobre el déficit fiscal de Cataluña y de la necesidad de que se transfiera a la Generalitat al completo el servicio de tren de Rodalías, que suma casi a diario averías e incidencias. Una vez acabe su discurso, Aragonés se marchará alegando motivos de agenda. El presidente no quiere dejar de explicar el posicionamiento de consenso independentista en Cataluña sobre la conveniencia de una consulta y de marcar el escenario y las condiciones en las que se debería celebrar un referéndum. Pero no quiere entrar en el cara a cara con los líderes autonómicos del PP. Y además ayer conocimos un nuevo CIS, el primero desde que Pedro Sánchez es oficialmente candidato a la investidura y con el debate de la amnistía sobre la mesa. El sondeo señala que el PSOE ha perdido apoyos, que el PP sube, con lo que estamos ante un empate técnico según el CIS. Josué Coello, buenos días. Buenos días. En plena tormenta por la amnistía, negociaciones e investiduras, el CIS ha publicado su barómetro de octubre y aunque sigue dando al PSOE como ganador ante unas hipotéticas elecciones, los socialistas caen más de un punto en intención de voto respecto a septiembre. Ahora están en un 32,6%. Casi en empate con el PSOE está el Partido Popular con un 32,2% en intención de voto y con una clara mejoría respecto al pasado mes de septiembre. No cambia mucho el panorama tras PP y PSOE. El CIS coloca en tercera posición a sumar. La formación de Yolanda Díaz mejoraría ligeramente en intención de voto hasta el 12,7%, mientras que Vox se mantendría en cuarto lugar con una caída de un punto respecto al mes anterior. Y todo ello mientras el independentismo catalán es clave para formar gobierno y el CIS así lo refleja con una ligera subida de Esquerra Republicana y una ligera caída de Junts. Y de la crisis política en Baleares, con los presupuestos del PP paralizados por Vox en el Parlamento, la última decisión del partido de Abascar en las Islas nos habla de que en su interior también hay una crisis. El pulso parlamentario que le está echando al PP se ha cobrado su primera víctima y es de Vox. La ultraderecha paralizó la tramitación de los presupuestos votando en contra del techo de gasto y ayer Vox cesó a uno de sus portavoces parlamentarios, el que se planteaba su voto a favor para evitar el enfrentamiento con los socios de gobierno. Gana por tanto el ala de Vox que pide mantener el enfrentamiento con el PP y el bloqueo. Radio Mallorca, Mamen Municio, buen día. Mamen Municio, buen día. No está Mallorca, vamos con otros asuntos porque hace poco les hablábamos de cómo se han incrementado los matrimonios forzados en países como Afganistán, donde gobiernan desde hace dos años los talibanes. Esta circunstancia no solo ocurre en países como este, en menor medida también la tenemos aquí en España. En Valencia ha sido detenido un matrimonio por vender a su hija menor de edad. Dos mil euros había pagado el que iba a ser su marido. Ha ocurrido en Alcira, Radio Valencia, Nataléns, buen día. Buen día, son cinco las personas detenidas acusadas de captar a través de redes sociales a una menor que fue vendida por sus propios padres en Alcira y luego forzada por sus captores a prostituirse en un asentamiento chabolista de Níjar en Almería. La operación se inició a comienzos de este verano. Al parecer, la chica que vivía en condiciones deplorables era obligada a prostituirse por su pareja, que había pagado dos mil euros por casarse con ella. Además, le agredía y le obligaba al consumo de drogas. De lo económico, Bruselas ha denunciado a España, por lo que consideran una falta de independencia de la empresa Adif, la gestora de las infraestructuras ferroviarias. La comisión considera que España, por ejemplo, no está aplicando correctamente la directiva europea para la liberalización ferroviaria. Justo antes de que se hiciera pública esa denuncia, precisamente la ministra Raquel Sánchez defendía que el tren y esa liberalización ferroviaria eran claves para la transición ecológica. Eduardo Hernández. Lo que dice la comisión es que España no ha abordado correctamente la directiva de 2012 en la que se establece un espacio ferroviario europeo único. La presidenta de Adif, María Luisa Domínguez, aseguraba ayer en Hora 25 de los Negocios que la liberalización ferroviaria sí se ha aplicado correctamente, con el visto bueno de Europa, además. El director general del transporte terrestre de la Comisión Europea ha subrayado que en España se han hecho los deberes desde hace mucho tiempo, tenemos la red ferroviaria de alta velocidad más extensa de toda Europa y lo que ha hecho ha sido animar a los colegas de otros países, de otros estados miembros, a imitar y aprender del modelo español. Mientras tanto, la comisión argumenta que falta transparencia en cuanto a datos de eficiencia y costes, falta también independencia del administrador de infraestructuras a la hora de nombrar a su consejo de administración, ya que depende del Ministerio de Transportes, del gobierno. Y dicen además también que el sistema de tarificación no se está fijando de manera independiente por medio de ese administrador, pese a que tiene la potestad de hacerlo. Y un estudio dice que desde que son más baratos o gratis, usamos más el metro y los cercanías, pero el volumen de coches, por ejemplo, en Madrid no ha bajado. Lo publica ESADE, señala que la gratuidad de los cercanías y las rebajas del precio de transporte público en los últimos meses no han servido para reducir el uso de coche privado en la ciudad. Dice que las bonificaciones han beneficiado a los usuarios, que ya eran usuarios, pero que los que preferían el coche lo siguen cogiendo. Jordi Fábrega. Las bonificaciones al transporte público han incrementado el número de usuarios del metro y de los cercanías, pero no han reducido el número de coches que se mueven, al menos en Madrid, que es donde se ha centrado este estudio. No se notan menos coches, ni en el conjunto de la ciudad, ni en la M30, ni tampoco en las vías de acceso, lo que demuestra, según Jorge Galindo, que es director adjunto de Sadekpol, que el precio no es lo más importante para potenciar el transporte público. Antes que el precio, lo que importa es la frecuencia, la calidad de infraestructura y la cercanía del uso, que es donde quizás deberíamos poner el foco. Por eso nosotros los resultados no nos han sorprendido especialmente, la verdad. Las bonificaciones al transporte público se han servido, pues, para aliviar el bolsillo de los usuarios que ya lo utilizaban, pero no han modificado el comportamiento de los que prefieren el coche. Y en Estados Unidos, un grupo de científicos ha dado un paso de gigante en la lucha contra el cáncer, Javier Gregory. El glioblastoma es un cáncer cerebral muy agresivo, y hasta ahora, al tiempo medio de supervivencia de las personas afectadas, no superaba los 10 meses, porque no hay un tratamiento eficaz, como explica la neurooncóloga Yolanda Piña. El glioblastoma es el tumor cerebral primario más común y más letal en adultos, pero puede ocurrir en todas las edades. Las opciones de tratamiento son limitadas. Pero la buena noticia es que un equipo de científicos de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, ha logrado modificar los genes de un virus para que infecte y ataque de forma mucho más eficaz a las células cancerosas de este cáncer cerebral. Y el primer ensayo con humanos ha sido positivo, porque ha logrado que 41 pacientes vivan un 50% más de tiempo de la supervivencia hasta ahora lograda con este tipo de tumor. Son las seis y media, las cinco y media en Canarias. Entra hoy una nueva borrasca. Por el oeste todavía se notan los efectos de la que se marcha por el norte, así que el jueves viene cargado de viento, de lluvias y algo más de frío. La mayor parte del país está en aviso amarillo por las precipitaciones y también por las fuertes rachas de viento que van a ir a más según avance la jornada. Lo peor va a estar en el suroeste y en Baleares. De hecho, Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía, Baleares, Aragón y Murcia están todas en aviso a naranja. Especialmente complicada va a ser la situación en todos los puntos de la costa. Todo esto cuando entramos ya en el decimotercer día de conflicto en la franja de Gaza, en estos momentos todo pasa por la posible apertura del paso de Rafá con Egipto para que entren 20 camiones de ayuda humanitaria. Es apenas un quinto de lo que Naciones Unidas considera que debería entrar al día y las ONG denuncian que no es solo cuestión de agua y medicamentos. El combustible y la luz son imprescindibles para la supervivencia. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Esta madrugada ha llegado la confirmación del presidente de Egipto, Al-Sisi, que ha insistido en que bajo ningún concepto quiere que la apertura de su paso fronterizo se traduzca en la entrada de refugiados en su país. Biden ha dado más detalles del acuerdo. La condición indispensable es que jamás no intercepte estos camiones porque en ese caso no entrarán ningún otro. Si sale bien, permitirán que entren más. Primero tienen que arreglar los baches que hay en la carretera para que puedan acceder los vehículos. A eso se van a dedicar hoy y esperan que a partir de mañana puedan cruzar los camiones. Al otro lado estará la ONU para repartir el material. Todavía del exterior, la noche deja en Argentina el cierre de campaña de los candidatos a las elecciones presidenciales. La primera vuelta es este domingo. Están frente a una oportunidad histórica. Lo que está diciendo es que va a combatir la casta. ¿Qué casta va a combatir si la tiene adentro? Que el domingo cueste lo que cueste. El domingo tenemos que ganar. El último en celebrar su acto de cierre de campaña ha sido el ultraderechista y anarcocapitalista Javier Milei, favorito en las encuestas. Frente a miles de personas en Buenos Aires, en un estadio abarrotado, ha apostado por ganar en primera vuelta. Una de las últimas propuestas de su programa es un proyecto para renunciar a la paternidad si a un hombre le pinchan el preservativo. Aragones defiende hoy la amnistía frente a los varones del Partido Popular en el Senado. El presidente de la Generalitat va a dar un discurso breve de unos 10 minutos, tras el cual tiene previsto marcharse sin escuchar a los 11 presidentes de las comunidades que preside el PP. No van a participar en el debate ni el gobierno, ni los tres presidentes socialistas de las autonomías, ni el lenda Cariurcullo. En Canarias, las últimas 24 horas han sido todavía más difíciles que las anteriores. La situación de emergencia ya se ha declarado en las islas. Solo ayer casi 800 migrantes llegaron a la costa canaria. Entre ellos había 80 menores y 45 mujeres. El presidente canario, Fernando Clavijo, hizo ayer un llamamiento a la Unión Europea para una política migratoria única y humana. Y hoy se reúne con el ministro Escribá en el Hierro. Redacción en Canarias, Andrea Expósito. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, interior. Inmigraciones no se ponen de acuerdo sobre la crisis migratoria de Canarias, mientras el ministro Marlaska defendía hace unos días que no era necesaria la creación de un mando único porque las cifras, decía, son controlables. El ministro Escribá ha movido ficha declarando la emergencia en las islas. Hoy se verá en el Hierro con el presidente de Canarias, después de que en las últimas 24 horas hayan llegado a las islas casi 800 personas, entre ellos 80 niños en total. Y aunque hablar de números en este caso no es lo más importante, por contextualizar, más de 25.000 personas han arribado a Canarias en lo que va de año. Si continuamos a este ritmo de llegada, en dos semanas se superarán las casi 32.000 personas que ya lo hicieron en 2006 en la crisis de los cayucos. Es jueves, es 19 de octubre. Vamos ya con el primer repaso a las portadas de la prensa nacional, Isabel. En El País titulan que Biden avala la versión israelí sobre la matanza del hospital. La crónica del diario .es cuenta que el mundo árabe se levanta contra Israel y Estados Unidos tras la matanza. En la prensa conservadora la ABC cuenta que Interior ha reforzado la seguridad en 10 embajadas y el mundo cuenta que Biden respalda a Israel, pero le pide que evite la rabia de Estados Unidos tras el 11-S. La vanguardia titula que Biden se alinea con Israel y se marcha sin resultados diplomáticos y el periódico de Cataluña cuenta que las nuevas terapias ya tratan el cáncer de mama más letal. Y a partir de las 8 y media, tiempo para el análisis. En el abierto de hoy por hoy, esta mañana con Elena Pisonero, con Ignacio Escolar y con Nacho Corredor, estas son para él las claves del día. Un Estado tiene derecho a tomar decisiones arriesgadas. En la búsqueda de la construcción de un proyecto compartido, sobre todo si ya lo ha hecho en el pasado y le ha funcionado, sobre todo si ya lo ha hecho en otras ocasiones y, sin embargo, no ha acertado. España tiene derecho a equivocarse, pero no tiene derecho a no intentarlo. Nadie sabe si el camino de la amnistía, la posibilidad de poner un contador a cero, puede contribuir definitivamente a que la energía del debate público deje de estar condicionada por nuestro pasado. Pero muchos podemos intuir que no intentarlo es condenar a España y, sobre todo, a nosotros, los españoles, a malbaratar oportunidades constantemente en un contexto en el que el mundo cambia y nadie espera las consecuencias de ponernos o no de acuerdo. Algunos rebajan las expectativas sobre la posibilidad de que veamos un acuerdo para la legislatura en las próximas semanas, olvidando que el camino que algunos quieren construir es seguir permanentemente instalados en las coordenadas del pasado. Ante la expectativa de poder pasar página, de construir un futuro compartido, de que la política tenga la capacidad de resolver las cosas, aún a riesgo de equivocarse, quienes aspiramos a vivir 10, 20, 30, 40, 50 años más en España, solo podemos confiar en que haya quien entienda que aspiramos también a hacerlo en paz, en armonía, en convivencia, en igualdad, en libertad y con ganas de dedicar nuestra energía, nuestro tiempo a mejorar y que piensen en mejorar nuestra vida. El último informe de Fisco asegura que la mitad de las empresas en todo el mundo están adaptando su actividad al uso de la nube. En volumen, ya derivan a ese entorno hasta el 20% de su carga de trabajo. Un fenómeno que se extiende también a las pymes, que consiguen obtener servicios avanzados a precios más ajustados. Acceso flexible a los datos, agilidad, uso de aplicaciones y servicios como centralitas en la nube empiezan a estar cada vez más presentes incluso en los negocios más pequeños. Es el caso de la centralita en la nube, que facilita estar disponible en todo momento para atender a los clientes desde cualquier lugar. Los servicios básicos que incorpora una buena centralita en la nube suman al negocio hasta 50 numeraciones fijas, locución de bienvenida, transferencia y desvío de llamadas, operadora automática con menús personalizados, hasta 25 llamadas en espera y centralita personalizable con los puestos fijos y móviles que necesites. Y con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para ofrecer la mejor atención a tus clientes. Llama ya al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Si necesites un taller de garantía pel cotxe, Motrio t'ofereix un manteniment multimarca sense sorpreses, amb mecànics experts altament qualificats i formats. Descobreix Motrio, el taller que et dona tot el que necessites. Troba el teu taller Motrio més pròxim a talleres.motrio.es La cadena SER presenta El placer de escuchar Estas son las trivialidades de la vida familiar. Las cosas que hacen las niñas, las cosas que dicen, el aroma de la cena impregnando la casa, la visión del jardín a través de la puerta principal de cristal, el border collie del vecino de enfrente ladrándole al repartidor de UPS, la vecina a la que apenas has visto las últimas semanas y que te trae los sobres de semillas que habíais pedido juntos, que te mira inquisitiva y preocupada, se da media vuelta y se despide con un chascarrillo. Una a una van asaltando los sentidos, viajan por las neuronas, establecen sinapsis, electriczan el cerebro y hay un momento, un momento cuya duración específica no recuerdo, antes del colapso sináptico. Cuando lo oído oye, la nariz huele, los ojos ven y los dedos sienten el frío y la suavidad del papel de aluminio que envuelve los sobres de semillas. La edad del desconsuelo. James Miley. 2019. Cadena Ser. El placer de escuchar. Cadena Ser. El poder de la conversación. En la cadena Ser. Hoy por hoy. Con Ángels Barceló. Seis y treinta y ocho minutos de la mañana, cinco treinta y ocho en Canarias. José Luis Astre, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Todo bien? Todo bien. Vale. Pues venga. Arranjemos. ¿Estás seria? Venga, arrancamos con los amaneceres. Vamos a ello. Pues en Castelldefels, en la provincia de Barcelona, se va a hacer de día a las ocho y ocho minutos de la mañana, mínimas de veinte grados, máximas de veintiséis. En Magán, en Toledo, va a amanecer a las ocho y media, mínimas de doce, máximas de veinte. Y en Crémenes, en la provincia de León, se hará de día a las ocho y treinta y ocho, mínimas de seis grados, máximas de catorce. Uy, fresquito aquí, ¿eh? Sí, ya va bajando bastante la temperatura y eso que entra la nueva... Va entrando ya la nueva borrasca. De hecho, hoy es final del día de transición y ya hacia el fin de semana no falla. Mira, voy a aportar una cosa. Cuando yo he llegado, llovía. Es mi aportación. Muy bien. ¿Te parece? Pues después de esta aportación, sin duda, de gran interés informativo... Cuando yo he llegado, llovía. Les recuerdo que nuestro teléfono para recibir sus notas de voz con los amaneceres, que aspirarán a ser el mejor amanecer de octubre, la recibimos en el 638-313-466. Hoy nos manda su amanecer, Miguel, desde Vigo. Suena el despertador y, como cada mañana, desayuno con vosotros observando, desde mi ventana, la tranquilidad del mar entrando por la ría de Pontevedra. Antes de salir de casa, le doy un beso al amor de mi vida. Una persona preciosa llamada Emma, de dos años y medio de edad, que duerme tranquila junto a su mamá. Cojo el coche y me dirijo a Vigo, viendo como el sol también poco a poco se va despertando. Y mientras eso ocurre, escucho la terrible realidad de un lugar del mundo en el que el ser humano ha dejado hace años de serlo. Y me siento incapaz de ponerme en la piel de quien, día tras día, se despierta en medio del horror con la única esperanza de volver a ver vivos también a los que más quiere. Y le doy las gracias a la vida por tener la inmensa suerte de haber nacido en un lugar en el que, al menos, se puede vivir en paz. Qué buena reflexión. Es muy candidato, ¿eh? Sí, muy candidato, Miguel. Muy candidato, muy candidato. Nos ha gustado mucho. Y sobre todo, ya lo decimos siempre, ir a trabajar viendo el mar. Mirando el mar. Eso te da un poco la vida. Desayunando tranquilamente, escuchándonos mirando el mar. Bueno, tranquilamente o no. Sí, creo que ha dicho tranquilamente. Sí, sí, sí. O así te imaginamos, Miguel. Exacto. No nos digas que desayunas de pie y le das... No, no, no. Nosotros te estamos imaginando sentado, con la tostada... No vengas ahora a rompernos la magia, Miguel. No, no. Si vas a romperla, no vas a ganar. Exacto. También te lo digo. Venga. Pobre. Encima que nos manda el audio recibe. Se va como una bronca. No, Miguel. Es broma. Te queremos mucho. Venga, vamos con ganadores. Ayer conocimos los ganadores de los premios Ondas y muy contentos y mucha satisfacción por todos los compañeros que van a recibir la estatuilla. Es un día de fiesta de celebración a quienes nos dedicamos a esto de la comunicación. Por ejemplo, el premio al mejor programa de radio para El Faro. Mara Torres lanzaba este mensaje de agradecimiento cuando hoy hablaban del premio en el programa. Cómo me gustaría, cómo nos hubiera gustado a este equipo, a Lala, a Elena, a Irene, a Paloma, a Julia y a Chema y a Nick que hoy hubierais estado aquí con nosotros celebrando este Ondas al Faro. Estamos, como podéis imaginar, felicísimas. Además, este año cumpliremos mil temas y aún no sé cuándo, pero sé que lo vamos a celebrar entre todos. Antes de que llegue a esa celebración entre todos que promete Mara, yo creo que ya por cómo estaba hoy el equipo de Contento, alguna celebración ya han hecho. Algo ya han celebrado, ¿no? Sí, sí, sí. Y más que van a celebrar. Mara estuvo en la ventana donde, ¿sabes qué es tradición? Que a las cinco, en cuanto Jaume Serra dice que son los premiados, pues Francino dedica esa hora de la ventana a hablar con los y las premiadas. Habló, por supuesto, con Mara. Yo he visto a Meryl Streep esta mañana bailando delante de los gaiteros. Pues yo me siento más o menos igual. Luego, luego escucharemos a Meryl Streep, veremos ese fragmento. Mejor programa de radio de proximidad para el búnker de Cataluña Radio, Radio Clásica, Mejor idea radiofónica, Las edades de Millás de Avivieres son dos días, dice el jurado, que es una forma original de entender la actualidad y conversar. Pino y Millás. Sí, pero imagínate tus costumbres de ahora, porque estamos hablando de ir a la cárcel ahora, Juanjo de ahora. Claro, tú a la una y media tienes hambre. Sí, pero en la cárcel se come pronto, ¿eh? Sí. Esto ya hace apenas unos días de la conversación que tenían Pino y Millás en el Avivir, el domingo por la mañana. En tele, pues Carlos del Amor, Silvia Hinchaurrondo, que pasaban también por la ventana. Abrumado porque estaba dando una clase antes del móvil a volverse absolutamente loco. La verdad que me han puesto un nudo en la garganta y me han hecho muy, muy feliz. Poquita fe en la serie de Movistar Plus, Juan Diego Boto, Úrsula Corberó, en música, bueno, muchos más premiados. En música, pues mira, por ejemplo, Drexler. Este premio lo has votado tú. No, no me han pedido opinión, pero ya saben lo que hubiera votado. Yo creo que le premian porque suena tanto en el hoy por hoy. Sí, exacto. Es como, venga, vamos a premiarlo. Venga, pues estos son algunos de los premios Ondas. Enhorabuena a los premiados, como se dice. Premiados también en Oviedo, porque mañana se entregan los premios Princesa de Asturias y ya saben que en los días previos van llegando los premiados, se dejan ver, comparten actos y eventos con los ciudadanos de Oviedo. Y ayer vimos a Meryl Streep. Como nos gusta, en todos los registros. En todo. Haga lo que haga. En todo. Meryl Streep, que ahora lo comentaba también Mara cuando decía me he sentido igual que Meryl Streep. Bueno, es que era el recibimiento oficial con los gaiteros en el Hotel Reconquista de Oviedo. Y ella se pone a bailar al son de los gaiteros. Bueno, luego por la tarde fue a un acto al Palacio de Congresos de Oviedo ante dos mil personas. El anfitrión era Antonio Banderas y nada más empezar la conversación con él, Meryl Streep decía que no se esperaba un recibimiento tan caluroso. Me siento como Taylor Swift, decía. Banderas le preguntaba de dónde viene su amor por la interpretación. El amor de mi madre por el teatro. Nos lo dio, me lo dio. El deseo de filtrar lo que sé a través de los ojos de otra persona y saber recibir lo que ellos saben en ese momento dramático y contar esa historia. Contaba cómo el papel de su madre es importantísimo en cómo ella llega a la interpretación. De hecho, es que hubo momentos en que medir a clase su madre les llevaba al teatro. No la llevaba al colectivo. Mi madre era que periódicamente como dos o tres veces al año me despertaba a todos, a mis hermanos y nos decía a cada uno de nosotros nos decía este es tu día, no tienes que ir a la escuela, vamos a ir a Nueva York una diosa. Total, total. O sea, en todas las acepciones. Hasta tú y yo estamos de acuerdo en que Meryl Streep es una diosa. Que ella no se espere ese recibimiento, que diga me siento como delusivo, no va a esperar ese recibimiento. Bueno, pero eso forma parte también de lo grande que es Meryl Streep. De sorprenderse, de decir, ostras, qué expectación levanto yo. Es Meryl Streep. Bueno, no sé si recibió el mismo recibimiento Murakami. Hombre, yo igual el mismo, el mismo. Bailó, bailó. No sé si bailó. Sé que Antonio Banderas no estuvo con él. Con Murakami. Pero bueno, esta fue la recepción del Teatro Jovellanos. Bueno, tampoco vamos a sacar el aplausómetro que estaría feo. Pero en fin. Pero bueno, Murakami, que siempre está bien. Bienvenido también. Estos días van a pasar por Oviedo todos los premiados a las princesas de Asturias, premio que se va a entregar mañana por la tarde. Sampe, aquí, ni un Ondas ni una princesa de Asturias. No, no, ni la Pedrea. Ni la Pedrea. Nuestro amor incondicional. Eso sí, y lo siento cada día. ¿Jugabas? Poco, solo jugar poco. Vamos. Bueno, pues sigue avanzando el caso Negreira. Ayer conocíamos la decisión del juez instructor de adjudicarle al presidente Laporta la condición de investigado. Le atribuyó un posible delito de cohecho que le implicaría en su primer mandato, pero en el larguero el abogado penalista David Ayneto no cree que Negreira tuviera la condición de funcionario. Para mí no. Me falta un funcionario. ¿Entiende usted que Enrique Negreira se le puede considerar un funcionario? Yo entiendo que no, pero también es un tema bastante raro que un juez decida qué delito es y qué delito no es. Eso lo decide un juez sentenciador. Un juez instructor investiga los hechos por si esos hechos pueden ser constitutivos de un delito que una acusación le está diciendo. Pues el Barça también nega que los árbitros sean funcionarios públicos. Y el señor Ayneto iba más allá. ¿Cree que la implicación de Laporta va a tener un corto recorrido? ¿Aquí cuántos presidentes hay? Por ahora, con este sería el tercero. Le falta un elemento a ese auto. Sí. Un contubernio, un concurso, una organización para hacerlo. Porque si no hay eso, y a mí me imputan en el 2023, 10 años para atrás, 2013. ¿Qué me van a investigar ahí? Perder el tiempo vamos a hacer. Eso sí, vamos a ganar los abogados. Un recurso debía quitarlo de ser investigado. Solo con este argumento a Dios se ha acabado el asunto. Bueno, pues esa es la opinión de este jurista experto. La otra noticia era el regreso casi dos meses después de Jennifer Hermoso a una concentración de la selección, pero no volvieron ni Patrín Guijarrón ni Mapi León. Lo explicábamos y tomé. Ellas nos trasladaron su opinión que respetamos. A partir de ahí no hemos sabido nada más. Tampoco tenemos que seguir dando mucho bombo a esta situación. Son dos jugadoras importantes en su club. Cuando vuelven a la selección. Venga, que está aquí Brian Pérez que nos va a contar lo que vamos a hacer a partir de las 10 de la mañana en la segunda parte de este Hoy por Hoy. Brian, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Ya es jueves y en el magazine de Hoy por Hoy tenemos un menú maravilloso como cada día, pero hoy también es recomendable este jueves. Desde las 10 reunimos a nuestros ministros de Ciencia y Tecnología, a Nuño Domínguez y a Jaime García Cantero con muchos temas sobre la mesa. Desde la inteligencia artificial para identificar los sonidos de los animales en los bosques a la regulación del olvido oncológico. Más tarde, Luis Alegre despliega su agenda de amistades para atraer a amigos alegres a una nueva amiga, la actriz Marta Nieto. A partir de las 11 Lola Pons tiene preparada su clase de lenguaje sobre el tratamiento de cortesía, el uso del señor, señora, señorita, señorito y cómo debemos usarlo correctamente. Y después, Javier Ocaña nos va a traer el análisis de Asesinos de la Luna de Scorsese después de la entrevista exclusiva que escuchamos la semana pasada en el programa y nuevos estrenos como El legado y Los colonos. Y para acabar, pues nos metemos en las cocinas de al dente con Ainhoa Aguirre Goitia con la que vamos a hablar de la quinta gama, la cocina precocinada que se entrega lista para rematar, preparar un poquito y comer hasta dentro de un rato. Siete menos diez de la mañana, seis menos diez en Canarias. Hoy por hoy Madrid Ester Bazán Estamos en aviso amarillo por lluvia y viento. Buenos días, Jordi Carbón. Buenos días. Viento, lluvia y temperaturas a la baja es lo que nos espera para hoy jueves aquí en la Comunidad de Madrid. Lluvia que alcanzará la máxima intensidad a partir del final de la tarde y hasta la próxima noche cantidades entre los cincuenta y cien litros por metro cuadrado en la mayor parte de la región los acumulados que esperamos y con temperaturas todo el día muy parecidas, sensación de ambiente fresco con rachas de viento que superarán los sesenta kilómetros por hora. Es la noticia que les estamos contando en Radio Madrid en las últimas horas y que tienen con detalle en nuestra página web. La declaración ante un juez del ex alto cargo que firmó los conocidos como protocolos de la vergüenza, Ayuso no medicalizó las residencias durante la pandemia para mandar los recursos a otros puntos como el hospital de Ifema. La información es de Elena Jiménez. La declaración de Carlos Mur como testigo se produjo el pasado mes de marzo y ante el juez de instrucción reconoció que el gobierno de Ayuso no medicalizó las residencias. Pero evidentemente de cuatrocientas setenta y cinco residencias de la Comunidad de Madrid la canalización de medios hacia otros dispositivos que se estaban abriendo no permitió contar con suficientes medios sobre todo recursos humanos médicos y enfermeras para medicalizar todas las residencias como hubiera sido debido. Y es que se estaba llevando el personal médico al IFEMA el hospital de campaña que se levantó en Madrid en la primera ola de la pandemia y a donde solo fueron derivados veintitrés mayores desde las residencias. Carlos Mur insistió en que aquellos protocolos eran recomendaciones y que se hicieron a petición de los geriatras para que que el último profesional no tuviera que decidir algo tan dramático como estaba sucediendo en Italia de a quién ubicaba el recurso escaso teniendo varios pacientes para hacerlo. Y le dijo al juez también que esos documentos no tuvieron el consenso de todos los profesionales. Hay que recordar que hace solo unos días una trabajadora contó en la Comisión Ciudadana sobre lo sucedido en las residencias que los mayores fallecían en algunos centros asfixiados y agarrados a las barandillas de las camas sin atención médica ni morfina. Las residencias serán uno de los asuntos que saldrán esta mañana en la Asamblea de Madrid. Hay pleno esta mañana después del cuestionado viaje de la presidenta a Nueva York cuyos frutos ella defendió vendrán tiempo después aunque eso sí no dio detalles y además comparece la consejera de Sanidad para hablar de las listas de espera. Y después de semanas de caos de problemas para las familias que necesitaban una beca comedor de ampliación de los plazos al final todos los solicitantes tendrán la ayuda Javier Alonso. Punto final a la incertidumbre de las 107.000 familias que pidieron la beca comedor pero que llevaban mes y medio esperando por culpa según el consejero Emilio Viziana del cambio en el sistema. Es un sistema que aporta más garantías pero que también tiene unas formalidades administrativas burocráticas adicionales. Era para mejorar el control sobre el dinero público pero ahora se van a entregar de forma indiscriminada se cumplan o no los requisitos ante los problemas del gobierno regional para gestionarlas. Solo 24 horas antes el director general de becas insistía en la asamblea en que se resolverían en tiempo y forma. Se están rebaremando las solicitudes es decir es una respuesta clara no tiene ningún tipo de doblez ni de matiz ni de intentar ocultar información y la intención es que al final de este mes se publique la resolución definitiva. La oposición habla directamente de chapuza y gestión arbitraria. Y la FAPA Giner de los Ríos dice que estarán pendientes de la publicación oficial de las listas y que si no se hubiera tomado esta decisión es muy probable que miles de familias se hubieran quedado sin esta ayuda. Desde la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras se ha denunciado el sufrimiento innecesario de las familias por el caos en la gestión. Y vamos a completar la información a esta hora en comunicación con la Dirección General de Tráfico. Está lloviendo en muchos puntos. Lucía Andújar hay problemas para circular en las carreteras. Buenos días. Muy buenos días. Pues hasta ahora estamos pendientes de complicaciones en la entrada a la Comunidad de Madrid por la A2 a su paso por Torrejón de Ardoz A4 Valdemoro Pinto y Butarque en la A42 en Valdemoro y Getafe y también en la A5 a la altura de Alcorco. Van a encontrar complicaciones si circulan por la M40 en Vallecas, Vical, Barricos, Lada todo ello sentido en la autovía de Barcelona también en la M40 en Villaverde sentido A4 y Barriera Fortuna y Pozuelo hacia la A6. Les pedimos por ello mucha precaución en estos tramos y días. Renault Hablemos de coches Hablemos de tecnología Hablemos del placer de conducir Hablemos de Renault Descubre toda la gama Renault y aprovecha nuestros días únicos del 18 al 24 de octubre para llevarte tu nuevo Renault con las mejores condiciones Más información en Renault.es Descúbrelo en la red Renault de la Comunidad de Madrid Es el momento del cambio en Universae damos un giro al concepto de formación profesional abriendo nuevas puertas ayudándote a construir tu nuevo camino desbloquea la experiencia Universae y aprende sin límites potencia tu talento alcanza el éxito Universae Instituto Superior de Formación Profesional En Conforama podrás disfrutar de un descuento del 15% para renovar tu dormitorio y un 10% en electrodomésticos con envío gratis solo del 19 al 23 de octubre Conforama Si tu banco ya no te va Ven a la cuenta Vamos Entra en Ibercaja.es y descubre la cuenta que siempre va contigo Ibercaja el banco del Vamos Son las 6 y casi 56 minutos Te has hecho tres caminos de Santiago y dos vueltas al mundo para sentir un cambio y solo has conseguido marearte Ahora empezar de cero es más fácil Con el SEAT León híbrido enchufable con etiqueta cero podrás moverte por donde quieras dentro y fuera de la ciudad y con entrega inmediata para empezar ya con todos tus planes Red SEAT de la Comunidad de Madrid Hay baños y baños Los de Roca tienen duchas que maximizan el espacio con platos antideslizantes para una mayor seguridad Roca El baño Aprovecha la oferta de este mes en platos de ducha y mamparas Ven a Eugenio Pereda en Avenida de Oporto número 10 Madrid ¿Te atreves a descubrir el enigmático mundo de las rapaces nocturnas en Zoo Aquarium de Madrid? Ven a aprender sobre nuestras lechuzas y búhos y conoce la colaboración con el Centro de Recuperación Brinzal con el que hemos reintroducido más de 20 ejemplares nacidos en Zoo Te esperamos en Zoo Madrid junto a las aves de la noche Tenemos el nutricosmético más completo para tener un pelo luminoso una piel hidratada y unas uñas nutridas y fuertes Se llama pelo, piel y uñas de Natur Tierra De venta en supermercados y grandes superficies con la garantía de laboratorio sin sadie Regalamos 100 colchones Sí, sí En Dormitorum volvemos a regalar 100 colchones para celebrar la apertura de nuestra nueva tienda en Chamartín Visítanos en el Centro Comercial Al Campo de Pío 12 el próximo viernes 20 de octubre y llévate un colchón completamente gratis Así de simple Recuerda el próximo viernes en el Al Campo de Pío 12 frente a la parada de metro Confía en Dormitorum Gente despierta ¿Tiene algo en esta tienda que sea tan especial como ella? Por supuesto que sí, señor No, 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 no Quiero decir que tenemos cosas tan especiales como ella No, tampoco Tenemos cosas tan especiales como ella, quiera que sean Pretty Woman Pretty Woman El Musical En el Teatro EDP Gran Vía Disfruta de la experiencia musical del año y únete a la Pretty Locura Entradas a la venta en GrupoSmedia.com Ya estamos en Halloween y los lobos acechan Mucho cuidado con ellos Ven directo a Yamobile y no te entretengas Podemos quedarnos con tu coche y pagártelo ya Cuidado que no se te haga de noche Universidad Pyme llega a IFEMA Madrid Un entorno para la formación y la mejora de competencias digitales Un foro de intercambio y experiencias para la digitalización de las pymes los emprendedores y los profesionales 26 y 27 de octubre Inscripción gratuita en fundae.es Financiado por los fondos Next Generation Y es una nueva jornada esta mañana en la audiencia provincial por la muerte del joven rapero Isaac después de un día en el que la madre de Isaac y la familia del acusado se abrazaron en medio del dolor Ángel Estriano es la madre de la víctima Si es que en el fondo ellos también pues también están sufriendo no tiene que ser nada grato ver a tu hijo acusado asesinato que lo sienten muchísimo y que puedo contar con ellos para lo que necesite Los vecinos de Villaverde y Getafe vuelven a rechazar la celebración del matculte anunciado por los organizadores en la misma ubicación en la que se generaron tantas quejas por la mala organización y el ruido Pues de nuevo vamos a salir a lucharlo a quejarnos porque no se ha hecho ningún tipo de adecuación del territorio o de las calles subyacentes para facilitar el tránsito de personas Y hoy empieza el programa cultural organizado por el Ayuntamiento de Madrid para dar a conocer lugares de interés patrimonial de la ciudad Esta es la undécima edición que va a permitir descubrir más de 100 espacios singulares entre los que se incluyen 16 enclaves que abrirán sus puertas sin inscripción previa Es jueves 19 de octubre Que tengan un buen día Son las 7 de la mañana las 6 en Canarias En la cadena SER Hoy por hoy Con Ángels Barceló Hola, muy buenos días Egipto confirma el pacto con Estados Unidos para que puedan pasar los primeros camiones de ayuda humanitaria a Gaza después de casi dos semanas de bloqueo Es el resultado con el que Biden regresa a Washington después de su viaje exprés a Israel y es un resultado impreciso porque no está claro si los camiones podrán empezar a entrar mañana e insuficiente porque la ONU advierte de que hacen falta al menos 100 camiones cargados de agua comida y medicamentos y ese pacto además tiene condiciones Si Hamas confisca o intercepta la ayuda se acabó Advertía a Biden que ya ha aterrizado en Washington una vez que había hablado por teléfono con el presidente egipcio al Sisi José Luis Astreola Hola, buenos días Egipto que hasta ahora mostraba recelos abrir ese cruce por temor a una entrada de gazatíes que colapsase su frontera ha dado por aprobado el acuerdo que Biden confía no confirma solo confía en que pueda empezar a aplicarse mañana arreglar las carreteras va a llevar al menos 8 horas será la propia ONU quien supervise desde el lado palestino la entrada de camiones La ayuda humanitaria empieza a desatascarse o bueno eso parece justo después de la explosión en un hospital que ha dejado alrededor de 500 muertos según Hamas y que ha generado una ola de indignación en el mundo árabe Biden ha apoyado la tesis de Israel que el estallido se debió a un cohete de grupos palestinos que falló pero la autoría todavía no está clara y esto después de una noche de nuevos ataques según la media luna roja enviado especial de la SER Pablo Morán buenos días hola Ángeles buenos días seguimos con más propaganda de parte que certezas sobre la autoría del ataque y seguiremos así hasta que se investigue de forma independiente in situ algo que sigue pareciendo poco probable algunos análisis de la prensa internacional con el apoyo de expertos avalan la posibilidad de que la matanza fuera provocada por un proyectil lanzado dentro de la franja pero otros análisis cuestionan la veracidad de pruebas presentadas por Israel este miércoles como esta la supuesta conversación entre dos militantes de Hamas que reconocerían la autoría de la yihad islámica y que es falsa según Channel 4 en Reino Unido los bombardeos han continuado esta noche como decíais incluido uno denunciado por la media luna roja en las inmediaciones de otro de sus hospitales la agencia de noticias palestina habla de más de 30 civiles muertos en estos bombardeos de madrugada gracias Pablo hasta luego hasta luego además de lo que va a pasar hoy en España el pleno del senado en el que el presidente catalán Pérez Aragunés defenderá la necesidad de una amnistía para los encausados por el bruxes a partir de las 11 de la mañana se va a debatir la moción que ha presentado el PP y a cuyo debate no van a acudir los presidentes autonómicos del PSOE y de lo que acaba de pasar en Argentina el cierre de campaña de los candidatos que vota este domingo el país en primera vuelta en sus elecciones presidenciales el favorito es el ultra Javier Milei a quien los sondeos dan ganador pero sin mayoría suficiente tendría que ir por tanto a una segunda vuelta el acto ha reunido a 16.000 personas un poco radicales pero bueno es como lo dije recién vamos a ponerle un poco de tuco a los fideos ya está a la mierda todo vamos por algo distinto bueno es jueves es 19 de octubre 7 y 4 minutos de la mañana 6 y 4 en Canarias Lisboa Londres La Haya Madrid las protestas contra el bloqueo y los bombardeos en Gaza se extienden mucho más allá del mundo árabe Sergio Soto buenos días hola Ángeles buenos días aquí en Melilla de hecho hemos visto cierta tensión en las últimas horas cuando varios centenares de jóvenes se han concentrado frente a una sinagoga Israel asesinos gritaban los manifestantes que llevaban banderas palestinas y han subido a mesas y sillas de los bares de alrededor sin que haya trascendido ningún incidente en todo caso la policía nacional se ha presentado a la zona y el presidente de la ciudad ha condenado los hechos y ha reivindicado Melilla como un lugar donde han sabido vivir en paz las tres religiones monoteístas Juan José Brodas el presidente de la ciudad autónoma de Melilla que esta paz que nosotros hemos alcanzado por la sapiencia de todos los melillenses se sigue imponiendo que los conflictos exteriores por muy dolorosos que sean no repercutan en esta convivencia en esta convivencia ejemplar que tenemos los melillenses nosotros tenemos que afanarnos en el día a día en encontrar un mundo mejor en una vida mejor para todos en trabajar todos por nuestra familia por nuestros hijos y eso tiene que seguir así protestas también importantes en Estados Unidos donde cientos de manifestantes han invadido un edificio del Congreso en Washington para exigir un alto el fuego en la guerra entre Israel y Hamas la policía ha detenido a unas 300 personas la protesta la han convocado organizaciones judías de Estados Unidos que ven en Gaza un genocidio de Israel y pasan los días con cientos de miles de reservistas y blindados de Israel a las puertas de Gaza una inversión por tierra, mar y aire dijo su ejército que parece que de momento está a la espera mientras en el interior de la franja la falta de luz comida, agua la ausencia de todo y bajo los bombardeos marca también la posición de cada actor internacional por eso queremos analizarlo con el director del CIDOP con Paul Morillas la tragedia humanitaria sigue en Oriente Medio la destrucción las víctimas civiles y el enquistamiento del conflicto más antiguo de la región difícilmente remitan pronto pero en medio de la catástrofe toman forma incipientes esfuerzos de contención la temida operación por tierra, mar y aire de Israel sigue sin producirse y Estados Unidos ha mediado para que la ayuda humanitaria pueda entrar en la franja de Gaza que distinta hubiese sido la política americana si Trump y no Biden estuviese hoy en la Casa Blanca la Unión Europea retoma la senda lógica de su labor diplomática como bien dijo Josep Borrell en el Parlamento Europeo en que lamentar una tragedia nos quita fuerza moral para lamentar otra falta que el mundo árabe e Irán se sumen a los esfuerzos de contención para que el conflicto no escale a nivel regional eso sí el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es incapaz de emitir una resolución que no sea vetada por una u otra gran potencia es el gran mal de nuestro tiempo la irrelevancia de los organismos internacionales cuya misión es velar por la paz y la seguridad internacional y así nos va hoy en Oriente Medio y todavía en Ucrania los ataques yihadistas en Francia y Bélgica han elevado la alerta terrorista también en Europa ayer mismo Francia evacuó una decena de aeropuertos por temor a un atentado en España interior ha reforzado la seguridad en las zonas sensibles pero sobre todo vigila a los llamados retornados son yihadistas que fueron a combatir al extranjero y que han vuelto hay alrededor de 50 de los que las fuerzas de seguridad controlan cada movimiento es una información de Javier Bañuelos El Departamento de Seguridad Nacional admite que esos retornados siguen siendo uno de los mayores peligros para nuestro país según han confirmado a la cadena SER fuentes de la lucha antiterrorista ahora mismo España tiene registradas a 271 personas en la lista única de combatientes terroristas extranjeros es decir quienes han viajado a territorio daes para luchar principalmente a Siria y a Irak a más de la mitad se les da por muertos el peligro está en el resto los que han retornado a nuestro país son cerca de medio centenar y todos están ya en el radar de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado ante la más mínima sospecha se actúa sin ir más lejos en agosto la guardia civil desartículo la mayor estructura yihadista conocida en España en el ámbito de la captación de jóvenes fuera de la guerra pero en torno a ella es importante lo que ha hecho Rusia y que da idea de la situación del orden internacional Putin se ha descolgado del tratado que prohíbe hacer ensayos con armas nucleares el Kremlin lo firmó en los años 90 pero ahora lo revoca y recuerda que Estados Unidos nunca llegó a ratificarlo lo ha aprobado el parlamento ruso en primera lectura y justifica a Rusia que ellos solo van a hacer pruebas nucleares si Washington las hace primero informa desde Moscú para la SER Javier González Cuesta Rusia ha emulado a Estados Unidos y se ha salido del tratado contra las pruebas de armas nucleares la duma estatal del parlamento ruso revocó ayer su ratificación de este acuerdo auspiciado por la ONU el país ratificó este tratado en los 90 a diferencia de Washington y otras potencias como China e India y Israel pero para Putin ya es suficiente el mandatario ruso ordenó salirse del acuerdo a principios de este mes cuando la jefa de Russia Today propuso probar una bomba nuclear sobre Siberia para asustar a Occidente su ejército asegura que el polígono nuclear soviético de Nueva York está preparado para volver a los ensayos se desconoce si Rusia probará sus armas próximamente el Kremlin asegura que solo hará estos ensayos si Washington detona antes una bomba nuclear aunque ahora ningún acuerdo internacional se lo impide 7 y 9 minutos de la mañana 6 y 9 en Canarias desde hoy están convocadas a la huelga 80.000 maestras que trabajan en la educación infantil la que va de los 0 a los 3 años la inmensa mayoría son mujeres el 95% del sector y protestan contra la precariedad de sus condiciones de trabajo tanto en las escuelas privadas como en las públicas que son de gestión privada hace dos años ya que empezaron a negociar el convenio colectivo según cuentan las propias maestras a menudo les pagan solo el salario mínimo que marca la ley Adela Molina la de hoy es la primera de las cuatro jornadas de paros a las que están llamadas las educadoras maestras y trabajadoras de las escuelas infantiles de 0 a 3 años privadas o públicas de gestión privada Sara es una de ellas queremos equipararnos un poco a las escuelas que las que estén directamente de la administración porque hacemos el mismo trabajo somos las mismas educadoras y pues creo que nos mereceríamos tener los mismos derechos su sueldo base apenas supera el salario mínimo casi 400 euros menos que el que fija el convenio de los centros concertados se les exigen 38 horas lectivas semanales sin incluir el tiempo necesario para preparar esas clases quien está fuera sigue pensando que somos una parca niños y no se nos valora como la base de la educación al final que es lo que somos comisiones obreras que ha convocado la protesta dice que el objetivo es dignificar el sector para mejorar la calidad educativa de esta etapa y hoy también es el día mundial contra el cáncer de mamá y precisamente una buena noticia porque el hospital del mar de barcelona ha dado a conocer la herramienta de inteligencia artificial que ha creado para distinguir distintos tipos de células y así detectar mejor estos tumores han desarrollado el sistema con más de 300 muestras tratan de reproducir en un algoritmo la técnica que utilizan los patólogos para encontrar y contar células y que el trabajo de los médicos sea más ágil radio barcelona sergi lópez buen día hola buen día esta nueva herramienta no sólo permite distinguir entre los diferentes tipos de cáncer de mamá sino que también se traduce en poder afinar el pronóstico y su tratamiento según ha explicado la autora principal de la investigación Mónica González Farre la herramienta permite identificar la presencia de diferentes células que ayudan a discriminar el tipo de tumor la presencia de unas determinadas células en muestras de estos pacientes con unos subtipos concretos de cáncer de mamá explica la investigadora se asocia un mejor pronóstico y esta herramienta nos permite agilizar su evaluación el hallazgo que aún no es de uso clínico abre la puerta a seguir avanzando en la medicina personalizada porque facilita la elección de mejor tratamiento en cada caso ¿aún no sabes lo que es el kit digital? más de 300.000 empresas ya lo han solicitado si eres autónomo o una pyme de menos de 50 trabajadores pide ya tu bono digital de hasta 12.000 euros es el momento de trabajar conectados de hacer crecer tu negocio de mejorar tu ciberseguridad de disfrutar de los beneficios de la digitalización únete al cambio digital infórmate en acelerapyme.es financiado por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España Apuntarse al gym para ir a las 6 de la mañana es para pensárselo pasarse al SEAT Leon Híbrido con SEAT Flex es tan fácil como posponer la alarma puedes adaptar la cuota según tus necesidades y al final decides si lo cambias lo devuelves o sigue siendo tuyo también en versión híbrido enchufable con todas las ventajas de la etiqueta cero infórmate en SEAT.es te lo digo o te lo cuento te lo digo ahora que todo se hace online me haces ir a tu oficina te lo cuento yo me voy a la Mutua vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea llama al 91 555 5555 te lo digo o te lo cuento vente a la Mutua condiciones en Mutua.es hay baños y baños los de Roca tienen duchas que maximizan el espacio con platos antideslizantes para una mayor seguridad Roca el baño descúbrelos en tu tienda más cercana o en Roca.es parir muy bien muy bien muy bien venga Andrea vamos 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 ya sale ya sale vivir ya sale ya está aquí ir tranquila hoy comienza todo gestor contigo valor a casa y coche previsión de gastos todo en BBVA en la cadena SER hoy por hoy con Ángels Barceló 7 y 13 minutos de la mañana 6 y 13 en Canarias nos vamos hasta Euskadi en Radio Bilbao está Gonzalo Loza Gonzalo Gunón ¿qué tal Gunón? y en Cantabria Fermín Mier buenos días ¿qué tal? buenos días de estas dos comunidades vamos a sacar algunas de las noticias del ámbito local como el primer concierto que se va a celebrar hoy en Guipuzco a Gonzalo pero concierto para perros sí para perros está organizado además por el centro de cuidados Conexión de Hernani la idea aparte del responsable del centro Alberto Fernández que tras ponerse en contacto con una pareja de músicos guipuzcoanos ha ideado el repertorio adecuado a este público a estos perros entonces va a ser un concierto corto y con melodías suaves para no alterar al exigente auditorio el objetivo también es observar la reacción de los perros a la música les planteé la idea y les encantó y ahí ya nos volcamos un poquito a prepararlo va a ser música muy suavecita ellos tocan canciones clásicas vamos a decir en el sentido de bueno música tipo boleros y tal y hemos adaptado un pequeño repertorio de manera suave de manera esto y el equipo de sonido todo va a estar muy 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 medido para que sea agradable para los perros bueno pues hemos tenido acceso a uno de los temas que van a sonar en este concierto momento de uno de los ensayos bueno a ver si se mantienen callados lo mismo que el público en un concierto a ver si los perros también están callados eso es a lo limitado por cierto vale perfecto me contarás Gonzalo bueno saben que mucha gente habla de los beneficios de abrazar árboles pues en un municipio de Cantabria Fermín lo han prohibido pues sí y es que no es para menos Ángels a ver porque mira el municipio es cabezón de la sal cuenta con un bosque de secuoyas un tipo de árbol majestuoso está considerado como el más alto del mundo pero es que la masiva afluencia de turistas que llevamos ya acumulando verano tras verano que se hacen selfies abrazando los árboles está provocando el deterioro de parte del bosque en concreto de varias zonas por ejemplo la zona de la base de algunos de los ejemplares está muy muy pisada y eso les perjudica incluso hay árboles con partes de la corteza arrancada por eso están planteándose tomar medidas porque están muy preocupadas nos lo dice Oscar López que es el alcalde de cabezón de la sal una merma sobre todo en la salud de las secuoyas de los árboles estamos preocupados por ello están preocupados el ayuntamiento Ángels quiere extender rampas de madera para que el visitante pueda adentrarse en el bosque pueda contemplar la majestuosidad de los árboles pero sin llegar a tocarlos y sin pisar el suelo bueno y un grupo de ciclistas Gonzalo que estaba de ruta por Rumanía y se encontró un oso se encuentra un oso además ocurrió en Transilvania estaba este grupo de ciclistas de Carranza por una carretera y de repente oso pero es mejor igual ir montados que no han te dado ¿cómo salieron de esa? salieron de esa corriendo corriendo exactamente aprovechando un coche además el vídeo está en cadenaser.com venga pues muchísimas gracias Gonzalo hasta luego chao adiós sufrir un ciberataque en una pequeña o mediana empresa puede suponer su desaparición de hecho el 60% de las que lo sufren acaban cerrando en los 6 meses siguientes la protección es vital para estos negocios y con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para proteger tu negocio ¿qué sabor deja en la boca el viento el sol el frío esto es Rivera del Duero quien lo probó lo sabe Rivera del Duero creado para emocionarte esa gente que hace escapaditas a Nueva York y Bora Bora que no pone la lavadora a las 2 de la mañana lamentablemente también puede tener un Volkswagen por la mitad de la cuota pero bueno igual que tú conduce un Volkswagen y paga la mitad de la cuota durante 6 meses con My Renting de Volkswagen Renting consulta condiciones en Volkswagen.es oferta válida hasta el 31 de octubre Volkswagen Inteligencia Artificial hazme una canción de desamor en un Cadillac de segunda mano desde un Cadillac de segunda mano canta sus penas sin descanso llora sobre el volante pero su voz es elegante por eso en FNAC solo hay cultura creada por humanos y por nuestros 30 años contigo una super oferta al día durante todo el mes en FNAC.es te falta FNAC en Bank Inter rompemos las reglas y lanzamos la hipoteca dual una hipoteca revolucionaria que combina el interés variable y fijo a la vez en la proporción que tú elijas y desde el primer día infórmate en bankinter.com y vamos con nuestra recomendación cultural para empezar el día que hoy habla de un asunto muy serio a través de la risa recomendación de Pepa Blanes desde que se viralizó el movimiento Me Too a raíz de las acusaciones contra Harvey Weinstein varias series y películas como Podría Destruirte Diasistan o La Voz Más Alta han abordado en la pantalla el tema de las agresiones sexuales los abusos de poder ahora tenemos una serie que vuelve a hablar de abusos en Hollywood pero desde la comedia aunque según las normas debería haber otra mujer presente para hablar de... ah, de acuerdo no tengo una posición clara al respecto es un tema de protocolo Vivalry es una divertida serie que podemos ver en Filmin y que es bastante bestia ya les advertimos se centra en contarnos el rodaje de una película de Hollywood y el miedo de esos viejos productores por ser cancelados para ello contratan a una directora feminista para que le dé una vuelta a ese guión y ese montaje de una película a priori algo machistoide y también a una coordinadora de intimidad es por esa sexóloga o agente la agente del sexo la coordinadora de intimidad sí, deshazte de ella son obligatorias en los platos porque los hombres que podían impedir que las mujeres sufrieran abusos no lo hizo el británico Steven Coogan es el creador de la serie y también su protagonista que se mueve en esa fina línea entre la crítica a un sistema hipócrita y la denuncia a un comportamiento machista que ya no son tolerados en el mundo del cine a pesar de que no se hayan erradicado del todo por cierto por si le sabe a poco la película que ruedan es sobre una espía francesa de la resistencia que tiene sexo con los nazis son ya las 7 y 20 de la mañana a las 6 y 20 en Canarias hoy por hoy Madrid Esther Bazán día de otoño con viento y con lluvia y temperaturas hasta ahora como estos días aunque como está revuelto el cielo cubierto pues la sensación es casi de frío cuarta jornada del juicio por la muerte del joven rapero Isaac en la que está previsto que declare los menores que ya fueron condenados por estos hechos las dos familias se abrazaron y se consolaron en medio de tanto dolor en la vista que se celebra en la audiencia provincial y que sigue Alfonso Ojea más de 12 testigos del crimen han dicho lo mismo ante la audiencia provincial de Madrid vieron a un chico corriendo jadeando intentando escapar de un grupo de cuatro jóvenes que le perseguía que le dio caza y que le apuñaló hasta la muerte fue una acción diseñada para que Isaac no pudiera escapar una acción para matarlo y en el exterior de la audiencia provincial se vivían minutos después una escena desgarradora emocionalmente rompedora la madre del acusado la madre de David Bárcena buscaba a la madre de Isaac para pedirle perdón Ángeles Triano madre de la víctima señalaba que hay dos familias rotas si es que en el fondo ellos también pues también están sufriendo no tiene que ser nada grato ver a tu hijo acusado asesinato que lo sienten muchísimo y y que puedo contar con ellos para lo que necesiten hoy está previsto que presten declaración los tres menores que acompañaron al principal acusado en esta acción que costó la vida a Isaac y es la noticia que les estamos contando en las últimas horas Ayuso no medicalizó las residencias en pandemia para mandar recursos a otros puntos como el hospital de Ifema en Radio Madrid hemos accedido a la declaración de Carlos Moore el que fuera alto cargo de Ayuso que firmó los conocidos como protocolos de la vergüenza pero evidentemente de 475 residencias de la Comunidad de Madrid la canalización de medios hacia otros dispositivos que se estaban abriendo no permitió contar con suficientes medios sobre todo recursos humanos médicos y enfermeras para medicalizar todas las residencias como hubiera sido de residencias hablará hoy en la Asamblea de Madrid en el pleno tras el cuestionado viaje de Ayuso a Nueva York y las críticas de la oposición de las que ella se defendió diciendo que los frutos vienen tiempo después pero sin concretarlos de momento La red Kia de Madrid patrocina Hora Punta Pues con el día que tenemos vamos a ver cómo empieza esta Hora Punta en el Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento Charo Alcazar Buenos días Buenos días Ester y por eso mismo es hoy más que nunca aconsejable el uso del transporte público sigue lloviendo y además en algunas zonas con mucha fuerza el tráfico ya es muy complicado en todo el arco SDM30 y sobre todo en el recorrido Méndez Álvaro Puente de Ventas Dirección Norte al otro lado a su paso por Melancólicos San Paul de Mar Puente de los Franceses y mientras tanto en aumento de entradas como la A42 entre Plaza Elíptica y Santa María de la Cabeza y la carretera de Extremadura a su paso por la Avenida de los Poblados Pues nos vamos ahora a la Dirección General de Tráfico ahí como están las cosas Lucía Andujar Muy buenos días pues hasta ahora estamos pendientes de complicaciones ya en todas las entradas a la Comunidad de Madrid especialmente destacamos la A2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares también la A4 en Valdemoro Pinto y Butarque A42 a su paso por Parla en Getafe la A6 desde Las Rozas hasta el Plantío y muy complicado tráfico muy denso en la M607 en Colmenar Viejo al margen de esto van a encontrar complicaciones en la M40 en Vallecas, Vicalbar y Cosrada todo ello sentido a la autovía de Barcelona Villa Verde hacia la A4 y Barrio La Fortuna y Pozuelo en dirección a la carretera de La Coruña ¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles? Con la gama Sub de Kia la tecnología te mueve aprovecha las condiciones especiales hasta el 23 de octubre consulta condiciones en kia.com descubre la gama Sub en la red Kia de la Comunidad de Madrid Son las 7 y 24 minutos y a esta hora saludamos también a Ana Más buenos días Hola buenos días ¿Quieres hacer unas compras de miedo? Pásate por tu ahorramás más cercano o haz tu compra online y disfruta de un Halloween terroríficamente delicioso con los tradicionales huesos de santo y buñuelos rellenos de nata y diversos sabores que estarán disponibles desde el 19 de octubre y hasta el 1 de noviembre en Ahorramás además en sus tiendas te esperan un montón de sorpresas y regalos para celebrar esta terrorífica fiesta no esperes a quedarte sin nada y haz tus compras para que cuando llamen a tu puerta diciendo truco o trato puedas responder buñuelos buñuelos o huesos de santo Renault hablemos de coches hablemos de tecnología hablemos del placer de conducir hablemos de Renault descubre toda la gama Renault y aprovecha nuestros días únicos del 18 al 24 de octubre para llevarte tu nuevo Renault con las mejores condiciones más información en Renault.es descúbrelo en la red Renault de la Comunidad de Madrid veintinuevas tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical estrena gafas por solo veintinueve euros infórmate en soloptical.com ¿tienes mascotas? en MMT Seguros tenemos para ti el seguro de responsabilidad civil con la mejor protección y al mejor precio llámanos e infórmate también en nuestras oficinas y en mmtseguros.com a la que es más buena que Heidi se lo bajan a la que usa las comillas se lo bajan y en tu factura también se lo bajan garantizado trae tu factura de luz a Total Energies y te bajamos el precio entra en TotalEnergies.es y consulta condiciones volando a plazos ¿sabes que con Plus Ultra líneas aéreas puedes pagar tu vuelo en tres plazos? además todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada regístrate en nuestro programa de fidelización Premier y disfruta de plazos plus y muchos más beneficios compra ya en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia Perú y Venezuela Plus Ultra líneas aéreas la justicia europea ha reconocido el derecho de los hombres a cobrar el mismo complemento que las mujeres en su pensión de jubilación si es padre de dos o más hijos y se jubiló entre enero de 2016 y febrero de 2021 en padresjubilados.com le ayudaremos a incrementar su pensión hasta un 15% desde su jubilación y para siempre padresjubilados.com solo cobramos si usted gana La FAPA Giner de los Ríos y Comisiones Obreras han subrayado de nuevo que la gestión de las becas de comedor ha sido caótica y que esto ha llevado al gobierno regional pues a terminar concediéndolas a todos los solicitantes dice la presidenta de la FAPA Giner de los Ríos que van a estar vigilantes pendientes de la publicación oficial de las listas y desde la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras han denunciado el sufrimiento innecesario dicen de las familias madrileñas por este caos y aseguran que muchas familias se van a quedar sin beca por haber pensado que no cumplían los requisitos Repasamos ahora otras noticias con Irene González el transporte público gratuito no ha reducido la densidad del tráfico de coches en la capital Es lo que dice un informe publicado este jueves por la ESADE revela que las medidas estatales y regionales que reducen el precio de transporte público establecidas desde la inflación provocada por la guerra de Ucrania no han provocado una diferencia significativa en el uso del transporte privado El informe propone que las ayudas se diseñen en base a la alivia de renta y centrar la inversión en una mejora de frecuencia velocidad y acceso además de permitir los peajes urbanos El ayuntamiento ha ofrecido los detalles y las novedades para la decoración navideña nos lo cuenta Adrián Prado El ayuntamiento evita la polémica de navidades anteriores por el uso de un abeto natural que no se podía replantar y por su elevado coste más de 100.000 euros este año en la capital solo habrá árboles luminosos Paloma García Romero delegada de Obras En principio no va a haber árboles natural pero ya no voy a decir más árboles de navidad siempre hay siempre hay árboles de navidad grandes aunque no sean naturales siempre va a haber vamos a tener más de 12 árboles en la ciudad de Madrid Otra de las novedades el cambio de ubicación de la gran bola 3D que hasta ahora se situaba en la confluencia de la calle Alcalá con la Gran Vía Este año la vamos a trasladar la vamos a trasladar en un sitio que creemos que es mejor tanto para visitarse por los barileños o por los turistas que vengan a nuestra ciudad y que también va a mejorar la movilidad de la zona que es en Plaza de España cerca de los jardines de Sabatini El ayuntamiento anuncia más de una decena de novedades en el alumbrado de este año con un presupuesto recordemos de 4,3 millones de euros y que se irán desvelando en las próximas semanas también la fecha concreta del encendido previsto para finales de noviembre Nos quedan todavía dos cosas a esta hora primero el titular del deporte Irene El Real Madrid recibió hoy al Olimpia Milán en la cuarta jornada de la Euroliga y al equipo blanco pero en el fútbol venció 0-3 en Noruega al Valenraga en Oslo Y además nuestra recomendación musical a esta hora Irene ¿qué música ponemos? Escuchamos ¿Quieres bailar? del grupo Hazme caso La banda toca este domingo en la capital como parte del ciclo de conciertos Radar Joven que busca impulsar a grupos emergentes Hazme caso ha nacido este año en Barcelona y llega con un primer EP algo cálido para abrirse hueco en la escena indie nacional será un concierto por partida doble junto con el grupo Bueno Perdona en la sala Siroco a las 7 de la tarde Pues algo cálido no nos viene mal en un día como hoy en el que hace viento lluvia y un poco de frío es jueves 19 de octubre que tengan un buen día Son las 7 y media las 6 y media en Canarias Hoy por hoy con Ángeles Barceló Ha dicho Joe Biden que confía en que mañana puedan entrar desde Egipto 20 camiones hacia la franja de Gaza que son muchos camiones menos de los que cree necesarios Naciones Unidas ante la crítica situación que viven los civiles que están atrapados en la franja Es una buena pregunta para esta mañana ¿Qué ha conseguido Biden de este viaje y este abrazo con Netanyahu si de momento sigue sin entrar la ayuda humanitaria que era la condición por la que viajó si no pudo hablar con los países árabes que cancelaron la cumbre prevista después del ataque al hospital que Biden dice que sabe que no ha sido obra de Israel Bueno, enseguida repasamos las novedades que trae esta mañana la prensa internacional En España el foco político va a estar puesto en el Senado aunque hoy veremos que se habla mucho de otro asunto Es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama así que va a ser un buen día para hablar de los avances médicos que han conseguido por ejemplo que el 40% de las mujeres que padecen esta enfermedad puedan evitar la quimioterapia después de la operación ¿Esto cómo se ha conseguido? Pues gracias a los estudios de desescalada son esos estudios que se hacen para reducir el consumo de medicamentos Nos lo va a contar Teresa Rubio Son ensayos que son complicados de hacer porque son caros y a los laboratorios no les interesa invertir en quitar medicación y porque también cuesta encontrar a pacientes dispuestas a correr un pequeño riesgo pero gracias a ellas se comprobó que utilizando unos análisis genéticos unos test genéticos que miraban múltiples genes en pacientes operadas por cáncer de mama podíamos conseguir los mismos resultados en cuanto a curación dando quimioterapia a muchas menos pacientes y de estos estudios se benefician miles de pacientes cada año en España es Ander Urruti Cochea vicepresidente de Geicam el grupo español de investigación en cáncer de mama lo próximo estudios de desescalada en cirugía pacientes que se librarán de la operación porque su tumor desaparecerá con un tratamiento con agentes biológicos es jueves es 19 de octubre y estas son las noticias de la mañana esta mañana a partir de las 11 el presidente catalán Pérez Agonés va a defender en el senado la amnistía para los encausados por el procés lo va a hacer en una sesión que impulsa al partido popular a la que no van a asistir los presidentes autonómicos del PSOE Argentina ha cerrado la campaña electoral y vota en primera vuelta de las elecciones presidenciales este domingo Lultra Javier Milei marcha primero en las encuestas seguido de Sergio Massa los sondeos vaticinan que será necesario votar en segunda vuelta el faro de Mara Torres premio Ondas al mejor programa de radio mejor idea radiofónica para las edades de Millá se van a vivir que son dos días Ibai Llanos programa de entretenimiento Úrsula Corberó mejor intérprete Coque Maya por su trayectoria son algunos de los premios Ondas que conocimos ayer Ondas 2023 hoy comienza la presentación de resultados de la banca Javier Ruiz buenos días y estamos pendientes de una CNMV que tiene esto calentito todavía ni sacarlos bueno pues tenemos dos minutitos a ver si en este tiempo los saca es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe nueve de cada diez clientes de tren valoran por encima de todo llegar en hora a su destino por eso ofrecemos a nuestros viajeros el compromiso Renfe de puntualidad el mejor del mercado y como nadie te da más en el caso del AVE Renfe devuelve el 50% del importe del billete si el retraso es superior a 15 minutos y si supera los 30 minutos la devolución es del 100% más información en renfe.com Renfe tu tren los Lion Days de Peugeot incluyen VPST ventajas por ser tú una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en todos los vehículos nuevos y con entrega inmediata solo del 16 al 31 de octubre inscríbete ya en Peugeot.es eso ojo al vatio ¿sabías que cada kilovatio de potencia contratada supone 40 euros más al año? en tu factura puedes ver cuánta tienes contratada 4,6 suele ser suficiente para más consejos no te pierdas ojo al vatio en las redes sociales de Naturgy un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética Naturgy cambia este sonido por este y vete de crucero surca los mares y disfruta de diferentes destinos con todas las comodidades y actividades para todas las edades además en Alcon Viajes tendrás precios exclusivos y niños gratis o con grandes descuentos haz tu reserva ya por 50 euros más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero Alcon Viajes sabemos de viajeros tener un pequeño negocio no significa perderse entre facturas significa tenerlas siempre a mano con Horace Empresas dispones de factura electrónica para consultar y gestionar todos tus recibos donde y cuando quieras las cosas cambian y con Horace Empresas tu negocio también llama al 1414 buenos días en el sorteo del cupón diario celebrado ayer el número premiado ha sido 9.947 serie 38 hoy como cada día hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión disfruta del día y ya sabes a todos los que jugáis a la 11 bien jugado los científicos dicen que es imposible diferenciar un grito de temor de uno o de emoción porque lo que temes te hace sentir cupra formentor por 280 euros al mes con My Renting entrada 7.863 euros también híbrido enchufable descubre más en cupraofficial.es en la cadena SER hoy por hoy con Ángels Barceló 7 y 35 minutos de la mañana 6 y 35 en Canarias y tiempo de economía en hoy por hoy con la presentación de resultados de la banca a punto de empezar a aparecer los primeros teóricamente tienen que ser no sé si en estos dos minutos han sido los de Bank Inter Javier lo van a ser y están remitidos ya a CNMV todavía no colgados en cualquier caso lo que tenemos son beneficios récord en un banco tras otro y ese récord va a seguir porque esto es lo que ha dicho la banca esto es lo que ha dicho también Bank Inter que van a seguir los beneficios extraordinarios hasta el punto de que la rentabilidad por cliente de la banca es la más alta de la última década 3% CaixaBank ha duplicado la rentabilidad que le saca a cada cliente es de hecho la mejor cifra del sector 3,2 el segundo en el ranking es BBVA con una rentabilidad del 3,1% su mejor dato desde 2014 y el tercero es el Santander todos los bancos Ángels todos están presentando resultados y rentabilidades que no habían visto nunca y el secreto lo hemos contado no es muy secreto se cobra más a los endeudados no se paga más a los ahorradores solo CaixaBank ha lanzado un depósito hace un mes y medio para pagar mejor pero nadie ha competido con CaixaBank por el ahorro no ha habido ni una sola respuesta así que cobrando más pagando menos y sin competencia siguen los beneficios récord de la banca y de hecho no son ya una excepción estos beneficios estratosféricos son una norma porque en Estados Unidos la mayoría de las entidades han presentado ya sus cuentas sí y lo que estamos viendo y lo que vamos a ver aquí en esta temporada de resultados se acaba de ver en Estados Unidos Bank of America ha visto aumentar sus beneficios allí un 10% 7.800 millones de beneficio 7.800 millones en tres meses Bank of America para que la gente nos haga unas matemáticas rápidas está ganando 87 millones de euros en beneficios al día esto es lo que gana Bank of America Citigroup 2% más en beneficios 3.500 millones en tres meses y así un banco tras otro tras otro solo hay dos excepciones que están ganando mucho pero no están ganando más están ganando un poquito menos y lo están haciendo porque tienen otros negocios de banca de inversión son Goldman Sachs y Morgan Stanley y ganando insisto un poco menos todavía gana 2.400 millones en tres meses así que sí récord es una palabra muy suave para describir los beneficios de la banca con este récord con esta lluvia de millones y de beneficios en este trimestre pasado y una pregunta a futuro Javier ¿hay que prolongar los impuestos a los beneficios extraordinarios de la banca? me alegra que me haga esa pregunta esta es la que es la de manual pero es verdad que es la pregunta que se está haciendo el gobierno porque las circunstancias que dieron lugar a este impuesto siguen ahí los tipos siguen altos es más han subido más más incluso que cuando se fijó el impuesto los bancos están ganando así ya digo cobrando más hipotecados pagando menos el ahorro y con todo esto Nadia Calviño se ha preguntado en voz alta si este impuesto especial a la banca que teóricamente expiraba a final de 2023 no debiera estirarse hasta 2024 en la medida en la que hayan beneficios extraordinarios pues habrá que considerarlo pero no es un tema vamos a ver cómo sigue evolucionando la situación económica la situación presupuestaria cómo sigue evolucionando los beneficios del sector bancario por supuesto los beneficios bien gracias y a partir de aquí sus respuestas todos los bancos están diciendo un no rotundo no más impuestos y no más tiempo y desde luego no más a ese impuesto extraordinario es el argumento del Santander por ejemplo Héctor Grisi ya se pagan muchos impuestos no es lo más adecuado nosotros es importante que entendamos qué hacemos con cada peso que recibimos de las utilidades que tenemos una tercera parte se va a pagar impuestos el argumento del BBVA es el mismo esto está restando crecimiento mi favorito Ángels es el BBVA Onurgens tiene su español inglés inglés español y escúchale lo que dice es we need to crecer es malo por España para España no tiene sentido me need to crecer en España me encanta y nos queda CaixaBank diciendo este impuesto no tiene sentido prorrogar un impuesto que se graba no los beneficios sino los ingresos de la banca no veo que tenga sentido así que ahora mismo este es el panorama con beneficios que hoy vamos a empezar a ver y que van a ser récord la pregunta es ¿hay que estirar ese impuesto o no? Javier gracias un abrazo los estudios de las firmas especializadas dicen que un 43% de los ciberataques se dirigen contra las pymes y el 60% de las que son atacadas echa el cierre en un plazo de 6 meses además afrontar los daños de un ataque de este tipo puede alcanzar los 35.000 euros la protección digital es imprescindible si es tu caso contacta con Orange Empresas llamando al 1414 y asesórate de la mano de expertos las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también 7 y 41 minutos de la mañana 6 y 41 en Canarias vamos ya con el repaso a la prensa muy pendientes de todo lo que dice sobre todo la prensa internacional de los análisis que pueda que estar haciendo sobre la autoría de la explosión en un hospital con 500 muertos según jamás y también el análisis que se puede hacer del paso de Joe Biden por Israel si ese viaje que el Financial Times dice en el que Biden ha advertido a Israel de que evite los errores que Estados Unidos cometió el 11 de septiembre es decir que no se dejen consumir por el dolor y la ira el Times al respecto también dice que Biden básicamente ha dado su bendición a Netanyahu un respaldo privado para invadir Gaza según el relato que a ese diario al Times de Londres le han hecho varias de las personas que asistieron a las reuniones a puerta cerrada entre los dos líderes moriremos por ti Gaza corean los manifestantes en Nablus en Cisjordania según cuenta el Washington Post todos somos palestinos asegura un joven que asegura que luchan contra dos gobiernos un joven palestino que asegura luchar contra el gobierno de Israel y contra el de Mahmoud Abbas el de la autoridad palestina a Abbas muchos en Cisjordania le ven como un cómplice de Washington y de Netanyahu y eso preocupa sobre todo a los socios occidentales de Israel dice el Washington Post porque podría ampliar el frente y como decías hay dudas sobre cuál sería el alcance real de ese bombardeo ese ataque a un hospital de Gaza algunas de las investigaciones más interesantes en el New York Times que coge fotografías tomadas ayer miércoles por la mañana para analizar casi metro a metro el patio de ese hospital y determinar cómo se pudo producir todavía hay muchas dudas ese ataque y la muerte de decenas o cientos de personas la guerra entre Israel y Hamas sigue acaparando también titulares y análisis en la prensa nacional Sergio si de hecho retomo por ahí por donde lo ha dejado Bayo porque el confidencial también hace su propio análisis dice radiografía imperfecta del ataque contra el hospital de Gaza ha hablado con varios expertos en principio su conclusión también imperfecta es que no fue un bombardeo aéreo pero todavía hay muchas dudas acerca de la autoría el diario El País cuenta la la visita de Biden dice que avala la versión de Israel sobre la matanza al hospital y ese viaje exprés con las palabras que utilizó de parece que fue el otro equipo y el mundo ese matiz Biden respalda a Israel pero le ha pedido que evite la rabia que tuvo el propio Estados Unidos después del 11 de septiembre hay más asuntos además de la guerra en el mundo siguen con lo que nos han contado los últimos días los archivos policiales en torno a investigaciones que vinculaban a Otegi con otros delitos hoy da la foto a dos de los hijos de un hombre al que asesinó ETA por supuestamente una orden de Otegi ya decimos que fuera un objeto de investigación en los años 80 y que entonces no hubo condena y una historia más esta interesante que cuenta el diario El País están investigando la muerte de un científico que estudiaba una enfermedad letal la enfermedad de Cruyffield Jacob murió el año pasado porque tenía síntomas compatibles demencia rigidez muscular la cuestión es que no sabían que dentro de ese laboratorio había miles de muestras que resultaban infectivas y ahora sus compañeros están descubriendo el riesgo al que han estado expuestos durante este tiempo precisamente sobre el conflicto en Oriente Medio esta tribuna que invitamos al héroe de Lluís Baset en el país se titula La venganza no es una estrategia y que él empieza así hay una tragedia política israelí que supera moralmente la devastadora acumulación de tragedias humanas que significa una guerra y esta es que quien debe ejercer el derecho y cumplir con la obligación de defender a su país de quienes lo han atacado es precisamente quien ha sembrado obstinadamente las semillas para que estos ataques ocurrieran y a la vez el responsable de que su ejército y sus servicios secretos no estuvieran advertidos ni preparados para evitarlos ¿Qué destaca la prensa deportiva? Pues me quedo con la entrevista en el país a Bosa Malkovic que hoy ingresa en el Salón de la Fama del Baloncesto Español el ex técnico de Real Madrid Barça Unicaja y Baskonia presidente en la actualidad del Comité Olímpico de Serbia lamenta que para él el baloncesto actual se está volviendo loco dice Malkovic que se está asimilando el baloncesto europeo demasiado a la NBA que casi no tienen tiempo de trabajar en este caso de entrenar porque hay demasiados partidos fue Malkovic un entrenador duro de hecho yo lo conocí en persona cuatro veces campeón de Europa y que lamenta que si hoy le dices a un jugador que trabaje duro no te quiere nadie Y en cadenaser.com En su momento en el mapa de sonidos contamos la historia de Nano el chico que explicaba que tenía dos trabajos y cómo era su vida en una familia humilde luego un empresario por la tele le regaló un coche y ahora resulta que el coche está hecho polvo la historia es la noticia más vista en la web En Spoticar el líder europeo en vehículos de ocasión cumplimos tres años de lanzamiento en España por eso durante este mes te ofrecemos tres años de garantías y financias tu vehículo de ocasión visita uno de nuestros doscientos concesionarios o reserva tu coche en Spoticar.es financiación ofrecida por Estelantis Financial Services consulta condiciones en Spoticar.es Me dieron el alta hace un mes pero no termino de recuperarme Recupérate tomando Astenolit Recuperación tres en uno Astenolit Recuperación con vitaminas triptófano y própolis te recupera actuando a tres niveles en tu estado energético anímico e inmunitario Astenolit de Laboratorios ERN Por el aniversario de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos un 15% de regalo en todos los jamones paletas y lomos por piezas Un 15% de regalo para próximas compras Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés ¿Qué necesitas hoy? Y además hay un millón de euros en premios Elige tu ruta de inversión en compañía de expertos Descubre la gestión delegada de fondos de CaixaBank La gama Master con el expertise de gestoras internacionales y la gama Smart con gestión automatizada y además la gama Sub de gestión delegada de valores Invierte en compañía de expertos CaixaBank Tú y yo Nosotros Consulta las condiciones de acceso en CaixaBank.es Inversión sujeta a fluctuaciones de mercado ¿Qué sabor deja en la boca el viento? El sol El frío Esto es Rivera del Duero Quien lo probó lo sabe Rivera del Duero creado para emocionarte Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad Por eso La ONCE le invita a escuchar La Ser y Usted Agenda de Servicios Útiles Ya está abierto el plazo para presentar las candidaturas a los Premios Nacionales de Discapacidad Reina Leticia Estos galardones tienen como objetivo estimular y reconocer la trayectoria dedicación y contribución de personas y entidades públicas en materia de inclusión Si le interesa tiene toda la información en rpdiscapacidad.gob.es El plazo para presentar las candidaturas acaba el 5 de noviembre Esperamos que esta información le sea de utilidad Saludos de la ONCE y buenos días ¿Te has fijado en los ricos? Nos referimos a esos ricos en sobremesas en rayos de sol en libros en atardeceres ricos en tiempo libre en improvisar en dejarse llevar ricos muy ricos en risas en conversaciones en tranquilidad cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la ONCE Cuponazo de la ONCE Ser rico en vivir A todos los que jugáis a la ONCE Bien jugado Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad En la cadena Ser Hoy por hoy con Ángels Barceló Es jueves y los jueves la mirada es la de Nayat Elhachmi Nayat buenos días Hola muy buenos días ¿Quién hablará la lengua de la paz? Una organización terrorista tiró cohetes atacó población inocente violó y secuestró y en el mundo entero sonó la misma sentencia Israel tiene derecho a defenderse retumbaron así los estrondosos tambores de la guerra y la venganza sofocando las voces de la paz la ley y la justicia Nadie parece recordar que los crímenes en estados democráticos y de derecho se castigan por procedimientos penales establecidos y no arrasando la población de la que los criminales forman parte La violencia del Estado de Israel contra la población civil no es autodefensa son crímenes contra la humanidad que traspasan las líneas de todo derecho internacional La niña palestina que tiene que sobrevivir con un litro de agua al día no tiene la culpa del radicalismo islamista que está instrumentalizando la situación inhumana de los habitantes de Gaza para defender lo indefendible el establecimiento de una sociedad teocrática y fanática donde la libertad individual es un enemigo a abatir que no se llame autodefensa lo que es a todas luces acoso persecución y un verdadero proceso de colonización Los judíos saben bien en qué consiste el mal que quiere aniquilar a todo un grupo de seres humanos porque se les considera peligrosos en su conjunto es una pena que tantas lecturas tantas obras que nos han abierto los ojos a quienes no vivimos el fascismo más deleznable y nos han permitido ser conscientes de sus peligros no se apliquen ahora al sufrimiento de los palestinos es desalentador darse cuenta de que haber sido víctima no impide convertirse en verdugo de que nada hemos aprendido de la historia pero aún así yo quiero seguir escribiendo seguir invocando la lengua de la paz 8 menos 10 de la mañana 7 menos 10 en Canarias hoy por hoy madrid esterva fan viento fuerte lluvias ambiente fresco la eme tiene activados los avisos amarillos tras este cambio de tiempo en una jornada en la que la mirada política la tendremos en el pleno de la asamblea el último del mes de octubre con muchos temas las residencias de mayores las becas comedor o las listas de espera sanitarias temas con los que se encuentra la presidenta después de su criticado viaje a nueva york javier alonso ayuso si regresa a la realidad de la gestión diaria tras su viaje a nueva york cuya utilidad cuestiona abiertamente la oposición y tras la solución salomónica que ha buscado su gobierno al caos de las becas comedor que va a sobrevolar también el pleno de esta mañana mónica garcía va a preguntar a la presidenta por la atención que reciben los mayores en las residencias tras adelantarla a ser el contenido de la declaración del alto cargo que firmó los llamados protocolos de la vergüenza y también las últimas novedades judiciales el socialista juan lobato le cuestionará sobre el apoyo financiero que tiene previsto dar la comunidad al futuro centro nacional de neurotecnología y box y box seguirá presionando a yuso con la censura de contenidos en las escuelas el llamado pin parental comparece además la consejera de sanidad fátima matute para hablar de las listas de espera tras un nuevo incremento en septiembre será además sesión parlamentaria doble para yuso que a media mañana va a ir al senado a hablar de una hipotética amnistía a los encausados por el procés apuntaba javier esa información del contenido de la primera declaración del alto cargo que firmó los conocidos como protocolos de la vergüenza es recordamos una información de elena jiménez la declaración de carlos mur como testigo se produjo el pasado mes de marzo y ante el juez de instrucción reconoció que el gobierno de ayuso no medicalizó las residencias pero evidentemente de 475 residencias de la comunidad de madrid la canalización de medios hacia otros dispositivos que se estaban abriendo no permitió contar con suficientes medios sobre todo recursos humanos médicos y enfermeras para medicalizar todas las residencias como hubiera sido debido y es que se estaba llevando el personal médico al IFEMA el hospital de campaña que se levantó en madrid en la primera ola de la pandemia y a donde solo fueron derivados 23 mayores desde las residencias carlos mur insistió en que aquellos protocolos eran recomendaciones y que se hicieron a petición de los geriatras para que el último profesional no tuviera que decidir algo tan dramático como estaba sucediendo en Italia de a quién ubicaba el recurso escaso teniendo varios pacientes para hacerlo y le dijo al juez también que esos documentos no tuvieron el consenso de todos los profesionales hay que recordar que hace solo unos días una trabajadora contó en la comisión ciudadana sobre lo sucedido en las residencias que los mayores fallecían en algunos centros asfixiados y agarrados a las barandillas de las camas sin atención médica ni morfina vamos a completar la información a esta hora en un día en el que no para de llover nos vamos a la dirección general de tráfico lucián dujar buenos días muy buenos días así es estamos pendientes de complicaciones en todas las detrás a la comunidad de madrid especialmente destacamos la 1 en san agustín de guadalix san sebastián de los reyes y las tablas también en la a2 a su paso por torrejón de ardoza 4 valdemoro pinto y butarque en la a42 a la altura de parla ya 6 desde las rozas hasta puerta de hierro tráfico muy intenso también en la m40 en vallecas vicalbar y coslada sentido a la autovía de barcelona villa verde en ambos sentidos y túnez del pardo valdemarín y pozuelo en dirección a la a1 por último pedirles precaución si circulan en la m50 en falabrada en ambos sentidos y guadilla el monte hacia la a6 vamos al gabinete de información de tráfico del ayuntamiento charo alcazar buenos días buenos días la lluvia ya nos ha dejado una incidencia en el arco este de m30 se trata de un vehículo averiado a la altura de avenida del mediterráneo dirección norte que mantiene cortado el carril derecho en la calzada central retenciones prácticamente en todo el arco este dirección norte también al otro lado entre melancólicos y el puente de los franceses en avenida de la ilustración al menos entre salvador maella y la m607 en todas las entradas a la capital también destacar retenciones de salida hacia la carretera de barcelona por avenida de américa y de la zona centro retenciones en el túnel de atocha dirección avenida ciudad de barcelona señor cuevas disculpe pero tenemos overbooking en turista le importaría viajar en primera hay cosas que suenan muy pero que muy bien en citroen service haciendo el mantenimiento con lubricantes total energies entras en el sorteo de un regalo de esos que suenan a guau citroen condiciones en citroen punto es red de servicios oficiales citroen de la comunidad de madrid en confortama podrás disfrutar de un descuento del 15% para renovar tu dormitorio y un 10% en electrodomésticos hay con envío gratis solo del 19 al 23 de octubre confortama es el momento del cambio en universae damos un giro al concepto de formación profesional abriendo nuevas puertas ayudándote a construir tu nuevo camino desbloquea la experiencia universae y aprende sin límites potencia tu talento alcanza el éxito universae instituto superior de formación profesional las obras del nuevo piso la universidad de ana la avería del coche no sé cómo voy a llegar a fin de mes tranquilo si alquilas tu piso con alquiler seguro puedes solicitar el adelanto de hasta tres años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos infórmate en alquilerseguro.es alquiler seguro la re-evolución del alquiler ayer hoy y si en pre algo único los días únicos Dacia ofertas especiales únicas con condiciones únicas solo del 18 al 24 de octubre para estrenar ya tu Dacia reserva tu cita en Dacia.es descúbrelo en la red Dacia de la Comunidad de Madrid 7 y 56 minutos ¿algo único? los días únicos Dacia ofertas especiales únicas con condiciones únicas solo del 18 al 24 de octubre para estrenar ya tu Dacia reserva tu cita en Dacia.es descúbrelo en la red Dacia de la Comunidad de Madrid en Total Energies el precio de tu factura de luz garantizado entra en totalenergies.es y consulta condiciones 29 y nuevas tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical estrena gafas por solo 29 euros infórmate en soloptical.com Universidad PYME llega a IFEMA Madrid un entorno para la formación y la mejora de competencias digitales un foro de intercambio y experiencias para la digitalización de las PYME los emprendedores y los profesionales 26 y 27 de octubre inscripción gratuita en fundae.es financiado por los fondos Next Generation hasta que recuperan tu vivienda ¿Cómo? Que la agencia negociadora del alquiler te paga la renta pague o no pague el inquilino hasta que te recuperan la vivienda sin carencias ni franquicias ¿Y si quiero hacer obras o reformas en la casa? No te preocupes si no lo tienes te adelantan el dinero sin intereses Agencia negociadora del alquiler te pagan hasta que recuperan tu vivienda 920 20 20 11 920 21 El tráfico de coches en Madrid no se redujo a pesar de las medidas adoptadas para reducir el precio del transporte público que empezaron a aplicarse en septiembre de 2022 se ha hecho un estudio para evaluar estas medidas lo detallamos con Jordi Fábrega Bajar el precio del transporte público no ha reducido el tráfico de coches en Madrid es la principal conclusión de un estudio de Sadekpol que ha calculado cuál ha sido el impacto sobre la movilidad en la ciudad de la aprobación de la gratuidad de los abonos de cercanías y las rebajas de precio en el transporte público que se aplican desde hace algo más de un año Jorge Galindo es uno de los autores del informe La decisión de una persona de si se mueve en coche o en transporte público más que del precio de lo que depende es de si el transporte público pasa con frecuencia si llega hasta donde quiere que llega si es confiable y todo eso depende de inversión en infraestructura sobre todo Y es que según los datos de este informe ni en el conjunto de la ciudad de Madrid ni tampoco en la M30 o en las vías de acceso a la capital se han notado reducciones en el volumen de coches desde la entrada en vigor de la gratuidad de los abonos de cercanías Y sobre movilidad el rechazo de los vecinos de Getafe y Villaverde a la celebración de nuevo del Matcult en el mismo escenario que tantos quebraderos de cabeza les ha provocado este verano Es el Día Mundial contra el cáncer de mama en lo que va de año se ha incrementado un 17% el número de pruebas diagnósticas En total se han realizado 154.278 mamografías dentro del programa de detección precoz del cáncer de mama de la comunidad según datos de la Consejería de Sanidad En cuanto a la participación durante estos primeros meses es del 65% con referencia a las mujeres a las que se ha remitido una carta de cita Este programa de la comunidad se puso en marcha el año 1999 cualquier mujer que viva en Madrid con edad descomprendida entre los 50 y 69 años entra en él de forma automática Es jueves 19 de octubre Que tengan un buen día Son las 8 de la mañana a las 7 en Canarias En la cadena SER Hoy por hoy Hola, muy buenos días ¿Queda alguna esperanza para los palestinos atrapados en la franja de Gaza? La inmensa mayoría ya han huido de sus casas Israel les ha cortado la luz y les impide el acceso a los suministros más básicos No les queda agua no les queda carburante y apenas alimentos Lo que creían refugios seguros están siendo bombardeados sin piedad a hospitales donde la gente se ha cina confiada en que allí no les pasara nada o escuelas de la ONU que son también objetivo de esta guerra cruel Ayer Joe Biden estuvo en Israel solo en Israel Se subía al avión en Washington cuando le dijeron que una bomba podía haber matado a 500 palestinos en un hospital pero no se cuestionó el viaje Llegó Abrazó a Netanyahu Dijo que a él le parece que el ataque vino de otro equipo no de Israel sin tener clara ni qué ni quién forma parte de este otro equipo Y se fue seguro de un acuerdo para la entrada de algo de ayuda humanitaria a Gaza ¿Cuánta ayuda? Pues solo 20 camiones ¿Cuándo? Pues como pronto mañana y con tantas condiciones que ni eso parece seguro ¿De verdad cree que los palestinos pueden esperar a mañana? ¿A que se abra una pequeña rendija de un paso fronterizo para que entren 20 camiones? Desde el ataque terrorista de Hamas al territorio israelí hasta ayer buena parte de la comunidad internacional ha ido modulando su discurso Condena al ataque sin paliativos sí pero también petición de proporción en la respuesta o como mínimo cumplimiento de la legalidad internacional algo que está claro al margen de la autoría de la matanza del hospital que Israel no está cumpliendo Pero las declaraciones bien intencionadas lleguen de donde lleguen no se traducen en hechos concretos no le dan a la luz ni gracias a estas declaraciones sale agua del grifo ni convierte a los refugios en lugares seguros todo sigue exactamente igual para los gazatíes igual o peor porque cada día que pasa tienen más complicada la supervivencia todo el tiempo que parece requerir la diplomacia es el que ellos no tienen Ángeles Barceló Ya ha sido de vuelta de ese viaje a Israel cuando el presidente de Estados Unidos ha asegurado que se va a abrir el paso de Rafa para que llegue por fin esa ayuda humanitaria a Gaza a través de Egipto Se ha dicho Biden en la escala que su avión hacía en Alemania donde ha contado esta previsión que pasen 20 camiones decía aunque la ONU asegura que ese número esos 20 camiones se quedan muy muy cortos Según el jefe de la ayuda humanitaria de la ONU hacen falta por lo menos 100 camiones cada día que son los que ya iban entrando a la franja a diario antes de que estallara el conflicto Naciones Unidas lo que pide es un alto el fuego para evitar el sufrimiento épico de la población fue el adjetivo que utilizó su secretario general pero ayer mismo Estados Unidos vetó allí la resolución que planteaba hacer pausas humanitarias Sastre buenos días buenos días Barceló y además en este caso Biden advierte de que si jamás interceptara algunos de los camiones que vayan a entrar el paso fronterizo se volverá a cerrar así que de su viaje a Israel Biden dice que vuelve con un compromiso que ya veremos cuándo y cómo se cumple enviado especial a Jerusalén Pablo Morán buenos días hola Ángels buenos días la entrada de camiones ya depende de Egipto que advierte que no aceptará una llegada de refugiados palestinos a su país así es no la aceptará la alternativa que plantea Egipto es que los lleven al desierto del Negev aquí en Israel aunque Joe Biden también le ha contado a la prensa en ese viaje de vuelta a Washington que hay un plan para permitir la salida de civiles sin querer dar más detalles a los periodistas aunque lo que se viene barajando desde el inicio de la guerra es permitir la salida solo de los palestinos con doble nacionalidad que son los que mayoritariamente se han desplazado al sur de la franja con la esperanza de poder salir el plan es que a lo largo de este jueves se arreglen los baches de la carretera en ese paso fronterizo de Rafah una zona bombardeada en los últimos días y también esta noche por la aviación israelí y facilitar ya mañana viernes la entrada de esa veintena de camiones con ayuda humanitaria aunque como apuntabais el acuerdo avanzado por Biden tiene matices importantes que pueden terminar por condicionar el reparto de esos alimentos de ese agua y de esas medicinas que necesitan los gazatíes no solo por esa condición de que los suministros no lleguen a jamás Israel también ha exigido que la Cruz Roja pueda visitar a los secuestrados que siguen en la franja y no está claro que puede pasar si la organización palestina no accede a esa reclamación con la matanza del hospital de Gaza todavía por aclarar Pablo varias organizaciones han denunciado que han seguido los bombardeos al norte y al sur de la franja la agencia de noticias palestina informa de que una treintena de personas han muerto en esos bombardeos de las últimas horas al sur de la franja uno de esos bombardeos ha golpeado en las inmediaciones de otro hospital este es el momento denunciado por la media luna roja en palestina anoche es un bombardeo muy cerca a unos 100 metros de uno de sus centros médicos que gestiona la organización humanitaria Israel asegura que esos bombardeos han destruido infraestructuras de jamás lanzaderas de misiles túneles dependencias de la organización y también han provocado las bajas la muerte de una decena de sus militantes el último balance proporcionado por las autoridades palestinas es de casi 3.500 muertos en Gaza y 69 en Cisjordania un territorio que también está ganando en intensidad en las últimas horas hasta luego Pablo hasta luego decíamos que sigue sin estar claro quien lanzó el misil contra el hospital en cuya explosión murieron casi 500 personas según jamás asegura Biden que él sabe porque se lo ha dicho el pentágono que no ha sido Israel pero los países árabes han apuntado hacia allí desde el principio lo hacían ayer mismo los embajadores palestinos ante Naciones Unidas señalando directamente a las fuerzas israelíes también lo hacían los gobiernos de Marruecos Qatar Jordania el régimen iraní que acusan directamente a Irán de esta a Israel de esta masacre un extremo que niega el gobierno de Netanyahu cuya versión la de que la explosión la provocó un cohete de la yihad islámica que falló es la más creíble para el presidente estadounidense en base a lo que he podido ver parece que ha sido la otra parte pero hay mucha gente por ahí que no está segura decía Biden antes de regresar en rumbo a Estados Unidos Naciones Unidas ha pedido una investigación al respecto mientras varios medios como la CNN o el New York Times analizan ya las imágenes aéreas tomadas ayer miércoles para tratar de determinar qué sucedió el martes por la tarde en ese hospital el más antiguo de la franja que se había convertido en refugio para cientos de civiles que huyeron de los bombardeos hasta que se produjo ese ataque uno de los médicos del hospital asegura que nunca había visto nada así reaccionó saliendo del quirófano en cuanto supo que el ataque se había producido no fuera de las instalaciones sino dentro las imágenes desde luego producen confusión hasta ahora se sabe solamente que hay 471 personas muertas según las autoridades palestinas entre las frases que dejó Biden ayer después de su reunión y de su abrazo con Netanyahu está también esta advertencia a Netanyahu que es la que hoy recogen en sus primeras portadas en sus primeras páginas buena parte de los periódicos de todo el mundo hay que hacer justicia pero les advierto de que aunque sientan esa rabia no se dejen consumir por ella tras el 11-S en Estados Unidos estábamos enfurecidos aunque buscamos justicia y obtuvimos justicia también cometimos errores soy el primer presidente de Estados Unidos que visita Israel en tiempos de guerra tomé decisiones en tiempos de guerra sé que las decisiones nunca son claras ni fáciles para los dirigentes siempre hay un coste es en Estados Unidos en el Capitolio donde hemos visto la protesta de la organización Voz Judía por la paz para exigir un alto al fuego en Gaza se manifestaron dentro del edificio parlamentario según la cadena CBS hay 300 detenidos en las últimas horas ha habido protestas en capitales de todo el mundo también en Madrid en España el Ministerio del Interior ha ordenado reforzar la vigilancia en una treintena de embajadas de lo político Podemos pide suspender las relaciones con Israel y el PSOE recuerda que la posición del gobierno en este asunto la fijan Sánchez y Álvarez deberíamos suspender urgentemente las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel como España y que además deberíamos impulsar el debate a nivel europeo para aplicar sanciones económicas ejemplares la posición de las relaciones exteriores de nuestro gobierno la fija el presidente del gobierno ayer hizo una comparecencia donde dejó claro cuál es la posición de España cuál es la posición de España dentro de la Unión Europea esto respondía a Bolaños y en un mensaje que envió el Partido Popular esto decía González Pons de todos los enemigos de Europa de todos los enemigos de Europa quizá el más peligroso y uno de los que más daño nos ha hecho a lo largo de los siglos es el antisemitismo en el gobierno de España el antisemitismo no debería tener cabida y Pedro Sánchez que se tilda de demócrata lo primero que tendría que hacer es arrancar el antisemitismo para que no arraigue en su gobierno en el diario El País leemos esta mañana que Vox ha registrado en el Congreso una proposición para negar la entrada o la residencia de los migrantes que vengan de países islámicos se puede leer en el texto ahora será la mesa la mesa del Parlamento la que decida si pasa el filtro y llega a debatirse en la Cámara un texto que según los expertos jurídicos consultados por este periódico va contra los tratados de derechos humanos y directamente contra la Constitución y así empieza el jueves que viene con un nuevo frente de viento y lluvias Jordi la lluvia desde ahora hasta la próxima madrugada acabará afectando a todo el país incluso mañana al archipiélago canario especial atención en la cordillera central es decir en el sistema central y en los Pirineos en los valles que miran hacia el sur acumulaciones que podrían superar los 100 litros por metro cuadrado y el viento va a soplar con mucha intensidad provocando una situación marítima complicada especialmente en el Mediterráneo y con este cambio de tiempo también llega un nuevo descenso de temperaturas que hará que a partir de los próximos días el ambiente sea plenamente otoñal hay dos tipos de motoristas los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea llama al 91 555 5555 hay dos tipos de motoristas los que son mutueros y los que lo van a ser condiciones en mutua.es descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas porcelanosa piezas de gran formato griferías con sistemas de ahorro cocinas de inducción invisibles la casa de tus sueños está en porcelanosa y ahora del 13 al 28 de octubre aprovecha los días porcelanosa con descuentos muy especiales porcelanosa aquí tener anuncios no es algo que tú puedas elegir pero los años de fijo y variable en tu hipoteca sí porque con las nuevas hipotecas naranja eres más libre más opciones más variedad aunque no deje de ser una hipoteca más información en ing.es en sus puestos listos ya toda España corre hacia Teddy con 3.000 sucursales en Europa más de 3.000 ideas estupendas y ahora un 30% de descuento en todo ahora un 30% Teddy un mundo de ideas ojo al batio sabías que dejar la tele de fondo puede aumentar tu factura hasta un 30% cada mes así que si no la vas a ver quizás es mejor seguir escuchando la radio para más consejos no te pierdas ojo al batio en las redes sociales de Naturgy un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética Naturgy en la cadena SER hoy por hoy con Ángels Barcelona a las 11 de la mañana empieza en el Senado el que va a ser acto político central del día en España la comisión de comunidades en la que Pere Aragonés defenderá la amnistía frente a todos los presidentes del PP y en ausencia de los tres presidentes socialistas en el PP creen que esta cita vuelve a poner el foco en la amnistía y señala así a Pedro Sánchez mientras en Esquerra buscan impedir que Junts capitalice precisamente eso el foco entre los votantes independentistas y todo esto con la investidura de Sánchez todavía sin fecha en el Congreso y con Esquerra describiendo así el punto en el que están sus conversaciones con los socialistas lo decía Laura Vilagra la negociación aún está verde porque de un lado sí que es verdad que la amnistía está trabajada y la doy por descontada pero que se tienen que abrir las otras dos carpetas de una forma mucho más intensa la de la autodeterminación o la resolución del conflicto político y también la del bienestar de la ciudadanía Radio Barcelona Laura Pons El gobierno de Pere Aragonés no quiere que el Partido Popular utilice Cataluña es una sesión que se celebra por intereses partidistas dicen fuentes del gobierno y por ello a diferencia del PSOE que ha decidido ignorar el debate sobre la amnistía la Generalitat coge el camino contrario para plantar cara dicen desde Palau a unos varones del PP que solo quieren una repetición electoral no dejaremos ningún espacio vacío un altavoz en el Senado es una oportunidad argumentan y es que si desde Madrid se tiene que hablar de Cataluña quién mejor para defender Cataluña que el presidente de la Generalitat se preguntan desde Gubern Aragonés hablará sobre amnistía sí pero también sobre autodeterminación las dos carpetas junto con cercanías y déficit fiscal que son las condiciones de los republicanos para investir a Pedro Sánchez una amnistía que ya la dan por hecha mientras que la autodeterminación admiten es un tema más espinoso lo que quieren es fijar las condiciones para celebrar un referéndum la cadena Ser les adelantó ayer la primera declaración ante el juez del axto cargo de Madrid que firmó los llamados protocolos de la vergüenza los protocolos de la comunidad durante la pandemia que prohibieron el traslado al hospital de los mayores que vivían en una residencia el caso es que el portavoz del gobierno de Ayuso contradice a su ex alto cargo Radio Madrid Roberto Torija buenos días buenos días según la versión del gobierno madrileño ellos hicieron todo lo que estuvo en sus manos todas las residencias fueron dotadas de todos los medios que teníamos a nuestro alcance además se hicieron en aquel momento también miles de traslados de las residencias miles de traslados acreditados más de 11.000 al hospital de campaña de IFEMA fueron 23 23 residentes enfermos leves según Carlos Moore a la hora de distribuir los recursos se dio prioridad a este centro antes que enviarlos a las residencias pero evidentemente de 475 residencias de la comunidad de Madrid la canalización de medios hacia otros dispositivos que se estaban abriendo no permitió contar con suficientes medios sobre todo recursos humanos médicos y enfermeras para medicalizar todas las residencias como hubiera sido debido es decir las residencias no se medicalizaron quienes vivían allí no fueron trasladados al hospital una trabajadora contó que los mayores de su residencia morían asfixiados sin morfina sin atención médica y agarrados a la barandilla de su cama y a las 7 y media les decíamos que hoy empezaríamos a conocer los resultados de la banca y hemos empezado Javier Ruiz por Bank Inter y sin sorpresas y sin sorpresas beneficio récord y se dispara ese beneficio récord 59% más gana Bank Inter 59% son 685 millones de beneficio neto en el tercer trimestre es el más alto en la historia del banco eso pese al impuesto a la banca 59% es con el impuesto si no hubiera habido impuestos la subida habría sido del 67% el banco está ganando más pero ojo hay una señal de alerta en el lado de los clientes ojo al primer indicador de riesgo que parpadea empiezan a aumentar los créditos morosos empieza a aumentar la morosidad el 1,9% de los hogares a los que presta dinero Bank Inter una décima más ya es moroso el 3% de las empresas tres décimas más también Javi gracias un abrazo oye ¿a qué museo vamos ahora? pues depende ¿te gusta más Goya o Velázquez? en un país con tantas posibilidades hay un lugar para todos descubre nuestra cama Citroën Made in Spain con condiciones especiales hasta fin de mes Citroën ¿qué diferencia a Don Simón de otras marcas? Don Simón exprime naranjas de nuestra tierra cultivadas exclusivamente para zumo y lo más importante las exprime recién cogidas del árbol zumo exprimido Don Simón como tener un naranjo en casa la gran diferencia ¿necesita rehabilitar el edificio de su comunidad de vecinos? es el momento con Avanza Credit de Deutsche Bank consiga la financiación que necesita sin cambiar de banco solicite el préstamo Güellacero y aproveche además las ayudas de los fondos europeos Next Generation Deutsche Bank nuestra financiación es su tranquilidad infórmese en avanzacredit.es solo hasta el domingo 22 de octubre todos los juguetes de Hipercor tienen un 40% de regalo muñecas peluches coches juegos de mesa todos con un 40% de regalo que podrás utilizar en una próxima compra en cualquier departamento de Hipercor aprovechate solo hasta el domingo en Hipercor y en Hipercor.es consulta condiciones este jueves ponemos rumbo a un lugar con rutas cargadas de historia grandes viñedos y pueblos medievales destino Rioja Alavesa desde allí hablaremos de turismo enogastronómico una industria que esta tierra ha sabido convertir en todo un arte Hora 25 con Aymar Bretos colabora Gobierno Vasco Diputación Foral de Álava y Araex Cadena Ser el poder de la conversación Hoy por hoy Ángels Barceló En el mapa para entender el mundo Argentina cierre de campaña antes de la primera vuelta de las elecciones de este domingo en las que el favorito para convertirse en presidente es el ultraliberal Javier Milei que ha llenado un pabellón con 16.000 personas en Buenos Aires ¿De qué salto al vacío me llaman? ¿De qué están hablando? Los únicos que se van a caer al precipicio son ustedes los chorros de la casta política Han cerrado también campaña a los rivales que tienen más opciones de enfrentarse con él a Milei en caso de que haya segunda vuelta Sergio Massa y Patricia Bullrich Están frente a una oportunidad histórica Están diciendo es que va a combatir la casta ¿Qué casta va a combatir si la tiene adentro? En Francia el Consejo de Estado advierte al gobierno de que no puede prohibir por sistema las manifestaciones en favor de Palestina aunque consiente prohibiciones puntuales eso mientras ayer las alarmas por el riesgo de atentados obligaron a desalojar más de una decena de aeropuertos corresponsal Vicenç Batalla Pese a que el Consejo de Estado rechaza el recurso de la asociación Comité Acción Palestina considera que no se pueden prohibir sistemáticamente las manifestaciones pro-palestinas deja abierta esta posibilidad caso por caso y por parte de cada prefecto de departamento pero afirma que el telegrama que envió el ministro del interior Gerald Darmanan no puede tener carácter normativo y se excede en sus competencias sobre el derecho a manifestarse en cambio el Consejo de Estado entiende que en el contexto actual de posible justificación de los ataques de Hamas del pasado 7 de octubre los prefectos decidan esta prohibición si se pueden ocasionar desórdenes públicos de hecho en la audiencia del martes los abogados del ministerio ya matizaron que el telegrama no era normativo mientras que el abogado de los demandantes se felicitó que el Consejo impida una prohibición general de las manifestaciones a favor del pueblo palestino por otra parte este miércoles se sucedieron las falsas amenazas de bomba en los aeropuertos del país hasta acabar obligando a evacuar 15 de ellos y anular 130 vuelos aparte de numerosos retrasos la mayoría de aeropuertos se vieron afectados excepto los parisinos de Orly y Charles de Gómez y en el deshielo entre Estados Unidos y Venezuela 127 migrantes venezolanos han sido deportados y han aterrizado en Caracas desde Estados Unidos esto no ha sido posible en los últimos años porque las relaciones diplomáticas entre ambos países estaban rotas y en 10 minutos el abierto hoy vamos a compartir nuestra mesa de análisis con Nacho Corredor Elena Pisonero e Ignacio Escolar 8 y 20 minutos de la mañana 7 y 20 en Canarias Hoy por hoy Madrid Esther Bazán Llueve y sopla fuerte el viento así que chubasquero y paraguas para hoy Jordi Carbón Buenos días hoy se presenta un día con tiempo muy desapacible con viento fuerte lluvia y temperaturas a la baja de hecho las temperaturas actuales y las máximas serán muy parecidas sensación de ambiente fresco con el viento incluso frío el viento alcanzará el máximo a medida que vaya avanzando la tarde rachas de más de 60 km por hora también la lluvia más intensa entre esta tarde y la próxima madrugada en toda la región esperamos acumulados de 50 a 100 litros por metro cuadrado en lo que va de año se ha incrementado un 17% el número de pruebas diagnósticas en total se han realizado 154.278 mamografías dentro del programa de detección precoz del cáncer de mama de la comunidad según datos de la consejería de sanidad en este día mundial contra este cáncer queremos contarles quiénes son las dragonas de Madrid que han superado un cáncer de mama y que están ahora compitiendo en un deporte de remo Irene González tú has estado con ellas buenos días buenos días sí con algunas mujeres como Carolina quien le dieron la noticia de que tenía cáncer de mama hace 5 años dice que hasta entonces no había conocido a ninguna otra mujer que lo tuviera y cuando empezó su recuperación de la enfermedad decidió cambiar esto creando un equipo de Dragon Boat llegar al Dragon Boat y luego ver a las compañeras ver sus testimonios y cómo experimentan pues eso esa ilusión esa alegría que nos da el recuperar nuestra vida porque al final el Dragon Boat nos enseña a vivir con lo que ha ocurrido a este equipo de remo llegó también en Canales que explica que las dragonas van mucho más allá del deporte es un espacio de apoyo y comprensión que se vive incluso en las competiciones con otras mujeres que han superado el cáncer cuando vas con otros equipos en los festivales en las competiciones te encuentras otros equipos de Dragon Boat te alegras de verlas a las otras mujeres y de que también ganen ellas o sea es un sentimiento incluso que te ganen exactamente de que te ganen entonces es un sentimiento muy bonito muy amplio no es solamente el hecho de hoy voy a la casa al campo a remar no no solo eso es una iniciativa que pretende servir como una ventana para que otras mujeres vean el cambio hacia la recuperación de una vida plena pues vamos ahora con otros deportes Sampe buenos días buenos días Esther el Real Madrid recibe hoy el Real Madrid recibe hoy al Olimpia Milán en la cuarta jornada de la Euroliga con una obsesión la de frenar a un viejo conocido Nicolás Mirotic en la previa Chus Mateo intentaremos hacer un plan de partido lo más adecuado posible para frenar a Mirotic y frenar al resto sin que podamos frenar a Mirotic pero que se nos nos entre el agua por otro por otro agujero pero pero es muy bueno entonces tendremos que tener 100 ojos con él y nada él ya ha venido al Palacio en muchas ocasiones con lo cual no hay nada nuevo en el banquillo rival de Tremesina ex técnico blanco y el partido desde las 9 menos cuarto del fútbol el Real Madrid solventó con contundencia su partido de vuelta en Noruega venciendo a domicilio 0-3 al Valerenga en Oslo con los goles de Toletti, Feller y Atenea se mete en fase final por tercer año consecutivo la fase de grupos de la Champions femenina con los 16 mejores equipos del continente el sorteo mañana en la ciudad suiza de Neón son las 8 y 23 minutos vamos a completar la actualidad está ahora en comunicación con la Dirección General de Tráfico ¿Cómo va la mañana Lucía Andujar? Muy buenos días pues continúan con las complicaciones en las entradas a la Comunidad de Madrid especialmente la 1 en San Agustín de Guadalix en San Sebastián de los Reyes y las Tablas a 4 Valdemoro Pinto y Butarque también en la 42 a su paso por Parla y Getafe a 6 en la zona de Torre Lodones y desde Las Rozas hasta Puerta del Hierro y también en la M607 en Colmenar Viejo Tres Cantos y el Goloso al margen de esto les pedimos precaución si circulan por la M40 de la Autovía de Barcelona Villaverde en ambos sentidos en la zona de Valdemarín y Puzuelo en dirección a la 1 Vamos ahora al Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento ¿Cómo va el día Charalcazar? Buenos días Esther muy pero que muy difícil transitar por la M30 por prácticamente todo su recorrido una hora punta complicadísima ya en todas las entradas de salida en Avenida de América y en la zona centro es el caso de las rondas de Valencia y Atocha el túnel dirección Pacífico los paseos de las delicias del Prado y Recoletos también la avenida de Menéndez Pelayo dirección Príncipe de Vergara los bulevares entre Alberto Aguilera y la calle Génova las calles sea Bermúdez y José Abascal o la arteria principal el paseo de la castellana entre Raimundo Fernández Villaverde y Plaza de Castilla Gracias Charo y a esta hora saludamos también a Ana Más buenos días hola buenos días quieres hacer unas compras de miedo pásate por tu Ahorra Más más cercano o haz tu compra online y disfruta de un Halloween terroríficamente delicioso con los tradicionales huesos de santo y buñuelos rellenos de nata y diversos sabores que estarán disponibles desde el 19 de octubre y hasta el 1 de noviembre en Ahorra Más además en sus tiendas te esperan un montón de sorpresas y regalos para celebrar esta terrorífica fiesta no esperes a quedarte sin nada y haz tus compras para que cuando llamen a tu puerta diciendo truco o trato puedas responder ¿buñuelos o huesos de santo? te has hecho tres caminos de Santiago y dos vueltas al mundo para sentir un cambio y solo has conseguido marearte ahora empezar de cero es más fácil con el SEAT León híbrido enchufable con etiqueta cero podrás moverte por donde quieras dentro y fuera de la ciudad y con entrega inmediata para empezar ya con todos tus planes Red SEAT de la Comunidad de Madrid en Dormitienda no dejan de sorprendernos ahora con todos los colchones a mitad de precio aprovecha este momento porque son todo facilidades como la financiación el transporte y el montaje del producto gratis encuentra tu tienda más cercana o compra online en Dormitienda.com veintinuevas tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical estrena gafas por solo veintinueve euros infórmate en soloptical.com hay baños y baños los de Roca tienen duchas que maximizan el espacio con platos antideslizantes para una mayor seguridad Roca el baño aprovecha la oferta de este mes en platos de ducha y mamparas ven a Eugenio Péreda en Avenida de Oporto número 10 Madrid la justicia europea ha reconocido el derecho de los hombres a cobrar el mismo complemento que las mujeres en su pensión de jubilación si es padre de dos o más hijos y se jubiló entre enero de dos mil dieciséis y febrero de dos mil veintiuno en padresjubilados.com le ayudaremos a incrementar su pensión hasta un quince por ciento desde su jubilación y para siempre padresjubilados.com solo cobramos si usted gana la liquidación total por cierre continúa en camino a casa autovía de Toledo kilómetro diecinueve no te quedes con las ganas y ven antes de que se agoten los más de ocho mil metros cuadrados de stock en muebles y decoración a precios irrepetibles recuerda autovía de Toledo kilómetro diecinueve Ya ha llegado Halloween a Ya Móvil y con él los mayores descuentos en coches seminuevos porque Ya Móvil es el contesenario de los puntos azules donde cada punto es un descuentazo Ya Móvil los mejores coches por mucho menos dinero Lo de Ahorramás es muy fuerte ni doscientos ni quinientos más de setecientos ¿Más de setecientos qué? que han bajado el precio en más de setecientos productos porque llega la bajada de precios de Ahorramás como la manzana golden que rica por dos con veintinueve euros el kilo disfruta de la bajada de precios de Ahorramás La política y muchos de los temas de los que nos hemos ocupado estos días y preocupan a muchos ciudadanos llegan a la Asamblea de Madrid esta mañana con Ayuso ya de vuelta de su viaje Javier Alonso Ayuso sí regresa a la realidad de la gestión diaria tras su viaje a Nueva York cuya utilidad cuestiona abiertamente la oposición y tras la solución salomónica que ha buscado su gobierno al caos de las becas comedor que va a sobrevolar también el pleno de esta mañana Mónica García va a preguntar a la presidenta por la atención que reciben los mayores en las residencias tras adelantarla a ser el contenido de la declaración del alto cargo que firmó los llamados protocolos de la vergüenza y también las últimas novedades judiciales el socialista Juan Lobato le cuestionará sobre el apoyo financiero que tiene previsto dar la comunidad al futuro Centro Nacional de Neurotecnología y Vox seguirá presionando a Ayuso con la censura de contenidos en las escuelas el llamado Pimparental comparece además la consejera de Sanidad Fátima Matute para hablar de las listas de espera tras un nuevo incremento en septiembre será además sesión parlamentaria doble para Ayuso que a media mañana va a ir al Senado a hablar de una hipotética amnistía a los encausados por el procés y hoy hay una nueva jornada del juicio por la muerte del joven rapero Isaac Irene la audiencia provincial continúa el juicio y hoy está previsto que presenten declaración los tres menores que acompañaron al principal acusado en la acción en el juicio han declarado también varios testigos más de 12 que contaron que Isaac sufrió una persecución antes de la agresión a esta hora el día le ponemos música que música le ponemos hoy escuchamos a él mató a un policía motorizado con su tema las chicas de oro la banda argentina nació en la plata y llevan activo desde 2003 ahora está preparando su siguiente disco con sonidos indie rock que tanto les caracteriza a sus fans les podrán escuchar esta noche en la sala a la Riviera a las 9 es jueves 19 de octubre que tengan un buen día en la cadena ser hoy por hoy con Ángels Barceló son las 8 y media de la mañana a las 7 y media en Canarias CaixaBank patrocina este espacio tiempo para el análisis tiempo para el abierto en esta mañana de jueves con Elena Pisonero ¿qué tal? muy buenos días hola buenos días Ángels con Ignacio Escolar muy buenos días buenos días y con Nacho Corredor buen día uy buen día encima que ha llegado el tiempo no te abren el micro bueno todo humillado que es que llueve y cuando llueve parece que la vida sea un poco más complicada en las grandes ciudades quiero empezar ahora iremos con todo lo que tiene que ver con la guerra entre Israel y Hamas y lo que ha dejado la visita de Joe Biden a Israel pero antes me quiero detener en lo mismo que nos detuvimos ayer a esta misma hora porque ayer Ángeles Caballero quiso contarnos y además ella es persona afectada ella había estado en una concentración de familiares a las puertas de los juzgados de la Plaza Castilla durante las declaraciones de algunos responsables por los llamados protocolos de la vergüenza por la orden de no derivar a los hospitales a los ancianos enfermos en las residencias en lo peor de la pandemia y desde ayer nosotros aquí en la SER les estamos contando el contenido de la primera declaración ante el juez de Carlos Mur que es el alto cargo del gobierno de Ayuso que firmó esos llamados protocolos de la vergüenza esos protocolos que impedían o que dificultaban derivar ancianos a los hospitales bueno Carlos Mur admitió que no fue posible medicalizar las residencias como tenían previsto porque todos los recursos de los que disponían fueron dijo él enviados a otros puntos pero evidentemente de 475 residencias de la Comunidad de Madrid la canalización de medios hacia otros dispositivos que se estaban abriendo no permitió contar con suficientes medios sobre todo recursos humanos médicos y enfermeras para medicalizar todas las residencias como hubiera sido debido otros dispositivos que se estaban abriendo y claro cuando le preguntaron a qué dispositivos a qué puntos hace referencia expresamente él hace referencia a lo que llama Hospital Milagro el hospital de campaña de IFEMA que es un hospital al que sólo fueron trasladados 23 residentes sólo 23 ancianos fueron derivados de sus residencias al hospital de IFEMA es decir que al mismo tiempo que las residencias se quedaron sin medios quienes vivían en ellas no fueron trasladados a los hospitales donde recibir atención Radio Madrid Roberto Torija buenos días hola buenos días bueno pues después de que aquí en la SER contáramos el contenido de esa declaración de Carlos Moore el gobierno de la comunidad le contradice contradice a su ex alto cargo y sostiene que las residencias sí fueron dotadas de medios todas lo cual parece a la vista de las evidencias de lo que vimos durante la pandemia que es una mentira y vamos a escuchar de hecho lo que contaron hace unas semanas algunas trabajadoras durante una comisión de investigación ciudadana una de ellas dijo que los mayores enfermos morían asfixiados sin atención médica sin morfina agarrados a las barandillas de sus camas otra habló del miedo que veía en sus caras se podía ver el terror en sus miradas en su cara tú tenías un compañero que de pronto tosía cuatro veces se lo llevaban y ya los volvían a saber de él no sabían si estaba vivo si estaba muerto si estaba en otro módulo entonces tosían por lo bajinio frente a esto sostiene el gobierno de Isabel Díaz Ayuso que ellos hicieron todo lo posible todas las residencias fueron dotadas de todos los medios que teníamos a nuestro alcance además se hicieron en aquel momento también miles de traslados de las residencias miles de traslados acreditados más de once mil escuchábamos antes a Carlos Mour había pocos recursos hubo que elegir por tanto entre las residencias y otros puntos citaba expresamente al hospital de campaña en IFEMA donde solo fueron trasladados veintitrés residentes yo después personalmente después de insistir mucho tanto al consejero de sanidad como al director médico del IFEMA conseguimos trasladar una serie de residentes apenas veintitrés los cuales fueron dados de alta en los siguientes días y nunca más fueron admitidos pacientes de residencias porque dijeron que no no contaban con los medios para atender a personas de la tipología del mayor institucionalizado es decir los medios no llegaron a las residencias los residentes no fueron enviados a los hospitales según el firmante de los protocolos de la vergüenza esto en realidad no supuso un cambio en el pronóstico de los mayores enfermos no hubo según dice diferencia entre ser atendido y no serlo Torija gracias hasta luego intenta pasar página bueno de hecho ella ya lo ha pasado Isabel Díaz Ayuso de los protocolos de la vergüenza de lo que pasó en las residencias en la comunidad de Madrid en la primera ola de la pandemia pero lo cierto Ignacio es que cuando escuchamos declaraciones de los afectados bueno primero esta declaración es de un ex alto cargo del gobierno que dice no se medicalizaron las residencias porque muchos de los efectivos del material de lo que se necesitaba fue desviado a IFEMA al hospital de Isabel Díaz Ayuso pero es que luego cuando escuchas a geriatras cuando escuchas a familiares cuando escuchas a residentes todo apunta a que hay algún tipo de responsabilidad es que no solamente es un ex alto cargo es un ex consejero el que está diciendo también que lo que se hizo en la comunidad de Madrid con el protocolo aplicado en las residencias para evitar los traslados de las personas mayores fue gravísimo y a mí me parece muy grave también que estemos en 2023 ya ha empezado justo ahora ya por fin un proceso judicial para al menos esclarecer responsabilidades y depurarlas en el caso de que las hubiera que yo creo que sí que parece muy evidente que aquí alguna responsabilidad hubo hay que recordar que mientras aplicaban este protocolo también pusieron en marcha la famosa operación bicho que consistió en contratar a la hija de un ex alto cargo de la comunidad de Madrid especialista en sanidad el padre no la hija para ver si así podían montar un operativo yendo residencia por residencia todos recordamos como acabó aquello más propio de un guión de una película de pajares y exceso que de una pandemia y que por mucho que ahora Isabel Díaz Ayuso lleve años diciendo dos cosas uno que las urnas ya le han juzgado esto lo cual es verdad y es un poco terrible que después de lo ocurrido en la pandemia Isabel Díaz Ayuso haya conseguido las mayorías que ha conseguido y lo otro es que ella haya pasado página y las decenas de miles de familiares de las víctimas de todas estas decisiones políticas han pasado página han podido hacerlo yo creo que de verdad que lo mínimo lo mínimo es que haya un proceso judicial con garantías y que se esclarezcan todas al final Elena bueno yo lo primero que diría es que efectivamente ha pasado el tiempo y parece que no ocurrió hasta que nos acordamos expresamente de la terrible que fue aquella situación y desde luego toda mi solidaridad con mucha gente alguna que tengo próxima que sufrió lo indecible en esos momentos de primero diría de confusión y de desconcierto ante una situación que bueno se podía prever en los escenarios más catastróficos que se consideran siempre que se analiza pero que afortunadamente se producen muy pocas veces eso es lo primero lo segundo yo lo pondría en el contexto de una situación en la que siempre tiene que haber un protocolo en situaciones de emergencia y creo que lo relevante una vez que ha pasado y que se esclarezcan desde luego las responsabilidades que sean pertinentes es aprender de esos procesos yo creo que no hay que pasar páginas sin más sino que hay que aprender de situaciones que son muy complejas y de los errores que seguro que se han producido pero no creo que no es bueno enfatizar y poner el foco en un aspecto concreto cuando en el conjunto del problema digamos que en IFEMA entiendo que se trasladaron solo 23 residentes pero también se atendieron otras muchas personas lo sé porque estaba la madre de una íntima amiga mía que murió en IFEMA y que no estaba en una residencia quiero decir que hay que poner las cosas en su contexto saber que las residencias problema gordo que tenemos no cubre no llega ni al 5% de la población que podría estar en residencias y que el resto de las personas también tienen que ser atendidas con el conjunto de la sociedad es decir que tendemos a analizar los problemas que son muy graves de una manera muy parcial perdiendo la perspectiva a la hora de resolver los problemas que siempre se pueden hacer mejor pero solo podremos mejorar si lo analizamos y si aprendemos de los errores Nacho Elena apuntaba dos palabras que yo creo que son las que deben guiar el diagnóstico ahora por un lado de responsabilidades y por el otro lado señalaba la necesidad de aprender y es cierto que en este debate hay quien puede negar una responsabilidad pero lo que desde luego no se puede negar es el aprendizaje como consecuencia de una situación y negar una investigación es negar el acceso al conocimiento y negar el acceso al conocimiento es negar la capacidad de transformación tenemos en la Comunidad de Madrid en particular un sistema sanitario centrado en la atención hospitalaria que además en el contexto de la pandemia se evidenció ese propio modelo ante una situación de catástrofe construyamos un nuevo hospital cuando había hospitales que estaban en situación de degradación cuando la atención primaria tenía capacidad muy probablemente de filtrar en muchas de las ocasiones muchos de los de los problemas que se estaban que se estaban viendo y por otro lado hay un problema muy en especial que tiene que ver con lo que entendemos por residencia una residencia no es una guardería en el sentido literal de la palabra un sentido donde se guarda la gente una residencia es un espacio de vida un espacio que debería estar en estos momentos tres años después en boca de todos la exigencia de que sea un espacio medicalizado no como consecuencia de una situación excepcional y de emergencia las residencias están ocupadas por personas que requieren una atención médica superior al resto de la población y que probablemente no tenga sentido disponiendo de ese espacio que participen del proceso habitual de la atención primaria para el resto de la ciudadanía porque este debate en estos últimos tres años no ha estado encima de la mesa en gran medida no solo porque se nieguen responsabilidades sino porque se niega la vocación de sacar algún aprendizaje y se niega por parte de algunos la necesidad de investigar qué es lo que pasó a mí de todos los datos que conocemos de lo que ocurrió el más terrible es el hecho de que a los pacientes a los mayores con seguro privado sí se les atendió es decir que este protocolo fue exclusivamente para los pacientes de la sanidad pública para los pacientes con menos recursos económicos quiero decir porque de la sanidad pública somos pacientes todos los que tienen o los que no tienen seguro privado y esto es un ejemplo del tipo de modelo sanitario que aplica la comunidad de Madrid en un momento de crisis absoluta hay una prioridad y tiene que ver con aquellos que tienen más dinero y el resto pues se han quedado sin médico esto de verdad me parece que es de las cuestiones más duras de lo que ocurrió en la pandemia en Madrid yo creo yo insisto yo creo que es bueno que tengamos un análisis objetivo de cuál es la situación porque si no lanzamos declaraciones en las que seguro que ha muerto gente con seguro privado igual que ha muerto no, morir murió gente la diferencia es que no les atendieron que no les atendieron que no les atendieron es la diferencia yo creo vamos también en descarga de estos que aplaudíamos a las 8 de la tarde los sanitarios que fueron la primera línea que también los sufrieron sus carnes y que atendió la emergencia en primera persona no hay una voluntad de no atender de verdad que no la hay porque si empezamos a cuestionar bueno se estableció un protocolo en el que se prioriza es terrible verlo pero se prioriza a las personas que tienen más posibilidades de superioridad se prioriza a las personas que tenían un seguro privado no lo creo bueno es una noticia que tengo aquí delante del periódico El País pues está muy bien que tengamos una noticia yo lo que pido es que hagamos un análisis objetivo en el que comparemos las distintas situaciones comparemos las distintas regiones la presión asistencial que existe las distintas opciones porque eso será efectivamente la manera de poder aprender y mejorar porque si no lo que hacemos es enconar un malestar y una desesperación que entiendo perfectísimamente la entiendo y vamos no puedo empatizar más pero no solucionamos nada lo siento pero no podemos reescribir la historia lo que pasó en la Comunidad de Madrid no estamos reescribiendo queremos a Amazonas y a futuro no lo estoy en absoluto termina Elena en absoluto Ignacio lo que no puedes es estar permanentemente hablando del pasado sin buscar soluciones a futuro porque eso lo único que hace es enquistar los problemas y bueno pues enfrentar más y más a la sociedad contra las personas que entre otras cosas nos tienen que cuidar que son los médicos Ignacio y Nacho desde luego yo no pretendo enfrentar con los médicos pero aquí hay datos no no perdóname estoy diciendo el dato objetivo el dato objetivo es que la Comunidad de Madrid se aplicó un triaje que solo aplicaba a los pacientes de la sanidad pública a los que se dejó en la residencia sin ningún tipo de atención ni siquiera paliativos pero aquellos pacientes de las residencias que tenían un seguro privado fueron atendidos ¿por qué? no por los médicos evidentemente por quien decidió esos protocolos que no priorizó como tú dices la posibilidad de salvarse de unos y otros priorizó fundamentalmente en las residencias quién tenía dinero y quién no lo tenía en las residencias ocurrió eso y esto lo de reabrir las heridas cada vez que se intenta evaluar esto estamos hablando de este tema porque viene investigación judicial en marcha desde hace muy pocos días porque así lo ha decidido la presentadora del programa y la directora del programa y porque creo que es un tema que sigue siendo relevante pero lo que no podemos dar por bueno son datos falsos y la realidad es que se aplicó ese triaje económico y quien nos niega la capacidad de aprender y no estar condicionados por el pasado es quien no quiere investigar qué es lo que ocurrió la negación del problema es un handicap para poder encontrar alguna solución y desde la comunidad de Madrid desde el principio se sacó pecho de la gestión que se hizo se polarizó en relación con este tema nosotros lo hemos hecho mejor que todo el mundo era el mensaje que se decía y nosotros no tenemos que rendir cuentas absolutamente de nada un dato que probablemente no se explica sin lo que pasó en esos meses entre el año 2011 y el 2018 en la Comunidad de Madrid se pasó del 30 al 34% de ciudadanos que tenían un seguro privado en sólo tres años en los primeros tres años de Isabel Diaz Ayuso se pasó del 34 al 38% se aumentó lo mismo casi en sólo tres años que en una década anterior después de la pandemia y probablemente como consecuencia de una lectura de una realidad porque si tú visualizas que el sistema público no tiene la capacidad no tiene la vocación incluso por lo que se está investigando de priorizarte en una circunstancia de estas características si tienes la capacidad económica optas por otro sistema por cierto la sanidad privada funciona en la medida en la que haya una minoría que la use porque si no por 50 euros al mes ya te digo yo que los primeros que no van a querer que continúe evolucionando el modelo son las propias mutuas porque no les va porque no les va a salir a cuenta asumir que no pasa nada como vaya la sanidad pública porque por 50 uretes voy a tener exactamente lo mismo eso es falso eso ocurre en la medida en la que eso sea minoritario en la medida en la que alguien tenga la vocación de que básicamente el sistema vire hacia ese modelo estamos hablando de un modelo como el estadounidense donde al final si tienes la mala suerte que cada vez tenemos más personas de que una enfermedad se cruce en nuestras vidas no hay renta posible que pueda financiar eso y luego hay una cosa que decía Nacho que me parece importante que decía solo a través de la investigación de lo que ha pasado se puede mejorar se puede transformar claro y yo me planteo tres años después más de tres años después de todo aquello ¿ha cambiado la situación en las residencias? bueno la respuesta corta es que no pues a eso porque muy poco a eso voy y ahí sí que hay una responsabilidad compartida de todas las comunidades del gobierno central no exclusivamente de la comunidad de Madrid esto está pasando está sin resolver no solamente en Madrid sino en casi todos los sitios apartándolo del enconamiento político si quieres pero sin investigación sin saber que falló que hicimos mal es imposible avanzar no, no, estoy de acuerdo o sea, yo creo que hay que investigar o sea, esto hay que rendir cuentas por definición o sea, esto yo creo que es bueno, es negable pero yo no lo comparto o sea, que estoy de acuerdo con vosotros la otra es que es lo que intentaba decir antes primero seamos conscientes de que es una situación ha sido una situación extremadamente extraordinaria y no se pueden tomar decisiones de modelo y estructurales sobre situaciones extraordinarias esa es una cuestión básica en cualquier definición de política pública demonizar la sanidad privada por no he hecho eso no, no bueno, déjame demonizarlo por definición me parece que es un error dos tres lo importante es que la sanidad pública que es universal y que efectivamente para nosotros como para lo es el conjunto europeo es un valor fundamental hay que cuidarlo y hay que analizar de qué manera efectivamente abordamos un problema que no es extraordinario sino que va a más que es el envejecimiento de la población y la falta de mecanismos de asistencia que permitan sustituir lo que hasta hace poco con una sociedad mucho más joven soportaba la institución de las familias y vuelvo a repetir las cifras que hay que recordarlas porque es muy importante es que la cobertura de la población en edad de potencialmente dependencia es un 5% dejadme que vaya a publicidad que quiere Nacho hablar pero tengo que hacer una pausa elige tu ruta de inversión en compañía de expertos descubre la gestión delegada de fondos de CaixaBank la gama master con el expertise de gestoras internacionales y la gama smart con gestión automatizada y además la gama sub de gestión delegada de valores invierte en compañía de expertos CaixaBank tú y yo nosotros consulta las condiciones de acceso en CaixaBank.es inversión sujeta a fluctuaciones de mercado el mundo se enfrenta a uno de los mayores retos de todos los tiempos y cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la transición energética EDP ha elegido ser 100% verde en 2030 y tú también puedes elegir una energía limpia pásate la energía solar en tu hogar con EDP y ahorra hasta un 90% en tu consumo eléctrico ¿qué eliges tú? EDP nosotros elegimos la tierra descubre nuestra oferta solar y consulta condiciones en EDP Energía Mundoes mi banco me pide por mail las claves de acceso a mi cuenta por tu tranquilidad no esperes y llama al 017 la línea de ayuda en ciberseguridad de INCIBE o contacta por WhatsApp o por Telegram Ciberprotégete INCIBE financiado por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España ¡Ojo al vatio! ¿Sabías que dejar la tele de fondo puede aumentar tu factura hasta un 30% cada mes? Así que si no la vas a ver quizás es mejor seguir escuchando la radio para más consejos no te pierdas ojo al vatio en las redes sociales de Naturgy un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética Naturgy ricos ahí están ricos en desayunos largos en comidas que se juntan con la cena ricos en abrazos y en buenos momentos ricos riquísimos en paz mental en tranquilidad en silencio ricos en vida cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la once cuponazo de la once ser rico en vivir a todos los que jugáis a la once bien jugado juega responsablemente y solo si eres mayor de edad al cambiar de compañía de luz buscas ahorrar un mejor servicio pues Iberdrola te da todo eso y 100 razones para pasarte al plan estable 100 por ejemplo pagas lo mismo por la luz sea cual sea la hora o el día y además si te vienes te damos 100 euros si si 100 euros contrata ya en Iberdrola.es o llama al 924 24 24 24 Iberdrola empresa colaboradora con el programa Universo Mujer habrá que ayudar a lograr el progreso porque no es lo mismo vivir de prestado que alguien te ayude a tener un hogar en Bank Inter rompemos las reglas y lanzamos la hipoteca dual una hipoteca revolucionaria que combina el interés variable y fijo a la vez en la proporción que tú elijas y desde el primer día infórmate en Bankinter.com Páramo buenos días buenos días pues fíjate que le estaba contando ahora un compañero que tiene todos los seguros en la misma compañía hogar, vida, coche y os podéis creer que le habían subido el precio por suerte se puede cambiar mejor le dije si te vas a la mutua te bajan el precio de cualquiera de tu seguro sea cual sea es fácil también es fácil hasta el teléfono 91 555 5555 te lo digo te lo cuento vete a la mutua condiciones en mutua.es en la cadena ser hoy por hoy con Ángels Barceló 8 y 51 minutos de la mañana 7 y 51 en Canarias en el abierto Nacho Corredor Elena Pisonero y Ignacio Escolar estábamos hablando a partir del juicio por los llamados protocolos de la vergüenza en las residencias durante la primera ola de la pandemia y vamos derivando y vamos hablando también de la situación de la sanidad en la comunidad este no tiene por qué ser un debate de sanidad pública versus sanidad privada entre otras cosas porque seguro que la sanidad privada ofreció una excelente atención a las personas aseguradas la pregunta y lo que se pone sobre la mesa es por qué la sanidad pública no puede garantizar lo mismo que se puede garantizar a aquellos que tienen la capacidad de pagar y de tener un seguro complementario ese es el tema que se pone sobre la mesa y Elena ha apuntado una cosa que yo creo que tiene mucho sentido que eso el envejecimiento de la población claro qué casualidad que los mismos que niegan responsabilidades problemas investigación acceso al conocimiento la transformación son los que tienen un modelo ideológico político económico que también impide poder estar hablando de la expansión de nuestro estado de bienestar porque la realidad como consecuencia del envejecimiento de la población es que los puntos de PIB dedicados a la atención sociosanitaria en los próximos años va a tener que crecer sí o sí pero no por una cuestión asistencialista exclusivamente entre otras cosas porque si no nuestro sistema va a quebrar y si nuestro sistema quiebra vale la pena que el estado cumpla esa parte del contrato social que tiene que ver insisto no con el asistencialismo sino con ser también un actor que condiciona el desarrollo de nuestra economía si nos pasamos el día diciendo yo no soy uno de ellos pero algunos se pasan el día diciendo hay que bajar impuestos hay que bajar impuestos hay que bajar impuestos el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos bueno pues que se lo digan a mi abuela si prefería estar en una residencia pública como estuvo o si tenía la capacidad de poder pagar una residencia privada el gran debate del estado de bienestar vinculado al envejecimiento de la población está absolutamente olvidado y eso lo que va a hacer no es solo generar sufrimiento en muchas personas va a quebrar nuestro modelo de convivencia no estoy de acuerdo la cuestión es bueno ya que hablamos de economía por una vez que por eso te he señalado porque sé sé que ahí me he quedado bloqueada me he quedado bloqueada ahora que hago si no hablo de otras cosas bueno en fin no vamos a ver la clave efectivamente es que tenemos que tener un debate cosa que no tenemos de los problemas reales de la gente primer punto que lo tengo que decir lo voy a repetir porque es que acabamos hablando de cosas que siendo importantes no son las inmediatamente concernientes o lo que más nos puede preocupar a la sociedad y sin duda el estado de bienestar que voy a partir del hecho de que es una conquista que se conquista y se gana todos los días no el hecho de declarar que tenemos un derecho que hay una serie de leyes que propugnan determinados principios con los que estamos de acuerdo quiere decir que es que existe es decir esto no es hágase no hay que hacerlo hay que pagarlo hay que financiarlo hay que gestionarlo y eso se produce en función como ocurre en todas las organizaciones de las prioridades y la importancia que se dan a las cosas que decimos que nos importan entonces la cuestión es que si decimos que el estado de bienestar es importante tiene que ser una prioridad en las políticas y tenemos que tener debates de verdad para que eso se convierta en una realidad cosa que debo decir que ha estado bastante inexistente ese tipo de debates en los últimos años hemos hablado de muchísimas más cosas que sobre esa realidad y es verdad que a la hora de definir oye qué es lo que queremos si todos queremos muchas cosas pero tenemos que tener un debate serio de lo que nos podemos permitir y aquello a lo que estamos dispuestos a renunciar para realmente soportar aquello que decimos que nos importa que es el estado de bienestar y el que luego no sea capaz de financiar lo que los ciudadanos demandan pues tendrá un castigo y si no pues efectivamente tenemos un problema como sociedad que no es reclamar a los políticos que den las respuestas a lo que dicen que les importa y que es por lo que les hemos votado en un partido y en otro me da igual o sea de verdad o sea yo creo que es una cuestión de ser consecuente con lo que decimos y el estado de bienestar efectivamente no se paga solo el estado de bienestar como toda organización de presupuestaria o que tiene necesidad de un presupuesto hay que gestionarlo bien y eso es lo que deberíamos estar debatiendo estoy totalmente de acuerdo por volver al tema del que estábamos hablando el estado de bienestar no se paga solo hay que pagarlo con impuestos y la comunidad de Madrid que es la comunidad más rica de España es la que menos destina de sus impuestos por habitante a la sanidad pública esto es un dato es otro dato insisto en ello y esto no es una crítica ni a la sanidad privada ni desde luego a los médicos faltaría más es una crítica a los responsables políticos que tomaron esta decisión es un dato que se aplicó un triaje en las residencias de Madrid por la cual los hospitales públicos solo se podía llegar si estabas en una residencia y tenías determinada edad pues no podías simplemente no podías con mucha suerte había 20 números de lotería que acabaron en el hospital de la propaganda llamado hospital milagroso por la comunidad de Madrid y la realidad es que los pacientes de la sanidad privada si pudieron ¿por qué? porque esa decisión política no les afectó a ellos solamente afectó a los pobres pacientes de la sanidad pública yo creo que está muy bien que hablemos en general de los problemas de la gente que hablemos en general de la economía que hablemos de cómo se gestionan los recursos pero también habrá que hablar de lo que se ha hecho mal con los recursos con la economía y con la gente en todas las comunidades y en este caso concreto por cierto en todas las comunidades a mí cuando me mande la directora del programa seguimos hablando de las comunidades que toquen en cada momento pero es que estamos hablando de esta porque hay un procedimiento judicial abierto ya por fin tres años más tarde por lo que ocurrió en Madrid con las residencias de mayores Nacho y cierro contigo lo que pasa que yo no coincido Elena en que todos los políticos sean responsables de no abordar esos temas porque el lema electoral del gobierno de la Comunidad de Madrid justo después de la pandemia fue comunismo-libertad la política económica del Partido Popular de la Comunidad de Madrid que luego compartió el Partido Popular a nivel nacional era básicamente hablar de bajadas masivas de impuestos luego es verdad que pasó lo que pasó en el Reino Unido Listraz que era su primera ministra dijo que lo que había que hacer era pagar impuestos aquello se hundió y ya nunca se dijo con la misma falta de desacomplejo pero quien ha simplificado en los últimos años lo que tiene que ver lo que implica lo que significa nuestro estado de bienestar no es aquellos que han hablado de encontrar nuevos recursos extraordinarios en determinadas circunstancias no son aquellos que han puesto sobre la mesa la necesidad de tener un sistema fiscal más progresivo son aquellos que han reducido el debate a comunismo libertad porque decir que hay que pagar impuestos es comunismo o son aquellos que han reducido toda la política económica a decir que donde mejor está el dinero es en el bolsillo de los ciudadanos hacemos una pausa y a la vuelta vamos con la guerra entre Israel y Hamas aquí tener anuncios no es algo que tú puedas elegir pero los años de fijo y variable en tu hipoteca sí porque con las nuevas hipotecas naranja eres más libre más opciones más variedad aunque no deje de ser una hipoteca más información más información en ing.es en visión lab gafas graduadas montura más cristales antirreflejantes solo 49 euros solo 49 euros y con progresivos 99 euros más info en visión lab.es en Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética paneles, solares inversores, baterías así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación profesionales de la construcción y la reforma Obramat reserva una cita con tu futuro inscríbete gratis al Forum Master que organiza UNIR la universidad en internet el evento virtual con académicos y profesionales que te darán las claves para proyectar tu carrera entra en caderaser.com y regístrate teletrabajo sí o no la realidad es que a pesar de que un 90% de los españoles prefiere el trabajo híbrido la mayoría de empresas no cuenta con los recursos para asegurar a sus empleados un entorno de trabajo digital seguro y eficiente de ahí la importancia de contar con servicios tan completos como los de Orange Empresas que facilitan a tus trabajadores metodologías y herramientas ofimáticas innovadoras fomenta las reuniones online e impulsa el uso de documentos compartidos en la nube además cuentas con todas las garantías de seguridad de tus datos y los de tus clientes con medidas de protección en el correo electrónico gestión de accesos y seguimiento de la actividad contacta con Orange Empresas llamando al 1414 y garantiza el trabajo de tu equipo donde y cuando quieras igual que si estuvieseis en la oficina las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también nueve y un minuto de la mañana ocho y un minuto en Canarias en la cadena ser hoy por hoy con Ángeles Barceló la incógnita ahora mismo está en si la ayuda humanitaria para Gaza podrá empezar a llegar mañana como ha apuntado Joe Biden tras el acuerdo al que ha llegado con Egipto para que entren 20 camiones en la franja aunque la ONU advierte de que hacen falta por lo menos 100 camiones cada día José Luis Astre es un acuerdo un acuerdo insuficiente según Naciones Unidas y con condiciones está por ver por tanto cómo se traduce en la práctica mientras los bombardeos han seguido esta noche sobre la franja aquí en España la noticia va a estar en el Senado con la defensa que hará Pere Aragonés de la amnistía ante los presidentes autonómicos del PP además también hoy la audiencia nacional prevé dejar visto para sentencia el juicio de la Gürtel que ha sentado en el banquillo a Francisco Camps hoy va a tener la última palabra y en Canarias el presidente autonómico y el ministro de Migraciones escriba está casi toda España en alerta por las fuertes lluvias y el viento que será de hasta 110 kilómetros por hora la borrasca vuelve a provocar incidencias a esta hora en Galicia la hará Salgado dos días concretamente en varios puntos de las provincias de Acoruña y Pontevedra aunque lo peor se espera en el sur de la comunidad llueve sobremojado en Galicia tras una impresionante tromba de agua que provocó inundaciones que en ciudades como Santiago no se recuerdan en años se empezó a inundar el bus en el momento en el que abrió las puertas porque estaba completamente inundada la calle incluso una mujer y su bebé de seis meses tuvieron que ser rescatadas por los bomberos Meteo Galicia mantiene activada la alerta amarilla en tierra y la naranja en el litoral y de los deportes Sampe Carlos Alcaraz no va a estar en el torneo de Basilea una de B500 que tenía en su ojo de ruta y al que no va a poder acudir por según hizo público anoche el propio tenista una lesión en la fascia plantar del pie izquierdo y fatiga muscular en la zona lumbar ambas precisan del tratamiento adecuado para poder afrontar el resto de la temporada el contratiempo le resta también opciones en su carrera personal con Djokovic por el número uno la intención de Carlos es estar recuperado para disputar el Master 1000 de Paris-Bercy el último del año y después las ATP Finals de Turín entre el 12 y el 19 de noviembre en las que los ocho mejores tenistas del año pelean por el título de maestro Rosa Márquez buenos días hola ¿qué tal? muy buenos días a todos bienvenidos a los ocho días de oro del corte inglés solo hasta el 5 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento preparados para el frío tenemos justo lo que necesita tu armario para el cambio de temporada una gran selección de prendas de marcas de moda lencería y accesorio de moda mujer hombre e infantil todas tus marcas favoritas como Roberto Berino Tintoretto Sader Cotton Desigual Gab Jack and Jones Yoko Coconut Chantel Énfasis Luxender Latouche o Giuseppo entre otras dadle una vuelta a los looks con lo mejor del otoño faldas largas midis o cortas pantalones cargo chinos o vaqueros cazadoras y guardavientos botas de media caña y zapatos bolsos con los colores de moda mochilas impermeables pañuelos cuellos y bufandas con los que protegerse de los primeros fríos en fin que hay un universo donde elegir todo esto y mucho más en moda mujer hombre e infantil accesorios deportes belleza hogar hasta el 30% de descuento en más de 600 marcas solo hasta el 5 de noviembre entra ya en los 8 días de oro del corte inglés en tienda Wepia nada más es todo por hoy mañana como siempre volvemos a encontrarnos en felices adios señor Cuevas disculpe pero tenemos overbooking en turista ¿le importaría viajar en primera? hay cosas que suenan muy pero que muy bien en Citroën Service haciendo el mantenimiento con lubricantes Total Energies entras en el sorteo de un regalo de esos que suenan a wow Condiciones en Citroën.es eliges entre decenas de emisoras eliges entre pop rock y folk eliges el lugar perfecto para escucharlo y no vas a poder elegir como quieres que sea tu hipoteca ahora con las nuevas hipotecas naranja tú eliges cuántos años quieres de fijo y cuántos de variable más información en ing.es el bar de Pepe un café solo marchando la tienda de moda de Ana me encanta como queda espera te saco otra talla la academia de Javi y Esther hi guys hello teacher si tienes un negocio beneficiate de las ventajas de serpublicidad.es diseña tu campaña a medida elige precio público y donde quieres que se escuche serpublicidad.es impulsamos tu negocio a veces recuperarse cuesta mucho recupérate tomando astenolib recuperación tres en uno un vial diario de astenolib recuperación con vitaminas triptófano y zinc te devuelve tu vitalidad ánimo y defensas en solo doce días astenolib de laboratorios ERN reserva una cita con tu futuro inscríbete gratis al forum master que organiza UNIR la universidad en internet el evento virtual con académicos y profesionales que te darán las claves para proyectar tu carrera entra en cadenaser.com y regístrate todavía no conoces los Fiat Pro Days pues corre porque ahora solo este mes tienes ofertas únicas que no querrás perderte acércate a tu concesionario más cercano y disfruta de los Fiat Pro Days para vehículos comerciales en toda la gama gasolina biesel y eléctrica déjate sorprender Fiat Profesional profesionales como tú en la cadena SER hoy por hoy con Ángels Barceló nueve y seis minutos de la mañana ocho y seis en Canarias en el abierto Nacho Corredor Elena Pisonero Ignacio Escolar ahora sí vamos con el análisis de todas las últimas novedades que tenemos en relación con la guerra entre Israel y jamás porque después del precario anuncio de Joe Biden sobre la posible entrada de ayuda humanitaria por el paso de Rafa con el aviso de Netanyahu de que se parará si descubren que jamás se está quedando con la ayuda ahora mismo estamos pendientes de 20 camiones de los cientos que hay en la frontera de los cientos que están aparcados en ese paso de Rafa en el lado egipcio esperando entrar el acuerdo contempla la entrada de 20 camiones enviado especial a la zona Pablo Morán buenos días hola de nuevo Ángels buenos días y sobre esto qué sabemos hasta ahora no sé si hay algún avance bueno de momento confirmado no pero el plan que ha detallado Joe Biden a su regreso a Estados Unidos es que este jueves se arregle la carretera del paso de Rafa que también ha sufrido daños por los bombardeos israelíes para que ya mañana viernes puedan entrar esos 20 camiones con ayuda humanitaria unos suministros como contabas a las 9 insuficientes para la urgencia que están viviendo los civiles dentro de la franja el jefe de la ayuda humanitaria de Naciones Unidas calcula que hacen falta al menos 100 camiones al día para cubrir las necesidades de la población palestina recordad que la mitad de los gazatíes estamos hablando de un millón de personas han tenido que abandonar sus casas y que la población les falta de todo están bebiendo incluso agua del mar para poder sobrevivir hay que tener en cuenta que Israel ha puesto condiciones a la entrada de sus suministros unas condiciones que pueden terminar arruinando este plan el principal es que esos suministros no lleguen a jamás si es así la entrada de ayuda se cortará aunque no parece muy claro cómo se puede garantizar eso Israel también ha exigido que la Cruz Roja pueda visitar a los secuestrados y tampoco parece claro qué puede pasar si la organización palestina no accede a esa reclamación en todo caso Biden vuelve a Estados Unidos con este avance después de la visita express que ha tenido aquí a Israel en la que ha expresado su apoyo cerrado a Netanyahu al que también le ha lanzado o le ha dejado esta advertencia poniendo como ejemplo el 11S hay que hacer justicia pero les advierto de que aunque sientan esa rabia no se dejen consumir por ella tras el 11S en Estados Unidos estábamos enfurecidos aunque buscamos justicia y obtuvimos justicia también cometimos errores soy el primer presidente de Estados Unidos que visita Israel en tiempos de guerra tomé decisiones en tiempos de guerra sé que las decisiones nunca son claras ni fáciles para los dirigentes siempre hay un coste toda una llamada a la contención de Israel en su operación de venganza contra Hamas aquí acaba de llegar esta mañana el primer ministro británico Rishi Sunak con el mismo objetivo intentar aliviar la situación humanitaria dentro de la franja el otro asunto que nos está ocupando estas últimas horas Pablo es entender qué pasó realmente en el hospital de Gaza el ejército israelí dice que fue un cohete de la yihad islámica que no fueron ellos que no hay cráter en el suelo y que las imágenes posteriores a la explosión no se corresponden con los efectos que causaría un misil de los suyos un misil israelí luego llegó el fue el otro equipo de Biden sin especificar mucho más fue el otro equipo y jamás insiste en que fue el ejército de Israel la clave es que solo tenemos esas versiones porque no hay verificadores ni periodistas sobre el terreno en Gaza para poder investigar qué pasó realmente Pablo exacto la clave es que la información principal que sigue llegando del ataque es información de parte si acaso en las últimas horas tenemos análisis de la prensa internacional de los medios británicos principalmente que no terminan de dar por buena ni la versión israelí ni la palestina así que seguimos sin certezas sobre la autoría del ataque ni tampoco sobre el número de víctimas que las autoridades de la franja siguen situando en torno a los 500 muertos Biden si ha apoyado públicamente en su visita aquí la versión israelí lo hacía justo ayer después de llegar a Israel dirigiéndose a Netanyahu al que le decía esas palabras tan comentadas de que parece que ha sido el otro equipo no el tuyo aunque añadía que no todo el mundo piensa lo mismo esta madrugada Ángel se han continuado los bombardeos Israel dice que ha golpeado un centenar de enclaves de jamás incluidas lanzaderas de misiles túneles dependencias de la organización y la muerte de decenas de sus militantes incluido uno de los líderes de su facción armada en total las autoridades palestinas ya elevan a 3.500 en torno a 3.500 las víctimas desde el inicio de esta guerra Pablo gracias a ti hasta luego resultado de la visita de Joe Biden que recordemos se subió al avión conociendo ya el ataque el bombardeo contra un hospital en Gaza cuya autoría todavía no no está clara conociendo eso se suspendió la cumbre que tenía que celebrar en Jordania con el presidente egipcio con el rey de Jordania y también con el presidente de la autoridad palestina se suspendió se quedó su visita en solo ese viaje a Israel ese viaje a Jerusalén con ese abrazo Netanyahu y ese compromiso porque al final es compromiso de esa apertura del paso de Rafa como muy pronto mañana para la entrada de 20 camiones de los cientos que están estacionados ahora mismo en ese paso podemos saludar hasta ahora a Raquel Martí ella es la directora ejecutiva de la oficina en España de la UNRWA Raquel que tal muy buenos días hola buenos días de la agencia para los refugiados palestinos Raquel 20 camiones esa es la principal pregunta que suponen 20 camiones para todas las necesidades que hay dentro de la franja pues 20 camiones es una cantidad ridícula Ángels mira estamos hablando de que Gaza lleva desde el año 2007 bajo bloqueo te voy a decir el número de camiones que entraron bajo bloqueo quiere decir que es restringido el número de camiones que entraron en la franja de Gaza y en el mes de agosto entraron 12.000 camiones el 66% por los cruces israelíes y el resto por el cruce de Rafaj y esto en unas condiciones de bloqueo la mayor parte de esos camiones eran bienes de consumo incluyendo ayuda alimentaria y materiales de construcción con lo cual 20 camiones es una cantidad absolutamente insignificante para las necesidades humanitarias que hay ahora en este momento para 2.200.000 personas claro porque recordemos tú no nos lo repites siempre que estás con nosotros pero recordemos que es que esa población en situación de bloqueo que por decir la situación normal en la franja de Gaza dependen los gazatíes únicamente de la ayuda humanitaria de lo que llevan de los que transportan esos camiones por supuesto la mayor parte de la población en Gaza depende de la ayuda humanitaria hay que tener en cuenta que el 80% antes de esta escalada militar estaba bajo la línea de la pobreza el 80% es decir 4 de cada 5 personas en Gaza son pobres y ni siquiera Raquel se sabe con certeza que ese paso puede abrirse mañana para entrar esos 20 camiones y además también el compromiso teóricamente incluyo que sea personal de Naciones Unidas quien distribuya ese material Sí bueno nosotros no tenemos ninguna confirmación oficial nadie se ha puesto en contacto con nosotros con lo cual ahora tendremos que coordinar con Ocha todo el trabajo para ver qué camiones qué priorizamos porque ahora mismo todo es una prioridad desde que no hay agua en Gaza hace 3 días no hay medicamentos ya no hay comida entonces va a ser dificilísimo decidir qué se prioriza y otra de las condiciones y es la última pregunta que tengo que sé que estás ocupada otra de las condiciones es que esa ayuda no caiga en manos de jamás ¿esto cómo se puede garantizar Raquel? bueno esto nosotros nosotros distribuimos y gestionamos toda la ayuda humanitaria sin intermediarios directamente por nosotros y nunca hemos tenido un problema con ningún grupo durante esas situaciones tan sumamente tensas siempre se ha respetado el trabajo de UNRWA Raquel te dejamos que estás muy solicitada muchísimas gracias que nos ayudas muchísimo hasta luego un beso insisto viaje de Joe Biden vuelve a Washington Nacho con este compromiso con este compromiso de hecho recordemos que Anthony Blinken en un principio condicionó el viaje de Biden a Israel y a la zona porque tenía que ir a Jordania a la apertura de ese corredor humanitario a que pudiera entrar la ayuda humanitaria por el paso de Rafa finalmente Biden llegó a Jerusalén sin que ese paso estuviera abierto ahora el compromiso es que se va a abrir para la entrada de 20 camiones acaban de escuchar ustedes en el mes de agosto fueron 12.000 los camiones que trasladaron ayuda humanitaria a Gaza en situación de bloqueo y además durante solo unas horas hemos leído en estas últimas semanas en la propia prensa israelí como hay una parte de los ciudadanos de Israel que ven a Biden a un presidente que defiende mejor la posición de Israel que su propio presidente Benjamín Netanyahu y es verdad que hemos visto en los últimos días a líderes internacionales dirigirse a Israel vimos a Von der Leyen yendo y lanzando un mensaje al mundo tienen nuestro apoyo incondicional y hoy tenemos a Biden con un mensaje completamente distinto y con el mismo compromiso probablemente que Von der Leyen en cuanto al reconocimiento al derecho a existir de Israel que la rabia no nos consuma que el derecho internacional guíe nuestras actuaciones que no olvidemos que los equilibrios en el orden internacional penden de un hilo y que si la convivencia es un plebiscito diario lo que es exigible es el reconocimiento mutuo entre las partes y que negar la condición y la posibilidad de vivir de una parte de la población en Palestina es negar la capacidad de ese reconocimiento romper esos equilibrios equilibrios que tienen consecuencias en esa zona y que pueden y podrían tener consecuencias también en todo el mundo hay tres puntos calientes en estos momentos en distintos continentes por un lado tenemos el conflicto del Sáhara que probablemente es el que menos desestabiliza el orden internacional por otro lado tenemos a Taiwán y China que probablemente sea el que pueda acabar desestabilizando el orden internacional pero lo que está pasando en estos momentos en Oriente Medio no es un asunto interno y por eso estamos viendo a todo el mundo asistir allí y hemos visto reacciones que están más a la altura de las circunstancias yo me siento muy representado por Josep Borrell en las últimas semanas en cuanto a la aproximación que ha tenido que ha tenido una aproximación que parte de dos preceptos que no deberían ser tan difíciles complementar en una situación de estas características que es que Israel tiene derecho a existir cosa que niega jamás y que la única solución pasa por la convivencia y la constitución de dos estados cosa que niega Netanyahu pero estando de acuerdo con este posicionamiento que planteaba ahora Nacho Ignacio pasan por ahí todos todos hacen declaraciones el límite se pone en el cumplimiento de la legalidad internacional el problema está en que Israel ya está vulnerando esa legalidad internacional más allá y pongo al margen y entre paréntesis el ataque al hospital que no conocemos todavía la autoría pero insisto es Israel el que ha dejado a la población gazatí sin ningún tipo de suministro es Israel el que lleva décadas incumpliendo la legislación internacional por dejarlo aún más claro no solamente en esta operación sino con el propio incumplimiento de innumerables sanciones y declaraciones de las Naciones Unidas resoluciones de las Naciones Unidas sobre este conflicto que viene de hace más de medio siglo y en el tema del hospital es que hay algunas cosas que no cuadran en absoluto primero que Israel no es la primera vez que niega un crimen de guerra pasó recientemente en mayo del año pasado con el asesinato de una periodista de Al Jazeera que en un primer momento Israel aplicó el manual que es culpar a los terroristas de Palestina Hamas y otras milicias de ese asesinato después llegaron pruebas nuevas Israel reconoció que había existido ese crimen pero no lo investigó y más allá de que finalmente se demuestre o no se demuestre si Israel ha tenido que ver con el con el bombardeo de este hospital la realidad es que ya está cayendo en lo que el propio criterio que fijó no solamente Naciones Unidas sino la propia Unión Europea para el tema de Ucrania es un crimen de guerra hay que recordar las no tan lejanas declaraciones de Ursula von der Leyen cuestionando aquí las hemos repetido hace pocos días cuestionando que se dejase sin agua y sin alimentos y sin combustible para la calefacción y para la electricidad a los ucranianos por parte de Rusia y con ese mismo rasero no se puede decir otra cosa de Israel cuando Israel desde el minuto uno cerró a una población de dos millones de personas que están allí prácticamente encerrados no pueden salir están bajo un bloqueo permanente es un campo de concentración una cárcel a la ilerible enorme y a los que se ha dejado sin luz sin agua sin alimentos y esta oferta de los 20 camiones es un chiste como nos ha explicado la representante española de Naciones Unidas para ayudas a los refugiados palestinos déjame Elena que vaya a publicar la vuelta voy contigo teletrabajo sí o no la realidad es que a pesar de que un 90% de los españoles prefiere el trabajo híbrido la mayoría de empresas no cuenta con los recursos para asegurar a sus empleados un entorno de trabajo digital seguro y eficiente de ahí la importancia de contar con servicios tan completos como los de Orange Empresas que facilitan a tus trabajadores metodologías y herramientas ofimáticas innovadoras fomenta las reuniones online e impulsa el uso de documentos compartidos en la nube además cuentas con todas las garantías de seguridad de tus datos y los de tus clientes con medidas de protección en el correo electrónico gestión de accesos y seguimiento de la actividad contacta con Orange Empresas llamando al 1414 y garantiza el trabajo de tu equipo donde y cuando quieras igual que si estuvieseis en la oficina las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también cada noche en el larguero siente el latido del deporte con Manu Carreño hay partidos que son brillantes otros emocionantes otros la más cadena ser el poder de la conversación ok Google ¿qué ha pasado hoy en el mundo? hola hoy están sucediendo un montón de acontecimientos en el mundo espero que estés cuidándote mucho puedes preguntarle a tu asistente de Google o informarte con él ok Google pon las noticias de la SER aquí tienes las noticias más recientes para escuchar la SER a través de tu asistente de voz solo tienes que pedirlo cadena SER dicho hola hablas con cadena SER y hecho ya están aquí los viajes del INSEPSO desde el próximo 26 de octubre ya puede reservar su plaza a las Islas Baleares y Canarias a nuestras costas o su escapada de turismo de interior infórmese y reserve en www.turismosocial.com o en su agencia de viajes cada día millones de personas en todo el mundo se mueven con nuestros productos innovadores ascensores escaleras mecánicas y rampas dicen crupes ahora TK Elevator hacemos tu vida más fácil mantenemos tu ascensor nueva marca misma pasión TK Elevator tecnología que mueve emociones llámanos 992-92-92-29 Iñigo Sastre buenos días buenos días Ángels en Línea Directa tienen un consejo imbatible y es que si te cambias y juntas tus seguros de coche y hogar tienes un ahorro garantizado pero eso no es todo ya que con Línea Directa además tienes incluido un manitas para el hogar y también cobertura de neumáticos para tu coche sí o sí llama al 917-700-700 o ven directo a Línea Directa punto com el valor de ser directo en la cadena SER hoy por hoy con Ángels Barceló 9 y 23 minutos de la mañana 8 y 23 en Canarias en el abierto Nache Corredor Elena Pisonero Ignacio Escolar estábamos hablando de la situación ahora mismo en esa guerra entre Israel y Hamas esa ayuda humanitaria que teóricamente podría empezar a entrar mañana en muy pequeña medida 20 camiones forma parte del acuerdo que alcanzó Joe Biden ayer en su visita a Israel y también dando vueltas a la autoría de esa explosión de esa matanza en el hospital de Gaza Elena tenías tú la palabra sí no estaba un poco perpleja porque en toda la conversación estamos obviando el origen de la situación que es un ataque feroz por parte de Hamas a Israel que yo creo que lo obviamos demasiado y esto no es una cosa que de repente Israel bueno en fin se pone aquí a acosar y a diezmar a la población gazatí no es que ha habido un ataque terrorista de una magnitud colosal como ayer recordaba Netanyahu en términos proporcionales 10 veces lo que fue el 11S y lo obviamos de la ecuación y me parece que claramente es determinante el que haya habido un ataque de ese calibre que no está resuelto o sea no basta solo con las víctimas que hubo que fueron 1300 sino con la gente que hay secuestrada sin saber en qué situación está torturada que es la manifestación más clara de lo que es el terrorismo y que nosotros algo de experiencia histórica tenemos sobre esto y la violencia no se puede justificar bajo ningún concepto otra cosa es que a mí me parece que Biden que le criticamos en muchas cosas dijo algo muy relevante ayer en sus declaraciones que fue un reconocimiento de que ante situaciones tan terribles como es un ataque terrorista de ese calibre que aún tiene vuelvo a repetir secuestrados niños niños me da igual niños personas adultas pero desde luego tiene secuestradas a mucha gente que de una manera atroz sacó de su de su territorio la reacción puede ser de distinto calibre y un reconocimiento por parte de Estados Unidos de cuál fue la reacción en algún CS me parece que tiene un valor muy importante muy importante y que añadeo a algo que eso es lo que yo creo que está en juego a nivel mundial de que ante una situación los que nos llamamos demócratas preferimos actuar conforme a unos principios y por eso tenemos un orden legal internacional pero tenemos una serie de principios que nos impiden aunque los digamos que la cultura judía es la ley del talión es responder ojo por ojo no nosotros decimos somos demócratas y ante una situación de esa tenemos la opción de no responder de igual manera a lo que criticamos y esto me parece de verdad que me parece muy relevante y es verdad que la ira pero eso es lo que está intentando y por eso tiene el valor que tiene Biden más allá de otras cosas que a mí esto me parece lo de estar todo el día viajando a las zonas de conflicto esto es a mí me parece un poco de pero la visita de Biden me parece especialmente relevante ir en primera persona para decir ojo es legítimo que sufras ante un ataque tan brutal que no está resuelto vuelvo a repetir porque hay gente secuestrada es legítimo que te quieras defender y tienes derecho a la defensa pero yo mi experiencia como país Estados Unidos es un error dejarte llevar por la ira y acometer una venganza de este calibre porque eso no tiene fin más allá de que pueda escalarse y el segundo es decir oye de acuerdo con la legislación internacional que jamás no ha respetado en ningún momento estamos en una guerra desigual y esta es la batalla que tenemos a nivel mundial nosotros nos condicionamos y nos limitamos porque nos consideramos civilizados en torno a determinados principios pero los otros no que están diciendo defender al pueblo palestino y los utiliza de escudos humanos establece canales y túneles debajo de hospitales de escuelas y esos que dicen defender al pueblo palestino son los que están impidiendo y dificultando que haya un tratamiento a la población civil acorde al drama humanitario que están viviendo esas personas vayamos también contra jamás que es la que está primero ha hecho la provocación de un tamaño descomunal y segundo está impidiendo que la población que dice defender tenga las mínimas condiciones de salubridad Biden por un lado o sionistas que firman todos los días su visión de la política nacional e internacional en periódicos como Haaretz que ha sido un periódico muy citado en estas últimas semanas aquí desde luego no son dos expresiones de quienes olviden y quienes sean equidistantes respecto a lo que significa jamás no lo son de otras cosas unos porque lo sufren en primera persona como son los judíos que viven en Israel y otro porque tiene una visión muy clara de la orden internacional donde Israel ocupa un papel importante pero siendo esos dos actores expresiones máximas de esos han sido probablemente de los actores más críticos con la reacción del estado de Israel en estas semanas el editorial del primer día de la prensa de Haaretz periódico que insisto reconoce el derecho a existir de Israel entre otras cosas porque ellos lo son dijo que el principal problema irresponsable era Netanyahu no lo digo yo no lo dice la CNN no lo dice Antena 3 la cadena SER lo dice Haaretz lo dice gente que tiene una identidad sobre la que hay gente que quiere negarla los terroristas de Jamás iban en contra de la identidad y la razón de ser y de existir de gente que dijo al día siguiente el responsable es Netanyahu y eso forma parte del contexto tanto como que hay una organización terrorista que niega el derecho a existir de una parte de los ciudadanos de un territorio y esa es la situación Biden vamos en fin es el principal aliado de Israel en el mundo y es el que ha advertido ha matizado y ha señalado con más contundencia y por eso tiene legitimidad porque no es un terrorista de jamás quien lo dice de usted tiene derecho a defenderse pero hágalo bajo unos condicionantes no sólo por el respeto al derecho internacional no sólo por una cuestión de humanidad sino porque si en este conflicto acaba entrando Irán acaba entrando todos los actores que están implicados en Oriente Medio Arabia Saudí acaba de alejarse de la posibilidad de acercarse de Israel Marruecos acaba de alejarse de la posibilidad de continuar siendo un aliado de Israel las consecuencias no van a ser sólo para una franja minúscula del mundo que está hoy en primera persona sufriendo las consecuencias de esa negación de existencia por parte de unos y de otros va a ser de todo el mundo y ese es el contexto en el que estamos Ignacio varias cosas nadie niega que es un tremendo atentado terrorista terrible sanguinario lo ocurrido con Hamas el ataque de Hamas pero me parece que es de un simplismo atronador considerar que ahí empieza todo es que no ha empezado ahí lleva muchísimo tiempo este conflicto el número de víctimas los registros son públicos es aproximadamente por cada 20 palestinos un israelí o por cada 20 veces más en el lado palestino que en el israelí y hay un dato reciente que demuestra por qué el argumento de Hamas no es válido para aprobar todo lo que está haciendo Israel ¿qué es lo que ocurre en Cisjordania? en Cisjordania no hay jamás no hay jamás en Cisjordania allí jamás no existe no tiene peso no tiene ningún tipo de poder ni de influencia en los últimos días han muerto allí en manos del ejército israelí alrededor de 70 personas solo 7 en las últimas 12 horas allí no hay muchos de ellos la mayoría de ellos adolescentes allí no hay jamás ¿cuál es la justificación para todo lo que hace el ejército israelí en Cisjordania si allí no existe jamás? el problema insisto no existiría si no existiese previamente una ocupación sobre un que se traduce en un estado que en la práctica está aplicando políticas de apartheid porque tiene a ciudadanos bajo su jurisdicción y su responsabilidad que tienen menos derechos que el resto así de simple a los que además se estrangula cualquier posibilidad de un desarrollo económico en el caso de Gaza cerrándoles desde hace más de una década en el caso de en el caso de Cisjordania con ese muro que atraviesa directamente todas las zonas de la propia zona ocupada ampliando los asentamientos y permitiendo allí en fin no sé recomiendo la lectura de un poco sospechoso de comunista como es el premio Nobel Vargas Llosa en su libro de reportajes sobre Israel él llegó allí con una idea y se fue con otra porque basta con ver Hebrón y allí no hay Gaza tampoco para entender por qué es una brutalidad lo que ocurre con Israel en este territorio y desde luego me parece un simplismo atronador decir que es que si criticas a Israel es que estás a favor de Jamás yo desde luego no tengo nada que ver con Jamás ni voy a defender Jamás a Jamás ni creo que ningún crimen de guerra justifica otro asesinato posterior nunca pero en el caso de Israel y en el caso de Jamás también bien pero es que estamos intentando analizar una situación con un contexto histórico obviando bien pero obviando que lo que se está produciendo ahora la guerra bueno la guerra como lo queramos llamar que se está produciendo ahora es causa o es perdón es consecuencia de un ataque terrorista brutal o sea yo creo que hay que separar las cosas y decir vale otra cosa es que tenemos un conflicto de fondo pero no podemos justificar la violencia porque históricamente los israelitas hayan hecho una política de acoso y derribo a sus vecinos pero yo siempre en un conflicto pedir responsabilidades al más fuerte y el más fuerte es Israel en este caso bueno pero está acosado bueno pero es que no es que sea el más fuerte digamos que lo que tenemos que avalernos son de principios objetivos si seguimos llevándonos por las filias y las fobias vamos muy mal de verdad lo digo es una cuestión de filias o fobias pues yo creo que bastante yo creo que bastante porque tenemos un prejuicio para siempre calificar a los israelitas como los malos de la película y yo no soy no tengo ni prueba en contra lo que digo es que no nos dejemos llevar por los prejuicios yo desde luego yo desde luego voy a estar siempre al lado de las víctimas inocentes si tan inocentes eran las víctimas del festival del otro día como inocentes son los niños asesinados por las bombas de Israel de estos días pero es que yo creo que el problema es cuando creemos creemos o sea cree que una cosa excluye a la otra no la excluye pero no lo valoremos en los términos históricos cuando tenemos un ataque terrorista descomunal yo creo que se puede y se debe hacer al mismo tiempo condenar una acción terrorista brutal como la de jamás pero hagámoslo siempre o sea no lo viemos en los debates como si no hubiera pasado por favor porque es que entonces no vamos a poder buscar una solución a un problema que efectivamente requerirá la implicación del resto para que no escale y que no se ha solucionado hasta ahora porque nos hemos dejado abandonados de la mano de Dios precisamente pero no deja de llamar la atención que encontremos posiciones más matizadas en el contexto de la política israelí respecto a este tema que la que hay en el debate público internacional porque en el debate público internacional se está planteando en una lógica polarizante de o estás con israel o estás con jamás y eso es una dicotomía que es falsa yo creo que con jamás no debería estar nadie ese es el problema ese es el problema ese es el problema que tenemos que hasta nuestro propio gobierno está más a favor de jamás que es culo acabas de darme la razón Elena no 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 es que hay que distinguir los terroristas madre mía ya pero a ver un momento paz y armonía paz y armonía termina termina Nacho voy contigo Elena Elena acabas de dar consolidar el argumento que quería poner sobre la mesa el gobierno de España no es cómplice ni está a favor ni es más empático con jamás con Israel es falso es mentira no es verdad tener una posición matizada respecto a lo que está ocurriendo hoy en Israel en Palestina en Cisjordania en Gaza no es estar a favor de jamás o estar o ser un sionista desacomplejado que no quiere respetar el derecho internacional no es que ha sido tú tú el que has dicho estás con Israel o estás con jamás yo te he dicho que con jamás no debería estar nadie y luego has dicho que es que llama la atención que el gobierno parezca que está más con jamás que está con Israel y no es verdad eso es lo que está la presentación perdóname esa es la percepción esa es la imagen que estamos dando justo consolidas el argumento que sigo poniendo sobre la mesa que el debate en términos de la agenda pública internacional no tiene ningún sentido que se plantee en una lógica polarizante entre jamás o Israel porque Biden ¿Biden está a favor de jamás? no Biden no está a favor de jamás Borrell ¿Y quién ha sido uno de los políticos internacionales más críticos o que han alertado más a Israel de cuidado Pedro Sánchez Joe Biden y Josep Borrell como dice Ignacio Josep Borrell yo creo que simplemente es falso decir que si criticas a Israel es que estás del lado de jamás no ha habido nadie en el gobierno de España que haya defendido a jamás ni creo que lo haya porque es indefendible no se puede defender a unos asesinos que entran en un festival pero ojo que esto es evidente lo puedo repetir otra vez pero lo ha repetido todo el gobierno están todas las declaraciones institucionales del gobierno español están las posiciones de Josep Borrell que son bastante duras con Israel y nadie ha dicho en esta tertulia lo contrario el argumento tramposo es decir que quienes criticamos a Israel es que estamos del lado de jamás y no lo siento pero no es verdad porque primero porque Israel lleva comportándose de una manera completamente intolerable desde mucho antes de que existiese jamás y se comporta de manera intolerable en territorios donde no existe jamás como Cisjordania donde hay asesinatos permanentemente donde hay muertos todos los días donde si sumas todo lo que llevan asesinados en los últimos dos años te sale algo peor que el atentado peor de toda la historia de Israel que es esto que ocurrió con jamás ese atentado de jamás de hace una semana mucho peor con el absoluto mirada hacia otro lado de casi todo el mundo ese es un punto determinante quiero cerrar este asunto porque todavía nos queda para hablar de la sesión hoy en el Senado con la presencia de Pere Aragonés pero antes y como estaba sobre la mesa en este momento en el análisis la posición del gobierno de España Josué Coello buenos días buenos días se calmó todo el incidente entre la embajada de Israel y el gobierno de España pero bueno ayer hubo un nuevo episodio con esa petición por parte de algunos miembros del gobierno para que se suspendan relaciones diplomáticas con Israel si y fíjate que la postura de Podemos en la resolución de este conflicto siempre ha sido bastante clara lo han hecho suya desde hace años pero en las últimas horas Yone Belarra lo ha herbalizado de una manera más contundente proponiendo ya no solo llevar a Benjamin Netanyahu ante la Corte Penal Internacional también romper relaciones diplomáticas con Israel la aprobación de sanciones económicas contra miembros del gobierno israelí y un embargo de armas por parte de la Unión Europea aprovechando además la presidencia española del Consejo Europeo Belarra cree que nuestro país tiene que ser más ambicioso en su respuesta pero ojo sí que quiso poner en valor el papel del ministro Álvarez Yo creo que España ha ido más allá que el resto de estados miembros de la Unión Europea soy consciente de que hay una distancia muy importante entre la posición de Ursula von der Leyen por ejemplo y la que está defendiendo el ministro Álvarez Si nos fijamos en Sumar no hacen suyas las propuestas de Podemos porque tienen suyas las propuestas de Podemos porque tienen su propia hoja de ruta en ese sentido más allá de la condena por los ataques a la población civil y de exigir el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas Sumar también pide la suspensión del acuerdo de asociación Unión Europea-Israel y la suspensión de la venta de armas además ayer Yolanda Díaz hablaba de depurar responsabilidades jurídicas Condenando el ataque al hospital de Gaza ayer quiero decir que es un crimen de guerra y espero y deseo como jurista que se depuren responsabilidades en el ámbito jurídico internacional Y aunque Yolanda Díaz y Álvarez hablan con frecuencia para conocer la situación en la franja desde la parte socialista ya han recordado que la política exterior la marca el ministro del ramo y el presidente del gobierno Josué gracias Gracias Hasta luego Abrir Todo nuevo Para vosotros Fuleguir Seguir Esto es tecnología Ir Hola Buenos días ¿Qué le pongo? Hoy comienza todo Impulsa tu negocio Gestor Pymes Up My Business Ayuda Comex Todo en BBVA Te lo digo Te lo cuento Te lo digo Sigue subiéndome el seguro del coche aunque nunca me han multado Te lo cuento Yo me voy a la Mutua Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros Te bajamos su precio sea cual sea Llama al 91-555-5555 91-555-5555 Te lo digo Te lo cuento Vente a la Mutua Condiciones en Mutua.es ¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha ya los superchollos diarios de Carrefour porque solo hasta el 22 de octubre en Carrefour Carrefour Marketing Carrefour.es Tienes un descuento un cupón canjeable del 20% en todos los vinos Carrefour Aquí poder elegir es poder ahorrar Ricos Ahí están Ricos en desayunos largos En comidas que se juntan con la cena Ricos en abrazos y en buenos momentos Ricos riquísimos en paz mental En tranquilidad En silencio Ricos en vida Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11 Cuponazo de la 11 Ser rico en vivir A todos los que jugáis a la 11 Bien jugado Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad El mundo se enfrenta a uno de los mayores retos de todos los tiempos y cada empresa puede contribuir a la transición energética EDP ha elegido ser 100% verde en 2030 y tu empresa también puede elegir una energía limpia Pásate la energía solar en tu empresa y podrás conseguir un mes gratis de consumo de energía ¿Qué eliges tú? EDP Nosotros elegimos la tierra Descubre nuestro oferta solar y consulta condiciones en edpenergia.es barra empresas Esta semana prueba el macarrón cortado o spaquete día al diante con un 25% de descuento por solo 0,59 la bolsa de 500 gramos en tiendasiendia.es Reserva una cita con tu futuro Inscríbete gratis al Forum Master que organiza UNIR La universidad en internet El evento virtual con académicos y profesionales que te darán las claves para proyectar tu carrera Entra en caderaser.com y regístrate Venga, Páramo otro consejo Otro consejito y además bueno mira, quédate con esto porque va a dar mucho que hablar Hipoteca Dual Sí, sí Hipoteca Dual Bank Inter porque solo Bank Inter podría crear una hipoteca revolucionaria que combina el interés variable y fijo a la vez en la proporción que tú elijas y desde el primer día apunta Entra en bankinter.com e infórmate sobre la hipoteca dual Hoy por hoy Ángels Barceló 9 y 43 minutos de la mañana 8 y 43 en Canarias en el abierto Nacho Corredor Elena Pisonero e Ignacio Escolar Vamos con la política aquí en casa porque toda la atención está centrada en el Senado el Partido Popular había propuesto debatir una moción sobre la convivencia democrática dentro de la Constitución quería de alguna manera que los tres presidentes de comunidades socialistas Barbón Chivite y Paje se pronunciaran sobre la amnistía los varones del Partido Socialista los presidentes autonómicos del PSOE no van a asistir finalmente a esta reunión quieren protestar de esta manera por la instrumentalización dicen que el Partido Popular esté haciendo del Senado recordemos que el Partido Popular tiene mayoría en la Cámara Alta pero la sorpresa que saltó ayer fue la confirmación de su asistencia por parte del presidente de la Generalitat de Pere Aragunés Radio Barcelona Chávez Bello buen día él quiere ir al Senado para hablar de amnistía y de referéndum pero en qué términos qué se espera de la comparecencia Aragunés pretende hacer una defensa sobre todo política de la amnistía defenderla ante los líderes del Partido Popular a quien el presidente considera los principales responsables de que se haya perseguido judicialmente el independentismo también insistirá en la necesidad de continuar con el diálogo con el gobierno para ir más allá de esta amnistía y abordar lo que a su parecer es el conflicto real con Cataluña que defiendes un conflicto de soberanía Aragunés ha decidido participar de este debate pero se limitará a hacer su intervención de 10 minutos y se marchará el presidente quiere usar el foco el altavoz del Senado que se escuche los argumentos de la Generalitat pero no se quedará a enfrentarse en el tú a tú con los otros presidentes autonómicos o con los senadores del PP el gobierno alega motivos de agenda para no participar del resto del debate y es que la de hoy es una visita relámpago del presidente en Madrid reunión ahora a las 10 con un grupo de senadores catalanes a las 11 su intervención en el Senado y cuando termine sin tiempo para mucho más ya dirección hacia Atocha para tomar una vez de regreso para llegar a una reunión dice a las 5 de la tarde en el Palau de la Generalitat con un comisario europeo por lo tanto pues llega 10 minutos y se marcha llega dice lo suyo y se vuelve a ir Xavi gracias buen día no habrá presencia como decíamos de los presidentes autonómicos del Partido Socialista tampoco presencia del presidente del gobierno Pedro Sánchez Mariela Rubio buenos días oh qué tal buenos días y para el Partido Popular que Sánchez no vaya al Senado es otro ejemplo dicen de que se comporta como un autócrata porque dicen despreciar al Senado en el que por cierto tuvo su primer debate con Feijo si Esteban González Pons cargaba ayer contra Sánchez por decir despreciar al Parlamento Español lo hacía en estos términos despreciar al Parlamento es una actitud propia de un autócrata en el PP consideran que la intervención de Aragonés en el Senado va a romper la estrategia del PSOE de poner sordina las negociaciones con los independentistas y creen que el presidente catalán va a dejar hoy muy claro el precio que deberá pagar Sánchez para llegar a la Moncloa el portavoz del gobierno hoy es lo que dicen en Genova va a ser Aragonés no obstante le afeaba Pons al presidente que vaya a marcharse nada más intervenir porque los dictadores también hablan lo que no hacen los dictadores es escuchar no habrá miembros del gobierno como dices ni varones del PSOE en la comisión de hoy porque consideran los socialistas que se trata de una utilización partidista del Senado y así hablaba la portavoz del gobierno Isabel Rodríguez la escuchamos me pediría que se calmen yo entiendo que el candidato frustrado señor Feijó pues tenga que aprender a gestionar esa frustración y además se lo recomiendo porque se le va a hacer duro es el tiempo de nuestra investidura y nosotros cumpliremos con ustedes con los medios de comunicación y con la ciudadanía aportando transparencia y claridad cuando esos acuerdos si es que llegan a culminarse pues sean posibles el PP incidirá en la ausencia de varones como el presidente de Castilla-La Mancha de Paje por no confrontar con Aragonés y de hecho los populares preparan para este domingo Ángels un acto en la calle contra la amnistía que será precisamente en Toledo nos decía María nos decía Xavi que va a estar Aragonés que va a defender la amnistía que no estará Pedro Sánchez lo comentábamos ahora contigo habrá turnos para los grupos como es pero no es un pleno es en comisión ¿no? ¿cómo va a funcionar? ¿qué va a pasar en el Senado? Bueno el orden del día establece que el primero en intervenir en caso de asistir sería el representante del gobierno y luego los presidentes autonómicos por orden de antigüedad del estatuto de autonomía así que en ausencia del Ejecutivo el primero tendría que ser el Endacari Urcullu pero también ha declinado a asistir la sesión arrancará por tanto con la intervención de Aragonés y será además la primera vez que un presidente de la Generalitat acuda a un foro en el Senado desde la aplicación del 155 después lo harán los 14 presidentes populares Galicia Andalucía Cantabria La Rioja Murcia Comunidad Valenciana y el plato fuerte y el foco estará puesto en Isabel Díaz Ayuso que va a intervenir hacia el final cada presidente va a tener 10 minutos para exponer su posición pero el orden del día establece que no se va a producir un debate cruzado entre ninguno de los intervinientes después será el turno de los portavoces de los partidos el PSOE estará representado por el líder de la Federación Andaluza Juan Espadas una de las federaciones donde más chirrían las posibles concesiones a Cataluña Ferraz dice que Espadas va a defender que cualquier acuerdo de investidura garantizará la igualdad entre territorios Mariela gracias a vosotros pues veremos qué edad de sí esta sesión en el Senado con esta comparecencia exprés podemos decir de Pere Aragonés que en el tiempo que tiene asignado va a defender la amnistía y el referéndum pero que no va a tener respuesta o si la va a tener pero ya él ya no va a estar para escucharla y los últimos minutos para algo que venimos contando desde las 6 de la mañana en Argentina el domingo se celebran elecciones primera vuelta elecciones presidenciales que son unos comicios marcados por la hiperinflación por la inseguridad por el desplome del peso es un contexto idóneo para la irrupción del candidato populista que encabeza atención todos los sondeos de cara a esta primera vuelta hola a todos yo soy el león rugió la bestia en medio de la avenida corrió la casta sin entender panic show a plena luz del día por favor hablamos de él este que escuchan es el economista ultraliberar Javier Milei un candidato sin pelos en la lengua que carga contra lo que él denomina la casta política que aboga entre otras medidas por dinamitar el banco central y por permitir la compraventa de órganos Bayo sí medidas que pueden sonar estrambóticas pero que ciertamente han calado entre una población la argentina harta de ver como los políticos tradicionales no resuelven los problemas sistémicos del país un poco radicales pero bueno es como lo dije recién vamos a ponerle un poco de tuco a los fideos ya está a la mierda todo vamos por algo distinto básicamente lo que ofrece mi ley sí será algo distinto sonará distinto pero no es novedoso privatizaciones del sector público recortes de gasto dolarización de la economía recetas ultraliberales Ángels que seguro que te suenan las de su admirado Carlos Menem que desembocaron años después en la debacle del corralito en 2002 cada vez que aparece la garra del estado a lo que funcionaba bien ahora empieza a funcionar mal una agenda anti estado que Javier Milley adorna con propuestas estridentes como esa de la compraventa de órganos como la de permitir la venta de armas de fuego para combatir la inseguridad o la que hace unos días anunciaba una de sus candidatas al congreso escucha de que salto al vacío me llaman de que están hablando lo único que se van a caer al precipicio son ustedes los chorros de la casta política Javier Milley se ha hecho famoso como escuchamos como tertuliano de televisión saltó a la política en 2021 en el que cerraba su acto de campaña cargado de histronismo en el que bueno aseguraba que Argentina se ha convertido en una villa miseria la más grande del mundo aunque encabeza los sondeos ninguna encuesta le da mayoría suficiente para imponerse en la primera vuelta ni a él ni a los otros dos candidatos con opciones reales de llegar a la casa rosada lo que está diciendo es que va a combatir la casta que casta va a combatir si la tiene adentro hablamos de la derechista Patricia Bullrich heredera del anterior presidente de Mauricio Macri y del actual ministro de economía de Sergio Massa que confía en llegar a la segunda vuelta y en ser el mar menor ante el miedo que muchos tienen a la llegada de Javier Milei que ayer entre lema y lema de campaña Ángels no paraba de cantar de corear con un auténtico barra brava cuando uno piensa que nada puede ir a peor resulta que sí que puede ir a peor el domingo elecciones esa primera vuelta de las elecciones presidenciales el lunes hablaremos del resultado de esta primera vuelta vamos a hacer una pausa pero antes Virginia Sarmiento buenos días qué tal buenos días Ángels el programa para la atención integral de personas con enfermedades avanzadas de la fundación La Caixa lleva 14 años mejorando el estado de ánimo de las personas que se encuentran en situación de final de vida desde 2008 ha atendido a más de 650.000 personas una de las principales conclusiones de la evaluación impulsada por el programa coincidiendo con el día mundial de los cuidados paliativos es la mejora del ánimo y el bienestar de los pacientes antes de la intervención casi la mitad se sienten tristes y tras la primera visita este porcentaje se reduce al 17% después de la intervención profesional un 66% considera que sus creencias y valores le ayudan a enfrentarse a la situación el programa contribuye a mejorar las dimensiones psicológicas sociales y las consideradas como esenciales como la dignidad o la aceptación de la enfermedad en la red española de agencias de evaluación de tecnologías sanitarias y prestaciones analizamos nuevos dispositivos pruebas diagnósticas procedimientos médicos y quirúrgicos basándonos en la evidencia científica y trabajando con y para los pacientes y profesionales sanitarios Redex contribuyendo a una sanidad innovadora de calidad y sostenible campaña financiada por la Unión Europea Fondos Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España La cadena SER presenta El placer de escuchar El primer lunes del mes de abril de 1625 el Burgo de Men donde nació el autor del román de Laguz parecía estar en una revolución tan completa como si los hugonotes hubieran venido a hacer de ella una segunda gosel Muchos burgueses al ver huir a las mujeres por la calle mayor al oír gritar a los niños en el umbral de las puertas se apresuraban a endosarse la coraza y respaldando su aplomo algo incierto con un mosquete o una parte sana se dirigían hacia la hostería de Fran Meniag ante la cual bullía creciendo de minuto en minuto un grupo compacto ruidoso y lleno de curiosidad en ese tiempo los pánicos eran frecuentes y pocos días pasaban sin que una aldea u otra registrara en sus archivos algún acontecimiento de ese género estaban los señores que guerreaban entre sí estaba el rey que hacía la guerra al cardenal estaba el español que hacía la guerra al rey luego además de estas guerras sordas o públicas secretas o patentes estaban los ladrones los mendigos los hugonotes los lobos y los lacayos que hacían la guerra a todo el mundo Los Tres Mosqueteros Alejandro Dumas 1844 Cadena Ser El placer de escuchar Al cambiar de compañía de luz buscas ahorrar un mejor servicio pues Iberdrola te da todo eso y 100 razones para pasarte al plan estable 100 por ejemplo pagas lo mismo por la luz sea cual sea la hora o el día y además si te vienes te damos 100 euros sí sí 100 euros contrata ya en iberdrola.es o llama al 924 24 24 24 iberdrola iberdrola empresa colaboradora con el programa universo mujer ¿te has enterado ¿te has enterado del ofertón de Yastel? ahora en Yastel te llevas una Smart TV gratis sí sí como lo oyes gratis con fibra de un giga y móvil pero date prisa que se acaban solo esta semana llama ya al 1510 y estrena una Smart TV gratis venga llama ya al 1510 en la cadena SER hoy por hoy con Ángels Barceló con ellos llega la paz llega la calma ¿tú crees? ¿de verdad? ¿cómo estaría el nivel? para que nosotros solucionemos algo alguna vez hemos podido cantar a mil ellos exacto aquí están Ana Osley Sergio Castro buenos días buenos días para presentarles contarles qué vamos a hacer a partir de ahora venga pues mira en unos minutos llegan nuestros nuestros ministros de ciencia y tecnología Nuño Domínguez y Jaime García Cantero y nos van a ayudar a entender un poco la actualidad desde sus puntos de vista desde sus materias y por ejemplo hoy que es el día mundial contra el cáncer de mama vamos a hablar del real decreto ley en favor del derecho al olvido oncológico de esa discriminación a la hora de firmar una hipoteca un seguro un préstamo de acceder a lo mejor incluso a un trabajo ellos nos van a ayudar un poco a entenderlo mejor eso entre muchas otras cosas sí luego hemos quedado por una parte con Luis Alegre sí él es fijo es fijo y con la actriz de teatro cine directora Marta Nieto vamos a intentar vamos a intentar engañarla para que sea amiga nuestra si lo conseguimos que estaría bien hay que empezar con esas obras que tenemos pendientes de ampliar la sala vale porque ya no cabe nadie o sea a partir de esa hora nos ponemos en modo simpático totalmente vale totalmente y luego bueno vamos a repasar las cosas del lenguaje con Lola Ponce hoy sobre el uso correcto y conveniente de palabras como señor señora don y otros tratamientos de cortesía señorita ya no señorita yo creo que sí verdad que no ya no se dice ya no se dice hace tiempo porque señorita era cuando uno no estaba casado exacto entonces era una discriminación era buena etiqueta señorita por ejemplo Meryl Streep todos coincidiremos Meryl Streep todos coincidiremos señora diosa 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 luces de neón está aquí a favor diosa total completamente de acuerdo vale vale habrá que preguntarle al profesor Ocaña a ver cuál es su película favorita o su interpretación favorita de Meryl Streep también le pediremos que tenemos pendiente que nos diga qué opina de la nueva película de Martin Scorsese ah es verdad que empezamos a hablar la semana pasada de ella y trae otras dos muy interesantes así que habrá menú seguro para y cerramos con menú con menú de verdad con ahí no hay regote en el dente para hablar de la cocina de la quinta gama ya podemos dejarlo ahí en clickbait y que la gente diga a ver qué es esto yo tendría problemas para explicarlo no no es que de verdad que es muy interesante porque yo lo he descubierto este verano hay sexta gama claro pero porque una amiga me explicó esto de la quinta gama que yo no sabía parece las películas de Rocky Balboa sí bueno en concreto serían alimentos precocinados que se entregan congelados o al vacío que están listos para poner en el plato y comer y que se sirven habitualmente en restaurantes chiringuitos etc que no tienen cocina y hay unos hornos especiales no no muy muy curioso y muy interesante lo vamos a dejar aquí porque yo sé que os quedaríais pero Nacho Corredor Elena Pisonero gracias ya lo veo venga adiós 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 ahora si te cambias a línea directa y juntas tus seguros de coche y hogar tienes ahorro garantizado y además tienes cobertura de neumáticos y también un manitas para tu hogar para que estés tranquilo en todo momento sí o sí ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700 917-700-700-700 el valor de ser directo habrá que ayudar habrá que ayudar a lograr el progreso porque no es lo mismo vivir de prestado que alguien te ayude a tener un hogar en Bank Inter rompemos las reglas y lanzamos la hipoteca dual una hipoteca revolucionaria que combina el interés variable y fijo a la vez en la proporción que tú elijas y desde el primer día infórmate en Bankinter.com que tu carril siempre es el más lento es tan cierto como que en Aldi 9 de cada 10 clientes apuestan por nuestros frescos vente a Aldi y disfruta hoy siempre de precios bajos como las clementinas a solo 1,69 el kilo más información en aldi.es así de fácil así de Aldi son las 10 de la mañana a las 9 en Canarias los ministros de interior de la Unión Europea van a analizar esta mañana los riesgos para la seguridad de los 27 tras la guerra desatada en Oriente Próximo Laura Gutiérrez buenos días buenos días han introducido este punto de última hora en el orden del día de su reunión hoy en Luxemburgo el ministro Fernando Grande Marlaska ha dicho a la entrada que les preocupa la polarización a raíz del conflicto una de las cuestiones que nos preocupa pues es la radicalización la polarización esas circunstancias los contextos de violencia y este contexto de violencia en Oriente Próximo por eso es tan importante el cese el cese del fuego el alto el fuego es tan importante trabajar la tensión porque todas esas situaciones lo que pueden hacer es por así decirlo impulsar polarizaciones dentro de nuestros países en hoy por hoy hemos hablado con Raquel Martí responsable de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados en España sobre el acuerdo al que Estados Unidos y Israel han llegado con Egipto para permitir la entrada de 20 camiones con ayuda humanitaria a la franja de Gaza aunque primero este jueves se van a condicionar las carreteras de acceso desde el paso de Rafa dice Martí que es la nada 20 camiones es una cantidad ridícula estamos hablando de que Gaza lleva desde el año 2007 bajo bloqueo te voy a decir el número de camiones que entraron bajo bloqueo quiere decir que es restringido el número de camiones que entran en la franja de Gaza y en el mes de agosto entraron 12.000 camiones el 66% por los cruces israelíes y el resto por el cruce de Rafag a esta hora el presidente de la Generalidad Pere Aragonés se reúne con senadores catalanes en el Senado en la previa de su intervención que será la primera en la Cámara Alta en la Comisión General de las Comunidades Autónomas que aborda hoy la hipotética y futura ley de amnistía por los micrófonos de la SER en Cataluña acaba de pasar el que fuera cabeza de lista del PP por Barcelona el diputado Nacho Martín Blanco lamenta que Aragonés no se vaya a quedar a escuchar al resto de presidentes a mí me parece una falta de respeto enorme y una forma habitual de hacer política de los partidos separatistas que exigen un respeto para ellos y no tienen ese mismo respeto para otras formaciones políticas para otros presidentes y para otras sensibilidades en definitiva en definitiva seis menores internos de un centro de Amorevieta en Bilbao han sido detenidos tras propinar una paliza a otro interno el agredido tuvo que ser trasladado al hospital por las lesiones Bilbao Hitor Pérez la agresión ocurrió el martes por la tarde en el centro de menores de Amorevieta allí los seis detenidos internos propinaron una paliza a otro joven del mismo centro que tuvo que ser trasladado al hospital de Galdácao por las heridas los seis agresores a los que se les imputa un delito de lesiones fueron detenidos ese mismo día y se comunicaron los hechos ante la fiscalía de menores se trata de un centro conflictivo ya que este de Amorevieta reabrió hace unos meses tras estar cerrado por reforma obligada a consecuencia de un incendio provocado por los propios internos Borrascalín mantiene hoy a casi toda España en alerta por fuertes lluvias y por vientos que pueden llegar a los 110 kilómetros por hora Deporte Sampe buenos días buenos días Carlos Alcaraz se pierde el próximo torneo ATP 500 de Basilea lo anunció hoy el propio tenista que va a ser baja de un torneo en el que tenía pensado participar por una lesión en la fascia plantar del pie izquierdo y fatiga muscular en la zona lumbar su ausencia del torneo suizo le resta opciones en su carrera personal con Djokovic por el número 1 pero Alcaraz busca estar recuperado para disputar el Master 1000 de París-Bercy el último del año y después las ATP Finals de Turín entre el 12 y el 19 de noviembre en las que los 8 mejores tenistas de la temporada pelean por el título de maestro 10 y 3 9 y 3 en Canarias Cita en la Asamblea de Madrid donde a partir de esta hora está previsto el inicio del pleno cuéntanos Javier Alonso Ayuso si regresa a la realidad de la gestión diaria tras su viaje a Nueva York cuya utilidad cuestiona abiertamente la oposición y tras la solución salomónica que ha buscado su gobierno al caos de las becas comedor que va a sobrevolar también el pleno de esta mañana Mónica García va a preguntar a la presidenta por la atención que reciben los mayores en las residencias tras adelantarla a ser el contenido de la declaración del alto cargo que firmó los llamados protocolos de la vergüenza y también las últimas novedades judiciales el socialista Juan Lobato le cuestionará sobre el apoyo financiero que tiene previsto dar la comunidad al futuro Centro Nacional de Neurotecnología Ivox seguirá presionando a Ayuso con la censura de contenidos en las escuelas el llamado Pimparental Más de 154.000 mamografías se han hecho en lo que llevamos de año según datos de la Consejería de Sanidad que conocemos coincidiendo con el Día Internacional contra el Cáncer de Mama informa Javier Carrera En lo que va de año se ha incrementado un 17% el número de pruebas diagnósticas en total se han realizado 154.278 mamografías dentro del programa de detección precoz de cáncer de mama de la comunidad en cuanto a la participación durante estos primeros meses es del 65% con referencia a las mujeres a las que se ha remitido carta de cita desde la Consejería de Sanidad recuerdan que el cáncer de mama representa casi el 25% de los casos de ahí la importancia de un diagnóstico precoz que en estadio inicial permite la curación en la mayoría de casos están activos los avisos amarillos todo el día por viento y por lluvia en este último caso hasta las 10 de la noche y respecto a las rachas de viento pueden alcanzar según la EMED los 80 kilómetros por hora las temperaturas han empezado a bajar y mañana se espera que las mínimas sean más frías es todo sigue hoy por hoy con Ángels Barceló y seguimos en cadenaser.com cadenaser servicios informativos parir muy bien muy bien muy bien venga Andrea vamos vamos ya sale ya sale vivir ya sale ya está aquí ir tranquila hoy comienza todo gestor contigo valor a casa y coche previsión de gastos todo en BBVA las ofertones de fin de semana de Al Campo cinta de lomo en filetes por solo 6,45 euros el kilo ¿qué? wow solo en tu tienda Al Campo este fin de semana oferta disponible en Península y Baleares tres jóvenes catalanas decidieron que iban a estudiar medicina en la Universidad de Barcelona la historia siempre es otra historia cuando te la cuenta Nieves el escándalo fue mayúsculo alucinante pudieron matricularse con autorización ministerial tengo un recorte de ese año de 1878 donde se dice no se hagan ilusiones las pretendidas médicas y tengan por seguro que las de su mismo sexo serían las enemigas más temibles que tendrían les aconsejo que no dejen la aguja de la mano y sus múltiples labores que no les faltarán camisas que planchar y calzoncillos que remendar y la que no se conforme con esto puede coger el estropajo e irse a fregar porque la mujer nunca servirá para ejercer la medicina y mucho menos la cirugía hay que joderse nieves con costrina en acontece que no es poco de lunes a jueves a las 7 de la tarde en la ventana con carlas francino y siempre que quieras en ser podcast cadena ser mi espalda no acabamos de empezar la mudanza dolor de espalda radiosalil crema antiinflamatoria con efecto calor radiosalil radiosalil de laboratorios viñas lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico esta semana en día la banana con un 25% de descuento por solo 1,11 el kilo entiendasiendia.es oye ¿has visto que bonito es el nuevo Rasca Platinum de la 11? ¿bonito? creo que te quedas corto yo diría que con ese color negro y plateado y esas líneas tan estilizadas es simplemente espectacular vamos que da pena rascarlo es verdad da pena pena cuando te enteres de que el nuevo Rasca Platinum tiene 3 juegos muy divertidos y un premio de hasta un millón de euros ya no te va a dar tanta pena nuevo Rasca Platinum de la 11 que bonito es si te toca a todos los que jugáis a la 11 bien jugado juega responsablemente y solo si eres mayor de edad en la cadena SER hoy por hoy Ángels Barceló 18 minutos de la mañana 9 y 8 no podéis separaros un poco es que si no parece que estén aquí los dos que no haya estudio son los cascos ministros gemelos ministros gemelos Jaime García Cantero Noño Domínguez que tal muy buenos días ministros de ciencia y tecnología de nuestros ministerios particulares que están porque hay unos auriculares que no da más de sí el cable y están los dos que parecen pin y pon aquí sentados suerte que se llevan bien no como pasa algunas veces en algún gobierno esta vez aquí se llegan bien mira quiero empezar precisamente por la noticia de actualidad ocupamos buena parte de los tramos informativos hablando de ello que es la guerra entre Israel y Hamas y esa matanza en el hospital de Gaza ese bombazo que según Hamas causó 500 muertos ni siquiera esto se puede verificar pero claro se sigue hablando de la autoría ayer destacábamos esta mañana las palabras de Joe Biden señalando al otro equipo que además fue muy curioso la palabra que utilizó sin saber muy bien quién es el otro equipo que venía al otro equipo claro yo Jaime me preguntaba con todos los satélites la inteligencia artificial es imposible verificar si no es sobre el terreno la autoría del ataque Joe Biden la semana pasada había visto como bebés decapitados luego ratificó o sea que ojo con lo que ves porque a veces es complicado yo creo que es una de las grandes dudas que se está generando una vez más esto es un gran ejemplo para esto que veníamos diciendo que la tecnología tiene muchísima información más información que nunca pero a lo mejor para construir certezas no hace falta más información sino mejor información y en esta barbarie en la que parece que la información nos abruma cuesta creer lo hemos contado aquí ya varias veces Gaza posiblemente el sitio más vigilado de todas las maneras posibles satélites cámaras y todo lo demás que alguien pueda lanzar lo que sea sin ser identificado cuesta creerlo la siguiente pregunta es si queremos realmente saber la verdad y la peor de todo hay que tener mucho a ver con las redes es si realmente a alguien le interesa la verdad esto que contaba Castells que antes de ser ministro fue el sociólogo más influyente del mundo y él contaba como el caso de las armas de destrucción masiva 10 años después en Estados Unidos casi estaban un tercio un tercio un tercio de personas que decían no sé lo que pasó un tercio que decían si había armas de destrucción masiva y otro tercio que decían no hay armas de destrucción masiva da igual la verdad pues al final creo que eso es lo que parece son expertos que hablan en las redes y esa onda expansiva es imposible de parar en twitter ahora x en youtube en instagram todo el mundo tiene ya una decisión tomada sobre quien fue el que hizo esto y da igual realmente quien lo haga y creo que esto es el gran problema que tenemos y que confirma una vez más que la mayor crisis en la que vivimos es la confianza no hemos hablado mucho porque parece que es irrelevante pero israelíes y palestinos también están en un debate enorme en torno a ciertas fotos concretas que se han generado o no con inteligencia artificial y no hay un poco también de excesiva confianza en la tecnología es decir también hay que entender que en una situación de guerra de noche cae un misil y claro comprobar lo que ha pasado es muy difícil y si además estamos hablando de un enclave totalmente cerrado pero ahí el problema está que como no se puede entrar en Gaza ni observadores independientes ni periodistas o lo fías a la tecnología o te fías de cualquiera de las dos partes es que por eso es un ejemplo que llevamos viendo muchísimo tiempo cuando se cuestionaba el periodismo en un mundo de medios y de tantas fuentes de información y las certezas que se van a crear las redes estamos viendo que cuando no hay periodistas no hay certezas por muchas cámaras por muchos satélites y por muchos radares nocturnos que parece que tienen todo controlado pues hay cosas que se escapan y cuando Israel tiene este interés no disimulado en que no entren periodistas pues por algo será y luego bueno abriremos una investigación pero primero hay que terminar la guerra sí, claro claro sí, sí y además una investigación independiente bueno a ver quién deja entrar independiente independiente de quién independiente de quién y luego ya que estábamos hablando también de las redes y esto en Europa tenemos nuestras propias montañas de agujas en el Parlamento Europeo se discute estos días un reglamento que propone escanear todos los mensajes en búsqueda de pedofilia en internet o sea escanear todos los mensajes eso se puede hacer yo creo que esto genera dos dudas la primera es ética desde luego cuáles son los límites de todo esto recordemos que nuestra constitución de la que tanto hablamos habla de la privacidad de las comunicaciones y de las secretas de las comunicaciones y casi cualquier ley europea habla de esto entonces cuáles son los límites éticos de esto es verdad que se pone foco en el tema de la pederastia que parece que es un no hay debate en torno a esto todo nos escandaliza nos parece lo peor pero cuál es el siguiente crimen que aceptaremos también que merece ser vigilado porque ahí es interesante y la segunda es esta parte técnica justo que decíamos tiene sentido vigilar absolutamente todos los mensajes todas las fotografías todo lo que se publique todo lo que se haga en un continente esto es técnicamente posible parece que técnicamente posible sí pero estamos viendo en Israel que este control muchas veces no conduce a nada cuesta como nos pasa muchas veces entender que Europa parece un debate que no es de ahora que esto es el debate que generó Snowden cuando Snowden dice Estados Unidos puede acceder a todas las comunicaciones y se generó un escándalo y ahora Europa quiere hacer esto ojo que además los españoles somos de los que estamos al frente de esto somos de los que estamos más pujantes con que hay que controlar las comunicaciones y los efectos colaterales de si lo haces todos los falsos positivos que puedes tener en la riada de casos falsos y además de vidas 999 de cada 1000 y luego otro efecto colateral y lo vimos en unos reportajes que hizo la vanguardia maravilloso sobre la gente que trabaja de filtradores en Facebook que están bueno muchos de baja recibiendo tratamiento psicológico por lo que se enfrentan es decir a lo que se enfrentan diariamente tenemos hoy el reto que se acaba ya en New York Times y por la noche lo atacaba la comisión el tema de que están pidiendo las redes que no se retransmitan en directo ejecuciones esto que parece una trivialidad es tremendamente complejo de hacer porque los algoritmos se entrenan viendo ejecuciones los algoritmos afortunadamente no han visto tantas ejecuciones hacen falta personas para detectar esto que personas ponemos a vigilar 24 horas al día quien ejecuta a quien y Nuño lo leíamos esta mañana que además lo hemos comentado en el resumen de prensa porque nos ha llamado muchísimo la atención en Barcelona se investiga la muerte de un investigador de la enfermedad Cruyffel Jacobs que es el mal de las vacas locas es la versión humana en humanos bueno pues porque murió con síntomas compatibles con esa enfermedad y se ha descubierto la presencia de miles de muestras no autorizadas en un congelador de su laboratorio si esto es un temazo que ha sacado mi compañero de materia Manuel Ansede y da miedo y da miedo y despierta sobre todo por eso es un temazo porque despierta muchísimas preguntas que por ahora no tenemos respuesta hay esas muestras que nadie había registrado o que oficialmente no habían sido registradas y en las que hay muestras de líquido cefalorraquídeo de animales y humanos también y parece ser que este laboratorio no estaba capacitado para manejar este tipo de muestras o sea aparte de la tragedia de la muerte de este investigador también hay que responder a cómo llegaron esas muestras y quién más las ha manejado porque lo hablábamos antes fuera de antena con Eva los priones que son las proteínas tóxicas que causan esta enfermedad son muy muy virulentos se causan convierten el cerebro como en una esponja con agujeros que bueno que puede ser letal en cuestión de meses o en cuestión de años porque hay diferentes variantes de la enfermedad o sea es muy preocupante le dan la noticia porque nosotros esta mañana repasando la prensa nos ha llamado muchísimo en el país es de muchísimo la atención vamos a hacer una pausa y a la vuelta hablamos de bosques de bichos y del derecho al olvido hoy por hoy imagina un bocado donde el sabor de la tradición y la vanguardia se funden con los colores del otoño donde cada plato cuenta una historia y cada pared murmura siglos de arte y cultura Paradores no es solo un lugar es un viaje ven y emocionate con los colores de un otoño inolvidable desde 77 euros la noche en Paradores por el aniversario de Supercor Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos con la segunda unidad al 70% es decir si compras un detergente Ariel original de la segunda unidad solo pagas el deterg y así en 2000 productos más Supercor Hipercor y Supermercado El Corte Inglés ¿qué necesitas hoy? y además 25% de regalo en miles de productos y un millón de euros en premios hay baños y baños los de Roca tienen duchas que maximizan el espacio con platos antideslizantes para una mayor seguridad Roca el baño descúbrelos en tu tienda más cercana o en Roca.es hoy el 5 será tu número de la suerte porque son 5 euros los que te damos gratis por darte de alta en la nueva app día bájatela día y paga menos en sus puestos listos yo toda España corre hacia Teddy con 3.000 sucursales en Europa más de 3.000 ideas estupendas y ahora un 30% de descuento en todo ahora un 30% Teddy un mundo de ideas en la red española de agencias de evaluación de tecnologías sanitarias y prestaciones analizamos nuevos dispositivos pruebas diagnósticas procedimientos médicos y quirúrgicos basándonos en la evidencia científica y trabajando con y para los pacientes y profesionales sanitarios redes contribuyendo a una sanidad innovadora de calidad y sostenible campaña financiada por la Unión Europea Fondos Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España El humor está en leser Bueno nos vamos a recomendar un libro ¿para qué? ¿para echar la siesta? Sí, no es reconfortante a ver ¿cuál es la actividad más reconfortante del verano? La siesta La siesta Vale, de acuerdo Bueno, pues este libro te juro que funciona de hecho lo del editorial se jactan de que nadie ha conseguido pasar de la tercera página sin quedarse traspuesto Toma Pinta bien ¿Cómo se llama el libro? Se llama Las mejores etapas en llano del Tour de Francia Genial Se redactan de forma Bueno, pues deliciosa alguna de las etapas más soporíferas de la carrera ciclista francesa Hay un capítulo que yo recomiendo que es Lille-Bourdeux que son 210 kilómetros en llano una etapa en la que no hubo ni escapadas ni nada ¿De verdad que tampoco ni hubo demarrajes? Un sprint al final pero entre tres matados y tal Son 325 páginas Toma Hay siestas ahí Y si ya es un peñazo verlo en la tele yo ya os cuento leerlo Es una absoluta pedrada al lado cognitivo al lado cognitivo del ser humano Te deja cao Cabena ser La radio Con mejor humor Ser historia con Nacho Ares Viajamos a una de las épocas más bollantes de la literatura Tuvimos grandes genios como José Zorrilla en Valladolid o Mariano José de Larra José Zorrilla se hace famoso gracias a la muerte de Larra Pero sí, efectivamente Mariano José de Larra creo que es un poco el prototipo del romántico Y sus artículos se han convertido en un referente de esa sociedad Nace y vive en un mundo político absolutista de Fernando VII Luego va cambiando Luego se va haciendo liberal Pero él mama un poco ese tipo de doctrinas que no le hacen ningún bien y que luego ya verás que se meten muchos conflictos porque como joven y rebelde y discoloquera pues se va metiendo de charco en charco y de fregado en fregado Las curiosidades misterios y enigmas de la historia en Ser Historia con Nacho Ares Siempre que quieras en Ser Podcast Vayas donde vayas Cadena Ser Cadena Ser El poder de la conversación Hoy por hoy Ángels Barceló Aquí estamos en nuestro Consejo de Ministros particular nuestra reunión semanal del Ministerio de Ciencia y Tecnología con Nuño Domínguez y con Jaime García Cantero Hemos hablado de la guerra pero vamos a buscar ahora un poquitín de paz porque vamos a tomar aire un momento dándonos un baño de bosque Este es el sonido por ejemplo de un bosque en Ecuador Hay gente que este sonido le relaja a mí me pone un poco nerviosa Hay gente que se lo pone a mí me pone un poco nerviosa pero bueno y digo que mucha gente le relaja se parece bastante a lo que sería el silencio ¿Qué escuchan los científicos aquí que nosotros no oímos? Pues es curioso porque lo que escuchan son decenas de pájaros y por su sonido son capaces de saber cuántas especies hay cuántos pájaros hay y cuántas especies hay presentes y lo mejor de todo es que le han enseñado a una inteligencia artificial a identificar el canto de cada uno de estos pájaros para tener un método fácil y barato de saber el estado de un ecosistema y estamos hablando de ecosistemas recuperados en el bosque del Choco de Ecuador que es uno de los bosques más reventados que hay en América Latina y entonces lo que hacen es con este sistema analizar cómo están progresando zonas que eran cultivos se habían perdido se había atalado el bosque para cultivar y ahora se están recuperando ¿Por qué es importante esto? Porque necesitamos métodos fáciles y rápidos de comprobar que todo el dinero que invertimos en recuperar bosque porque ahora es una de las estrategias contra el cambio climático está siendo efectivo porque claro un campesino puede decir no, no, sí yo ya no cultivo ahí pero realmente hay que comprobar que el terreno se está recuperando entonces es interesante porque el sonido de un ecosistema puede darte la clave de la salud de su estado de salud y lo han comprobado han visto el estado de salud tanto de zonas que acababan de acabar de ser cultivadas a sitios que estaban recuperados desde hace decenas de años Además el algoritmo como juez pero es importante porque siempre hay un humano que le dice al algoritmo esta vez lo has hecho bien esta vez lo has hecho mal o sea por ahora siguen supervisando humanos pero de todas formas claro dando por hecho que todos los animales todos los pájaros emiten sonidos claro y luego lo cruzan con ADN que aquí está lo gordo porque si hay un pobre que no dice nada no, no cogen muestras del terreno analizan ADN y ahí te salen insectos anfibios vale, vale el que no canta no sale en el algoritmo que haya bichos es positivo para el ecosistema que haya determinados bichos en casa no tanto ya saben que llevamos muchos días hablando de las plagas de chinches empezó en París pero han llegado a Londres y sobre todo y no me extraña que están presentes en el transporte público y no me extraña porque es que hay moqueta y te sientas hay algunos metros de Londres que dices por favor demasiado poco pasa lo que habrá aquí dentro lo que habrá aquí dentro mira, escuchad es el alcalde que ha reconocido que es una preocupación en el transporte público y le hemos preguntado a Vicenç Batalla que es el corresponsal de la SER en París en que ha quedado esa gran alarma que, mira ya me estoy rascando que hubo de los chinches en París alguien diría que la polémica en Francia por los chinches de principios de octubre se debía a una campaña para perjudicar las expectativas turísticas de los Juegos Olímpicos de París 2024 aunque la oposición de izquierdas fue quien más puso el grito de alarma por el asunto cifrando más de un millón los casos y con el Ayuntamiento de París pidiendo al gobierno que haya una declaración pública de cada caso y se ayude económicamente a las familias que lo sufren se calcula que entre 2017 y 2022 el 11% de los hogares franceses estuvo afectado por ello los propios partidos gubernamentales preparan un proyecto de ley para declararlo problema de salud pública y los socialistas proponen que en los seguros obligatorios de casa se incluya el riesgo de chinches ¿Riesgo de chinches en los seguros obligatorios de las casas? ¿Pero tan mal está? Bueno, siempre ha habido chinches en ciertos sitios en Madrid, por ejemplo llevamos años hay brotes el caso es que lo tenemos relativamente controlado no parece que haya un problema de salud pública no es un problema de salud pública porque además los chinches al contrario que otros bichos que pican o sea que se alimentan de la sangre no transmiten enfermedades que eso sería lo complicado lo que pasa es que bueno estos veranos extendidísimos que tenemos el aumento de las temperaturas otra consecuencia del cambio climático totalmente está relacionado con el cambio climático y ya los chinches bueno pues son una anécdota si quieres pero es que también estamos hablando de mosquitos que transmiten enfermedades más complicadas como el dengue o la enfermedad del virus del nilo occidental que sí que están presentes ya en España y que es de esperar que con el aumento de las temperaturas pues puede haber más incidencia de estos casos pero es que antes terminaba el verano y desaparecían los mosquitos en general pero hasta hace dos días sigue habiendo mosquitos eso es con estos veranos que se extienden ya casi hasta el otoño pues tienes más tiempo de cría y más tiempo de posibilidades de que haya problemas y también enfermedades entre el ganado que son muy importantes hemos visto como hay otra enfermedad transmitida por moscas que bueno solo en Castilla-La Mancha han muerto más de 16.000 vacas y la inteligencia artificial ahí no nos puede ayudar con la tecnología pues podría hacer aparte en la erradicación de los virus sería muy interesante en la transparencia en que viéramos realmente cuántas son estas plagas de chincha porque hay uno de los temas que estas son plagas muy estigmatizantes y estamos viendo el caso en Francia se asocian a determinados colectivos a determinados barrios aquí en Madrid pasaba lo mismo en ciertas zonas son zonas de chinches si fuéramos capaces de tener mapas en tiempo real de donde realmente hay estos casos acabarías con ese estigma aparte de la sensación que todos tenemos que los casos reales son mucho menos de los que realmente crees eso es muy importante porque la mayoría de noticias que he visto se basan en datos que dan las empresas de fumigación que bueno que serán datos yo no dudo de su valía pero también los datos oficiales tienen un punto de interés las empresas efectivamente el que viene martillo es en tal parte de clavos en tal parte de clavos es más transparente pues desde luego mira y quisiera plantearos todavía un último tema que me parece muy importante hemos hablado de alguna manera colateralmente de esta cuestión en alguna otra ocasión porque mañana se inaugura en Madrid el congreso ESMO 2023 el de la Sociedad Europea de Oncología Médica es el más importante del mundo en materia de cáncer y la Asociación Española contra el cáncer participa por primera vez en un acto conjunto para hablar del derecho al olvido oncológico el presidente de la Asociación Española contra el cáncer es Ramón Reyes Ramón que tal muy buenos días buenos días como estás encantado de estar con vosotros muy bien porque además este tema me parece muy importante Ramón en España hay alrededor de un millón seiscientas mil personas que han superado un cáncer el cuarenta por ciento de estas personas están en edad laboral porque es tan importante para todos pero sobre todo para ellos que se pueda borrar la enfermedad del expediente bueno porque realmente una vez que una persona ha superado el cáncer y entendido por superar el cáncer que ha habido una remisión después de cinco años y que ya no hay tratamiento o hay tratamientos para las para las consecuencias del tratamiento del tratamiento oncológico bueno pues no hay ninguna razón para que puedan ser de alguna forma tratadas de forma diferente que el resto de los ciudadanos a la hora de pedir una hipoteca a la hora de contratar un seguro de vida o a la hora de solicitar el carnet de conducir y eso no ocurría hasta ahora con lo cual era una medida absolutamente necesaria estamos hablando que el primer problema te diría que es que no sabemos muy bien cuántos hay porque faltan registros un registro de tumores en este país pero aun con todo ese es un problema hay vida después del cáncer pero esa vida después del cáncer tiene que estar regulada porque hay una discriminación histórica con respecto a la declaración de que has tenido un cáncer y eso es flagrante en el caso de un niño que a los tres años tiene una leucemia toda su vida arrastra va a pedir a los 35 una hipoteca y a lo mejor no se la dan sin este derecho al olvido un chaval que con tres años haya superado una leucemia que es muy posible y muy factible afortunadamente con 35 años digamos en su expediente constaría todavía si no es gracias a este derecho al olvido constaría que ha padecido un cáncer bueno es su expediente porque te piden que declares las enfermedades que has tenido y si no declaras esto después es inválido el seguro o la hipoteca que tú has declarado es decir que tú puedes no ponerlo pero si luego de alguna forma eso evidencia que eso no es así te invalida lo que hayas firmado con lo cual eso es totalmente de una injusticia y de una inequidad brutal y afortunadamente con el con el real decreto del 10 de julio esto se empieza a poner a ordenarlo y se ha empezado por este derecho al olvido oncológico por la parte de lo que llamamos la toxicitad financiera quedan muchas otras cosas eso Ramón te iba a preguntar con este decreto ya basta o seguimos teniendo que hacer cosas para que este olvido sea real bueno tenemos que seguir haciendo cosas por supuesto esto ya es un paso adelante hay que articular una forma de cómo se aplica el gobierno cuando haya un gobierno que no esté en funciones esto ha sido justo antes de las de las elecciones del 23 de julio pues tendrá que desarrollar cómo se aplica y hacer un despliegue para informar y dar porque habrá muchos casos digamos que no que no queden claros porque hay mucha realidad que se aplica pero efectivamente quedan otras cosas queda la reinserción laboral por ejemplo queda porque como ha dicho Ángels hay un 40% de las personas diagnosticadas de cáncer que están en edad laboral las personas cuando han superado el cáncer se tienen que reintegrar a su puesto de trabajo y no es evidente que lo puedan hacer en el mismo puesto de trabajo de hecho sabemos que el 21% de las personas que tienen un cáncer pierden la causa del cáncer su trabajo y un 14% perdona termina termina Ramón y un 14% necesitan que su puesto de trabajo sea redefinido y adaptado a sus nuevas circunstancias eso hay que regularlo eso las empresas y el digamos el Estado tenemos que velar por esto porque tenemos que poner en plano de igualdad estas personas que se encuentran imagínate alguien que ha tenido un cáncer hace 15 años que vuelve a revivir el cáncer porque le ponen una traba de ese tipo es totalmente injusto no simplemente eso que cada vez hay más supervivientes del cáncer o sea ya más de la mitad de todos los tumores se superan hoy precisamente se celebra el día o se conmemora el día mundial del cáncer de mama que es uno de los tumores con mayor supervivencia una cosa de lo que has dicho Ramón que me ha llamado la atención que has dicho que no hay un registro centralizado de tumores no hay un registro centralizado de tumores tenemos hay 15 registros regionales que nos intercomunican entre ellos que no se intercomunican bueno como no se intercomunican la intercomunicación entre nuestro sistema sanitario es muy muy poco eficiente por decirlo de alguna forma por consiguiente un registro de tumores tiene una doble vertiente una vertiente que es la que estamos hablando ahora saber de qué estamos hablando qué tumores hay cómo se cómo se censan qué supervivientes hay pero hay otro muy importante y es que cuando una persona que sea detectada de un tumor X pongamos en la coruña o en o en la rioja si hay un registro centralizado de tumores con una con una con un bueno con un análisis de ese tumor y de los marcadores que está perfectamente identificado a lo mejor en Valdebron eso tiene que compartirse porque eso es una ayuda a los oncólogos que están trabajando en todo el país con lo cual ahí sí que realmente esto va por barrios es absolutamente necesario Ramón Rey es presidente de la asociación española contra el que hacer muchísimas gracias muchísimas gracias a vosotros por darnos voz en esto porque es absolutamente necesario una enfermedad que nos afecta absolutamente a todos de una forma exacto muchísimas gracias a uno de cada dos personas muchísimas gracias hasta luego gracias a todos claro es que me llama lo del olvido oncológico pero me llama mucho la atención que no haya un registro centralizado de tumores en este país tenemos un problema y con lo fácil que sería el aire del big data y la inteligencia artificial no hay un registro centralizado no solamente de cáncer tampoco de enfermedades infecciosas es bastante preocupante claro es que yo me estaba acordando de la época de la pandemia yo estaba pensando lo mismo lo difícil que era no 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 nosotros tenemos datos fiables qué problema tenemos con la recopilación de los datos y con la centralización de los datos y lo vamos a tener más porque además los tratamientos cada vez son más personalizados y es lo que decía Ramón hay un tumor que por su perfil genético le puede funcionar una droga y eso lo saben en Galicia pero hay una señora en Málaga que tiene el mismo tumor el mismo potencial de curarse y nadie se entera porque no hay un registro o sea y hablando del olvido también tendría que estar el olvido digital completamente completamente yo cuando lo estabais contando te sorprende todavía tanto hablar de privacidad de que nuestros datos deberían ser confidenciales todavía vas a hacer un seguro y te preguntan qué enfermedades tienes pues cualquiera que vaya a firmar mañana lo verá que sí que la era del secreto y la confidencialidad todavía tienes que poner no qué enfermedades tienes qué enfermedades has pasado has pasado si eres diabético lo eres pero si has superado un cáncer claro y qué tipo de seguridad tienen esas empresas porque luego vemos casos como de datos robados claro entonces imagínate y el video digital sería lo siguiente una cosa es que no tengas obligación de decirlo y otra cosa es eliminar de cualquier registro que haya ese tipo de datos que eso tiene una complejidad grande ministros lo vamos a dejar aquí muchos problemas que resolver pero mucho tenéis mucho trabajo tenéis una semana venga hasta luego hoy por hoy aquí tener anuncios no es algo que tú puedas elegir pero los años de fijo y variable en tu hipoteca sí porque con las nuevas hipotecas naranja eres más libre más opciones más variedad aunque no deje de ser una hipoteca más información en ing.es ¿quieres tener la mejor visión de cerca y de lejos? ahora con Chin Chin Progresivos de Aflelu te lo ponemos muy fácil llévate el segundo par de gafas progresivas por un euro más para ti o para quien tú quieras solo con Chin Chin Progresivos de Aflelu ver condiciones al cambiar de compañía de luz buscas ahorrar un mejor servicio pues Iberdrola te da todo eso y 100 razones para pasarte al plan estable 100 por ejemplo pagas lo mismo por la luz sea cual sea la hora o el día y además si te vienes te damos 100 euros sí sí 100 euros contrata ya en Iberdrola.es o llama al 924 24 24 24 Iberdrola empresa colaboradora con el programa Universo Mujer En la red española de agencias de evaluación de tecnologías sanitarias y prestaciones analizamos nuevos dispositivos pruebas diagnósticas procedimientos médicos y quirúrgicos basándonos en la evidencia científica y trabajando con y para los pacientes y profesionales sanitarios Redes contribuyendo a una sanidad innovadora de calidad y sostenible campaña financiada por la Unión Europea Fondos Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España Los podrás escuchar en muchos sitios Conoce gente no que te enseñe sino conoce que hay otras realidades que hay otros mundos cada persona es un mundo ¿no? entonces que hay otras miles de realidades con unas te llevas bien con otras te llevas mal con unas puedes colaborar con otros no y todo es un aprendizaje constante en ese sentido Pero nunca como los escucharás aquí Rodrigo Soroye ha sido un placer tenerte aquí esta conversación Cada noche un gato pardo se descubre en El Faro la evolución de la radio de madrugada con Mara Torres Cadena Ser y vi actuar Ana Meloni y que decía soy mujer soy madre soy italiana soy cristiana y la gente se levantaba Solo una persona puede convertir un mitin en la tabla del 5 y yo decía vamos a ver soy mujer pues bien el mundo está lleno de mujeres ¿no? soy madre que bueno está bien soy italiana pues claro tiene pasaporte italiano nacido en Italia es como si dijera imagínate que sale y dice 5 por 5 25 5 por 6 30 5 por 7 35 y 5 por 8 40 Los domingos a las 9 de la mañana Juanjo Millas Buenos días Javier ¿cómo estamos? En las edades de Millas A vivir que son dos días con Javier del Pino Cadena Ser Los jueves Ser Deportivos vuela a Nueva York Cada jueves en Ser Deportivos volamos a la gran manzana para hablar de la NBA con José Manuel Calderón a Nueva York o a cualquier punto de Estados Unidos Creo que el próximo rato nos va a quedar chulo José Manuel Calderón creo que está en Cleveland Hola Calde muy buenas Hola buenas ¿qué tal? Yo bien ¿qué tal el fin de Latino en Miami? Bien estuvo bien la verdad que muy interesante agradecido por ese reconocimiento que nos hicieron y bueno pues un par de días pasando un buen rato Los jueves NBA y toda la actualidad deportiva de lunes a viernes en Ser Deportivos a las 3 de la tarde con Francisco José Delgado opina o pregunta en el WhatsApp del programa 680-505080 Cadenaser Hoy por hoy 10 y 41 minutos de la mañana 941 en Canarias seguramente Luis Alegre es el único que podría recorrer España saltando de tejado en tejado entre las casas de sus amigos y amigas sin pisar el suelo su reconocida red de afectos de los que nos ha ofrecido cuantiosos ejemplos nos acerca esta mañana a un nuevo encuentro el de una actriz que nos sobrecogió en historias como madre en obras de teatro como La Infamia que le ha hecho merecedora al premio La Mejor Actriz juntó a su compañera Marina Salas en la última edición de Los Max y a quien veremos debutar en 2024 como directora de cine en su ópera prima La Mitad de Ana esta mañana procuramos la amistad de Marta Nieto yo fui a un colegio de monjas luego fui a un colegio de curas yo quería ser actriz desde que me di cuenta que había teatro pues el premio Max es para Marta Nieto y Marina Salas con La Infamia muchísimas muchísimas gracias viva La Infamia viva Lidia Cacho del lenguaje audiovisual tiene el poder de suspender el juicio si crea la suficiente empatía o sea si tú te metes en una peli y conectas con los personajes y sufres y cuando sales los has entendido ¿y tu padre? no lo sé ¿cómo que no sabes? no sé dónde está se ha ido ha dicho que ahora volvía pero no ha vuelto ¿por qué no viene? mi amor no te preocupes que estará a punto de llegar y dirigir y escribir tiene que ver con esto con atreverme a ocupar este espacio que siempre he querido que hagan otras yo quiero ver películas dirigidas por mujeres y personajes escritos por mujeres ¿qué vas a hacer, Harold? pizza ¿y de qué la quieres? de Margarita tengo mucho hambre no me quiero poner cursi un feminismo que no es inclusivo no es feminismo un movimiento social que no incluye no es un movimiento social todo el mundo tiene derecho a decir lo que piensa está fenomenal las redes sociales todo el mundo tiene derecho a opinar a sentir pero en el momento en el que tú me prohíbes a mi ser claro es el agujero negro de la democracia por donde salen los fascismos o sea no vale todo todo pasa y todo queda pero lo nuestro es pasar Luis Alegre buenos días muy buenos días Ángels ¿cómo estás? pues encantado de que me recibas con esta belleza de canción de esa verdad que tanto gusta nuestra amiguita Alegre de hoy cuéntame cómo entró en tu vida Marta Nieto pues mira nos presentó Raúl Arevalo hace casi 16 años en el Festival de Málaga pero realmente entró en mi vida un poco después durante una buena temporada Marta acudía una vez al mes a Zaragoza a recibir clases de yoga cuando ella quería convertirse en maestra de yoga y esa época con ella estuvo llena de cenas y muchas risas Marta Nieto buenos días buenos días confirmas que el encuentro es así que la amistad se forja así confirmo confirmo en los bares de Zaragoza en el tubo ¿y por qué ibas a Zaragoza a tomar clases de yoga? pues porque había un maestro hay un maestro hay muchos maestros pero había uno en ese momento muy especial para mí y desde Murcia porque en ese momento vivía en Murcia iba allí a dar clases y a ver a Luis porque al final también había un tirón del alma ¿te ibas una vez a la semana de Murcia a Zaragoza? una vez al mes una vez al mes de Murcia a Zaragoza sí, sí para aprender no está mal no está mal Marta hablando de Murcia tú recuerdas con bastante precisión el momento exacto en el que se te desató la vocación en tu ciudad en Murcia es que fue una epifanía yo creo que es lo más parecido que he sentido a la magia en el cuerpo la primera vez que me subí a un escenario e interpreté a un personaje de repente oí trompetas casi y tuve una certeza radical de que eso era lo que quería hacer yo era muy tímida y también quizá esto claro de repente poder expresarme y poder ocupar un espacio en el que no era yo en el que yo no me estaba poniendo en juego sino había otra máscara un personaje sí sí esto lo recuerdo muy nítidamente y todavía a día de hoy tengo otra fecha en la que también tuve una epifanía y son las dos que he tenido la otra nos la puedes contar pues mira escribiendo el guión de mi peli y ahí ¿qué decidiste? pues que sentí que que esto también tenía sentido que esto también era yo igual que en ese momento sentí que era actriz cuando me puse a escribir me daba mucha vergüenza porque claro una actriz que hace otras cosas a veces da pudor pero de repente la historia era más grande que yo y pensé va pues venga soy su vehículo que bueno un profesor de teatro de Murcia Blas resultó decisivo para Marta porque fue la persona que al confiar en ella le animó a estudiar interpretación algo a lo que no se acababa de atrever y al terminar sus estudios como casi siempre sucede las cosas no fueron nada fáciles pasó un año en Edimburgo limpiando hostales mientras aprendía inglés ¿cómo fue aquella época? limpiando hostales en Edimburgo limpiando hostales pues me fui a Edimburgo porque había un festival de teatro el Fringe entonces cuando acabé justo Arte Dramático ¿dónde había teatro? pues allí pero no sabía inglés entonces pues yo lo recuerdo como una época donde estaba observando y aprendiendo viviendo experiencias claro yo había vivido en Murcia toda mi vida y necesitaba empaparme otras cosas y entonces di con un grupo de personas griegas e israelíes precisamente que estaban allí eran artistas y los israelíes estaban allí un poco huyendo de de sus obligaciones bueno habían hecho el servicio militar ellos y ellas y vivían ahí sabiendo que no podían volver porque no estaban bien vistos habiéndose marchado y de repente yo me sentí acogida en esa comunidad aprendí inglés y muchísimas otras cosas pero claro llegué a Madrid con un mono de actuar bastante potente ¿y no hiciste durante ese tiempo a pesar de que ellos eran artistas no hiciste nada de teatro en ese tiempo que estuviste en Edimburgo? no porque eran artistas de otro tipo hacían películas pero de animación eran músicos pintaban y cocinaban muy bien creo cocinaban muy bien sabes esta cosa de que a veces cuando te vas fuera de tu casa y dices nunca se come tan bien como en casa yo allí comí muy bien cogí unos kilos porque claro hacían estas comidas de mesas largas claro es que además los griegos es muy mediterráneo todo es una comida muy apetecible siempre me vine con eso en las caderas otra persona crucial para Marta fue Antonio Banderas tras unas semanas de convivencia en Málaga con los diferentes candidatos y candidatas para su película El Camino de los Ingleses Antonio la eligió para interpretar el personaje de El Cuerpo ¿cómo fue? esa llamada ¿cómo fue? esa llamada es una epifanía casi eso es un susto es un susto y luego como si te tocas en la lotería un poco porque te llama él personalmente te llama él personalmente sí entonces yo estaba ahí de mudanza con un amigo en un coche metiendo cosas y de repente Antonio Banderas preguntándote si quieres ser mi cuerpo me dijo yo o sea todavía me pongo nerviosa cuando lo pienso de la alegría que me dio porque la verdad es que había sido un precioso muy intenso y bueno es esta cosa que te ratifiquen desde fuera que sí los primeros castings cuando te dicen que sí no solo te están dando un personaje sino te están validando tu sueño entonces yo le agradezco ahí pensaste pues sí resultará que sirvo claro totalmente resultará que hay otros que ven eso que yo intuyo que tengo o eso que yo por lo que me siento tan apasionada de repente funciona en la ficción o no o soy capaz de expresar emociones la mirada la mirada del otro es muy importante la mirada de Antonio a mí me validó le dijiste que sí enseguida hombre no había posibilidades me voy a pensar porque tengo otra oferta ya veré déjame que acabe la mudanza ya veo o ni eso porque dice que iba con un amigo acaba tú la mudanza que yo me voy totalmente yo creo que estuve temblando pues un par de días mínimo sí 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 después del camino de los ingleses Marta compartió un piso en Arguelles con sus compañeros de reparto Mario Casas y Berta de la Dehesa y justo entonces estalló la popularidad de Mario y también la de Berta que estaba en la serie Yo soy Bea o sea vivías con dos súper famosos eso fue tremendo porque era un edificio donde en cada planta había gente joven y éramos amigos entonces había una comunidad así bastante divertida y de repente vivía con la portada de la super pop o sea esto era claro salir a la calle con él o al bazar a comprar donuts o al supermercado o sea salir con Mario era de hecho cuando se enteraban que vivíamos ahí la gente dormía había chicas que dormían en el portal era fue muy fascinante y nos invitaba a la reflexión esta de Jolines que difícil es o sea no se banalice el hecho de estar tan expuesto porque porque hay que valer hay que o surfeas la ola o te aplasta claro y estáis hablando erais joven erais más jóvenes sois jóvenes ahora pero erais erais mucho más jóvenes claro gestionarlo uno mismo ¿no? claro claro y día a día porque dura más de lo que parece duró muchísimo y fue a más en el caso de Mario sigue ¿no? sigue este fenómeno fan y genera esta cosa fantástica que es una responsabilidad y que convivir con eso requiere estar muy centrado y ser muy lúcido en muchas ocasiones porque realmente y una gran fortaleza mental claro es eso sí sí bueno otro momento de oro de la carrera de Marta fue madre el corto y el largo del mismo título de Rodrigo Sorgollén el corto fue candidato al Oscar y por su trabajo en el largo Marta recibió el premio a la mejor actriz de la sección horizontes del festival de Venecia pero Marta tú viviste las vísperas del anuncio de los premios de Venecia de una manera bastante peculiar que me encantaría que nos contaran ¿cómo la viviste? pues a ver fuimos a presentar la película ¿no? y fue precioso ver el cine un cine del lido lleno enorme la ovación ¿no? las críticas la recepción la recepción de la película fue muy buena y luego llegamos a Madrid y tú te intentas olvidar de que la peli está a concurso pero hay días que lo consigues y ese viernes justo antes de la gala es el sábado pues ese viernes yo intentaba pensar en otra cosa estaba con un amigo pasé la mañana diciendo bueno no es imposible que nos pase nada bueno a mí la peli me gusta mucho la verdad igual total que me tomé dos vinos y a eso de las 3 de la tarde con la moral bastante baja y pensando es imposible ya no va a caer nada entré en mi casa y en esa época yo tenía unas cartas del tarot y entonces me fui hacia ellas y le pregunté a las cartas oye la peli se va a llevar algo porque la peli es muy buena con mis dos vinos o sea te tiraste tú misma las cartas del tarot y salió una carta y dice sí y sale otra carta y dice sí y sale la tercera y dice sí y en ese momento suena mi teléfono que estaba en otra habitación voy corriendo y era uno de los productores de la película Eduardo Villanueva que me dice Marta me acaban de llamar de Venecia requieren tu presencia cómo cómo lo voy a creer en la magia cómo lo voy a creer en la magia eso fue precioso fue precioso ahora te encuentras en pleno proceso de montaje de la mitad de Ana tu primer largometraje como directora que también has escrito y protagonizado menudo reto asumir esa triple tarea que por cierto durante el rodaje provocó una reacción bastante llamativa de una de las figurantes sí la verdad es que ha sido un reto lo he escrito el guión con Beatriz Erzog y la verdad es que el rodaje para mí era muy importante disfrutarlo porque yo soy muy disciplinada y había algo hay que pasárselo bien porque esto lo haces también para estar bien entonces uno de esos días que estábamos con mucha gente era un partido de baloncesto con niños y entonces estábamos ahí corta venga vamos a hacer esto y se me acerca una mujer de figuración y me dice ¿tú eres la directora? digo sí me dice ¿y la actriz? digo sí me dice no qué guapa qué joven qué alta qué empoderada y pensé guau qué empoderada vale ¿le diste frase a la figurante después de esto? la llamé más días 20 más veces sí la verdad antes antes has comentado que Marta ganó el último Max la mejor actriz con Marina Salas por su recreación la función la infamia de la vida de la mexicana Lidia Cacho mítica periodista de investigación que vive exiliada en España dado el peligro que su vida corra en México donde fue secuestrada y torturada por cierto que algún jueves de estos voy a tener el gusto Ángel de presentarte a Lidia me encantará que se sume al grupo de amigos pero yo no sé de qué modo Lidia Cacho Marta ha resultado inspiradora para ti Lidia Cacho yo creo que es lo más parecido que he conocido a una superhéroe es una heroína claramente y tiene una personalidad cargada de virtudes que yo admiro pero una de las cosas que más me han marcado tiene que ver con con lo que ella cuenta en la obra porque la obra es desgarradora es un testimonio brutal la información que se da es escalofriante pero sales de ella con optimismo sales de ella pensando algo que ella ha hecho o sea sintiéndote capaz de hacer eso que ella ha hecho que tiene que ver con crear una comunidad sintiendo que los buenos somos más sales optimista y creyendo en el ser humano y esto es algo que Lidia a mí me recuerda cada vez que la miro lo puedes aplicar a tu vida por cierto ¿haces yoga? ¿eres maestra de yoga? ¿enseñas yoga? ¿o lo del yoga se olvidó? entre los vinos que te tomaste aquí con mi amigo sí la dicotomía entre el yoga y el tubo no hago yoga hago yoga hago yoga y me sirve muchísimo las herramientas que te da yo tengo la sensación que lo que practico en la esterilla bueno pues son herramientas para todo lo demás la fuerza de voluntad el estar relajada pero superar un poco los límites la concentración la disciplina todo esto en un set ¿no? hay gente que dice lo puedes aplicar sí yo ¿no? cuando hablan de los actores que vida es más laxa no, 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 no los actores somos militares tú vas a un set y allí no te quejas llueve, nieve las horas son hayas madrugado sí, sí es un lugar de mucha disciplina interna y el yoga te ayuda mucho a eso para el resto de cosas también pero para el set para cerrar esta conversación Marta ha elegido esta canción ¿por qué es importante para ti esta canción? esta canción la compuso María Rodés para el cortometraje que dirigí hace un año y medio ya o dos y la verdad es que yo la admiro mucho y simplemente hablando con ella contándole un poco lo que quería hacer el corto tenía que ver con la película era un ejercicio yo creo que ella con esta canción le ha dotado de una profundidad mucho más grande y muy, muy valiosa yo le agradezco un montón pues Luis nos vamos a quedar con esta amiga también hombre ¿te parece? para toda la vida para toda la vida porque es una maravilla Marta muchísimas gracias muchísimas gracias a vosotros gracias a Ángel un beso un beso Marta un beso Luis un beso Ángel hasta la semana que viene guapo no tenemos nada que ocultar vamos a jugar con libertad a imaginar nuestro lugar sin miedo a hablar sin disimular vamos a inventar una canción que hable de amor entre tú y yo hoy por hoy el seguro de moto de línea directa te lleva un duplicado de tus llaves estés donde estés así si las pierdes no tendrás que preocuparte por nada solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700 el valor de ser directo consulta condiciones ¿lo tienes todo preparado? con las máquinas de batería Steel tu césped, terraza, árboles y setos siempre perfectos gracias a la tecnología y calidad premium de Steel y al mejor precio encuéntranos en Steel.es hay dos tipos de motoristas los moteros que llegan en 5 minutos y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea llama al 91-555-5555 hay dos tipos de motoristas los que son mutueros y los que lo van a ser condicionesenmutua.es solo hasta el domingo 22 de octubre todos los juguetes de hipercore tienen un 40% de regalo muñecas, peluches, coches, juegos de mesa todos con un 40% de regalo que podrás utilizar en una próxima compra en cualquier departamento de hipercore aprovechate solo hasta el domingo en hipercore y en hipercore.es consulta condiciones descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas porcelanosa piezas de gran formato griferías con sistemas de ahorro cocinas de inducción invisibles la casa de tus sueños se está en porcelanosa y ahora del 13 al 28 de octubre aprovecha los días porcelanosa con descuentos muy especiales porcelanosa tener un pequeño negocio no significa llegar a poca gente significa llegar a todo el mundo en Orange Empresas te ayudamos a crear tu tienda online para vender por internet tus productos de forma fácil y llegar a clientes de cualquier parte del mundo las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también llama al 1414 que tu carril siempre es el más lento es tan cierto como que en Aldi 9 de cada 10 clientes apuestan por nuestros frescos vente a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos como las clementinas a solo 1,69 el kilo más información en Aldi.es así de fácil así de Aldi soy de legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas como cuando me despidieron y me ayudaron a conseguir la indenización que me correspondía o cuando me hackearon la cuenta bancaria y lograron recuperar mis 8000 euros hazte de legalitas en el 900-1663 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites y ahora por ser oyente de Cadena SER ahorrate un mes el primer año son las 11 de la mañana a las 10 en Canarias comienza en el Senado el debate sobre la ley de amnistía con Pierre Aragonés como el primer presidente autonómico en intervenir en esta sesión que ha forzado el PP dentro de la Comisión General de las Comunidades Autónomas Laura Gutiérrez el presidente catalán será el primero en subir a la tribuna pero no se quedará escuchar al resto de presidentes autonómicos que son todos del PP no estarán los socialistas ni tampoco el Endacari Senado David Junquera buenos días buenos días en ausencia del Endacari le va a tocar abrir fuego al presidente Aragonés que tiene previsto hacer una locución de 10 minutos en la que va a defender la amnistía y el diálogo para luego marcharse corriendo a la estación del AVE se excusa en problemas de agenda para salir pitando del Senado no escuchará por lo tanto a los 14 líderes autonómicos del PP que van a intervenir a continuación y que cargarán contra la negociación del PSOE con los independentistas no vienen los tres presidentes autonómicos socialistas y tampoco habrá representación del gobierno el otro plato fuerte de la jornada la intervención está prevista más o menos para la una de la tarde sigue aumentando la cifra de víctimas en Oriente Próximo ha sido una de las noches más mortíferas en la franja de Gaza con más de un centenar de muertos mientras que Israel eleva a 203 el número de civiles secuestrados por Hamas Antonio Martín buenos días buenos días en los bombardeos de esta noche Israel ha matado al menos a 121 personas y según datos de la ONU ya una de cada cuatro viviendas de la franja ha sido destruida o ha resultado dañada por los misiles israelíes esta mañana podemos escuchar el testimonio de Sami un gazatí que ha relatado a la oficina de UNICEF en Palestina su situación ahora mismo somos 17 personas en un espacio muy pequeño en unos 70 metros cuadrados hay niños y adultos viviendo juntos sin agua corriente tenemos algunas botellas de agua pero nos estamos quedando sin ellas mi misión diaria es ir a buscar agua tenemos grandes problemas para poder hacer llamadas de teléfono trato de animarme a mí mismo pero hay veces que siento que me vengo abajo que no puedo más según los datos que maneja Naciones Unidas más de dos millones de personas ya no tienen agua tampoco hay electricidad y en algunos hospitales se están realizando operaciones sin anestesia sobre la pandemia y los protocolos que se aplicaron en las residencias públicas de la Comunidad de Madrid donde no se derivó a cientos de ancianos a los hospitales hoy la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso en la asamblea descarga la responsabilidad en los geriatras no tienen vergüenza cuando tratan así este tema los geriatras y los especialistas en cada residencia fueron los que elegían quién podía o no y quién era bueno o no que fuera a un hospital 10 sociedades científicas han avalado lo que se hizo en las residencias en la Comunidad de Madrid en la última sesión del juicio al expresidente valenciano Francisco Camps por el caso Gürtel su abogado acaba de culpar a Pedro Sánchez de estar detrás de esta acusación aunque a Camps se le encausó en diciembre de 2018 es Pablo Delgado Letrado el juicio mediático promovido desde hace 14 años por la Fiscalía Anticorrupción que con una continuidad psicopatológica viene persiguiendo a mi patrocinado de forma inmisericorde ¿quién controla la Fiscalía? está dicho fuentes abiertas por el mismo que insinúa de quién depende la Fiscalía Deportes Ampe el brasileño Neymar se pierde lo que resta de temporada se ha confirmado la grave lesión de rodilla que se preveía al ser sustituido ante Uruguay sufre una rotura del ligamiento cruzado anterior y el menisco de la rodilla izquierda iba a estar de baja entre 7 y 10 meses también es baja Carlos Alcaraz en el próximo ATP 500 de Basilea por una lesión en la fascia plantar del pie izquierdo y fatiga muscular en la zona lumbar su intención es reaparecer en el Master 1000 de París-Bercy el último del año y después las ATP Finals de Turín entre el 12 y el 19 de noviembre por el título de maestro 11 y 3, 10 y 3 en Canarias tiempo ya para la información de su comunidad Cadena Ser Madrid Acabamos de escuchar a la presidenta hablar sobre las residencias en un pleno bronco con protagonismo de nuevo para el presidente de la Cámara que ha tenido que intervenir en varias ocasiones la bronca sobre las residencias ha derivado en insultos cruzados por la situación en Oriente Próximo Javier Alonso buenos días buenos días ese tema es el que más ha elevado la tensión cuando Ayuso ha reprochado a Mónica García que no acuda a los actos en memoria de las víctimas del holocausto empiezo a pensar que usted no está a favor de la causa palestina sino que es profundamente antisemita un ataque al honor según ha reconocido el presidente de la asamblea el popular Enrique Osorio que ha dado oportunidad de réplica al portavoz adjunto de Más Madrid a Javier Padilla nosotros estamos del único bando en el que podemos estar que es el de los derechos humanos ustedes están en el bando de la desvergüenza y del genocidio si hay un partido de la guerra son ustedes palabras que han dado lugar a un nuevo turno por daños al honor esta vez al PP que ha acusado a la izquierda de traspasar el límite de la equidistancia y nos vamos ahora a la audiencia provincial de Madrid es turno para los menores de edad en la cuarta jornada del juicio por la muerte del joven rapero Isaac sus testimonios pueden arrojar luz sobre cómo ocurrieron los hechos y sobre la organización de algunos grupos juveniles radicales informa Alfonso Gea turno para los tres menores implicados directamente en el crimen del rapero Isaac dos de ellos cumplen condena de cuatro años y el tercero seis años de privación de libertad desde el pasado mes de febrero están internados en centros de régimen cerrado en aplicación de la ley penal del menor su testimonio puede aportar sin duda datos sobre el crimen pero sobre todo en el funcionamiento interno de los distintos grupos ellos se denominan capítulos grupos de barrio de los dominican don play en la capital del estado hoy va a seguir lloviendo y las temperaturas serán más bajas que ayer estamos en aviso amarillo por lluvia y por viento de momento esto sigue hoy por hoy con Ángels Barceló y seguimos en cadenaser.com cadenaser servicios informativos atención que cae la lluvia sobre la superficie de la pista y es el pistoletazo de salida para que todos los caracoles salgan a la carrera hacia su gran meta que es la comida pilotos y vehículos se funden en estos monoplaznas que recordamos alcanzan una velocidad punta de 780 milímetros por hora nada resulta aburrido cuando lo narra el equipo de carrusel deportivo añade a tu deporte favorito como pasa la bandera cuadros campeón del mundo un extra de emoción carrusel deportivo con Dani Garrido cadenaser el poder de la conversación te lo digo te lo cuento te lo digo estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar te lo cuento yo me voy a la mutua vente a la mutua con cualquiera de tus seguros te bajamos su precio sea cual sea llama al 91 555 5555 91 555 5555 te lo digo te lo cuento vente a la mutua condicionesenmutua.es ¿quieres tener la mejor visión de cerca y de lejos? ahora con chinchín progresivos de Aflelu te lo ponemos muy fácil llévate el segundo par de gafas progresivas por un euro más para ti o para quien tú quieras solo con chinchín progresivos de Aflelu ver condiciones solo hasta el domingo 22 de octubre todos los juguetes de hipercor tienen un 40% de regalo muñecas, peluches, coches juegos de mesa todos con un 40% de regalo que podrás utilizar en una próxima compra en cualquier departamento de hipercor aprovechate solo hasta el domingo en hipercor y en hipercor.es consulta condiciones la cadena SER presenta la España despoblada recorremos nuestros pueblos para poner foco en el reto demográfico el jueves 19 de octubre estaremos en Camino Morisco en la provincia de Cáceres hablaremos sobre el proyecto Mosaico una estrategia participativa de prevención de incendios basada en actividades agrícolas ganaderas y forestales para recuperar un paisaje diverso y habitado de la importancia del olivar tradicional y de una comarca que ha sobrevivido a su leyenda negra La España despoblada ven a verlo en directo desde las 10 de la mañana o sigue la emisión en streaming en cadenaser.com laespañadespoblada.com y en nuestras redes sociales con el impulso de Fenie Energía tu compañía de luz y gas Hoy por hoy Ángels Barceló ¿Qué significa la palabra tú? ¿Qué significa la palabra hogar? ¿Qué significa la palabra ser? ¿Qué significa la palabra estar? 11 y 8 minutos de la mañana 18 en Canarias señora, señorita doña, señor, caballero o incluso señor ¿Cómo nos llamamos de manera cortés los hombres y las mujeres? ¿Hay palabras discriminatorias? ¿Por qué a muchas mujeres les enfada que las llamen señoras y aún más que las llamen señoritas? Necesitamos una guía de uso de estas palabras y siempre que necesitamos una guía citamos a nuestra profesora de lengua Lola Pons ¿Qué tal? Buenos días Buenos días, Ángels A ver, primero ¿Cómo debo llamarte? No sé si te enfadas si te llamo señora A mí me encanta que me llamen señora Vale No me gusta que me llamen chica tampoco niña porque ya no lo soy Me parece estupendo cuando me llaman doctora que eso pasa mucho cuando uno va a América a trabajar porque como tengo una tesis doctoral pues me llaman doctora También sabes que dicen esto de licenciado Sí, sí Etcétera Lo que no me gusta en ningún caso es que me llamen señorita porque para mí tiene un sentido muy machista ¿Qué le ha pasado a esta palabra? ¿Qué le ha pasado a la palabra señorita? Yo no sé si se sigue usando porque unánimemente ya nos parece machista Es verdad que antes se usaba muchísimo se usaba para hablar a las solteras que trabajaban de cara al público por ejemplo típicamente las maestras en los colegios solían ser solteras porque dejaban de trabajar cuando se casaban por eso eran señoritas pero esta palabra ya de hecho lo dicen los propios textos de la Real Academia Española se considera discriminatoria parece así definida como discriminatoria la nueva gramática de la RAE así que hay que evitarla porque en los hombres no hacemos esa diferencia entre si están casados o no pues hablamos de un joven o un caballero o un señor pero no decimos señorito aún así esto de señorita subsiste porque yo alguna vez por ejemplo al comprar billetes de avión etcétera donde tienes que elegir el tratamiento a veces te da a elegir entre señora y señorita pero no entre señorito entonces señorita ya lo quitamos del uso porque no existe señorito no necesariamente pero te decía que señorita aún así algunas veces yo lo sigo escuchando y fíjate no me parece no me parece mal pero está un poco tierno por ejemplo en los colegios cuando a la maestra de infantil a la maestra de primaria los niños la llaman la seño porque es la seño la seño Luisa la soña que sea y es curioso porque incluso una vez escuché a un niño hablar llamando al maestro de el seño o sea la seño y el seño es fantástico porque esto es muy típico de la lengua infantil que es tender a regularizar nunca nos equivocamos por otra parte si no sabemos cómo llamar a un profesor si lo llamamos profesor ni por su nombre ni nada sino profesor profesora tengo una pregunta lo que sea y si no decimos señorita cómo llamamos así de manera cortés a una mujer a quien no conocemos a ver Ángel yo voy a decir algo impopular y ahora se me van a echar encima todas las mujeres españolas pero yo creo que hay que decir señor y señora a mí me sorprende mucho que en España el trato respetuoso que es señora esté mal visto o sea yo voy a una tienda pido algo y ahora los empleados por ejemplo están hablando entre sí sobre lo que yo he pedido pues a mí no me gusta que digan es que esta mujer me ha pedido yo prefiero que digan esta señora llamar a alguien señora no es echarle años es echarle respeto pero si quien pide es una cría de 12 años pues habrá que llamar a esta chica o esta niña pero digamos que superada la ESO que es la educación secundaria ya señores y señoras pero sí que es verdad que hay mucha gente que cree que si le llaman señora a una le están echando más años que le están quitando juventud a ver es que también es bueno las cosas como son etimológicamente tienen razón porque señor proviene del latín senior que es el comparativo de senex que significa viejo o sea senior significa más viejo de hecho eso senior se utilizaba en latín como una manera de llamar a los viejos más respetables por ejemplo en el senado también en el ámbito hebreo cristiano pero es verdad y esto ocurre mucho es muy interesante que algo que nace como cortesía como una manera amable respetuosa de llamar al otro puede volverse ofensivo pero para mí ofensivo es decir señorón o señorona no veo que señora lo sea sí pero sí que hay veces que llamar señor al rival es denigrarlo ¿no? es casi paradójico esto efectivamente por lo que te decía antes que como la cortesía es distancia tratar con mucha distancia a otro puede ser casi vejatorio o cuando menos irónico por ejemplo en el parlamento lo veo cuando sobre todo utilizan señor seguido de nombre y apellido o sea no señor Sánchez o señor Feijó sino señor Alberto Feijó el señor Pedro Sánchez ha dicho cuando lo dice esto el rival político suena muy distante suena deliberadamente alejado al menos en España tengo la impresión de que en América no tiene esa connotación y si por ejemplo en Argentina se habla del señor Sergio Massa ¿no? pues no tiene esa connotación negativa y hablemos de señor 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 a ver señor señor una palabra cuyo origen no podemos decir son estas cosas que han salido en Twitter en la red tiene esa preciosa anonimia de la red pero en los últimos años se ha aplicado muchísimo pues como saben nuestros oyentes se suele usar para aquellos varones que tratan de manera condescendiente a las mujeres o que dudan de la legitimidad del movimiento feminista etcétera como palabra es muy interesante porque al señor se le ha añadido una marca explícitamente masculina que es la O pero como señor es una palabra que ya es masculina digamos que es una especie de doble masculino que usamos para subrayar que peyorativamente que hay machismo en una actitud ¿y cómo usamos don y doña? a ver manual de uso de don y doña se puede sumar a señor y señora podemos decir el señor don fulano de tal se usa para el mundo hispano o sea nosotros decimos don Miguel de Cervantes o don Gabriel García Márquez pero no hablamos del último premio Nobel que es noruego como don John Fosse no decimos don Barack Obama se escriben en minúsculas don y doña a menos que estén abreviados y antes se decía porque en España hubo una época en el 17 que se puso de moda muchísimo el don pero antes se decía que solo debía usarse para personas que habían acabado el bachillerato bueno esto ya no es así ¿no? y en América don es también algo así como tío ¿no? sí sí como lo de dale don dale no lo voy a cantar pero dale don dale era una música que en fin después de lo que hablabas con Sastre el otro día sobre turismo y compañeros no sé si te suena o no pero bueno don es como tío eso don como colega o así ¿no? eso aparece sobre todo en Centroamérica es interesante que veamos que ha pasado con don fuera de la lengua española porque en italiano o en francés don se usa para tratamiento religioso el champán don Perignon es el nombre de un monje benedictino por eso tiene ese don delante ¿no? y don Giovanni de la ópera tiene ese don porque era un don Juan español si no no lo hubiera tenido ¿no? ser un don Juan también es una palabra interesante porque ahí está metida la forma don dentro del propio significado de la palabra pues señora Pons hasta la semana que viene soy una señora adiós cuando supe toda la verdad señora ya era tarde para echar atrás señora yo era parte de su vida y él mi sombra cuando supe que existía usted señora ya mi mundo era solo él señora ya llevaba dentro de mi ser hoy por hoy al cambiar de compañía de luz buscas ahorrar un mejor servicio pues Iberdrola te da todo eso y 100 razones para pasarte al plan estable 100 por ejemplo pagas lo mismo por la luz sea cual sea la hora o el día y además si te vienes te damos 100 euros sí sí 100 euros contrata ya en iberdrola.es o llama al 924 24 24 24 Iberdrola empresa colaboradora con el programa Universo Mujer ¿Quieres ahorrar a full? aprovecha ya los superchollos diarios de Carrefour porque solo hasta el 22 de octubre en Carrefour Carrefour Market y Carrefour.es tienes el gambón 20 30 piezas por kilo a solo 8 euros con 95 el kilo y la dorada ración a 6 euros con 29 el kilo Carrefour aquí poder elegir es poder ahorrar El 20 de octubre llega exclusivamente a cines el evento cinematográfico del año la obra maestra de Martin Scorsese Los asesinos de la luna basada en una historia real y protagonizada por los ganadores del Oscar Leonardo DiCaprio y Robert De Niro Se les acabó el tiempo y esto se convertirá en una tragedia cualquiera La crítica dice Martin Scorsese nunca ha hecho una película así La mejor actuación de DiCaprio Robert De Niro está colosal Espera su milagro que acabe con todo esto Sabes que ya no hay milagros No te pierdas una experiencia para vivir en el cine Los asesinos de la luna Una película con un sello ser Solo en Cines 20 de octubre Tienes más hoy por hoy en nuestras redes sociales Búscanos en Twitter Facebook Instagram y Youtube Tuve una sensación pues como cuando yo iba a la piscina que tenía 17 años y me ponía en tetas y tenía que venir gente a insultarme y a decirme que me cubriera y tú no lo hacías Eva Amaral Y conforme han ido pasando los años veo que pues que la gente cada vez tiene más miedo a mostrarse más miedo a que le tomen una foto hay censura Virginia Woolf de repente se censura una película de dibujos animados donde se besan dos chicas se censura no podemos ir hacia atrás ya sé que yo no gané ningún derecho aquella noche pero lo que no puede ser es que al día siguiente lo esté perdiendo Hay voces con mucho que contar Las entrevistas de Aymar en Hora 25 con Aymar Bretos Cadena SER El poder de la conversación En el cine en la SER prometemos contar la realidad a través de las películas La realidad es para los periódicos y la televisión y mira el resultado culpa de tanta realidad el país está a punto de explotar Y como Chus Lampreave siempre diremos la verdad Ya me gustaría a mí mentir pero eso es lo malo de las testigas que no podemos Prometemos hacer rabiar a los haters Que los llamáis vosotros así yo no los llamo haters Yo los llamo hijos de puta Y encandilaremos a los fans Y siempre sobrios por supuesto Jazzmaster Es una bebida que usaban los nazis para hacer hablar a la gente Los sábados a las 7 y media de la mañana y a las 3 de la madrugada la versión extendida en la Cadena SER Bajo un puente en un ascensor corriendo o durante una tormenta con la app de la Cadena SER nunca dejarás de estar conectado Y en la SER les vamos a acompañar en esta noche fría Pase lo que pase App de la Cadena SER adaptada a ti A ver Páramo ¿Qué nos cuentas ahora? Pues te voy a contar que me ha llegado un producto maravilloso un pedido que hice a bigcrafters.com una tienda online de alimentos y bebidas con espíritu artesano impulsado por Estrella Galicia y más de 100 productores artesanos tienen productos espectaculares jamón, conservas, cervezas, patatitas bueno, no sé todo está riquísimo os lo recomiendo entran en bigcrafters.com con el código hoy y tendréis un regalo de bienvenida Big de grande crafters de artesanos bigcrafters.com Sophie, quiero entenderlo me gustaría saber la verdad la verdad no hará que lo entiendas más fácilmente ¿sabes? ¿tú crees que al conocer toda la verdad sobre mí y me comprenderás y entonces me perdonarás todas esas todas mis mentiras te prometo que no te dejaré nunca no prometes nunca eso nadie debería prometer eso la verdad la verdad ni siquiera sé cuál es la verdad después de haber dicho tantas mentiras hoy por hoy Ángels Barteló llegan la vida y el cine en dos furgonestas distintas en un día lluvioso como si esto fueran los puentes de Madison Meryl Streep está en Oviedo y el profesor Ocaña en Valladolid pero haremos que durante un rato se junten Javier, ¿qué tal? muy buenos días ¿qué tal? muy buenos días bueno, es que no podemos dejar de hablar de otra cosa Javier, que no sea de Meryl Streep una diosa yo esta mañana he dicho y lo repito una diosa en todos los aspectos ¿tú has visto lo que ha hecho y cómo se está comportando en su paso por Oviedo? es bastante increíble en una estrella como ella pero bastante creíble en el fondo porque la hemos visto durante toda su vida como ha ido evolucionando y la he visto o sea, es que me da mucha envidia por ejemplo las dos charlas que ha dado allí en los premios en los premios poder tener la oportunidad de escucharla hubiera sido verdaderamente flipante y la he visto incluso bailando o sea que nada sentido y humor claro es que al margen de esas dos charlas que además esta mañana hemos puesto fragmentos de una de ellas de la que mantuvo con Antonio Banderas hablando que ha contado una cosa buenísima que su madre una vez de vez en cuando les despertaba a ella y a sus hermanos y les decía hoy no vais a clase hoy vamos a Nueva York que nos vamos al teatro y les hacía faltar a clase para llevarles al teatro es precioso es maravilloso es maravilloso y luego eso cómo se ha comportado esa naturalidad para alguien que es diosa empezábamos escuchando un fragmento de la decisión de Sophie ¿cuál es para ti la película más destacable de su carrera? pues es que es una carrera probablemente inigualable eso quizás se lo puede comparar con Catherine y Hepburn si acaso pero una carrera sin bajones con tres Oscars con 18 nominaciones yo soy muy 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 fan de la época digamos joven o entrando en la mediana edad esa meril del cazador de Manhattan de Cramer contra Cramer de la mujer del teniente francés de la decisión de Sophie es que es increíble la carrera luego Memorias de África y luego entrando ya en la mediana edad los puentes de Maddie son las horas y digo más es que en su completa madurez no ha tenido miedo no ha tenido miedo a otros registros a otros registros bastante más payasos incluso el de Mamma Mía el de Ricky y no solo esos grandes papeles como el de la dama de Hierro de Margaret Thatcher o sea ha arriesgado también es que te iba a decir si se le olvidaba le voy a decir yo de Mamma Mía porque me parece eso que tú dices que ya en su madurez no le ha dado miedo claro pero no tener miedo en esa madurez cuando ya no le debes cuentas a nadie me parece brillante bueno ella nos deslumbra pero no puede ocupar todo nuestro tiempo aunque nos encantaría porque tenemos varios estrenos y me gustaría empezar por este que llama mi atención el legado no me opondré a la elección de tutor de mi padre tío querida niña permíteme presentarte a tu primo edual mi querida prima vamos a ser muy buenas amigas mi tío es peculiar una palabra suave para un presunto asesino y digo que llama mi atención por la historia del autor que hay detrás de este estreno bueno primero el legado que cuenta pues una historia de terror gótico ambientada en el siglo XIX sobre una heredera huérfana al filo de la mayoría de edad le faltan un par de años que tras la muerte de su padre pasa a ser tutelada por un tío suyo hermano de su padre un tío suyo el que no ha visto nunca y del que no tiene muy claro si va a ser un anciano religioso que la va a cuidar muy bien o un oscuro aprovechado con un pasado criminal y este familiar es el tío Silas que así se llama el título de la novela original que adaptará la película que es obra de un escritor irlandés que me gusta muchísimo que se llama Joseph Seridan Le Fanu háblame del autor porque sé que además preside tu mesilla de noche desde hace semanas no lees otra cosa es que llevo un mes con unos tochos de Seridan Le Fanu ¿por qué? a medio que pues a medio camino entre el trabajo y el placer he escrito una cosa para Babelia y ya el trabajo me ha llevado al placer y me he leído por ejemplo yo lo había leído de joven algunos cuentos cuando estaba en la facultad y me había gustado mucho y ahora lo he recuperado he leído el tío Silas que es una novela larga un novelón de casi 700 páginas y luego me he acercado a su novela más famosa que es Carmila que es una novela apasionante sobre vampiros que se adelanta al Drácula de Bran Stoker al que en cierto sentido le ofrece una semilla a Bran Stoker para tirar del hilo y que es una película de amor entre mujeres perdón una novela de amor entre mujeres de vampiras lesbianas esa es Carmila y luego he leído otro volumen de cuentos con lo cual llevo un mes leyendo a Seridan Le Fanu y disfrutando muchísimo ¿y hace justicia esta adaptación o inspiración de su obra? yo creo que no hace justicia pero es una película que no está nada mal al mismo tiempo la novela es una novela de seiscientas y pico páginas dividida en dos mitades y elimina toda la primera mitad es una novela demasiado larga sin embargo creo que es una película que no está nada mal está escrita y dirigida por mujeres Lisa Mulcahy se llama la directora y lo que han hecho es quitar o desechar un poco los aspectos más terroríficos de la novela para acentuar los aspectos más sociales los aspectos más relacionados con el género con el acoso y la violencia sobre la mujer que es algo muy contemporáneo ¿estreno esta semana en cines? estreno en cines mañana y recomendable y muy recomendable y aún más la lectura más la lectura el legado esta semana ya en cines vamos con la segunda película que nos lleva a saber que es esta buenas noches don José ¿cómo está todo por acá? ¿cómo van los cercos? perdimos otro hombre hoy un hombre menos no es problema el problema son los indios en porvenir los colonos que es una película chilena que nos lleva a fines del siglo XIX a la Patagonia chilena Javier territorio western pues sí a medio camino entre el western y la aventura adulta es la película elegida por Chile para aspirar al Oscar a la mejor película internacional es una película bellísima de imagen y luego muy cruda en su contenido es una película además que tiene mucho que ver con los asesinos de la luna de lo que luego vamos a hablar después ¿por qué? ¿qué cuenta ese de los colonos? ¿con qué historia se construye la película? pues es una película que trata también como los asesinos de la luna de la matanza de pueblos indígenas en este caso en la frontera entre Chile y Argentina y cómo los colonos de esa época de finales del siglo XIX con el fin de abrir un paso hacia el mar para sus ovejas ese es el objetivo son capaces de destruir y de matar a pueblos indígenas enteros es una película muy interesante y yo que digo muy bebella de imagen pues los colonos que ya está en cine o también se estrena no se estrenó en cine el viernes pasado lleva una semanita pero está funcionando muy bien y además está teniendo muy buenas críticas pues los colonos que nos acerca a la película que estábamos esperando que analizases desde el jueves pasado que Pepa Blanes nos puso los dientes largos contándonos su entrevista con su director con Martín Scorsese tú habías visto ya la película veamos qué disección hace el profesor Ocaña de los asesinos de la luna tenía que ser un suicidio mendrugo no le dijiste que dejara la pistola le dije que dejara la pistola como tú me dijiste Rey no sé por qué no sé por qué le dije lo que me dijiste le dijiste que le disparara en la frente entonces ¿por qué disparó en la nuca? es muy fácil la frente está enfrente y la nuca detrás tenía que parecer que se había disparado él mismo parece un asesinato y esa no era la idea la nueva película de un director con pocos peros con sus dos actores fetiche por primera vez juntos con un tema que parece interesante dame una sola razón ¿por qué ir a ver los asesinos de la luna? una sola razón te lo digo con una frase una película de Martín Scorsese o sea no sé si le parece poco a la gente si alguien ha visto Malas Calles Taxi Driver Toro Salvaje uno de los nuestros la edad de inocencia y el lobo de Wall Street y decide no ir a ver los asesinos de la luna pues me parece que tiene no sé poco sentido de la cinefilia y hasta poco sentido común y ello a pesar de que dura la película a pesar de su duración te lo iba a decir yo es bueno porque también somos periodistas y hay que informar y hay que informar de que dura tres horas y veinticinco minutos sin créditos tres horas y cuarto ¿qué quieres que te diga? el otro día me llamó mucho la atención en el pase porque en el pase de prensa que estaba lleno de periodistas y de críticos un pase casi multitudinario con ochenta o cien personas en esas tres horas y veinte me llamó mucho la atención y lo digo como un hecho y luego ya cada uno que decía lo que quiera el noventa por ciento de la gente que en esas tres horas y veinte salió al baño eran gente joven creo que no es un problema de próstata como de sentido de la cinefilia creo me llamó mucho la atención fíjate de hábito yo creo a lo mejor sí, sí, sí de hábito vamos con la forma y con el fondo empezamos por la forma que destacas la forma es muy brillante pero ojo es una película más clásica de lo habitual en Scorsese si acaso hay que entrocarla en cierto sentido con silencio que es una de sus últimas películas por lo menos que en cuanto a la cámara y el montaje que no es tan espectacular digamos lo que no quiere decir que no sea bueno simplemente es más sobria es una película más sobria es una película mucho más basada en los personajes en el interior de los personajes que en intentar espectacularizar digamos las acciones es un western o sea se identifica con un western clásico por su forma por su forma creo que no es una película en la que hay caballos y hay indios y hay asesinatos y hay crímenes y es una época relativamente cercana al western clásico pero a mí no me parece un western en el sentido de que no está algunas de las esencias de las películas del oeste que como es el hecho de la conquista el hecho de la frontera aquí ya todo está conquistado de hecho las tierras las tienen los indios directamente es una película que en lo que es su estructura y el contenido me parece casi más una película de gangsters que una película del oeste esto sobre la forma vamos con el fondo me han enviado desde washington dc a ver lo de los asesinatos a ver que exactamente quien nos comete si tienes preguntas vas y lo hablas con el sheriff él te dirá lo que tengas que saber oh si señor ya he he hablado con él pero vengo a hablar con molly burkhard porque sus hermanas y su madre murieron el genocidio de los como lo pronuncio Osash 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 yo no lo tengo muy claro lo he oído de las dos formas bueno que es como una tribu de indios hay un genocidio por su petróleo eso es lo que retrata ¿no? es una historia real de una inventiva criminal genocida verdaderamente alucinante los Osash estos son ricos se han hecho ricos porque han encontrado petróleo en sus tierras en las tierras que tienen entonces lo que inventan un grupo de hombres blancos lo que se les ocurre es que la mejor manera de quitarles esas tierras y ese dinero es irlos asesinando poco a poco y no solo eso sino casándose con las mujeres indias para luego ir matándolas y heredando su dinero ese es el núcleo central de la película y que se ve desde el principio es que hay que pensar mucho para todo eso hay que pensar mucho es que me lleva al genocidio nazi y a la frialdad nazi en este aspecto y a pesar de esa frialdad ¿hay historia de amor? el núcleo emocional de la película es una historia de amor y eso es muy bonito porque ese es el conflicto imprescindible como siempre en el cine que haya conflicto dentro de ese relato que acabamos de contar criminal de ese grupo de hombres blancos pues hay uno de ellos un hombre blanco el sobrino del personaje de Robert De Niro que es el personaje que interpreta Leonardo DiCaprio que está casado con una india pero a la que realmente quiere de un modo especial está completamente enamorado de ella ¿dirías que al final el resultado podría ser un estudio de los orígenes del capitalismo salvaje en Estados Unidos? por supuesto es una gran película sobre dos aspectos es una gran película sobre la culpa que es algo que está siempre en la filmografía de Martin Scorsese la culpa del hombre blanco en este caso que es el hombre blanco que la está haciendo Martin Scorsese y además hay un guiño muy especial en ese sentido que ya lo verán los espectadores pero es una película sobre los orígenes del capitalismo representados en la avaricia en esa avaricia que tantas veces también ha tratado Martin Scorsese en el lobo del Wall Street por ejemplo y hay algo relacionado con esos orígenes del capitalismo muy relacionado con tres películas históricas buenísimas que me encantan de épocas muy distintas de la historia del cine que son Avaricia una película muda de Eric Von Strohen La puerta del cielo de Michael Chimino la película que acabó con el nuevo Hollywood que es una obra maestra que fue un fracaso y una relativamente reciente y contemporánea que es Pozos de ambición de Paul Thomas Anderson hay mucho de esas tres películas o bastante de esas tres películas en Los asesinos de la luna que de todas formas es una película profundamente personal de Martin Scorsese y lo último Javier ¿cómo resulta el haber unido sus dos actores fetiche? es que se dice Leonardo DiCaprio actor fetiche de la segunda temporada o de la última temporada del cine de Martin Scorsese y de Robert De Niro con Martin Scorsese que vamos a decir pero luego nunca habían trabajado juntos en un largometraje de Martin Scorsese si lo habían hecho en una película no de Martin vida de este chico cuando era muy jovencito era un chavalín Leonardo DiCaprio de hecho Robert De Niro recomendó a Martin Scorsese que acabara contratando en algún momento a Leonardo DiCaprio están magníficos los dos creo que el papel de DiCaprio es dificilísimo porque es un papel casi a medio camino entre un señor un tipo muy enamorado pero un poco tonto un poco sumiso es un papel con muchos registros y muy difícil y no olvidemos a la actriz que hace de la mujer india Lily Glaston nada conocida y que por cierto como es el mundo de la interpretación en el mundo laboral estaba a punto de dejar la actuación profesionalmente antes de esta película y fíjate se le cruza Scorsese en el camino la de premios que le van a caer y lo que ha cambiado su carrera y su vida de Lily Glaston pues Los asesinos de la luna la esperada película de Scorsese tres horas y media pero aquí dice Ocaña que vale mucho la pena que no tengan miedo exacto muchísimas gracias y hasta la semana que viene un beso adiós Hoy por hoy Conecta con Hoy por hoy a través de WhatsApp escríbenos o mándanos una nota de voz al 638-3134-66 y participa en el programa La historia siempre es otra historia cuando te la cuenta Nieves Francisco Pizarro reunió el mayor tesoro en oro de la historia de la conquista de América el mayor el alucinante es el que le entregó a Tawalpa el último soberano inca y se lo entregó en Cajamarca que era donde lo tenía secuestrado Pizarro lo engañó le dijo si me entregas tanto oro te dejo en libertad Atahualpa entregó seis toleradas de oro y Pizarro se lo cargó a eso se le llama tener palabra claro que sí Nieves con costrina en Acontece que no es poco de lunes a jueves a las 7 de la tarde en La Ventana con Carlas Francino y siempre que quieras en SER Podcast Cadena SER La Cadena SER presenta El placer de escuchar Ni todos los lugares de los que uno se va se pausan ni todas las personas que uno abandona se quedan pero a ti podría decirte que haré de cualquier lugar que lama tus huellas tu hogar a ti podría decirte que si algún día me abandonas me colocaré delante justo en ese preciso lugar que no te permita nunca mirar hacia atrás con pena a ti podría decirte que has de saber que ya ocupas mis ojos que llevo tu risa incrustada en mis arterias que no hay lugar en mi cuerpo en el que no quepa tu pena que cuando no tengas un sitio al que volver pienses que tienes abiertos todos mis huecos a ti podría decirte que si un día te sientes perdida dentro de ti misma daré con la solución a tu laberinto abriéndome el pecho y poniéndote delante justo en ese lugar donde hablo tanto de ti que no te costará esfuerzo reconocerte y volver a encontrarte a ti podría decirte que para mí cualquier lugar es mi casa si eres tú quien abre la puerta poema lugar casa hogar del poemario Baluarte Elvira Sastre 2014 Cadena Ser el placer de escuchar 5 cosas sobre Javier del Pino y una solo es mentira nos quedamos sin coche y sin radio no sin radio no eso de ahí es una medusa no, no es una medusa vaya con la app de la Cadena Ser nunca dejarás de estar conectado pase lo que pase app de la Cadena Ser adaptada a ti Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad por eso la ONCE le invita a escuchar La Ser y Usted Agenda de Servicios Útiles Si tienes una startup escucha porque esto te interesa ya está abierto el plazo para inscribirse en el programa de aceleración de startups es un programa del Ministerio de Industria que tiene por objetivo allanarle el camino a emprendedores innovadores a la hora de desarrollar su negocio si te interesa puedes solicitar la ayuda en eoi.es es la página de la Escuela de Organización Industrial esperamos que esta información le sea de utilidad saludos de la ONCE y buenos días ¿te has fijado en los ricos? nos referimos a esos ricos en sobremesas en rayos de sol en libros en atardeceres ricos en tiempo libre en improvisar en dejarse llevar ricos muy ricos en risas en conversaciones en tranquilidad cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la ONCE cuponazo de la ONCE ser rico en vivir a todos los que jugáis a la ONCE bien jugado juega responsablemente y solo si eres mayor de edad en la cadena ser hoy por hoy Ángels Barceló ay, no, aquí Regoitia muy buenos días buenos días Ángels ¿cómo estás? yo muy bien te veo guapísima hoy ay, muchas gracias algo tendrás bueno, tengo mejor día que ayer por decirte algo y además veo a Brian bailar la sintonía de tu sección y esto, imagínate eso ya te alegra claro, tienes que venirte un día aquí para ver cómo la baila quiero ir tengo que encontrar el jueves venga, anímate y después nos vamos a comer hombre, claro no, ya con eso contaba oye, una cosa lo mencionábamos la semana pasada hoy era de ley abordar este tema vamos con la quinta gama ¿qué es la quinta gama? pues mira la quinta gama que genera tanta controversia no deja de ser cocina preparada que se entrega congelada o al vacío y está lista para poner en el plato lo único que tienes que hacer es rematarla decorarla un poco calentarla y comer sin más no hay más sí, de todas formas lo que sí que es verdad es que hay una categorización de gamas y creo que eso es interesante explicarlo porque la quinta viene de una cuarta es lo que estaba diciendo es que yo lo conocí este verano por cuestiones de una conversación de una sobremesa alguien mencionó la quinta gama y todos los que estábamos en esa mesa dijimos la quinta gama ¿esto qué es? entonces claro dijimos para que haya una quinta tiene que haber una primera una segunda una tercera y me pareció muy interesante o sea ¿cuáles son las precursores de la quinta? pues a ver la primera gama son alimentos frescos no han sido sometidos a ningún proceso de elaboración o de conservación ya sea la fruta la verdura la carne el pescado todo sin tratar luego viene la segunda gama que son alimentos que se han sometido a algún proceso de conservación como por ejemplo las conservas que ahí tenemos los tomates los espárragos las mayonesas las mermeladas o sea hemos consumido gamas toda nuestra vida pero no sabíamos que se llamaban así yo hasta este verano no lo sabía exacto la tercera gama son los congelados necesitan ser congelados perdón necesitan ser cocinados para su consumo ya pueden ser carnes pescados o verduras pero congelado pero congelado exacto la cuarta gama son los envasados se presentan listos para cocinar ya vienen limpiados cortados envasados estas en bolsas de lechuga que la vuelcas y te troceas un tomate y ya lo tienes pues eso es un ejemplo de cuarta gama vale y luego viene la famosa quinta gama que se utiliza tanto en restauración son listos para el consumo solo necesitan calor y algunos ni eso como por ejemplo un gazpacho un salmorejo cualquier sopa fría es decir solo calentar y emplatar con gracia y servir eso es y luego hay una sexta que bueno que son los leofilizados los texturizados y toda esta cocina un poco más química que ya no sé habría que hablar si son alimento o no o si son otra cosa pero bueno esta es la categoría de momento nos quedamos con la quinta nosotros que es de la que hablamos hoy que es la que nos interesa lista para el consumo congelado al vacío necesita solo calor y emplatar ¿cuáles son las ventajas de utilizar la quinta gama? mira yo destacaría tres la regularidad en un restaurante no dependes del cocinero que estés en ese mañana de turno para tener siempre los platos con la misma calidad y la misma puesta en escena por decirlo de alguna forma economiza muchísimo el tiempo de cocina te ahorras tiempo y la higiene suelen ser cocinas con muchísimo control de higiene y eso son tres cosas que te garantiza pero sus ventajas no es lo más destacado para mí en la quinta gama sino la controversia que genera el saber pues que a lo mejor esas croquetas o ese guiso o esas alcachofas confitadas que nos estamos comiendo no se han cocinado en la cocina que estamos visitando generalmente nadie quiere eso es más cuando vas a un restaurante y de cierta categoría y el chef no está te mosquea ¿sí o no? ¿verdad? de alguna manera si estamos pagando queremos que el cocinero o cocinera de turnos esté en su puesto sudando friéndote las croquetas y boleándotelas al momento exacto ahí es donde tenemos la polémica con la quinta gama en la restauración ¿cómo se puede detectar que estamos en un restaurante de quinta gama si no paso del comedor? a ver hay dos elementos que además los puedes encontrar en cualquier sitio que te lo van a decir cartas muy extensas ¿sí? ¿vale? cartas demasiado largas con demasiada oferta y mucha velocidad en el servicio esto también te delata son dos pistas buenas cartas muy largas son muchas preparaciones y si además te asomas a la cocina o tienes posibilidad de asomarte a la cocina y ves que la cocina es pequeña ya ni te cuento ¿de acuerdo? entonces la homogeneidad de la oferta es fácil encontrarnos con los mismos productos en distintos locales a veces lo que hacen es reinterpretarlos ligeramente pero es el mismo producto es habitual la oferta de distintas recetas lo que hacen estas empresas es que ofertan diferentes recetas y los restaurantes escogen cuáles quieren y cuáles les vienen bien para su carta ¿de acuerdo? también puede darse el caso de que generes un volumen de venta alto y la empresa encargada de generar productos de quinta gama le salga rentable hacer tu propia receta es decir yo tengo un restaurante exacto y tengo unos mejillones tigre con kimchi y vendo tantísimos que me los hacen solo para mí y además me mantienen la exclusiva pero sigue siendo quinta gama no se hace en mi restaurante vale eso es muy habitual vale estoy pensando en un producto y creo que tú piensas en el mismo que yo que te lo encuentras ya en todas las cartas pero es verdad que en algunas te lo interpretan de una manera u otra que es la famosa alcachofa confitada esa abierta sin forma de estrella tal cual que claro ahora estoy entendiendo que no la confitan en todos los restaurantes no no la confitan en todos los restaurantes yo he pelado kilos de alcachofa y he cocinado kilos de alcachofa y lleva muchísimo tiempo que un cocinero esté haciendo eso te puede llevar pues dos horas de una mañana y un salario de un cocinero cuesta dinero para tenerlo dos horas pelando alcachofas claro luego tú compras esa alcachofa afuera y al final bueno pues te sale a cuenta esa es la historia pero luego nos pasa también con croquetas las croquetas que siempre son idénticas y cuando tienen oferta de muchos sabores suele haber trampa las carnes de cocción muy larga tipo carrillera rabo de toro costillas codillos todo ese tipo de guisos que requieren de muchas horas yo no hablo de que todos los sitios pase esto pero es muy habitual encontrarlo de quinta gama pero entonces lo que me pregunto es una cosa porque si no te hacen el producto en exclusiva para ti lo que estábamos hablando antes pues eso unos mejillones tigre con quinch y no sé qué dices vale pero si no es solo para ti los sabores serán muy parecidos claro eso es lo que yo llamo sabores estanco vale son sabores planos sin personalidad sabores a que al final no evolucionan a nada de manera que gustan a muchísima gente porque no hay atrevimiento no se mueven los extremos de la oferta ni del sabor no aportan pues absolutamente nada y para la mayoría no fallan es un tipo de cocina muy inocua no genera no genera ningún efecto sobre el comensal sobre todo si el comensal ya viene medio aletargado te alimenta ese punto efectivamente no o a lo mejor el hecho de que una carne parezca que se deshaga ya les es suficiente porque ellos no consiguen ese efecto en su casa y ya se creen que están ante un plato exquisito solo por esa cuestión cuando a lo mejor en su casa pues no saben llegar a ese punto con las costillas que cocinan entonces un detalle que sí que quiero resaltar este tipo de comida tiene muchas caras no debemos pensar que solo nos encontramos esta comida en determinados restaurantes masas y mas populares podríamos pensar cocineros no 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 cocineros super conocidos muy muy conocidos yo no voy a decir nombres porque yo no quiero yo tengo que pagar mi obra pero ha dicho dos veces muy ha dicho dos veces muy 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 conocidos la utilizan sí que es cierto que tienen la exclusiva de su receta esas recetas se le venden solamente a ellos pero se producen fuera y se les venden solo a ellos me quedo muerta yo si quieres luego te mando un whatsapp pero así no me quedo muerta yo con tres millones de personas no no tengo tantos huevos no no lo hagas no lo hagas no quiero problemas solo con que nos metamos en problemas con el pan tumaca y la paella y esas cosas este es nuestro límite este es nuestro límite de todas formas también una cosa no hay por qué pensar que es malo ni mucho menos no no es malo lo único es que se desvirtúa de alguna manera no se ha cocinado allí exacto y tú estás yendo a un sitio y estás bueno pues pagando un establecimiento con unos cocineros que se supone que han sido seleccionados porque tienen algo especial y dotan a tu cocina de cierta personalidad y no lo hay simplemente es eso ¿tú cómo te imaginas que es una cocina de quinta gama? pues yo me la imagino tremendamente técnica precisa y controlada ahí no fallan están ligeramente despersonalizadas es a lo que me refería antes con los cocineros rara vez nos encontramos con procesos de creación pues más artesanos más libres también es cierto que a pesar de todo tienen que trabajar muchísimo su área de creatividad porque tienen que seguir ofreciendo platos novedosos que encajen en precio y que además gusten a muchos paladares ya es complicado o sea ser creativo cuando tienes tantas limitaciones no es sencillo o sea son empresas son respetables otra cosa es que yo no comulgue con ese tipo de restauración no al 100% ojo que puedes apoyarte en algún punto y dame un punto a favor pues mira un punto a favor de ellas es que nos escandalizamos muchísimo con este tipo de propuestas con el engaño entre comillas que supone que no se haya cocinado allí pero también tenemos que decir en su defensa que la gente quiere ir a comer a un sitio y quiere comer siempre bien sin ninguna excepción que no haya margen de error quieren ofertas amplias porque luego también resulta que vamos a comer con seis amigos cada uno presenta una condición distinta un gusto distinto y queremos que sea variado y que haya de todo para mantener los precios a raya hay dos formas o bien reduces calidad o mano de obra ya no hay otra opción ya y esta puede ser la quinta gama puede ser una solución claro exacto y la quinta gama no siempre es económica ojo hay quinta gama de buena calidad y hay quinta gama de mala calidad eso te quería preguntar o sea habrá para todos los precios sí 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 hay quinta gama que tienes que tener un sitio también donde poderla vender que no todo el mundo se lo puede permitir ¿de acuerdo? entonces tenemos categorías también ¿tú te decantarías por ese modelo de negocio? no yo no o sea a lo mejor en un momento dado apoyarte puntualmente pero no porque al final yo me decanto por un modelo de negocio donde haya buen producto poca manipulación y consecuentemente poco personal yo recorto en personal elijo producto manipulo poco y recorto en personal pero no en la quinta gama si un día no hay de algo pues no hay porque vivimos exigiendo a los demás un perfeccionamiento en su trabajo que no tenemos en el nuestro propio esto es muy habitual también les exigimos a los demás lo que nosotros en nuestro trabajo a veces no somos capaces de hacer cuando vamos a un restaurante a comer y queremos que la personalidad del profesional esté en los platos pues tenemos que tener en cuenta que las personas muchas veces tenemos momentos vitales donde somos más creativos donde somos menos donde tenemos un mal día donde tenemos un buen día y el hecho de que un restaurante si tú has ido siete veces y ha fallado una porque ese día el cocinero a lo mejor pues oye todos tenemos días sí un mal día yo lo tenía ayer ¿ves? sí pues yo estoy estupenda ya se te ha pasado ya se te ha pasado Ángels pues entonces tenemos que tener en cuenta esos márgenes si queremos trabajar con personas si queremos que las cocinas tengan personalidad tenemos que ser nosotros también un poco más flexibles con esas cocinas pues mira como no vamos a dar una receta de quinta gama pues entonces vamos a dar una receta un poco fiel a eso que a ti te gusta que es producto poca manipulación y que necesites poco personal para hacerlo yo sola pues lo voy a hacer yo sola fíjate la burrata que es una cosa que también nos encontramos muchísimo en las cartas últimamente vamos a alinearla un poco distinta vamos a hacer una burrata con tartar de gamba roja entonces necesitamos 100 gramos de gamba roja blanca o quisquilla también nos serviría una burrata botarga rallada la botarga rallada son las huevas de pescado en salazón pero ya rallada hecha polvo limón, sal, pimienta alegra y aceite de oliva y es tan sencillo como pelar la gamba fresca siempre fresca si nos la vamos a comer en crudo sobre todo picarlas tipo tartar podemos quitarle el intestino este estilo negro la cosa negra el hilito negro a mi no me molesta yo te diría una cosa cuando a veces hago tartar de gamba o carpaccio de gamba siempre empiezo por sacarlo y cuando ya llevo 4 o 5 digo da igual, da igual es sabor es sabor la caca da sabor entonces una vez que las tenemos picadas como un tartar las alineamos con aceite de oliva pimienta negra sal un toque de ralladura de limón y nada abrimos la burrata en un plato colocamos ese tartar de gamba por encima por encima de la burrata donde está la cremita claro donde está la cremita colocamos ese tartar de gamba alineado espolvoreamos con la botarga rallada terminamos con un hilo de aceite un toque de sal un toque de pimienta negra y un buen pan crujiente al lado que bueno es estupendo y facilísimo de hacer y aquí no entra la quinta gama no esto es todo de casi de no aquí entra vamos a ver voy a buscar la categoría aquí entra la primera por la gamba que está fresca exacto la primera la segunda bueno botarga si la botarga si la compras porque hay botes de botarga rallada si también sería segunda también sería segunda pues nos movemos entre la primera y la segunda la pimienta es primera segunda porque se ha deshidratado a lo mejor también bueno entre primera y segunda exacto exacto y mis manitas la quinta la quinta gama que eso es la esencia que es la esencia de todo ya saben la receta con nosotros en nuestra página web al dente o en hay nueva singular hay nueva un beso enorme un beso muy grande adiós hasta luego la quinta hoy por hoy los ofertones de fin de semana de Al Campo pulpo dos tres kilos por solo diez con noventa y cinco euros el kilo ¿qué? guau solo en tu tienda Al Campo este fin de semana oferta disponible en Península y Baleares el bar de Pepe un café solo marchando la tienda de moda de Ana me encanta como queda espera te saco otra talla la academia de Javi y Esther hi guys si tienes un negocio beneficiate de las ventajas de serpublicidad.es diseña tu campaña a medida elige precio público y donde quieres que se escuche serpublicidad.es impulsamos tu negocio en sus puestos listos ya toda España corre hacia Teddy con tres mil sucursales en Europa más de tres mil ideas estupendas y ahora un treinta por ciento de descuento en todo ahora un treinta por ciento Teddy un mundo de ideas imagina un bocado donde el sabor de la tradición y la vanguardia se funden con los colores del otoño donde cada plato cuenta una historia y cada pared murmura siglos de arte y cultura Paradores no es solo un lugar es un viaje ven y emocionate con los colores de un otoño inolvidable desde setenta y siete euros la noche en Paradores si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas ¿cuántas estás abriendo? el universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo más puertas abres más lo entiendes descubre como en FAD.es Tienes más hoy por hoy en nuestras redes sociales búscanos en Twitter Facebook Instagram y Youtube Los podrás escuchar en muchos sitios La gente me pregunta ¿cómo te has llevado tan bien con un ex marido? Eso es tan complicado y yo digo porque yo me quedé con lo bueno lo malo es olvidarlo rápido en todas las relaciones cuando tú te separas es porque ha habido algo que no ha funcionado ¿no? pero yo siempre me acuerdo de lo bueno yo quiero mucho a Manuel pero quiero mucho a Virginia y a sus hijos y me duelen sus cosas ¿sabes? mi vida ha sido mucho mejor sabiendo que Manuel era feliz Pero nunca como los escucharás aquí Vicky y Martín Barrocal en este faro ha sido un placer de conversación Gracias Cada noche un gato pardo se descubre en el faro la evolución de la radio de madrugada con Mara Torres Cadena Ser Un libro una hora con Antonio Martínez Asensio Antonio Gala publicó La pasión turca en 1993 y fue un éxito rotundo es una novela erótica pero también oscura obsesiva que se lee con cada vez más incomodidad que nos habla de nuestros deseos de lo difícil que es ver la realidad o de lo difícil que es explicar nuestra realidad a los demás Yo misma había llegado a convencerme de que mi matrimonio era perfecto Las cuestiones que al principio me planteé dejé de planteármelas No se resolvieron por eso pero al menos no las tuve a todas horas delante de los ojos Miraba hacia otro lado pensando que la vida es tan grande como el mundo o más grande aún que el mundo Las obras maestras de la literatura en 60 minutos Un libro una hora con Antonio Martínez Asensio Siempre que quieras en SER Podcast Vayas donde vayas Cadena SER Son las 12 de la mañana a las 11 en Canarias Pere Aragonés defiende la amnistía en el Senado ante los presidentes autonómicos del PP y se muestra convencido de que habrá un referéndum acordado Laura Gutiérrez Referéndum con la mano tendida y las manos libres ha dicho el presidente catalán que ha inaugurado esta comisión convocada por el PP para analizar la hipotética ley de amnistía Senado David Junquera Buenos días Buenos días La amnistía es el punto de partida defiende el presidente Aragonés un punto de partida porque el punto de destino es otro Señoras y señores Cataluña votará en un referéndum estoy convencido de ello por voluntad por perseverancia por democracia siempre con la mano tendida y siempre con las manos libres Tras su intervención de 10 minutos Aragonés ni se ha sentado se ha marchado a la carrera no ha escuchado ya el discurso del presidente de la Junta ni tampoco el de Juanma Moreno que acaba de cargar contra la amnistía Conceder la amnistía a los fugados procesados y condenados por desafiar la constitución sería mucho más que un indulto no sería perdonarlos sería pedirles perdón Acaba de terminar la intervención del presidente andaluz tiene ahora la palabra la dirigente de Balear Marga Proenz Sobre Oriente Próximo el primer ministro británico Rishi Sunak visita hasta ahora a Israel se va a reunir con Netanyahu se ha visto ya con el presidente del país Isaac Herzog al que le ha recordado la importancia de permitir que entre la ayuda humanitaria a Gaza a su llegada a Tel Aviv Sunak ha hecho estas declaraciones es un momento importante es un momento importante es importante para mí expresar mi solidaridad con el pueblo israelí después de este ataque terrorífico espero tener reuniones productivas con el presidente y el primer ministro tenemos mucho trabajo que hacer el rey de Jordania y el presidente egipcio se verán este jueves después del acuerdo con Israel y Estados Unidos para permitir el paso de 20 camiones con ayuda humanitaria en Rafah están reunidos a esta hora los ministros de interior de la Unión Europea en un momento de máxima alerta por ese conflicto en Oriente Próximo el ministro francés ha pedido relajar la normativa para la expulsión de inmigrantes Maslaska ha dicho que está en contra de los retornos sin cooperación que están defendiendo algunos países la dimensión exterior no es imponer retornos sin cooperación la dimensión exterior es cooperar con ellos para prevenir salidas y en su caso también retornar a las personas irregulares en situación irregular pero es todo un conjunto de medidas realmente importantes y en eso es en lo que estamos trabajando la Universidad de Barcelona está investigando la muerte de un bioquímico que estaba investigando en uno de sus laboratorios una enfermedad rara degenerativa lo ha avanzado el país investiga el origen de miles de muestras no autorizadas descubiertas en un congelador de este laboratorio Barcelona Paul Valero el hombre de 45 años murió el año pasado con síntomas compatibles con la enfermedad de Kreutzfeld-Jakob una patología neurodegenerativa parecida a la de las vacas locas pidió la baja en noviembre de 2020 cuando empezó a encontrarse mal y un mes más tarde se descubrieron las muestras sin registro de entrada en su laboratorio que no estaba preparado para tratar estos elementos de alto riesgo biológico la universidad cerró y descontaminó la instalación y según un comunicado que acaba de emitir el centro de investigación IDI Bell las muestras fueron enviadas a unas instalaciones de máxima seguridad y en marzo de 2023 se confirmó que eran infecciosas el centro ofreció al resto de usuarios del laboratorio la realización de pruebas médicas y apoyo psicológico porque esta enfermedad se incuba en silencio y una vez diagnosticada tiene una esperanza de vida de 6 meses Salvamento Marítimo ha rescatado 4 embarcaciones con unos 340 migrantes 59 de ellos los niños en aguas próximas a Canarias durante la última noche y la madrugada de este jueves han llegado al Hierro Tenerife en Gran Canaria además la Marina de Senegal ha interceptado también esta pasada madrugada en las costas del país dos embarcaciones precarias con 338 personas a bordo que intentaban emigrar de manera irregular hacia las islas y van 18 menores de edad hoy siguen las visitas a Canarias en el Hierro están el ministro Escribá y el líder de Vox Santiago Abascal en visitas separadas además el temporal que sacude casi todo el país este jueves ha obligado a cancelar las salidas marítimas desde el puerto de Tarifa en Cádiz hacia Tanger en buena parte del litoral se espera temporal con olas de hasta 7 metros en zonas como Galicia Deportes Oscar Ejito ¿qué tal? Hola Laura muy buenas después de ser imputado ayer por cohecho en el caso Negreira por el juez Joaquín Aguirre hoy hablado en Red de Cataluña Joan Laporte el presidente del Barça está convencido de que no le va a pasar absolutamente nada Això no ho han provat i no ho podran provar perquè no és cert i per tant jo en aquest sentit doncs com a jurista he de confiar en la justícia que això acabarà amb una sentència que absurdarà el futbol que el Barcelona per això vull que quedi clar que en aquest sentit des del punt de vista tècnic jurídic estem tranquils No lo podran provar i des del punt de vista jurídic estan muy tranquilos eso dice el presidente del Barça además el Olimpia Milán de Nicola Mirotic visita el Wicin Center a las 9 menos cuarto con la intención de acabar con la racha de victorias del Real Madrid que es el líder de la Euroliga mientras que el Vasconia recibe al Zalguiris Carno al lituano es a las 8 y media y tiene el objetivo de olvidar cuanto antes la derrota del pasado martes frente al Bayern de Múnich de Pablo Lasso Pues esto lo sigue hoy por Econ Angels Barceló y seguimos en cadenaser.com Cadenaser Servicios Informativos Casal, ¿qué tal? Muy buenas tardes Muy buenos días Mejor estoy hoy ¿Qué tal? Buenos días Francino, buenos días ¿Ahora qué hay que decir? Yo buenos días a las 12 a las 12 es la mañana todavía A una ya buenas tardes Hola No lo sé Hola Hola Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Francino? Muy bien, muy bien Casal, cuéntanos Bueno, pues continúa la Comisión de las Autonomías en el Senado Aragones ya se ha marchado y lo de ahora en realidad es una ristra de presidentes autonómicos del Partido Popular con argumentos ya conocidos sobre su posición sobre la amnistía y la consulta que ha pedido el presidente aragonés Allí estaremos en el Senado a las 2 y media viendo los gestos escuchando los mensajes y también, por supuesto estaremos pendientes de Oriente Próximo que engazan continuado durante una mañana más los ataques vamos a analizar lo que supone más bien lo que no supone la entrada de 20 camiones de ayuda humanitaria por el paso de Rafa te lo contaban esta mañana desde la ONU y la verdad es que es como como la nada básicamente y al hilo del debate sobre las residencias y la pandemia en hora 14 vamos a tirar también de este hilo para pasar revista a la situación que todavía se mantienen estos centros en todo el país no solo en Madrid con la pandemia recordemos impulsó un plan que tienen que desarrollar las comunidades autónomas para mejorar la gestión de estos centros lo cierto es que luego afinamos con Mariela Lourido pero solo 3 comunidades de momento han dado algún paso para establecer un nuevo modelo una normativa que ponga en marcha ese nuevo modelo en estas residencias para que funcionen mejor y sean más eficientes y tú Francino tengo una pregunta a ver ¿hasta dónde llegaríais para defender vuestros principios? para ser coherentes con los principios fundamentales que defendéis a ver yo soy muy cobarde no dejaría que me matar evidentemente yo creo que esa es la línea roja hoy tenemos una historia maravillosa que además va a servirnos para comentar para debatir para reflexionar un investigador de un centro alemán en Instituto de Economía Mundial de Kiel un investigador del clima trabaja en Papúa Nueva Guinea le dicen en septiembre tienes que volver el billete de avión dice no vuelvo a un avión porque no quiero contribuir a los efectos de cambio climático y tal el trayecto de Papúa a Alemania supone coger 5 trenes 9 autobuses 2 ferries 2 taxis un coche compartido e incluso un convoy policial entonces no llega en septiembre sino en diciembre le han despedido claro pero él era consecuente con el trabajo que estaba haciendo claro dice que yo no puedo participar en esto y tal le han despedido bueno hoy hablaremos de esto es muy interesante porque lo del cambio climático en fin la gente del campo hoy tenemos un reportaje de la vendimia que se ha adelantado muchísimo casi un mes en Roa por ejemplo en la Riviera del Duero Fran no tiene ninguna duda aquí en la Riviera del Duero yo soy hijo y nieto de viticultores y la fecha de vendimia será el pilar se empezaba en el pilar y ahora ya en el pilar ya no queda nada de uvas por recoger podemos hablar de que se ha adelantado entre 15 y 20 días la fecha de la vendimia respecto a 30 o 40 años atrás y lógicamente el cambio climático está ahí detrás de estas fechas ya ahí seguimos claro que es que quien niegue la evidencia quien siga negando la evidencia y esto por no hablar de todos los viñedos que ha arrasado todas las lluvias de septiembre hoy por cierto hablaremos con un bodeguero de Porrera del Priorat con un vino rancio que le han dado 100 puntos y rancio me encanta el vino rancio 100 puntos 100 puntos con él hablaremos Marcos es que me gusta mucho el vino rancio porque es que en el pueblo de mi padre está buenísimo sí, sí, sí venga adiós Hoy por hoy tienes más Hoy por hoy en nuestras redes sociales búscanos en Twitter Facebook Instagram y Youtube De lunes a viernes después de hora 14 Hola a todos ¿Qué tal? Buenas tardes Bienvenidos al Deporte en la SER SER Deportivos Nos podéis oír de mil maneras la radio de siempre la aplicación de la SER los altavoces inteligentes la web la TDT los enlaces en redes y en cuanto terminemos estamos en SER Podcast así que gracias por oírnos como sea en nombre del equipazo que haces de SER Deportivos con Francisco José Delgado por lo que yo recomiendo poneos cómodos que tengo mucho que contar a las 3 de la tarde Cadena SER Número 1 en Deporte Todos los domingos de 12 a 1 del mediodía Transmite la SER Transmite la SER Un magazine con entrevistas Entreviste Grandes colaboradores Grandes colaboradores Y participación telefónica de los oyentes De los oyentes Transmite la SER No nos tomamos en serio ni a nosotros mismos Oh, fíjate tú que se rellena hasta de yo mismo Transmite la SER los domingos de 12 a 1 Es bien Hola, soy Ponseti y quiero recordaros que si entráis ahora mismo en cadenaser.com podéis descargaros el podcast del último programa de SER Aventureros y de todos los programas que queráis escuchar Ya sabéis aquí vais a encontrar las mejores aventuras y a los más intrépidos aventureros Ah, y también nos tenéis en redes sociales en Twitter arroba SER Aventureros y en Facebook Si os gustan los viajes y la aventura este es vuestro programa SER Aventureros Os espero Con la app de la cadena SER puedes escuchar Radio Murcia aunque estés en Algeciras y Radio Algeciras estando en Valladolid La emisora que quieras Murcia Donde quieras Donde quieras App de la cadena SER Adaptada a ti Cadena SER El poder de la conversación En la cadena SER Hoy por hoy Con Ángels Barceló ¿Y? ¿No hay música? No, no hay música Después de lo de Pero no hay música Después de lo de ayer por la tarde comprenderás que no estamos como para para ser falsos ¿No? Ayer la jornada fue no es la primera vez ¿No? Pero ayer fue profunda Ayer vinieron los ondas y pasaron de largo por esta sección No ha habido ondas a esta sección ¿Tú quieres música? De todas maneras vamos a guardar unos segundos de luto Vale Con la típico violín violonchelo Sí De dolor Y seguimos Estamos confundidos Es verdad que yo os he visto muy serios todo el rato y no entendía por qué Los caballos alados nos han dado una coz Ya ¿Han pasado por ahí? O sea, ¿por qué han pasado, eh? Pero es que es largo, ¿no? O sea, no es un año que dices tú bueno, no ha habido suerte El segundo dices tú bueno, parece que no terminamos de conectar El tercero ya es una tendencia, ¿no? Y en este cuarto año pues bueno, ya sabes lo que hay ¿Cuarto o quinto? Es que no quiero hacerme más daño No quiero hacerme más daño retrospectivo Es quinto, es quinto Pero esta sección puede que sea cuarto No juguemos con las remas Ah, bueno desde la sección puede que sea cuarto Hemos rellenado la ficha nos hemos presentado Y nada De todas formas yo tengo yo tengo la idea de que ¿Cómo nos lo van a dar? Si eso es que es la música ¿Cómo nos lo van a dar? Pero yo tengo la idea de que a lo mejor ha llegado el momento de marcharnos al extranjero de presentarlo fuera Yo recuerdo de los ondas en los que ha estado que no hay momento más caliente que cuando se escucha esa voz que dice premio internacional de la radio ha hecho 4-2-7 de Polonia Y la gente aplaude a matar pero a matar nadie sabe lo que ha hecho esa radio no se sabe muy bien qué presentémonos en R-H-4-H-7 En los ondas polacos Hay que averiguar si hay ondas polacos y presentarnos a los ondas polacos Tiene que haberlo mujer tampoco La BBC Radio France Teniendo el rechazo del jurado en España nos vamos a nos vamos a entregar a Polonia Vamos a Polonia Las 12 a Polonia No Filipinas Vamos a pedir ficha también a la BBC No van a saber lo que decimos Yo ya apuesto por un Grammy Latino Que hay Grammy para todo Tú desde que vienes con gorra estás más para Grammy Latino Tengo flow ya sabes Pero una cosa Vosotros sabéis que entendemos que cuando tú te presentas a un ondas de estos aquí hacen traducirlo ¿Vosotros creéis que se puede traducir esta sección? Sí Hombre, por supuesto A Pepe Rubio se lo puede traducir Y hay una cosa Pepe Rubio es muy conocido Es muy local y muy global Es que Pepe Rubio puede ser nuestro aval Claro Es Noriega Es Daniel Roth Robert De Niro Habla idiomas inventados Soy yo Eres tú Venga, hombre No, pero aparte es una sección yo me imagino que cuando se tienen que escuchar esos reportajes de una hora en polaco me imagino yo que sea el jurado Totalmente esta sección dura cinco minutos Tres minutitos cualquier traductor te lo arregla Ya Pero incluso al jurado yo creo que es que no lo han escuchado Yo insisto Tres minutitos Insisto es mejor que no nos traduzcan ¿No? No, porque si no no lo van a dar Yo es que tengo la sensación que cuando llegó la grabación nuestra al jurado en Barcelona dijeron esto no lo escuchamos Ya Mira que era fácil es fácil de escuchar y entretenido pero es que es verdad es que son cuatro años son cuatro años que no nos lo han dado pico pala pico pala y nada Qué vergüenza ¿En qué categoría íbamos? En Mejor Ideas Radiofónica Mejor Ideas Radiofónica evidentemente Se lo han dado a millas y a pino Bueno, claro Hoy por hoy Eliges entre decenas de emisoras Eliges entre pop rock y folk Eliges el lugar perfecto para escucharlo y no vas a poder elegir cómo quieres que sea tu hipoteca Ahora con las nuevas hipotecas naranja tú eliges cuántos años quieres de fijo y cuántos de variable Más información en ing.es Hoy hablamos de una enfermedad especialmente frecuente en personas mayores de 50 años y en aquellas con un sistema inmunitario debilitado Y es que uno de cada tres adultos entre 50 y 90 años va a pasar algún episodio de herpes zoster a lo largo de su vida Esto se debe a que lo puede desarrollar toda persona que haya pasado la varicela Se manifiesta en pequeñas ampollas que aparecen a un solo lado del cuerpo en la cintura en la espalda o en la cara Para más información consulta con tu profesional sanitario Un espacio en colaboración con GSK La Auditoría Con Aitor Albizúa Uno de los distritos más vibrantes de la capital británica que es Londres en inglés Lawton en un acto presentado por Jimmy Fallon En inglés Jimmy Fallon Jimmy Fallon Viernes en Hoy por Hoy Con Ángels Barceló Cadena Ser De todas formas para que vean que tampoco somos rencorosos bueno un poco sí un poco sí pero no del todo que es que mañana volveremos igualmente ¿no? Sí Bueno tómatelo también un poco así Bueno Piénsalo un poco así A veces una onda no viene mal Bueno tú calla Mira estaba pensando Yo he conocido ondas póstumos Exacto Los hay unos cuantos Suena Arde Bogotá ¿Y quién trajo Arde Bogotá a Hoy por Hoy? Nosotros Pepe Rubio ¿Y quién se lleva aparte del Ondas del Faro? ¿Por qué es el único que ha estado en el Faro? Pepe Rubio Pepe Rubio Me entrevistaron el día de Faro Rubio me entrevistaron Es muy fuerte O sea tú tienes un trocito de caballo Yo tengo un trocito de caballo de pino y otro trocito de mara otro trocito de Arde Bogotá Vamos Pero Arde Bogotá también tiene ondas Sí Sí Y nosotros no Bueno Tiene todo el mundo una onda Les podemos pinchar en el programa Eso es lo bueno Bueno que nos vamos Nos vamos sabiendo que pues eso nosotros somos la quinta gama de la radio que estamos listos para consumir en cualquier momento y en cualquier hora Envasados al vacío Como nos ha explicado hoy no Exacto Un poco Nos calientan un poco Incluso los grandes cocineros Claro De los que no hemos dicho el nombre Es que nuestra quinta gama es exclusiva para grandes cocineros solo Tenemos eso y tenemos el estilazo de Meryl Streep También tenemos cabeza Y amigas muchas y buenas Hoy se ha sumado a nuestra lista de amigas alegres Marta Nieto Actriz y directora Nos ha contado por ejemplo como cuando fueron al festival de Venecia con la película Madre como vivió esos nervios previos a saber si tenía premio o no Fuimos a presentar la película y fue precioso un incinerario lleno enorme la ovación y luego llegamos a Madrid y tú te intentas olvidar de que la peli está a concurso Pues ese viernes yo intentaba pensar en otra cosa estaba con un amigo Total que me tomé dos vinos y a eso de las 3 de la tarde con la moral bastante baja entré en mi casa y en esa época yo tenía unas cartas del terror y le pregunté a las cartas oye la peli se va a llevar algo porque la peli es muy buena con mis dos vinos y salió una carta y dice sí y sale otra carta y dice sí y sale la tercera y dice sí y en ese momento suena mi teléfono que estaba en otra habitación y era uno de los productores de la película que me dice Marta me acaban de llamar de Venecia requieren tu presencia ¿Cómo no voy a creer en la magia? ¿Qué tenemos que hacer? Aprender a echar el tarot Claro, es que hasta Marta Nita también tiene premio y sabe cómo llevarlo o sea si se lo damos o no Pascual echó ayer el tarot en casa y le dijo premio, no, no y no y me tomé tres vinos y me tomé tres vinos a lo mejor es por eso Yo solo digo una cosa espera que no nos venguemos alguno de los que está aquí y ganemos el planeta el año que viene Eso es no nos damos por vencidos ¿Te han pedido que escribas algo? Bueno, pero no Vale, vale, vale Mañana volvemos a partir de las 6 les esperamos Pongan el despertador Hoy por hoy Ángels Barceló Con el otoño cae la lluvia caen las hojas y caen los precios de Pereda Ven y aprovecha las promociones de otoño para renovar tu baño Desde un mueble nuevo a un grifo de lavabo o un plato de ducha todas tus ideas tienen descuento pero solo hasta el 11 de noviembre Pereda en Madrid Leganés y siempre en Pereda.com Pereda, Pereda El mejor sitio para comer el atún rojo el mejor y qué arte cómo fríe en el pescado La gaditana Paseo de la Castellana 56 y Fuente del Berro 23 frente Wicin Center La gaditana donde se acaba el pan antes que la gana La gaditana La gaditana Existe una puerta que ha estado cerrada durante mucho mucho tiempo y por una buena razón Es la puerta a Kray Mali El nuevo pasaje de los villanos de la ciudad de Gotham ¿Te atreves a cruzarla? Este Halloween solo en Parque Warner Online desde 29,90 ¿Tienes una vivienda vacía? ¿No tienes tiempo para alquilarla y atender todo? Con Arrenda te aseguras la gestión integral de tu vivienda Se ocupan de todo y cobras tu renta el día 3 de cada mes Para tu tranquilidad Arrenda y Arrenda.es Premio Vivienda 2021 Mejor Empresa de Renta Garantizada Arrenda Rompe el Cliché La rubia favorita de Broadway llega a España Disfruta de Una Rubia Muy Legal El Musical en el Teatro La Latina de Madrid Una explosión de energía emoción y poder femenino con numerosos premios internacionales y un elenco extraordinario Una Rubia Muy Legal El Musical Entradas a la venta en teatrolalatina.es y el musical unarrubiamuylegal.es Patrocinado por Gran Apadano XR89 YZ704 El siguiente llega en 10 9 8 ¿Qué está pasando? Últimamente parece que somos solo números códigos que si usuario número de expediente hasta en el médico La verdad es que sí por eso en DKV y como activistas de la salud queremos exigir que no nos traten como a un número que para cuidar nuestra salud como se merece necesitamos un trato personalizado que nos llamen por nuestro nombre y por nuestros apellidos Toda la razón pero ¿cómo vais a hacerlo? No vamos a hacerlo ya lo hemos hecho porque en DKV lanzamos DKV Personal Doctor un seguro con cobertura completa con el que además tendrás un médico de familia personal siempre a tu lado porque queremos un médico que se preocupe por nosotros y que nos cuide incluso cuando no estamos enfermos con planes de prevención personalizados Tienes toda la razón yo también me voy a hacer activista de la salud Claro Actúa ya ahora tu seguro de salud DKV Personal Doctor con descuentos exclusivos infórmate en el 919032691 o en DKV.es barra Madrid Hoy por hoy Madrid Marta González Novo ¿Qué tal? Muy buenos días ¿Cómo están? Este jueves 19 de octubre está haciendo ya un día bueno lo estarán comprobando muy otoñal en Madrid con lluvias muy persistentes también con viento y esto ha llevado a la EMET a establecer el aviso amarillo en toda la región hasta las 10 de esta noche estamos en Madrid en alerta por aviso amarillo por tanto día gris en lo meteorológico y atención también en lo político donde los vientos dentro del pleno de la asamblea están siendo esta mañana de jueves bastante huracanados porque esta mañana ha habido sesión de control en el Parlamento Autonómico con Ayuso ya de vuelta de su viaje de Nueva York y la oposición ha preguntado a la presidenta por la situación en las residencias un día después de que les contásemos aquí en Radio Madrid lo que declaró ante el juez el pasado mes de marzo el alto cargo que firmó estos protocolos en las residencias de mayores durante la primera parte del confinamiento murieron más de 7.000 ancianos es decir que este jueves la tensión ha regresado a la asamblea por este asunto y también por la guerra entre Israel y Hamas vamos ahí en directo Javier Alonso compañero buenos días buenos días Marta plenos y de alta tensión como decías en la que al presidente de la asamblea al popular Enrique Osorio le ha tocado desde luego remangarse Mónica García de Más Madrid ha feado a Ayuso que no haya depurado responsabilidades en su gobierno por esas muertes en las residencias que mencionabas o incluso ha dicho que los haya premiado algunos de esos responsables que tomaron esas decisiones Ayuso por su parte ha insistido en que la izquierda solo busca retorcer el dolor de los familiares y ha descargado toda responsabilidad de los equipos médicos no me ha dado retorcer el dolor porque retorcer el dolor es mantener esos contratos y ese modelo low cost que lleva a que los pañales se acaben a las 4 de la tarde o que haya residentes mayores que pierdan 14 kilos por sus malditos contratos del hambre Mire, usted les consideraba prescindibles entonces y les considera prescindibles ahora No tienen vergüenza cuando tratan así este tema Los geriatras y los especialistas en cada residencia fueron los que elegían quién podía o no y quién era bueno o no que fuera a un hospital 10 sociedades científicas han avalado lo que se hizo en las residencias en la Comunidad de Madrid Unas palabras de la presidenta que Mónica García ha calificado luego en pasillos como una infamia extrema Eso sobre las residencias Marta pero el punto de mayor tensión como mencionabas se ha producido a raíz de la crisis en Oriente Próximo cuando la presidenta Ayuso ha reprochado en estos términos a Mónica García que no asista a los actos de homenaje a las víctimas del holocausto Empieza a pensar que usted no está a favor de la causa palestina sino que es profundamente antisemita Esa acusación ha supuesto según el propio presidente Osorio un ataque al honor del grupo parlamentario de Más Madrid que ha podido replicarla pero lo ha hecho con otra acusación en este caso a los populares la lanzaba Javier Padilla Nosotros estamos del único bando en el que podemos estar que es el de los derechos humanos Ustedes están en el bando de la desvergüenza y del genocidio Si hay un partido de la guerra son ustedes Esas palabras también se han considerado una falta al honor con su correspondiente turno de réplica Ahora ya Marta con las pulsaciones más bajas está continuando este pleno con la comparecencia de la consejera de Sanidad de Fátima Matute a raíz de las crecientes listas de espera sanitarias En estos momentos tiene la palabra la portavoz de Más Madrid Marta Carmona No todas esas biopsias tienen algo maligno pero para saber cuáles sí lo tienen hay que hacerlas Al gobierno de la Comunidad de Madrid no parece importarle en absoluto esta situación Es más si me pongo en modo esperanza gracia yo ya sé que la portavoz del Partido Popular en su siguiente intervención va a decir que la oposición exageramos y que estos números son extraordinarios Bueno, ahí continúa Pleno de Jueves en la Asamblea de Madrid como ya decía bastante huracanado tristemente Javier Alonso si hay cualquier novedad en el Pleno en la sesión de control volvemos a conectar contigo desde Vallecas ¿te parece? Perfecto, yo os aviso Cuídate Javi Bueno, lo que continúa siendo tremendo también es el juicio por el asesinato del rapero Isaac Fíjense lo que les contábamos ayer con nuestro compañero Alfonso Gea ese abrazo emocionado entre la madre del asesino del presunto asesino y de la víctima hoy declaraban los tres menores implicados los testigos ya saben que no pueden mentir y la fiscalía ha considerado que no estaban diciendo la verdad así que vamos a acercarnos a la audiencia provincial Alfonso Gea cuéntanos Hola ¿Qué tal Marta? Buenos días en estos días tremendamente lluviosos aquí en la zona norte de la capital desde luego está cayendo la mundial en todo caso como tú decías no han colaborado eso es evidente con la justicia no ha durado el interrogatorio de estos tres menores que están cumpliendo condenas privativas de libertad en régimen cerrado por ser menores entre los cuatro y los seis años bueno pues se han situado cada uno en su lugar cuando les ha tocado el turno de declarar y los tres han dicho lo mismo no recuerdan nada y no son miembros de los DDP por más que tanto las acusaciones como la fiscalía han intentado decirles usted declaró en su momento ante policía lo que declaró usted dijo que era miembro de los DDP usted dijo y apareció en todas las grabaciones de vídeo de las cámaras de seguridad en el momento del crimen ellos han dicho que no recuerdan nada y por lo tanto se ha terminado su declaración en ese momento el ministerio público la fiscal que está teniendo desde luego una actuación espectacular en este caso ha solicitado a la sala que se deduzca testimonio porque están faltando a la verdad y como tú muy bien decías al ser testigos están obligados a decir verdad no lo han dicho la han ocultado a todos los que estábamos sentados tanto público como periodistas como las partes hemos sabido que no estaban colaborando con la justicia así que los han devuelto al centro de régimen cerrado donde cumplen condena y ahora el tribunal deberá de tomar una decisión puede ser hoy como puede ser en los próximos días para enviar esta denuncia de la fiscalía al juzgado de guardia correspondiente de plaza de castilla porque atención los tres ya tienen 18 y 19 años por lo tanto este delito presunto delito que han perpetrado hoy es de conocimiento de gente ya como los que tenemos una edad es decir no son menores serán en todo caso si llega el caso investigados en plaza de castilla en fin vaya juicio el que estamos viviendo con el asesinato del rapero isaac alfonso gea compañero cuídate y gracias a vosotros hasta luego hasta ahora bueno y hoy 19 de octubre es el día internacional contra el cáncer de mama los datos en la comunidad de madrid reflejan que las pruebas diagnósticas han aumentado un 17% pero que todavía y esto es un llamamiento a las mujeres todavía hay un 35% de las mujeres que no acuden a hacerse las pruebas a pesar de que han sido citadas dentro del programa de detección precoz del cáncer de mama Javier Carrera buenos días cuéntanos ¿qué tal Marta? buenos días la buena noticia es esa que decías que en lo que va de años se ha incrementado un 17% el número de pruebas diagnósticas en total se han realizado 154.278 mamografías dentro del programa de detección precoz de cáncer de mama de la comunidad el pero es que todavía hay muchas mujeres que no participan en ese programa durante estos primeros meses del año la cifra es del 65% con referencia a las mujeres a las que se ha remitido carta de cita es una buena cifra pero todavía se puede mejorar falta ese 35% desde la consejería de sanidad recuerdan que el cáncer de mama en la mujer representa casi el 25% de los casos de ahí la importancia de un diagnóstico precoz porque como recuerda la doctora Eva Ciruelos del 12 de octubre se pueden salvar vidas muchos tumores yo diría que el 60% de ellos se diagnostican en estadios 1 o 2 que significa que son tumores curables por supuesto y cuya tasa de recaídas a largo plazo es muy baja gracias a esto y a los avances en terapéutica nos hemos conseguido llegar a tasas de supervivencia que en la comunidad de madrid son incluso superiores a la mediana europea así que esto habla muy bien además de nuestro sistema sanitario este programa de la comunidad de madrid está disponible desde el año 99 y cualquier mujer que viva aquí en la región de edad comprendida entre los 50 y 69 años entra en él de forma automática a partir de ahí Marta pueden citarse o modificar esa cita a través de la aplicación la tarjeta sanitaria virtual o por vía telefónica gracias Javi no se olviden de hacer sus revisiones para detectar posibles tumores de cáncer de mamá Javier Carrera compañero gracias y por cierto sobre este asunto fíjense en que historia tan fabulosa de su operación nos va a contar nuestra compañera Irene González la de unas dragonas Irene hola hola cuéntanos pues son supervivientes de cáncer que han cambiado el silencio de un hospital por esto Carolina es la capitana del grupo y escuchó su diagnóstico hace 5 años cuando dice todavía era un tabú durante la recuperación y con las ganas de volver a vivir sin la enfermedad descubrió el dragon boat un deporte de remo de origen chino con muchos beneficios físicos para casos como el suyo hasta ese momento no había ningún equipo en Madrid de la categoría de supervivientes de cáncer así que decidió crearlo la verdad es que este grupo de Madrid Dragons ha conseguido eso que finalmente pues tengamos una mirada desde el optimismo y bueno pues por eso mismo queremos ser un poco la ventana en la que otras mujeres puedan ver que tras un periodo tan duro puedes recuperar la salud y puedes recuperar tu vida un espacio donde a golpe de remo estas mujeres encuentran también la comprensión y el apoyo de quienes comparten los recuerdos de los días en el hospital y las visitas médicas interminables la historia de las dragonas de Madrid mujeres que compiten juntas en esta disciplina remo después de haber superado un cáncer de mama Irene gracias Jordi Fábrega compañero que tal hola buenas tardes vamos a contar un dato enseguida vamos a hacer una pausa Jordi porque hay 34 tenemos que hacer una pausa sí o sí y le vamos a preguntar a Jordi porque recordarán que hace algo más de un año en septiembre de 2022 se puso en marcha la reducción de precios del transporte público junto con la gratuidad de los trenes de cercanías seguramente muchos pensamos que esto iba a reducir la densidad del tráfico y los datos que tenemos ahora mismo encima de la mesa revelan que no así que te parece que nos lo cuentes enseguida enseguida nos lo cuento venga una pausa y volvemos cuando solo escuchas a los que piensan como tú no escuchas al mundo hora 25 más puntos de vista más voces más plural de lunes a viernes con Aymar Breton caben a ser sigue a la radio líder en redes sociales estamos en twitter instagram tiktok twitch facebook y youtube comienza el tie break atención Luis saca un te quiero mucho un golpe inesperado que pone a Laura contra las cuerdas la jugadora responde con un yo más Luis ataca no yo más Laura golpea no yo mucho más tonto Luis venga vale tú más increíble ahora sí Laura por fin se hace con el partido no te resulta aburrido cuando lo narra el equipo de Carrusel Deportivo añade a tu deporte favorito el número uno del mundo más joven de la historia del tenis un extra de emoción Carrusel Deportivo con Dani Garrido Cadena Ser el poder de la conversación la cadena ser presenta el placer de escuchar entendiendo con qué alimentarnos y con qué cubrirnos estemos con eso contentos los que quieren enriquecerse caen en tentaciones en lazos y en muchas codicias locas y perniciosas que hunden a los hombres en la perdición y en la ruina porque la raíz de todos los males es la avaricia y por eso mismo me será muy difícil perdonarte cariño por mil años que viva el que me quitas es el capricho de un coche comprendo que a poco de casarnos eso era un lujo pero hoy un 600 lo tiene todo el mundo Mario hasta las porteras si me apuras que a la vista está nunca lo entenderás pero a una mujer no sé cómo decirte le humilla que todas sus amigas vayan en coche y ella patita que te digo mi verdad pero cada vez que Estero Valentina o el mismo Crescente el ultramarinero me hablaban de su excursión del domingo me enfermaba palabra aunque me esté mal decirlo tú has tenido la suerte de dar con una mujer de su casa una mujer que de dos saca cuatro y te has dejado querer Mario que así que cómodo que te crees tú que con un broche o dos reales o un detallito por mi santo ya está cumplido y ni hablar borrico que me he hartado de decirte que no vivías en el mundo pero tú que si quieres y eso sabes lo que es Mario egoísmo puro para que te enteres que ya sé que un catedrático de instituto no es un millonario ojalá pero hay otras cosas creo yo que hoy en día nadie se conforma con un empleo 5 horas con Mario Miguel de Libes 1966 Cadena SER el placer de escuchar cuando te registras en la app de la cadena SER tienes el poder el poder de estar informado en todo momento de escuchar tus podcast aún sin conexión y de tener en tu móvil todas las novedades de tus programas favoritos gracias a la descarga automática regístrate el poder es tuyo app de la cadena SER adaptada a ti sueñas con renovar tu baño en Coisa Sanitarios hacemos tu sueño realidad ven a la semana sin IVA de Coisa y encuentra todo lo que necesitas para reformar tu baño al mejor precio del 16 al 22 de octubre semana sin IVA en Coisa también en nuestra tienda online grupo coisa.com Coisa distribuidor oficial Roca Coisa nos mojamos por ti mamá quiero hacer algo increíble este Halloween claro podemos ir a Faunia pasaremos un Halloween sobrenatural visitando los pasajes más misteriosos y disfrutando de cuentacuentos o charlas que nos dejarán sin aliento wow mamá quiero ir siente la naturaleza y la fantasía este Halloween en Faunia todos los fines de semana hasta el 5 de noviembre a FanDecor no pasa frío ni calor estar todo el año tan a gustito en tu casita en tu pisito a FanDecor la mejor climatización es tener buenas ventanas porque además estás subvencionada en FanDecor fabricamos e instalamos tus ventanas y gestionamos tu solicitud de ayudas y subvenciones a FanDecor ni frío ni calor fabricante oficial Comerlink Eva H Ana Morgade Leo Harlem Carolina Iglesias Alex Clavero JJ Vaquero Luis Piedraíta Silvia Abril y David Cepo llegan a Madrid con Mentes Peligrosas en un evento único La Gran Reunión disfruta de este espectáculo repleto de humor en el WeThink Center sábado 7 de diciembre de 2024 entradas a la venta en mentespeligrosas.es Este sábado en A Vivir Madrid hablamos con Angie Fernández la actriz y cantante se suma al elenco de Una Terapia Integral la comedia del Teatro Fígaro que reflexiona con ironía sobre el negocio de la felicidad y el domingo desde la Casa de México en España paseamos por el Altar de Muertos una tradición ancestral que se ha convertido en uno de los reclamos turísticos de Madrid todos los fines de semana a la una de la tarde A Vivir Madrid con Macarena Berlín Cadena Ser 12 y 38 minutos aquí continuamos con nuestro compañero de Economía Jordi Fábrega aquí sigue Jordi y por poner en contexto recordarán que hace algo más de un año en septiembre de 2022 se puso en marcha la reducción de precios del transporte público el abono transporte junto con la gratuidad de los trenes de cercanías todos pensamos que esto iba a reducir la densidad del tráfico privado pero según un informe publicado por ESADE esas medidas estatales y autonómicas que se pusieron en marcha para hacer frente a la elevada inflación no han hecho que se reduzca no han hecho que se reduzca de una forma significativa Jordi el uso del transporte público no era solo que lo pensábamos que iba a ocurrir sino que era uno de los objetivos de la medida no el principal pero era uno de los objetivos esto como dices se empezó a aplicar en septiembre del año pasado y viendo lo que hay en las calles ya estábamos viendo que no se notaba mucha disminución de tráfico ahora tenemos un estudio que certifica eso que bajar el precio del transporte público hasta hacerlo incluso gratuito en el caso de los abonos de cercanías no ha provocado que los madrileños opten por dejar el coche en casa el número de coches que circula por Madrid es el mismo que si no existieran estos descuentos según un estudio del centro de políticas económicas de SADE no hay menos tráfico ni en global en la ciudad de Madrid ni en la M30 ni en los accesos porque se ha mirado por diferenciado en cada uno de estos ámbitos es una conclusión que a nosotros nos ha sorprendido pero no a Jorge Galindo que es uno de los autores del estudio que dice que lo que realmente motiva a la gente a dejar el coche en casa no es solo el precio la decisión de una persona de si se mueve en coche o en transporte público más que del precio de lo que depende de si el transporte público pasa con frecuencia si llega hasta donde quiere que llegue si es confiable y todo eso depende de inversión en infraestructura sobre todo es decir que para que los coches se queden en casa hay que invertir más tiene que haber más frecuencia del transporte público y sobre todo hay que garantizar que haya una vía para poder llevarnos desde el origen hasta el destino de forma rápida y confiable claro bueno está claro que esta medida de la reducción del precio del transporte público ha supuesto un alivio para muchas familias yo no sé si tienes el abono transportes Jordi si lo tengo yo también lo llevo siempre mira que lo tienes y además me encanta y confío mucho en el transporte público porque para moverte rápido por Madrid pues es muy eficaz pero es verdad que hace falta pues la frecuencia suficiente acceso suficiente que la intercomunicación con otros medios de transporte sea bueno en fin hay que hacerlo más atractivo y luego convencer a los del coche que se bajen de él también claro lo que ha hecho estas bonificaciones estos descuentos es que muchos de los usuarios que ya utilizaban el transporte público ya sea metro sea autobús sea cercanías lo sigan utilizando pagando menos ese beneficio también se pretendía y se ha conseguido para que la gente deje el coche en casa y deje de circular por las calles tiene que haber otras medidas y tiene que sentir que para él es más útil más rápido o más cómodo utilizar el transporte público que no utilizar el coche y muchas veces con los atascos que se montan yo te digo se va más rápido en transporte público que en vehículo privado Jordi Fábrega compañero gracias hasta luego venga hacemos una pausa breve y volvemos enseguida regalamos 100 colchones sí sí en dormitorum volvemos a regalar 100 colchones para celebrar la apertura de nuestra nueva tienda en Chamartín visítanos en el centro comercial Alcampo de Pío 12 el próximo viernes 20 de octubre y llévate un colchón completamente gratis así de simple recuerda el próximo viernes en el Alcampo de Pío 12 frente a la parada de metro confía en dormitorum gente despierta la liquidación total por cierre continúa en camino a casa autovía de Toledo kilómetro 19 no te quedes con las ganas y ven antes de que se agoten los más de 8000 metros cuadrados de stock en muebles y decoración a precios irrepetibles recuerda autovía de Toledo kilómetro 19 tenemos el nutricosmético más completo para tener un pelo luminoso una piel hidratada y unas uñas nutridas y fuertes se llama pelo piel y uñas de Natur Tierra de venta en supermercados y grandes superficies con la garantía de laboratorio sin sadie complementa tu vida Natur Tierra a nuestros hijos les conviene que nos guste educar por eso a nuestros hijos les viene bien que nos veamos el próximo 25 de noviembre en el Teatro Lope de Vega de Madrid en Educar es Todo la gran fiesta de la educación ven a Educar es Todo disfruta y aprende con ocho grandes expertos Carlos González Diana Jiménez Manu Velasco Mariano Sigman Marc Masip María Velasco Rafa Guerrero y Silvia Álava consigue tus entradas en educarestodo.com educar es todo saber más es educar mejor con la colaboración de la cadena SER ¿humedades en casa? ¿no conoces los tratamientos de Novanor? no dejes que la humedad dañe tu vivienda y tu salud Novanor garantía hasta 30 años y financiación sin intereses confía en Novanor y pide ya tu diagnóstico gratuito en el 919-77-0260 o en novanor.es Novanor que buscas lo mejor Hoy por hoy Madrid Marta González Novo ¡Gracias! 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 Bueno, de aquí a la una quedan 16 minutos y queremos detenernos en un asunto que genera curiosidad admiración también muchas veces y otras tantas también pasa desapercibido como es el tema de las altas capacidades Este fin de semana se celebra el Congreso Nacional sobre Altas Capacidades rompiendo barreras potenciando talentos así se llama y en nuestros estudios nos acompañan Alba Domingo presidenta de Ducade Noa San de Ducade también y Maite Garnica pedagoga especializada en evaluación de altas capacidades Chicas, ¿qué tal? Bienvenidas las tres ¿Cómo estáis? Muchas gracias A ver, me empiezo por ti Alba, como presidenta de Ducade ¿Qué nos vamos a encontrar en el Congreso? ¿Cuál es el objetivo del encuentro de este fin de semana? Vamos a encontrar vamos a encontrar mucha formación grandes ponentes como Alejandro Busto Luz Pérez Maite Garnica que por supuesto también va a estar y nos vamos a encontrar mucha práctica porque en Ducade pensamos que se aprende haciendo así que no va a ser solo lo que les cuenten sino que van a tener que aplicarlo los profesionales por un lado tienen salas específicas de talleres y las familias también esta vez las familias también tienen que aplicar lo que les van a contar ¿Y por qué pasa tan? Yo decía es algo o no que genera admiración genera curiosidad también ¿Por qué pasa tan desapercibido? Bueno, yo creo que en parte porque el sistema educativo está más centrado a lo mejor en atender aquellas necesidades que se presentan como más palpables en el aula porque tienen alguna dificultad concreta ¿no? Tradicionalmente se ha pensado que los chicos y chicas con alta capacidad no tienen dificultad añadida lo tienen todo dado como por inercia y bueno precisamente una de las labores de Ducade es desmitificar desmitificar todo eso que está asociado tradicionalmente con la alta capacidad y que evidentemente no es la realidad ¿Y cómo nos podemos dar cuenta? Te lo pregunto a ti Maite Garnica como pedagoga especializada en evaluación de altas capacidades de que podemos estar ante una niña o un niño con altas capacidades Pues uno de los indicadores más llamativos es el lenguaje tiene un lenguaje muy avanzado en cuanto al vocabulario que utilizan en cuanto a un nivel de gramática también avanzado se expresan muy bien Aparte de esto a nivel cualitativo también podemos encontrar un alto nivel de sensibilidad gran intensidad emocional a veces tienen intereses pues diferentes a los niños de su edad pues tal vez más intelectuales más de hablar más de aprender tienen esa curiosidad tienen esa curiosidad por el entorno son ingeniosos tienen buenas ideas Fíjate ¿Y qué ocurre con uno de estos chavales? Esta pregunta la planteo a las tres porque siempre se dice si no están bien diagnosticados al final el riesgo puede ser incluso de fracaso escolar ¿no? ¿Qué ocurre con estos chavales en el aula? Bueno yo creo que aquí hay que desmitificar de nuevo el mito de que las altas capacidades no tienen dificultades académicas no es así ¿vale? Sí que tienen la capacidad de procesar información rápido pero luego para tener éxito académico hacen falta muchas más cosas como por ejemplo el esfuerzo la constancia entonces son chavales que no lo han tenido que poner nunca en práctica o que tienen mucha capacidad también como de dispersarse y luego sin embargo se da el fracaso escolar Fíjate Fíjate y todo eso en este congreso en el que va a haber ponentes yo quiero animar a la gente que bueno a que vaya que conozca a alguien que tenga alguien en la familia amigos que lo recomienden que la gente se pueda apuntar ¿qué ponentes va a haber y de qué se va a hablar en el congreso? Bueno se va a hablar de muchísimas cosas se va a hablar de la emoción que también es muy importante las altas capacidades no es solo ni muchísimo menos atender el tema académico se va a hablar también del sentido de la vida de altas capacidades que lo va a dar Maribel Rodríguez este taller ¿el sentido de la? el sentido de la vida las personas de altas capacidades tienen a veces preguntas muy profundas que si se quedan sin respuesta también tienen consecuencias entonces me parece muy valiente esta ponencia y afrontarla y bueno lo que te comentaba toda la práctica para los papás también hay píldoras específicas para que les ayude con sus peques en la educación disincronía ¿qué es eso? la disincronía es que hay una una inteligencia por decirlo de alguna manera una capacidad pero luego hay una concordancia con lo físico entonces a veces se dan peques que no coincide la inteligencia emocional con la inteligencia intelectual por decirlo de alguna manera y entonces porque no han madurado lo suficiente claro entonces ¿cómo se relacionan con sus pares de edad? pues a veces no encajan no se sienten bien y los papás tenemos que tener herramientas para poder hacer frente a esto ¿cuáles serían esas herramientas? ¿cómo tratar a un hijo que tiene altas capacidades y ayudarle a que se integre de la mejor forma posible en el entorno? bueno y lo primero a aclarar yo creo que cada persona con alta capacidad cada niño con alta capacidad es un mundo generalizar el tratamiento de los chicos con alta capacidad herramientas transversales también efectivamente lo primero que habría que ver es exactamente qué necesidades tiene ese niño ese adolescente ese adulto con alta capacidad qué necesidades específicas qué intereses qué necesidades emocionales no solamente intelectuales porque cubrir una necesidad intelectual bueno pues es relativamente fácil entre comillas pues potencialmente es muy bueno en la parte más científica en el área más científica o más científico-matemática pero cuando presentan inquietudes que a lo mejor están un poquito fuera de lo que es el programa educativo entonces ahí ya nos perdemos un poquito entonces primero investigar qué inquietudes tiene nuestro hijo nuestra hija y a partir de ahí empezar un poquito a investigar cómo cubrirlas esa necesidad emocional esa respuesta y hablar con el centro estar en constante comunicación con el centro para ver cómo podemos ir de la mano y enfocar de la misma manera las necesidades que tiene tanto en el aula como en la parte más familiar interesante Maite Garnica como pedagoga háblanos del congreso qué vamos a poder aprender en el congreso de este fin de semana sobre pequeños y pequeñas con altas capacidades para ayudarles a hacerles la vida lo más fácil posible que no siempre lo es así es vamos a aprender desde las diferentes variantes que se puede afrontar la alta capacidad no sólo desde un punto de vista cuantitativo a nivel académico sino también desde toda la perspectiva emocional y a veces también incluso filosófica estos niños tienen una forma de pensar y de sentir que es diferente también el adulto de alta capacidad la tiene muchas veces toda la información difundida está muy centrada en la capacidad del aprendizaje o la adaptación del currículum y sin embargo yo soy muy partidaria del desarrollo de todo lo socioemocional hablamos habilidades personales conocer todas estas características y aprender pautas tanto para profesores como para familias para poder ayudarles a gestionar al final evita en un futuro muchos riesgos a nivel emocional académico social que luego en el adulto de alta capacidad que no ha sido respondido en su día sí que hay secuelas y marcas que al final se pueden ver ¿y cómo son esas secuelas? es decir pues ahora mismo se sabe mucho más se está intentando crear una conciencia mayor pero claro hay mucha gente que no fue evaluada en su día ni diagnosticada ni tratada ¿no? ¿qué secuelas queda en un adulto que fue un niño no tratado? pues mira increíblemente el adulto de alta capacidad no diagnosticado muchas veces internamente duda de su capacidad intelectual esto hace que cuando tú no sabes muy bien qué capacidad o en qué rango intelectual estés esa expectativa tiene una traducción directa en el éxito profesional o académico que tengas en tu vida entendido también esto en lo que va a suponer para tu bienestar emocional ¿no? luego por otro lado las personas de alta capacidad tienen muy baja tolerancia a la frustración en el error en aquello que no se les da bien del todo con lo cual muchas veces abandonan tarea o rechazan itinerarios de su vida también por esa percepción de que si no se me ha dado bien a la primera no puedo hacerlo y a nivel social pues bueno según el recorrido social en esa diferencia de intereses según les haya ido sobre todo en la etapa de la adolescencia también tiene una secuela o una huella en el adulto de mañana bueno vamos a hacer una cosa vamos a hacer una pausa volvemos enseguida son dos minutos quiero que terminemos de contar este congreso para que todo aquel que quiera participar se pueda apuntar y volvemos enseguida para hablar de este congreso que se celebra ¿en dónde? por cierto Alba en Pinto Madrid el 20 y 21 de octubre 20 y 21 de octubre en Pinto ¿en dónde? en el Colegio Mirasur Colegio Mirasur venga pues hacemos una pausa y volvemos enseguida Tener cerca a un abogado siempre ofrece tranquilidad y hoy que tu empresa cuente con el apoyo de estos profesionales se hace más necesario que nunca hablamos con Raquel Fernández socia y abogada de C Consulting ¿qué tal? Hola ¿qué tal? ¿por qué es tan relevante un adecuado asesoramiento jurídico? Principalmente por dos aspectos uno para prevenir cualquier problema legal que pueda surgirle a la empresa y dos para ayudar a resolver cualquier incumplimiento legal en el caso de que llegue a producirse contar con un abogado aporta protecciones y seguridad tanto a la propia empresa como a los trabajadores propietarios administradores clientes y proveedores ¿y Raquel? ¿cómo elegimos un buen despacho de abogados para nuestra empresa? Pues es importante que esté compuesto por profesionales con alta especialización en las diferentes ramas del derecho capaces de ofrecer una visión versátil y un servicio transversal al cliente por ello nuestros abogados combinan experiencia eficacia y rigor técnico para ofrecer un asesoramiento global con presencia en toda España con un único interlocutor otro aspecto muy valorado es la cercanía y por ello en C-Consulting nuestro asesoramiento legal se caracteriza por eso la cercanía y la implicación los abogados de C-Consulting a través de una relación personal abogado-cliente nos anticipamos a sus necesidades les aportamos las respuestas más adecuadas en cada momento y les ofrecemos información continuada y actualizada de manera recurrente ¿qué retos legales tienen este año las empresas? un reto es establecer los mecanismos internos de alerta que permitan adelantarse a la toma de decisiones en caso de que pueda surgir una crisis económica esa anticipación ayudará a asegurar la viabilidad de la empresa o en caso contrario a reducir la responsabilidad y otro reto es cumplir todas las normas que cada día se le exige a pequeñas y medianas empresas como la gran empresa en todos los ámbitos laborales responsabilidad social medio ambiente etcétera gracias Raquel por estos consejos que seguro que son de gran valor para los empresarios que nos están ahora mismo escuchando gracias a vosotros podéis conocer más sobre los servicios jurídicos de C Consulting en su web ceconsulting.es ceconsulting.es bueno aquí continuamos con Alba Domingo presidenta de Educade Noah San de Educade también y Maite Garnica pedagoga especializada en altas capacidades en evaluación de altas capacidades fijaos porque según los datos los últimos datos del Ministerio de Educación en España solo hay 40.000 niños diagnosticados con altas capacidades y se calcula que el 95% no ha sido identificado diagnosticado ¿por qué son estos datos Alba? así es estos datos son porque hay una falta de formación importante desde los agentes que tienen que identificar en el primer paso la posible alta capacidad que en general son los profesores es verdad que cada vez hay más sensibilidad hacia la alta capacidad y más formación pero todavía queda mucho que hacer para conocer la realidad que podemos encontrar en el aula para poder pasar después a los profesionales que son los orientadores que son los que realmente evalúan al niño de alta capacidad ¿qué se pediría en este caso a las instituciones públicas? mayor formación permanente del profesorado dirigida a la detección de la alta capacidad en el primer nivel que es el aula para después pasar a mayores recursos dentro de la orientación para poder diagnosticar sin tener que estar esperando otras prioridades que son otras diversidades ¿y cuáles serían los indicadores que un profesor o una profesora le pueden hacer ver que está ante un niño con altas capacidades o una niña? son niños muy autoexigentes son niños muy exigentes en lo que se proponen entonces ante la tarea se frustran por el error aunque sea mínimo porque le dan gran trascendencia son niños que quieren todo perfecto pero luego hay muchos mitos que no se cumplen por ejemplo los profesores muchas veces intentan ver un rendimiento académico excelente para poder determinar que el alumno es de alta capacidad y muchas veces este mito no se da sino que es todo lo contrario sino que no siempre tienen no destacan siempre con dieces o sobresalientes en lo académico algunos tienen dificultades sociales pero tampoco podemos esperar a ver a un niño aislado en el patio para ver si a lo mejor es que tiene alta capacidad si podemos estar viendo desde el aula qué intereses y qué formas de hablar y de comunicación tienen diferente a los niños de la media que son también señales que les pueden alertar de que el niño pudiera ser más inteligente claro otra cuestión Noa por ejemplo los desafíos cómo vive un niño súper dotado que no tiene un diagnóstico a qué desafíos se enfrenta bueno la valoración es fundamental yo creo que una persona que no está valorada que no conoce que no sabe que no como me decía antes Alba la sensación constante de no encajar en el grupo la sensación de no encajar luego también lo que se espera de nosotros qué esperamos nosotros de nosotros mismos en el aula se puede presentar como decía Maite pues unos resultados académicos excelentes o no o se puede presentar un comportamiento disruptivo precisamente porque no sabemos gestionar la frustración de un niño que está constantemente bombardeado por un tema que ha captado la esencia la ha captado en cinco minutos entonces al final el sistema educativo es repetitivo y trabaja constantemente sobre temas que el niño ha captado a la primera con lo cual eso le genera muchísima frustración y puede provocar aburrimiento puede provocar este comportamiento disruptivo que puede derivar finalmente en un fracaso escolar bueno yo creo que es importante hemos dado las claves quien quiera saber más sé que hasta las dos de la tarde están a la venta las entradas para quien no pueda estar en el colegio en pinto y asistir presencialmente a este congreso sobre altas capacidades también lo puede hacer online cómo pueden hacerlo dónde pueden hacerlo lo podéis hacer desde www.aiducade.es y las entradas en streaming las podéis ver hasta diez días después de que suceda el evento ah que bien o sea que no tienen por qué estar ahí sentados el fin de semana sino que eso se queda y es www.aiducade.es asociacionaeducade.es y si no se pone en congreso altas capacidades pintos seguro que encuentran algo que les redirija esta web a educade.es pues Alba Domingo presidenta de Educade muchísimas gracias muchas gracias Noa Sán también de Educade y Maite Garnica pedagoga especializada en evaluación de altas capacidades enhorabuena y gracias 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 ¡Gracias! Hoy por hoy Madrid, Marta González Novo. Es la una de las doce en Canarias. La vicepresidenta en funciones, Yolanda Díaz, líder del partido Sumar, condiciona su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez a que el de PSOE acceda a mejorar la justicia fiscal y eso incluye la prórroga del impuesto a la banca más allá de este año. Pero es verdad que todavía no hay acuerdo entre Sumar y el Partido Socialista y como saben bien, nuestro planteamiento, como saben, es mejorar la justicia fiscal en España. No puedo desvelarles las propuestas que hacemos, pero esta es una de ellas. Es decir, nosotros queremos que el impuesto que tenemos a las energéticas y a la banca se quede. A día de hoy el Partido Socialista no acepta esta propuesta. Yo soy Clara, nosotros queremos que se quede este impuesto a la banca. Ya hay respuesta de la banca que asegura que prorrogar ese impuesto generaría inseguridad jurídica. María Dolores Dancausa es consejera de Banca Inter. Las bases están que es un impuesto temporal que va a durar dos años y yo espero que esto se mantenga, venga el gobierno que venga, porque realmente el volver a cambiar de nuevo las reglas del juego sería una noticia muy negativa y que además generaría inseguridad jurídica, porque es que no se puede estar cambiando lo que uno dice permanentemente. Sí, hasta ahora el debate sobre la ley de amnistía en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado, que ha inaugurado el presidente catalán, Pere Aragonés, con su defensa de esta amnistía y convencido, ha dicho de que habrá un referéndum acordado para la independencia de Cataluña. Con la ausencia de los varones socialistas y de Lenda Cari, están interviniendo todos los presidentes de las comunidades donde gobierna el Partido Popular con reproches a esta amnistía. Se espera que en los próximos minutos hable la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Sobre Oriente Próximo están compareciendo ahora mismo ante la prensa tras su reunión. El primer ministro británico Rishi Sunak y su homólogo israelí, Sunak, acaba de hacer un reconocimiento a las víctimas palestinas ante Netanyahu. Antonio Martín. Sí, comparecen desde hace como menos de diez minutos. El primer ministro israelí, Netanyahu, ha recordado a Sunak que durante la Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido recibió apoyo para hacer frente a los nazis y ahora ha pedido el mismo respaldo para Israel. Va a ser una guerra larga y necesitamos un apoyo constante, ha dicho Netanyahu. Después Rishi Sunak se ha referido a la explosión en el hospital de Gaza. Y ha dicho que los palestinos son víctimas también de Hamas. No ha dicho nada, eso sí, de la autoría de esa masacre. Resigue la comparecencia en la que Sunak también ha aplaudido la apertura temporal mañana del paso de Rafa para la llegada de ayuda humanitaria. Vamos a la Audiencia Nacional donde acaba de quedar visto para sentencia el juicio al expresidente valenciano, Francisco Camps, que ha hecho uso de la última palabra apenas para dar las gracias al tribunal. Miguel Ángel Campos. Camps ha hecho uso de la última palabra para agradecer al tribunal. No he querido dejar pasar este momento para dar las gracias de manera pública a la Audiencia Nacional, a los tres miembros de esa sala y a su presidente. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Pues queda el juicio visto para la sentencia. Muchas gracias. Las críticas hoy las ha dejado para su abogado, quien ha remetido contra peritos, policías, otros acusados y hasta contra Pedro Sánchez, a quien ha acusado de estar detrás de la psicopatológica e inmisericorde, ha dicho, persecución de la fiscalía contra su cliente. El abogado de Camps lo ha negado todo, hasta el punto de afirmar que si el expresidente le dijo al Bigotes aquello de 20 para Valencia fue porque allí se vive muy bien, no porque fuera a darle contratos. Vox entra en el Ayuntamiento de Valencia y pacto entre la alcaldesa María José Catalá y la formación de ultraderecha tras meses de una relación tensa entre ambos partidos. Valencia, Manuel Gil. La firma del pacto PP-Vox en el Ayuntamiento de Valencia para que los de Abascal se incorporen al gobierno local es cuestión de horas. Según ha sabido la cadena SER, ese acuerdo se podría formalizar incluso mañana mismo a primera hora. Antes se tiene que cerrar el documento que regule el acuerdo entre ambas formaciones para los próximos cuatro años. Explican en Vox que quieren gestionar algún área de peso en el consistorio, que su presencia en el gobierno local no va a ser testimonial. Es más, algunas informaciones barajan incluso la posibilidad de que al menos el portavoz de Vox, Juan Mabadenas, se incorpore a la Junta de Gobierno local como teniente de alcalde. Ya hay fecha para la llegada del AVE a Asturias. La variante se va a inaugurar el 29 de noviembre y empezará a funcionar al día siguiente. Lo ha anunciado la ministra de Transportes de visita hoy en el Principado de Asturias, Pablo Canga. Y estas fechas son noticias porque suponen por fin la llegada del AVE a Asturias, porque hablamos de casi 20 años de obras y porque, como ha dicho la ministra, estamos ante la que quizá ha sido la obra ferroviaria más compleja ejecutada nunca en España. Hemos trabajado incansablemente en la que sin duda es la obra más singular y podría decir también que la más compleja del sistema ferroviario español y que pronto, muy pronto, va a ser una realidad. Y es que ha habido que horadar la cordillera cantábrica a lo largo de 50 kilómetros con alguno de los túneles más largos del mundo. Con todos los trenes que estrenen la variante no permitirán sacarle todo el jugo a este trazado AVE y no será hasta el año que viene cuando se entreguen los trenes abril los únicos capaces de alcanzar la velocidad punta de 300 kilómetros por hora. La joven iraní Mashamini y el movimiento Mujer, Vida y Libertad, que lideró la protesta contra las leyes iraníes tras la muerte de Amini, han conseguido este jueves el premio Saharov que concede el Parlamento Europeo. Estaba el galardón la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metzola. Deportes Duro, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Estamos en la previa del regreso de los partidos de Liga en Primera División. La décima jornada comienza mañana con un Osasuna Granada, pero el foco lo tenemos puesto en Barcelona. Tras los acontecimientos de las últimas horas, hay dos sonidos de la mañana de este jueves que llegan después de la imputación por cohecho en el marco del caso Negreira de Joan Laporta, el presidente del FC Barcelona que ha pasado hoy por los micrófonos de Cataluña Radio. Hay un madridismo sociológico en los distintos centros de poder de la capital que tiene mucha fuerza y eso el Barça se lo ha encontrado siempre. Yo he competido contra este madridismo sociológico y además hemos ganado. Sufrieron mucho cuando yo fui presidente y lo ganamos todo. Y ahora tienen miedo de que se pueda repetir. Y ahora tienen poder que estar y repetir. Laporta que ha apuntado que no se puede comprobar la compra de árbitros porque, según el presidente, dice que no es cierta. También de la mañana las palabras del aspirante Víctor Font en Barcelona que fuera candidato a la presidencia del FC Barcelona analizando en el día de hoy la situación económica del club. Realmente cambiamos, ponemos mecanismos de control eficientes, efectivos, cambiamos la gobernanza. Hay una manera de gestionar el club más profesional. Si no, no vamos a resolver el problema, digamos, de raíz. Dice Font que Laporta tiene derecho a terminar su mandato y también a la presunción de inocencia. También de la mañana las palabras del aspirante Víctor Font y además las citas deportivas de este jueves que son con dos partidos de la cuarta jornada de la Euroliga. Tenemos partidos hoy en el Guasa Arena desde las ocho y media a Baskonia. Zalgiris Caunas también en Madrid. Nueve menos cuarto en el Wisin Center. Real Madrid, Olimpia de Milán. Hola, muy buenas noches a todos los españoles en este especial fin de año. ¿Qué momentazo recuerdas en la sala de estar de la casa de tus padres? ¿Cuál es tu sala de conciertos favorita? ¿Cuándo hace tanto calor como hoy? ¿Sabes lo que hago? Meto la ropa interior en la nevera. ¿En la nevera? ¿Qué sala de cine te dio mucha pena que cerrara? ¿Sabes cómo se maneja un jefe de sala? ¿Tuviste salita en casa? No soy adicta a la droga, pero mantengo un buen recuerdo. ¿Cuál es tu escena favorita de Paquita Salas? Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa. El 681-016731. Esta noche hacemos el Faro Sala en la SER. El Faro con Mara Torres. Cadena SER. Es todo a las 2 de la 1 en Canarias. Más noticias en hora. 14 con Javier Casal y seguimos en cadenaser.com. Cadena SER. Servicios informativos. Estrella Morente, Tim Rice, Bernard Fowler, Antonio Carbonell, Gillo, Belén López, Lita Cabellut, Juana Martín, Rafa Zafra y muchos más en Oco de Show. Una fusión de música, arte, danza, moda y gastronomía. Desde el 5 de octubre en Espacio Ibercaja Delicias. Entradas en CityTickets y OcoTheShow.com. Gabaseras es el plátano de Canarias que cuida de tu salud y del medio ambiente. Cultivamos en nuestras islas con técnicas de agricultura artesanal y certificaciones de calidad y seguridad. Así, logramos un plátano delicioso, local y sostenible. Gabaseras, para cuidarte mejor. Regalamos 100 colchones. Sí, sí, en Dormitorum volvemos a regalar 100 colchones para celebrar la apertura de nuestra nueva tienda en Chamartín. Visítanos en el Centro Comercial Al Campo de Pío 12 el próximo viernes 20 de octubre y llévate un colchón completamente gratis. Así de simple. Recuerda, el próximo viernes en el Al Campo de Pío 12 frente a la parada de metro. Confía en Dormitorum. Gente despierta. Veintinuevas. Tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Estrena gafas por solo veintinueve euros. Infórmate en soloptical.com. Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta garantizada. La única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. Novecientos diez diez noventa y cinco o rentagarantizada.es. Llega a Madrid la comedia sobre Shakespeare más exitosa del mundo. Sí, pero ahora vamos a hablar de Shakespeare en noventa y siete minutos. Tenemos veinte segundos para colarte. Recomendarte. Recomendarte el espectáculo. Solo tres actores. ¿Todas las obras de Shakespeare? ¿Noventa y siete minutos? La comedia que bató un récord de permanencia. ¿En el West End? Bueno, ahora hay que ver aquí. No dijimos que era en el Teatro Marquina. Sí, busquen la info en Shakespeare a noventa y siete minutos punto com. ¿Cómo se escribe Shakespeare? ¿Una carcajada cada diez segundos o le devolvemos su dinero? No, no lo vamos a devolver. ¿Sabías que no solo los perros grandes la dían? ¡Chispa! ¡Chisquino! Con la nueva ley de bienestar animal, todos los perros estarán obligados a tener seguro. Con el seguro de Terrania, pasea tranquilo con tu perro. Desde solo dieciocho euros al año. Infórmate en terrania.es o en el noventa y uno seis cuarenta treinta cero uno. Terrania, tu asesor en seguros. Tenemos el nutricosmético más completo para tener un pelo luminoso, una piel hidratada y unas uñas nutridas y fuertes. Se llama pelo, piel y uñas de Natur Tierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de laboratorio sin sadie. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buca. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Has oído bien? Mejor precio garantizado y compromiso de pago en veinticuatro horas. Ven a vernos. En Afandecor fabricamos e instalamos tus ventanas y gestionamos tu solicitud de ayudas y subvenciones. Afandecor. Ni frío ni calor. Fabricante oficial Comerlink. Hoy por hoy Madrid. Marta González Novo. Bueno, por favor, el hijo pródigo. ¿El hijo qué? El hijo pródigo. Víctor Conde, hola. Regreso del hijo pródigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy encantado de estar aquí otra vez. Dirán los oyentes, Víctor Conde, es que no he estado en todo septiembre y vuelve en octubre. Pero que hay mucha gente que escucha esta sección, que yo me he encontrado un montón de gente que nos escucha. Y me dice, ¿qué no estás este año? Y yo, pues claro que estoy. Lo que pasa es que tenía muchos ensayos. Estaba ensayando un musical. Bueno, uno, dos, un montón de proyectos. Estaba haciendo cosas. Estaba haciendo cosas. Y me escribió y me dijo, no puedo llegar hasta octubre, Marta, porque estoy dirigiendo Chicago. La función que sale mal. Muchos proyectos que ya contaré cuando considere. Su película Venus. Pero a ti te da la vida. Te va a darlo para la radio también. Pues por supuesto. Ya sabes que yo aquí soy muy feliz. Bueno, me dejas que salude a Virginia Sarmiento porque viene a hablar. Hoy Víctor Conde ha venido con los protagonistas de uno de los grandes estrenos de la temporada de teatro musical en Madrid. Pero vamos a saludar primero a Virginia Sarmiento porque, claro, por algo somos capital de teatro musical del mundo. Bueno, venga. Hola, Virginia. Bueno, no sé si tanto. Muy buena. Hombre, somos uno de los tres. ¿Cómo era? ¿En castellano? No lo digo porque Víctor ha dicho, se lo debemos a Virginia. Digo, no sé si tanto. He dicho, saludemos a Virginia. Ah, vale, vale, vale. Pero también te debemos a ti mucho. Ya decía yo que me parecía un exceso. Yo continuo todo lo que haga falta. Te debemos mucho porque cada jueves yo te escucho aquí hablar de nuestros espectáculos. Hombre, eso sí. Oye, Virginia Sarmiento, ¿qué nos vienes a recomendar? Bueno, pues yo la verdad que solo venía a preguntaros qué tal. ¿Todo bien? Todo maravilloso. Y además cuando vean esto, yo voy a ver los de sábado. Mejor todavía. Mejor todavía, pero ya lo vi antes. Y, hombre, Book of Mormon es una pasada. Promete, suena bien, suena bien. The Book of Mormon, el descarado e irreverente musical que triunfa en Broadway y también en Londres. Por fin llega al Teatro Calderón. Este gran éxito internacional de los creadores de South Park y el compositor de Coco y Frozen te va a asombrar con sus divertidísimas canciones y coreografías. Prepárate para partirte de risa con la comedia musical más salvaje, desternillante e irreverentemente divertida. La risa llama a tu puerta con The Book of Mormon, el musical. Las entradas en el Teatro Calderón o en thebookofmormonelmusical.es. Pero como siempre, otra para que se te quede ya para todo el día. No me digas que no se te van los pies, Víctor Conde. Sí, sí. Me gusta mucho Mamma Mía, pero me gusta más... Bueno, me gusta mucho. Pero no, me encanta Mamma Mía. Me encanta Mamma Mía. Me encanta Mamma Mía. Soy bastante fanático. Que ahora tenemos varios puentes por delante y tenemos un fin de semana por delante. Da tiempo a todo. Sí. Yo siempre digo que para qué elegir pudiendo tener tanta variedad. Broadway se creó porque la gente no podía ir a ver los espectáculos que hacían en los teatros. Se llenaban y entonces empezaron a construir teatros alrededor. Así que está muy bien que se llenen los teatros. Claro, pero todos, además. Bueno, pues si te gusta Abba y quieres pasártelo en grande, Mamma Mía, el musical es una experiencia única que te va a hacer disfrutar de principio a fin. Adentrate en esta isla griega donde no vas a poder parar de bailar y de cantar al ritmo de esos grandes éxitos de Abba. Disfrutarás de unos decorados espectaculares, unas coreografías increíbles y una historia emocionante y muy divertida. Un éxito asegurado, vamos. Mamma Mía es uno de los musicales más vistos en todo el mundo con más de 65 millones de espectadores. Y todo esto sin salir de la Gran Vía. Otra cosa que suena bien, únete a la fiesta del año y no te pierdas las promos de la segunda temporada en MammaMíaElMusical.es. Virginia Sarmiento, gracias. A seguir con la discusión. En lunes te cuento lo de Book of Mormon, pero es que ahora vamos a hablar de algo. ¿Qué te dije el otro día de Chicago? Pues que no parabas de cantar, que sí, celofán, que sí. Sí, sí, sí. Así todo el día por los pasillos. Pero así todo el día venía y ahora venía cantando cuando saluda a los protagonistas, que nos los va a presentar Víctor Conde, All That Jazz. Así que es Virginia. Pues yo me voy y os sigo escuchando, ¿eh? Adiós. Adiós. And all that jazz, I'm gonna rouge my knees and roll my stockings down. And all that jazz, start the call, I know a whoopee spot where the gin is cold, but the piano's hot. It's just a noisy hall where there's a nightly bro and all that jazz. Fíjate lo tranquila que estaba con esta entrevista, que me decían, escribes el guión, digo, vi ir sin guión. Claro, porque nosotros charlamos aquí, además hay mucho que contar, historia de Broadway, hay muchas cosas que contar, es espectáculo. Cuéntame todo de Chicago y me cuentas un poquito y luego ya charlamos con los protagonistas que te has traído a dos de ellos. Es que está aquí Roxy, yo estoy emocionada. ¿Verdad? Bueno, ya os vamos a presentar ya y empezamos a echarlo. Sí, claro. Pues lo que tú quieras. Es que los tengo aquí tan cerca. Tengo a Silvia Álvarez. Hola. Maravillosa, que es nuestra Roxy Hart. Hola, Roxy Hart. Tengo a Iván Lavanda. Hola. Hola, Iván Lavanda. ¿Qué tal? Buenos días. El abogado. El abogado. El abogado. Y Ángel Saavedra y un elenco brutal de artistas que han tenido que pasar una selección muy grande porque vieron el equipo original de Nueva York a montar el espectáculo y cuando se hace un espectáculo que lleva tantos años, desde el año 96, 27 años, pues está ahí por algo. Entonces, pues siempre se busca una excelencia y los castings fueron difíciles, multitudinarios, pero al final se fue quedando mucha gente, muy poquita gente y con esa gente pues se fue trabajando, se fue trabajando, tuvieron que pasar muchas, muchas, ya no diría pruebas, porque hay momentos que dejan de ser pruebas y empiezan a ser ya pues sesiones de trabajo conjunta, ¿no? Y se trabajan mucho en profundidad y al final pues se consideró que estas personas eran las más adecuadas en este país para interpretar a estos personajes y este espectáculo que es Historia Viva de Broadway y que tenemos ahora en Madrid recién, recién estrenado. Fíjate, yo te escribí este verano, te llamaba, tú estás ahí metido en los castings, en los ensayos. ¿Cómo ha sido este proceso? Tú que además vienes de haber dirigido, pues ya por ejemplo, yo qué sé, Los Miserables, ¿no? Pero ¿cómo es de repente meterte en Chicago? Bueno, Chicago para mí es como la quinta esencia de lo que es el Broadway moderno, ¿no? Yo como gran admirador de Bob Fosse y de toda la nueva, el nuevo Broadway que llegó a partir de los años 60 y 70, pues para mí era un reto también muy importante, ¿no? Cuando tuve pues que conocer al equipo que lo iba a montar aquí y pues para ver si ellos también querían trabajar conmigo, ¿no? También, o sea que al final las pruebas son cosas que pasamos... Sí, me aceptaron como director residente, ellos montaron el espectáculo y yo estoy un poco pues manteniendo... Pues es una cosa muy difícil, ¿no? Que es mantener una excelencia y un estilo... Claro, cuando se monta igual que bebe de unas raíces, no hay lugar para que tú tampoco reinventes la rueda, ¿no? Esto es así, Bob Fosse lo creó así, Anne Reikin lo hizo así y tenemos que mantener algo que cuesta mucha, mucha disciplina. Entonces los castings, el proceso de trabajo ha sido pues muy riguroso, ¿no? Todos vestidos de negro y todos muy concentrados en un estilo en el que yo siempre digo hay una cosa que me gusta mucho de este espectáculo y es que somos como los custodios de un arte, ¿no? Esto sale de una persona que es Bob Fosse, que era un director, el director de Cabaret, de Chicago, de tantas películas y de... bueno, seis películas maravillosas, Sweet Charity, ¿no? Que reinventó el teatro musical y... pero lo creó él, o sea, era un estilo de baile y un estilo de hacer teatro que lo creó una persona. Entonces esa persona, claro, los que han estado en contacto con esa persona y han trabajado y han enseñado con esa persona son un poco los que tienen los conocimientos para montar esto. Entonces al final no es una cosa que se aprenda por ahí, no es un estilo, es algo que afortunadamente uno de los coreógrafos, el coreógrafo que vino a montar esto, que es Gary Christ, era el que trabajaba con Anne Reikin, que a su vez fue la que trabajó con Bob Fosse y al final somos un poco los guardianes de un legado y es una responsabilidad, ¿no? Pero ahí está en el escenario que se ve y creo que es una pasada. Bueno, me encanta poder saludar a Roxy Hart, que es Silvia Álvarez. ¿Cómo ha sido? Estaba explicando, Víctor, yo me puedo imaginar ese proceso de casting con muchísima gente presentándose. ¿Cómo fueron las pruebas? ¿Cómo las recuerdas, Silvia? Pues muy emocionantes porque estábamos delante de un musical que amábamos, la mayoría que estamos allí, y un estilo también muy específico y que hay que conocerlo muy bien, ¿no? Que es con mucho respeto, con mucha emoción y mucho respeto lo afronté. Bueno, y tú venías del Chicago que se había hecho, pero claro, no como protagonista, no como Roxy Hart. No, ahí formaba parte del elenco y era la alternante de Roxy. O sea, pude saborearla un poco, pero ahora he tenido la suerte de poder trabajar en profundidad con todo el equipo durante estos dos meses y ha sido un regalo. Y dime una cosa, cuando estabas en el elenco hace 14 años, me imagino que entre bambalinas uno de tus sueños sería un día ser Roxy, ¿no? Sí, totalmente. Es un sueño, totalmente. Y de hecho, cada vez que me subo, mira, me emociono, cada vez que subo al escenario y estoy con el periódico enfrente y voy a empezar el monólogo y veo la foto ahí, digo, si esto lo has soñado, recuerda que esto lo has soñado. Es que es muy fuerte, ojo con lo que sueñas, ojo con lo que sueñas. O sea, se te ha cumplido un sueño. Sí. Es que la que cuando abres el periódico y aparece ahí como la asesina más dicha del momento, es tu foto. Sí. Así que es un gusto poder desarrollar todo lo que has estado estudiando durante tantos años al máximo nivel. ¿Cómo te has formado? Pues en danza, de muchos estilos, canto, interpretación y todo hay que llevarlo pues como a un buen nivel. Claro. Bueno, un nivel no, el nivel de la excelencia. Sí. Vamos a hacer una pausa, si os parece, tenemos que hacerla y charlamos con Iván Lavanda, el abogado que defiende a todas estas asesinas tan artistas de Chicago. Que me lo ponen muy difícil. Sí, sí, lo sé. En Clínica Rementería no hablamos de problemas de cataratas, hablamos de soluciones para las cataratas. Trabajamos con la mayoría de las aseguradoras médicas y llevamos 25 años solucionando problemas de visión. Somos tu solución. Infórmate en el 91 308 3838 y en ClínicaRementería.es. Vuelve Malinche, el musical de Nacho Cano. La historia de amor que cambió el mundo. El himno al mestizaje y el encuentro. Obra pionera en Europa. Funciones en castellano y en inglés. Consulta cartelera en malinchedemusical.com ¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología avanzada. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, sin enterarte de nada, con la sedación monitorizada. Cinco clínicas en Madrid. Pide cita en dentalcorbella.com o en el 91 111 7575. Solucionesconhipoteca.com Préstamos desde 10 mil hasta 3 millones de euros. ¿Necesita liquidez? ¿Necesita dinero hasta la venta de su casa? ¿Necesita un préstamo para cancelar deudas o un embargo? Solucionesconhipoteca.com 91 639 9407 Préstamos desde 10 mil hasta 3 millones de euros. Solucionesconhipoteca.com ¿Tienes una vivienda vacía? ¿No tienes tiempo para alquilarla y atender todo? Con Arrenda te aseguras la gestión integral de tu vivienda. Se ocupan de todo y cobras tu renta el día 3 de cada mes. Para tu tranquilidad, Arrenda y Arrenda.es. Premio Vivienda 2021. Mejor Empresa de Renta Garantizada. Arrenda. Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma. Tus ópticas de Madrid. ¿Sueñas con renovar tu baño? En Coisa Sanitarios hacemos tu sueño realidad. Ven a la Semana Sin IVA de Coisa y encuentra todo lo que necesitas para reformar tu baño al mejor precio. Del 16 al 22 de octubre. Semana Sin IVA en Coisa. También en nuestra tienda online, grupocoisa.com. Coisa, distribuidor oficial Roca. Coisa, nos mojamos por ti. Hoy por hoy Madrid. Marta González Novo. Es que Víctor salió del teatro cantando y llevo cantando varios días desde que vi la función. No me extraña. Y además moviéndome a este ritmo tan... Está cantando de la Ruiz este tema brutal que es All That Jazz, que es historia viva del teatro musical, ¿verdad? Bueno, Iván Lavanda. ¿Qué tal? Abogado. Cuénteme cómo fue su casting. Pues mi casting, la verdad es que yo me lo pasé súper bien. Haces como cuando te lo preparas, haces como un ejercicio mental imaginando pues cómo lo vas a hacer, quién te va a dar la réplica, que no sabía que estaría Víctor y fue una gran sorpresa. Nos conocemos hace muchos años. Hace muchos años. Y la verdad es que se creaba un ambiente un poco como de muy familiar y eso ayuda mucho siempre porque los castings es un mundo y muchas veces son muy fríos. Y este clima tan familiar y tan cercano, pues ayudó muchísimo, la verdad. Yo me sentí muy bien, pero yo creo que el hecho diferencial que marcó mi casting fue que en ese momento yo estaba haciendo La Jaula de las Locas, el personaje principal de Alvin, y me pidieron al final del casting si podía cantar el tema principal que es I Am Where I Am. Y así lo hice. Y yo creo que, ¿sabes cuándo pasa que se genera un momento? Clímax. Sí, inesperado y de estos momentos que luego recuerdas a lo largo de la vida, pues pasó un poquito esto. Yo creo que eso al final fue lo que hizo... Bueno, pasó que acabó todo el mundo llorando en el casting. Todo el mundo. O sea, en el casting de Chicago cantando. Los directores de Nueva York, los productores, yo mismo me emocioné, o sea, fue brutal. Pero cuando cantó, no Chicago, sino cuando cantó La Jaula de las Locas. ¡Qué fuerte! Sí, sí, sí. Claro, a ver, él hizo un casting muy bonito, una prueba, una sesión de trabajo, como le quieras decir, muy bonito, y entonces como, ah, pues nos ha gustado tanto lo que haces que cómo debe ser la canción que cantas cada noche, ¿no? Y entonces pues él la interpretó como la interpreta Iván y entonces se generó ahí una cosa muy bonita. ¿Podría pedírtelo como si fueses tú un casting? Sí, hombre. Un poquito, no, un poquito. O susurrándolo así. Venga, va, el principio. A ver si me acuerdo de la letra, porque ahora, claro, haciendo Chicago... Yo soy lo que soy, mi creación única y libre. Ven, entra a mirar, para silbar, para aplaudirme... Y ahí lo dijo. Y esto es lo que fue determinante para Chicago. Hay otro momento que a mí me encantó también, porque además yo venía de haber visto a Alejandro Vera en Tierra Extraña, y claro, de repente sale del cuerpo de Federico García Lorca y se mete a hacer... Maravilloso. ¡Buah! Ese momento, ¿cómo fue? Mr. Cellophane. Mr. Cellophane. Que la tenemos, vamos a escucharla un poquito también, como fuese el momento. A ver, chicos. Estos son los del inglés, pero ya pondremos, como vamos a ir hablando de Chicago mucho. Bueno, contadme cosas. Algún cotillo más que nos dé tiempo, anda. Bueno, Alejandro vino de los últimos. O sea, ya habíamos hecho muchas audiciones, ya había unos finalistas bastante claros, y de repente apareció Alejandro y hizo lo que hace de él también, ¿no? Y nos emocionó mucho, ¿no? Al final son procesos muy complejos. Por ejemplo, Silvia pasó muchas pruebas, pero no por dudas, sino porque gustó desde el primer día tanto que le probaron... O sea, de hecho, lo probaron mucho para Belma también, para otro personaje. Estuvo muchos días probando para Belma, y al final, como un último giro, acabó probando para Roxy, y acabó siendo Roxy. Quiero decir que, así como Iván vino un par de veces Alejandro, Silvia estuvo en nuestro proceso, y todos sabíamos que Silvia iba a estar en Chicago desde el primer día, porque era fascinante, aparte que Silvia es una gran estrella del teatro en este país, y todos sabíamos que iba a acabar en Chicago desde el primer día, pero era cómo, de qué manera, qué podíamos sacar de ella también, entonces... Seguiremos hablando de Chicago. Fue bonito. Esta es la primera toma de contacto, el regreso de Víctor Condial hoy por el Madrid, con Silvia Álvarez e Iván Lavanda, abogado y Roxy en Chicago. Vayan a verla, porque la van a disfrutar. Chicos, gracias. Gracias. Un beso. Y ahora en Atrapamuebles.com consigue tu piso completo desde solo 349 euros. Atrapamuebles.com Y ahora en Atrapamuebles.com consigue tu piso completo desde solo 349 euros. Atrapamuebles.com Buscando muebles para mi cuarto, para el salón, la cocina y el baño, con calidad, con diseño y aún más con la seguridad de ser los más baratos de hoy. Y ahora en Atrapamuebles.com consigue tu piso completo desde solo 349 euros. Atrapamuebles.com Buscando muebles para mi cuarto, para el salón, la cocina y el baño, con calidad, con diseño y aún más con la seguridad de ser los más baratos de hoy. Y ahora en Atrapamuebles.com consigue tu piso completo desde solo 349 euros. Atrapamuebles.com Buscando muebles para mi cuarto, para el salón, la cocina y el baño, con calidad, con diseño y aún más con la seguridad de ser los más baratos de hoy. Y ahora en Atrapamuebles.com consigue tu piso completo desde solo 349 euros. Atrapamuebles.com Buscando muebles para mi cuarto, para el salón, la cocina y el baño, con calidad, con diseño y aún más con la seguridad de ser los más baratos de hoy. Y ahora en Atrapamuebles.com consigue tu piso completo desde solo 349 euros. Atrapamuebles.com Buscando muebles para mi cuarto, para el salón, la cocina y el baño, con calidad, con diseño y aún más con la seguridad de ser los más baratos de hoy. Y ahora en Atrapamuebles.com consigue tu piso completo desde solo 349 euros. Atrapamuebles.com Buscando muebles para mi cuarto, para el salón, la cocina y el baño, con calidad, con diseño y aún más con la seguridad de ser los más baratos de hoy. Y ahora en Atrapamuebles.com consigue tu piso completo desde solo 349 euros. Atrapamuebles.com Y ahora en Atrapamuebles.com consigue tu piso completo desde solo 349 euros. Atrapamuebles.com Bailo, 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 el musical con todos los grandes éxitos de Rafaela Carrá. Estreno mundial el próximo 20 de octubre en el Teatro Capitol. Bailo, bailo, el musical. Date prisa y consigue ya tus entradas en bailobailomusical.com No te lo puedes perder. Entre unas cosas y otras, los muebles de oficina sin cambiar. Desde Office Deco no podemos ver el futuro. Pero si ayudarte a que venga lo que venga, te pille con una oficina renovada y moderna. Ah, y del transporte y montaje nos ocupamos nosotros. Office Deco, la imagen de tu oficina. Te esperamos en nuestra exposición. En el 91 693 93 91 y en officedeco.es Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquibilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más en emocionariogilmar.es Gilmar, de toda la vida, un lujo. El mejor sitio para comer el atún rojo. El mejor. Y qué arte. Cómo fríe en el pescado. La gaditana. Paseo de la Castellana 56 y Fuente del Berro 23 frente a Wisin Center. La gaditana. Donde se acaba el pan antes que la gana. La gaditana. La gaditana. Las enfermedades de retina pueden ocasionar grandes deficiencias visuales a quien la sufre. Para hablar de ello, hoy contamos con la presencia del doctor Ramón Torres, oftalmólogo de la Unidad de Retina de Clínica Baviera Madrid, centro oftalmológico de referencia en Europa. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo afectan las enfermedades de retina a la calidad de vida de los pacientes? Si no se tratan adecuadamente, este tipo de patologías suelen afectar gravemente a la visión. Incluso puede impedir que los pacientes puedan realizar las actividades habituales de su vida diaria. Esto tiene un impacto muy negativo en la calidad de vida de las personas afectadas, especialmente cuando se trata de personas mayores, que suelen ser, además, las personas que más las sufren. ¿Podemos prevenir estas enfermedades? Bueno, la prevención y el diagnóstico precoz son claves. Por eso son recomendables las revisiones oftalmológicas anuales a partir de los 50 años, sobre todo en personas con miopía o antecedentes familiares. Además, llevar una vida sana, con una dieta equilibrada, moderar el consumo de alcohol, prescindir del tabaco o practicar ejercicios físicos son medidas que nos pueden ayudar. ¿Y tienen tratamiento? Disponemos de un amplio abanico de tratamientos para tratar estas enfermedades. Tenemos fármacos y diferentes técnicas quirúrgicas. Pero será el especialista quien, tras analizar detenidamente cada caso, decidirá el tratamiento más adecuado para cada paciente. Muchas gracias, doctor Torres, por compartir estos minutos con nosotros. Gracias. Y a ustedes les recuerdo que Clínica Baviera dispone de una unidad de retina con excelentes profesionales y avanzada tecnología para dar respuesta a estas enfermedades. Si quieren más información o solicitar una consulta, pueden llamar al 900 20 60 20 o entrar en clinicabaviera.com. Hoy por hoy Madrid, Marta González Novo. Bueno, ya saben que los jueves dedicamos. La última parte del programa a experimentar con los y las mejores artistas de nuestro país en el laboratorio musical. Saray Exceso, amiga querida. Bueno, presente y con muchas ganas de decirte quién viene hoy. Bueno, si la estás viendo, de todas maneras. Quería hacer como magia de la radio. Sí. Tú por darle un poco de rollo, pero bueno, es que las oyentes, los oyentes no lo saben. Yo le tengo aquí a mi derecha. Totalmente. A ver, yo creo que llevamos un nivelazo de temporada en lo que se refiere al programa entero y en particular al laboratorio musical. Vaya nivelazo de artistas. Hoy nos acompaña un cantante catalán que se dio a conocer en la décima edición de Operación Triunfo y que en el año 2019 nos representó en Eurovisión haciendo caer su venda. Así que sí, ya lo digo, lo desvelo para los oyentes. Miki Núñez está en el laboratorio musical. Si me elegiste a mí entre un millón, si decidiste darme el corazón, si era perfecto solo tú y yo, si me quisiste tanto, si me decías que era único, si me veías como un soñador, porque viniste a buscarme y luego alejarte, porque aún hay noches que sueño contigo y sé que tú ya te sigo. Oye, qué bien tenerte aquí. Miki Núñez, bienvenido. Y por hoy, Madrid, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Pues muy bien, muy contento de estar aquí. Es un orgullo y un honor, la verdad. A mí me encanta porque además nos ha embriagado con su aroma, porque cuando le he dado dos besos digo, anda, hemos grabado un vídeo incluso de estas cosas de... Digo, pero si llevas la colonia de Álvaro Morte, el profesor... Porque lo que no sabéis es que en realidad... No, 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 no se hace su voz, lo siento, no puedo. Sí, no sabes hacer... Bueno, pero te has quitado un poco como la máscara. Correcto, correcto. ¿Te imaginas? Para realmente decir que no, que soy yo, que... La verdad es que como somos... Yo le digo Albi a Álvaro. No, no lo conozco, te imaginas. Vamos juntos a comprar la colonia el primer día, sí, hace dos años. Ve, pero tú eres de la casa de papel, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Quién no? Estoy un poco enfadada contigo, Miki. Ah, qué bien empezar. Lo voy a contar, lo voy a contar, porque somos todos una familia. ¿Sabes, Marta, que cuando he ido a recogerle a la puerta para entrar al estudio, me dice... Anda, eres como mi madre. No. ¿Qué dices? Ay, pero qué bajón, que también me lo dice Fermín Agustí muchas veces. Digo, cari, que con todos mis respetos... O sea, hombre, que yo quiero mucho a la madre de Fermín, porque sé que es un oyente del programa, pero eres como mi madre, dices... No, y que te saco seis años, mi amor. Claro, a Fermín le saco diez solo, es terrible. ¿Y por qué le has dicho lo de que eres como mi madre? No, porque ha hecho un comentario de... De madre. Con el hecho de chaqueta vas a entrar aquí y luego cuando salga, vas a pasar frío, dejas esa chaqueta ahí donde tiene que entrar, no sé qué. Y he pensado, claro, esto lo diría el madre. Pero eso es de campo de cristana, ¿no? El acento te ha salido ahí, de campo de cristana. Bueno, no sé, sí. Le digo también, digo, siéntate donde quieras, pero mejor siéntate ahí. Exacto. Además, además. Está muy madre, Saray, está muy madre. Sí, sí. Bueno, estoy contenta, estoy enfadada y contenta porque es la primera vez que le tenemos en carne y hueso. Otras veces hemos hablado con él, pues, por teléfono, nos ha presentado singles, canciones, conciertos, pero ya te tenemos aquí. ¿Por qué? ¿Por qué tienes un pedazo de disco titulado 121? Y quiero que nos digas, es que me he leído, porque soy disléxica. ¿211? ¿Telda 200? No. ¿Por qué 121? A ver. A ver, porque todas las canciones del disco van un poco sobre el amor. No sobre el amor de pareja como tal, sino también el amor a otras cosas. Pues el amor a mi hermano, a mi familia, a mi perro, a mis amigos, a la vida, a la pasión por lo que te gusta, a muchas cosas. Entonces, no había manera de que se me ocurriera un título. Nunca. O sea, no conseguía. Y era como, es que hay que empezar a hacer el disco ya, hay que, ¿sabes? O sea, hay que llevarlo a la máquina y no tenemos portada ni tenemos nada. Entonces, ¿qué hacemos la gente millennial o generación Z? ¿Poner en Google? Bueno, no, eso ya, los nuevos hacen lo de la inteligencia artificial. Yo hago Google. Y le puse, háblame sobre el amor, a Google. Y me salió, hay un estudio que dice que el amor químico como tal, cuando te ponen unos neurotransmisores, que te ponen aquí la sinapsis de las células. Dura 121 días lo que genera, ¿sabes? O sea, como las hormonas generadas por el amor duran 121 días. Y es un poco para reivindicar que no tiene por qué ser así. Vale. ¿Sabes? O sea, yo llevo... Que hay veces que dura menos todavía, ¿no? Exacto. 121 días es una barbaridad. Claro, pero ¿quién puede durar ahí cuatro meses con el amor? O sea, es que por el camino mueres, ¿no? Por supuesto, por supuesto. No, es para reivindicar un poco que yo a mi madre la quiero, por ejemplo, desde hace 27 años. Y no se ha muerto mi amor por ella nunca, ni se va a morir. Qué bonito. Creo que hay amores eternos. Correcto. ¿Sabes a quién te pareces un poco? Es que yo este vengo a encontrarle parecidos a Mickey, entre la colonia y tal. ¿No te recuerda a Errol Flynn? Mírale bien. Es en las uñas. ¡No! ¿Quién es Errol Flynn? Yo tampoco sé quién es por eso. ¿No sabéis quién es Errol Flynn? Ay, Dios mío. A ver, si no, que lo busco en Google, aunque sea un poco gúmero. No, un actor de cine antiguo que era guapísimo. Ah, bueno, entonces sí me parece. Y es que te das un aire a Errol Flynn. ¿Raúl? ¿Errol? No, Errol. Ah, juega, encima Raúl. Raúl Alejandro, no. Este no. Errol Flynn. Vale. Búscalo. Y ahora me dices si se parece o no a Errol Flynn. Bueno, muchísimo. Claro, no te lo digo en serio. Ay, va. Es que parece ser Errol Flynn. Es que toda la gente que lleve como un poco de bigotito así mal hecho. Sí, pero es la nariz, el ojo, el bigotito. Tienes ese aire, Errol Flynn. Bueno, pues muchísimas gracias. Él hizo muchas pelis de amor. Yo creo que por mí podíamos dejar la entrevista aquí. Me había llamado guapo. O sea, ya está. O sea, ya no necesitas más promo, ¿no? Estoy súper bien ya. Pero yo es que tengo que seguir haciendo preguntas porque para eso Sarai se tira una semana entera preparando un guión de una forma muy exhaustiva. Incluso. ¿Escuchamos su primer single? Sí, que se llama 10 minutos. Y ahora nos dices por qué. ¿Qué te pasa con el tiempo? Ya, ya lo siento, lo siento. Tengo la costumbre de disimular. Me pasa que contigo ya no puedo. Hace 10 minutos que te vi llegar. No sé ni tu nombre y ya te quiero. Bajo de la mesa busco tu Instagram. Dejaste a tu novio en enero. Así que voy para abajo y le disparo un like a una foto vieja de tu perro. Dime, solo dime cómo hablarte. Quiero darte más de dos besos. Quiero perder el ave por tus huesos. Tengo más de mil planes, pero no sé por dónde empezar. Quizás por ir a cenar en el coche o pasear por barras a las 12. Tengo más de mil planes. Me encanta esta canción, solo una pregunta. ¿Está basada en hechos reales? Sí. Toma. Toma ya, o sea, ¿le diste al like al perro, a la foto del perro? Sí. Siempre es como que vas a buscar una foto en la que no sea como muy explícito, ¿sabes? Claro. Y eso se llama... Estalquear. Estalquear. ¿Lo ves? Estalquear. Os lo he enseñado mil veces. Ay, es verdad. Solo dime una cosa. ¿Hubo final feliz o hubo... Uy, por Dios. No, no. Cuando digo final feliz es que si hubo algún encuentro, ¿no? Ya, ya, no, no. Sí, sí, final feliz solo quiere decir eso. Sí, sí que hubo, sí, la verdad es que sí. También es una canción un poco... O sea, me refiero, a ver, yo soy muy enamoradizo. Sí. Y esta canción está un poco basada en mis campamentos de verano. Cuando me iba de campamentos con mi mejor amigo, nos íbamos de campamentos de inglés o de fútbol o de cosas así, ¿no? Y yo cada año le decía, Albert, yo este año te juro que yo no salgo de aquí con el corazón roto. O sea, yo no me voy a enamorar de nadie. Y eso le decía mientras estábamos bajando del coche. Y solamente con llegar a la puerta y ver a la gente con la que ibas a compartir. Ya sabías. Y yo decía, me cago. Es que hay un picoteo en los campings. Sí. O sea, los campings, los campamentos, en todo. Sí. Ah, no sabías. Es que a mí nunca me apuntaron a ninguno de pequeña. Pues, no veas, no veas tú. ¿A qué hubo picoteo? No, estaba acordándome de los viajes, claro, al extranjero. Ahora, esto que te mandan un mes a no sé dónde. Eso, por ejemplo. Eso es un campamento, claro. De otra forma, ¿no? Exacto. Sí, entonces yo necesitaba, es que necesitaba 10 minutos para decir, es que me voy a casar. Tenía a lo mejor 14 años. Y decía, ya está, yo es que me voy a casar con esta chica. Para toda la vida. Fíjate. Y ahora con Instagram, que todo es como un poco más fácil. Claro, claro. Entonces luego llegabas a la casa y nos quitaba los móviles y decías, venga, que se entere que me gustaba, porque ni le dijía la palabra, que esa es otra. Claro. O sea, yo amaba en silencio. Como las almorranas. Como las almorranas, correcto. Yo soy una almorrana, en realidad. No, yo lo que estoy un poco agobiada es con esa obsesión que tienes con el tiempo. Cada año en Hoy por hoy en Madrid, cuando se acerca Año Nuevo, entrevistamos al relojero del reloj de la Puerta del Sol. Si te quieres venir ese día a la entrevista. Me encantaría. Me encantaría, la verdad. Vale, porque estas cosas es obsesión que no entiendo. Pero bueno, el disco, aparte de hablar del tiempo, tiene unas colaboraciones brutales. ¿Tú te acuerdas, Marta, que hace unos meses tuvimos a Paula Cups, que es una tía con un buen rollo, una talentaza? Maravillosa, sí. Bueno, pues que también tienes canción con ella. Recuerdo verte reír, recuerdo hacerte llorar, recuerdo aquel souvenir con nuestra foto en el mar. Lo siento, pero prefiero decir lo siento, a no intentar que me beses en el intento. Tengo ganas de fingir que te he podido olvidar y te tengo que admitir que ayer lo pude lograr. Pero parece que vuelves atrás el tiempo. Hoy me he vuelto a despertar otra vez pidiendo. Dame la pita de la pita de los besos que guardaste, con eso tengo bastante, en esto lo pongo yo, de todo lo que soy. A ver, otra curiosidad de esta canción, que me encanta también. ¿Existe ese souvenir con una foto de la playa? Esta canción es tal cual, es una historia real mía. Toma ya, toma ya, o sea, tú coges y te desnudas y a lo bruto, lo sueldas todo ahí. Sí, 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 la verdad es que sí. Fíjate que me lo estaba imaginando, Diego. ¿Y qué playa era, por curiosidad? Peñíscola. Me encanta, el castillo del Papaluna. El Papaluna, sí, muy bonito. Es que mi familia veraneaba allí cuando no había nada, o sea, cuando Peñíscola era el castillo solo y campo. Cuando vivía el Papa, Corralía, el Papaluna. Cuando se escapó por las escaleras de atrás del castillo, estaba mi familia allí y mi... Nada, yo ya tengo familia allí porque mi tía se quedó, se enamoró de un pescador de toda la vida. Una familia, ¿eh? No dejáis títere con carajo. Allí donde vamos, arrasamos. Y entonces, pues nada, mis abuelos tenían una casa de campo allí y nada, pues yo una vez con una chica fuimos allí y la verdad es que durante el verano fue muy bien, pero luego acabó el verano y nada de nada. Y luego yo estuve un tiempo pensando, es que solo con que me dé la mitad de lo que me daba antes, yo ya estoy feliz. O sea, yo ya me volvería loco. Y no, no, no pasó. Nada, nada. Ni la mitad ni el cuerpo. Y la chica sabe que esta canción es para... Sí, sí, lo sabe. ¡Ah, lo sabe! Sí. Qué bien. O sea, luego terminas con buen rollo, ¿no? Siempre, siempre. Eso es súper guay. Sí, hay que acabar siempre bien, si no mal. Sí, por favor. Claro. Desde luego. Eso es muy importante. Sí, sí. Importantísimo. No es la única colaboración que tienes en el nuevo disco porque también tienes temas con Mariona Skoda, con Carlos Sardes o esta con Alfred García. Venim de fora, però et cridem a venir, a la festa de la vida, amb tu i amb mi. ¡Ah, lo sabe! Que tot esclata, si tinc al davant, la roda espera, que eixo de girar, i tots en l'aire, con tot que eixit a brindar, tu i jo, serem l'electricitat. Saltant el huit, tantos ditjors dels dies... Me gusta el bolso. Me encanta este tema. Me encanta, me encanta en catalán, además. Además, no entiendo nada, pero me encanta, digo, debe ser algo... ¿Se llama el eixitat? Sí. ¿También basado en hechos reales? No, esta no. Ah, digo, es que no podría preguntarlo porque aquí no entiendo qué... Esta no, esta no. ¿Habla de la subida de la luz de Iberdrola? No, no, perdón, habla de todo eso. No, no, perdón, no quiero decir compañías. Fue en ese preciso momento y dijimos, hay que hacer algo con esto. No, no. La verdad es que Alfred y yo nos llevamos muy bien y estábamos en Madrid componiendo para... Hay muchas veces que componemos para otra gente, que eso, pues eso, haces canciones que a lo mejor no serían para ti porque no están con tu estilo, pero dices, o sea, damos la discográfica y pues eso. Y con Alfred estábamos allí y íbamos como el segundo día componiendo y tal y dijimos, hostia, Alfred. Y lo bonito que sería que tú y yo, que somos dos personas que venimos muchísimo a Madrid, que entre nosotros hablamos catalán porque salimos de allí, porque es nuestra lengua materna, que hagamos una canción en catalán en Madrid, como ya para que le pete la cabeza a todo el mundo de una vez y dijimos, pues sí, claro que sí. Y hablamos de la electricidad, que era un perro que él había estado como conviviendo durante un tiempo, que se fue así como un poco de retiro y demás, y había un perro que se llamaba electricidad, que es una electricidad, claro, porque era muy rápido y era como un rayo y tal. Bueno, un polvo, era un perro polvorilla. Exacto, sí, sí. Y nada, acabamos, él trajo la primera estrofa, ¿he hecho esto en casa cuando tal? Y la acabamos allí juntos con Alex Pérez, que es un amigo mío. Y bueno, y ya que nombramos a Alfred, tanto él como tú habéis representado en años diferentes, a nuestro país en Eurovisión, ahora fíjate, ya han recibido, creo que son 825 candidaturas para ser luego preseleccionadas, bueno, ya sabes. ¿Tú qué consejo darías para todos aquellos que quieran presentarse? Claro, es que mi situación y la de la gente que se presenta ahora es muy diferente. Yo estaba dentro de Operación Triunfo y había dentro de Operación Triunfo una gala en la que te encasquetaban la canción, que tú no habías compuesto ni nada, y que te decían, cántala, y si le gusta a la gente, vas a ir a Eurovisión. Ahora es muy diferente, y creo que se le está dando el peso que necesita a Eurovisión y el que realmente tiene, que es, joder, representar a tu país delante de toda Europa y delante de todo el mundo, vamos a recordar que es el segundo evento más visto del año, o sea, después de la Super Bowl, es muy fuerte, y antes parecía que era como algo, como un castigo, como un poco, luego el que va a Eurovisión, luego qué hace, no hace nada, ¿por qué tal? Y no es así, para nada. Entonces, me hace muchísima ilusión que se haya hecho una cosa como el Benidorm Fest, donde la gente pueda escoger presentarse con sus propias canciones, con sus propias composiciones, que se le dé el bombo que tiene al Benidorm Fest como tal, y que luego, pues, incluso sin ganar, o sea, no lo hemos visto con Vico, lo hemos visto con Rico Bertavaldini, con toda esta gente, que no ha ido a Eurovisión, o sea, que no ha ganado el Benidorm Fest, y que lo ha metado, igualmente. Entonces, es fantástico. Yo creo que nos hemos reconciliado con el festival. Sí, 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 sí. Bueno, estamos a la altura de un Melody Festival, y estas cosas que son de, pues, de gran calidad, y yo estoy muy contento con eso. Qué bien. Y luego, además, te tenemos, Miki, dentro de muy poquito, tú que hablas de esto del hermanamiento con este tema que estábamos escuchando, electricidad, te tenemos en Madrid en el Wissing Center, Miki. Pues sí, el día 2 de diciembre vamos a estar cerrando la gira ahí en el Wissing. Un poco de... De vértigo. Un poco de vértigo, sí. No te preocupes, estaremos Marta y yo allí. Porque yo soy como tu madre, ya me lo has dicho. Es verdad. Llevo un bocadillo. Claro, un bocadillo. A ver las gargaras con jengibre, cariño. No me digas, ¿eres de los que hacen gargaras con jengibre? No, no. Ah, pues yo te las llevo, ¿eh? Sara te abriga y yo te llevo las gargaras. Sí, vale. Todas las mañanas tomo jengibre para tener la voz bien. Así es. Todas las mañanas, un vaso de limón con jengibre rallado. Me dicen, ¿cómo te aguanta la voz cada día? Digo, bueno, me la cuido. Y esta es mi forma de cuidarla. Yo la verdad es que, como tenía un grupo de versiones, desde los 12 años, yo voy con mis amigos, o sea, la misma gente que viene conmigo a tocar al Weezing, que es mi banda, son mis mejores amigos desde que tenemos tres años. Fuimos juntos a la escuela y teníamos una banda de versiones que se llama Dalton Bang y tocamos por las fiestas mayores de todos los pueblos y demás. Y hacíamos dos horas y media de concierto, cinco días seguidos, lo que más hacíamos. O sea, una barbaridad. Yo creo que ahí mi voz dijo, vamos, ya no tienes cuerdas vocales, tienes tocho. Sí, sí. Y ahí aguanto. Ahí aguanto, sí, sí, aguanto. Bueno, te tenemos en el Weezing, el 2 de diciembre, y tú fíjate, Miki, porque en el Laboratorio Musical siempre terminamos jugando con las invitadas y con los invitados a las pruebas que prepara Sarai Exceso. Y hoy, Sarai, ¿qué toca? Bueno, hoy, como te gusta tanto la temporalidad, te he preparado un juego al que he titulado ¿Cuánto dura? Venga, a ver, ¿cuánto puede llegar a durar? ¿Le puedo ayudar o no? Siempre. Sí, o sea, tienes como si fuese un comodín. Yo soy novodín. Perfecto. Y a lo mejor en alguna te puedo ir ayudando, depende de la dificultad que tengan. A ver, Sarai. Muy fácil. ¿Cuánto puede llegar a durar el orgasmo de un cerdo? ¿Minuto y medio? ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, sí, sí. Pero es que estamos en un horario... A ver, repite, perdona, la pregunta. No, ¿cuánto puede llegar a durar estos... Esto es como biología, el orgasmo de un cerdo, de un animal, ¿vale? De un animal, de un señor cerdo animal, ¿vale? Minuto y medio, 10 minutos o 30 minutos. Ahí, ja, ja, jiji. 30 minutos. ¿30 minutos? Sí, sí. Eso es correcto. Es algo que no quiero decir nada, ¿no? Pero cuando dicen lo de no sé qué, como cerdos, ¿es por eso? Pues creo que sí, mira, no lo había pensado. Disfrutar como un cerdo. Claro, claro. Es que ahora no entendía yo. Media hora de reloj ahí. Esto merece una canción, ¿eh? Venga. ¿Puedes hacer como una versión ahí, Miki, un poco, eh? Poniendo también algún sonidito de algún cerdo y tal, sí, sí, lo tengo. Venga, la segunda. De Innocence es la película más larga de la historia, con un tiempo aproximado de duración de 5 horas y 27 minutos, 21 horas o un día. ¿Qué? Me parece una barbaridad las tres opciones. No, pero una es verdadera, cariño. ¿Cuál dirías tú? A ver, a ver, espera. De Innocence es la película más larga de la historia, con un tiempo aproximado de duración de... O sea, una película que puede durar un día, 5 horas o 21 horas. Sí. Hombre, un día me parece un poco fuerte. Porque tendrán que comer y ir al baño los actores. Yo diría 5 horas, que ya me parece. Pero 5 podría ser Avatar, yo diría 21. Mira, Fermín Agustí, que le tengo al otro lado del cristal, me dice... Subid, subid. 21 horas, 21 horas. Correcto. Todo ya... Bueno, aquí está el... ¿Cómo sería? Nobodín. Nobodín. Fermidín. Ayudín. Ayudín, Fermidín. Agustín, no sé. Fermidín es como una dormidina. Sí, es como una dormidina. O algo para los mocos, ¿no? Un Fermidín, ¿no? Venga, la tercera. Fermidín fuerte. Esta te gusta. ¿Cuánto ha durado el beso más largo del mundo? 58 horas, 47 horas o 12 horas. Pues como sea el de la película, prepárate. A ver. ¿Cuánto ha durado el beso más largo del mundo? Beso labio con labio. Sí, sí, mejor. Pero luego... No, ya solo un beso de 12 horas, que es lo mínimo. O sea, luego despégate de ahí, ¿no? Y con los... Con los virus, sí. Eso es lo que espero que no hubiese, pero bueno. ¿Hay opción de un día? 58 horas, 47 horas o 12 horas, no te inventes opciones. Perdón, vale, pero lo siento. Yo... Ay, no sé. ¿47 horas? 47, venga, 47 horas. Eso es poquísimo. Eso es poquísimo. 58 horas, 35 minutos y 58 segundos. Es el beso más largo del mundo que está registrado en el libro Guinness de los récords. Y era una pareja tailandesa que se quería mucho, por lo visto. No, pero un momento. O sea, te quiero decir, 58 horas besándote, no duermes, no comes. No vas al baño. No vas al baño. O a lo mejor sí. Sí, pero ¿cómo vas a ir al baño? Pues sin despegarte los labios. Qué poco habéis salido de noche, de verdad. No, pero eso no es ni un beso ni nada. O sea, es que pierde toda la emoción. ¿Y qué hago yo ahora mismo? Es que me estás ahora mismo culpando una cosa. Ya ahora mismo le voy a decir a Fermi Dean, que llame a la pareja tailandesa y que nos cuente esta cosa. ¿Cómo lo hiciste? Venga, vamos con la última. ¿Cuánto dura la canción más corta del mundo? ¿Dos segundos con 12 milisegundos? ¿Un segundo con 316 milisegundos o 20 segundos? Ostras. Madre mía. O sea, una canción que dura dos segundos es un drama. Un segundo, eso no es canción. Es que no te da tiempo ni a meter un compás. Literal. Literal. Esto es como cuando dijeron que habían rehecho las cuerdas vocales de una momia y que podíamos descubrir. ¿Lo habéis visto? ¿Cómo hablaba, sí? Y de repente dice, así es como hablaba. La gente dice, ¡ah! Y ya está. Y es como, de verdad, pues esta canción es del estilo. Es que decimos. Un segundo. ¿Un segundo? Sí, y 12 milisegundos. Venga, ¿un segundo? Es correcto. You Suffer es la canción de la banda británica Napal Diz y suena así. Y esta es la canción más corta del mundo. Tenía razón, es como la de tu momia. Una cosa, es como la momia. Es muy fuerte, ¿eh? Es muy fuerte. Has acertado, porque yo habría dicho 20 segundos, ¿eh? Un segundo. O sea, y esta es la canción. ¿Lo ponemos otra vez? Sí, por favor. Sí, por favor. Un temazo. Eso parece un susto en el parque de la Warner. Two, one. Why. Creo que dice why. Porque la canción se llama You Suffer, que es tú sufres, y entonces la canción dice why. ¿Por qué? Why. Y ya está. A ver, ¿podemos ponerla otra vez? No, hay dos palabras ahí, ¿eh? Two, why, o algo así. O why, no. No, 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 no sé. Es más largo el título que la canción, ¿es verdad? Sí, ya está. Yo creo que dice you. ¿Podemos invitar a Ana Paldiz al próximo? Otra vez. Te imaginas esto en un concierto. Y ahora vamos con el segundo tema del disco. Exacto. Adiós. Ya, hombre, yo creo que lo hiciste un poquito como... Este es el de este concierto absoluto. Como precisamente para hacer el récord. Efectivamente, como bromite para entrar en el libro Guinness de los récords. Así que, oye, muy bien, lo habéis hecho fenomenal. Fenomenal. Yo estoy todavía pensando en el beso de la pareja tailandesa. Después de eso yo creo que no vuelves a besarte, por lo menos con esa pareja, ¿no? Bueno, pues te bajas el Tinder. Y ya está. Oye, o con Instagram. Mira lo que estaba contando ahora Miki, le das ahí al like al perro de la persona. Eso se llama, no lo digas. Que es como que disimulas. ¿Cómo se llama eso? Stolkear. ¡Estolkear! Ya, le hemos dicho. Estaba bien, estaba bien. Bien, 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 bien. Oye, que me ha encantado encontrarte así en carne y hueso, no por teléfono, que te tenemos el 2 de diciembre en el Wisin Center. Y que eres un tío listo. No sé, te lo he notado. Joder, que ya me voy de aquí, que no voy a caber ni por la puerta. O sea, te pareces. Iron Flynn, utilizas la colonia de Álvaro Morte y tienes cara de listo. Ya se te ve. Ya estaría, ¿no? De aquí, como hagan una nueva de la Casa de Papel, yo creo que lo fichan, ¿eh? Por el olor. Por el olor. Lleva la colonia del profesor. Me sirve. Miki Núñez, nos despedimos con suerte. La canción junto a Carlos Sández, que encontramos en tu disco 121. Ha sido una suerte tenerte en el programa. Gracias. La canción junto a Carlos Sández, que ya no sé ni lo que digo. Sara y Esceso, amiga, me ha encantado esta entrevista. Es genial, Miki. Yo tenía muchas ganas de verdad de tenerle en el estudio. Sí. Pues ha sido todo un acierto. Amiga mía, nos encontramos la semana que viene. Siempre. Y con los oyentes mañana a las 12 y 20 con más hoy por hoy Madrid. Que tengan una buena tarde. Adiós. Tanto ruido. Suerte tan diferente. Suerte dando sentido. Suerte de haber cruzado tu mundo y el mío. Tu mundo y el mío. Que ya no sé ni lo que digo. Que ya me he dado por vencido. Y tú me invitas a cerrar el mar. Será que hemos tenido suerte. Suerte de conocerte. Suerte de haber venido. Hoy por hoy Madrid. Marta González Novo. Son las dos. La una en Canarias. Hora catorce. El láser. Lo que pasa. Lo que importa. Con Javier Casal. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pere Aragonés reclama en el Senado y ante los presidentes autonómicos del PP. Una amnistía como punto de partida a un referéndum en Cataluña. L'amnistía no es un punto y final. Ha de ser el punto de partida. El punto de partida d'un camí que té un destí. Que la ciudadanía de Cataluña voti. En un referéndum sobre el seu futur polític. Que voti sobre la independencia. Diez minutos tasados de intervención en los que ha resumido un discurso ya conocido en mitad de las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez. Aragonés acusa al Partido Popular de no escuchar y de despreciar la voluntad de los catalanes. Aragonés que acto seguido y leído su speech se ha ido de la Comisión General de las Autonomías. En la que a esta hora continúan interviniendo los presidentes y presidentas autonómicas del Partido Popular. Con pocas sorpresas en sus respectivos argumentarios. Va a intervenir en los próximos minutos la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Vamos al Senado en directo. Dijo un que era en qué punto estamos. Buenas tardes. En el punto de esperar Ayuso. Que interviene nada más. Acabe la presidenta extremeña. Buenas tardes Casal. Como decías, pocas sorpresas en los discursos de los colegas de Ayuso. Tras Aragonés hemos escuchado una decena de dirigentes populares. Y sus alocuciones en muchos puntos tenían reflexiones calcadas. Escuchad por ejemplo estos extractos de Juanma Moreno, López Miras y Marga Proens. Conceder la amnistía no sería perdonarlo, sería pedirles perdón. Que se premia a los que quemaban contenedores, rompían escaparates y atacaban las vías del tren. Y que los que no han quemado contenedores van a pagar los platos rotos. Ya no hablamos de perdonar el castigo, hablamos de pedir perdón. Los discursos del PP han girado en torno al rechazo frontal a la amnistía, a fear la ausencia de Moncloa y de los presidentes socialistas y a recalcar que la financiación autonómica o se negocia entre todos o no se negocia. Ya, en las dos y media regresamos al Senado, a esa comisión a la que no han acudido, recordemos, ni representantes del PSOE ni tampoco el Endacariukuyu. También escucharemos el aviso, salvando las distancias, que ha enviado Yolanda Díaz. El recado que le ha remitido a Pedro Sánchez dice que si quiere su apoyo a la investidura tendrá que prorrogarse el famoso impuesto a la banca. Pero es verdad que todavía no hay acuerdo entre sumar el Partido Socialista y como saben bien, nuestro planteamiento, como saben, es mejorar la justicia fiscal en España. Hacemos, no puedo desvelarles las propuestas que hacemos, pero esta es una de ellas. Es decir, nosotros queremos que el impuesto que tenemos a las energéticas y a la banca se quede. Unas negociaciones que tienen también en este lado sus líneas rojas, esta del impuesto a la banca o la reducción de la jornada laboral. Además, con Podemos debatiendo sobre su autonomía de voto dentro de sumar. También a las dos y media estaremos en Oriente Próximo, donde en mitad de los combates en Gaza y tras la visita a fracaso de ayer de Joe Biden, hoy quien visita a Israel es el británico Rishi Sunak, con un discurso Antonio Martín de respaldo a Netanyahu bastante parecido al de Biden y señalando a los palestinos como víctimas de jamás. Así es visita de Sunak, que como la de Biden ayer o la de Scholz hace dos días no implica en ningún momento comprometido para Israel, apoyo total sin referencias a las muertes de civiles en Gaza, hoy sin ir más lejos más de un centenar y petición de Netanyahu. Que igual que al Reino Unido le socorrieron en su hora más oscura, ha dicho durante la Segunda Guerra Mundial, ahora hagan lo mismo con Israel y Sunak recoge el guante. Le ha dicho a Netanyahu que es consciente de que Israel, dice, está poniendo todo el cuidado posible para no dañar a civiles. La última cifra actualizada de gazatíes muertos roza ya las 4.000 víctimas. Madonna pide la paz en Oriente Próximo. La cantante se moja otra vez y no es la primera vez que lo hace sobre este conflicto y ha incluido este alegato en su nueva gira que acaba de arrancar en Londres. Entre todos podemos traer la paz a Oriente Próximo. Vamos ya hasta la redacción de informativos de la SER, Laura Gutiérrez, con otras cuestiones en las que estamos trabajando. Laura, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Nueve meses después queda visto para sentencia el juicio contra Francisco Camps por el caso Gürtel. El expresidente valenciano ha hecho uso de la última palabra. No he querido dejar pasar este momento para dar las gracias de manera pública a la Audiencia Nacional, a los tres miembros de esta sala y a su presidente. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Pues queda el juicio visto para sentencia. Camps se enfrenta a una petición de la Fiscalía de un año de prisión por prevaricación y tráfico de influencias y la Universidad de Barcelona está investigando la muerte de un bioquímico el año pasado que estaba investigando una enfermedad rara degenerativa al avanzado del país. Las muestras no autorizadas descubiertas en un congelador de su laboratorio eran infecciosas. Los compañeros no saben si están incubando la misma enfermedad. Y el tiempo. Lluvia en Vigo. Mucha lluvia en Vigo. Viento en Salamanca. Y también mucha lluvia, mucha agua en la capital, en Madrid. Y más lluvia en el pronóstico del tiempo. Además con bajada de temperaturas. Información de Jordi Carbó. Las nubes más activas continúan extendiéndose por toda la península. Ahora afectan sobre todo al centro peninsular. Durante la tarde se extenderán a todo el Cantábrico y el interior. Momentos de lluvia intensa y persistente. Y además con rachas fuertes de viento. Mucha precaución. Cuando llegue la noche, las nubes más activas ya estarán en la mitad de este de la península. Especial atención en la vertiente sur de los Perineos. Donde se superarán con creces los 100 kilómetros por hora. Y también en el Mediterráneo la noche se presenta con rachas fuertes de viento. Mañana algunos chubascos alcanzarán Canarias. Y en general mañana lo que notaremos es que a pesar de que haga más sol, las temperaturas bajarán. Con la producción de Aldo Gómez y con Julia García y Emanuel Sandoval en el control de sonido. Arrancamos. Son las 2 de la tarde y 6 minutos. Hora 14. Lo que pasa. Lo que importa en Madrid. Cristina Machado. Buenas tardes. El delegado del Gobierno en Madrid hace un llamamiento a la responsabilidad para evitar alimentar los bulos sobre la seguridad que están circulando ya por redes sociales y que generan alarma social. Esto después de las palabras del alcalde Almeida que hoy en unas declaraciones públicas ha defendido la necesidad de elevar la alerta antiterrorista al máximo nivel, al 5, cuando hace apenas dos días el Ministerio del Interior acordó mantener el nivel 4 con refuerzos. En la situación que estamos viendo en otras capitales europeas que en las fechas que se acercan en la ciudad de Madrid con grandes aglomeraciones de personas parecería razonable que se pudiera adoptar esa decisión. Está claro que el nivel de alerta antiterrorista en el que se encuentra un país no puede ser definido en base a unas declaraciones ni en base a ni capricho de ningún político. De ninguna manera. Muy al contrario, muy al contrario. Lo que debemos hacer es un llamamiento a la responsabilidad, a la responsabilidad de todos, pero muy especialmente a la responsabilidad de todos los responsables políticos. Martín, recuerda que el Ministerio del Interior está en constante revisión de la situación en función de la información de los servicios de inteligencia y de los diferentes cuerpos de seguridad. El refuerzo acordado por Interior en la seguridad de las embajadas y los lugares de culto responde a las informaciones de los expertos tras el atentado de Jamás, un asunto que hoy ha vuelto a enfrentar a los grupos políticos en la Asamblea. Enseguida se lo vamos a contar también. Antes la información del tráfico, vamos primero a las carreteras de EGT. Alejandro Martín, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal momento complicado en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid debido a esas intensas precipitaciones? Van a encontrar dificultades de entrada a la capital por la 1 a la altura de Alcobendas y Las Tablas, A2 en Torrejón de Ardoz, A3 a la altura de Rivas, A4 en Pinto y Butarque, A42 en el entorno de Parla y A5 a su paso por Alcorcón. Les recordamos, si van a circular por la M50, está totalmente intransitable el enlace de la M50 con la carretera Valencia con la A3 en dirección Madrid capital debido a la inundación de este tramo y vía. Afortunadamente en el resto de carreteras se circula con normalidad exceptuando la ronda M40 en Villaverde en ambas direcciones y Coslada en ambos sentidos. Las lluvias están provocando problemas en las carreteras. Vamos a ver cómo están las cosas en las calles de la capital, gabinete de tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Char Alcázar. Buenas tardes. Buenas tardes, Cristina. Sí, la lluvia está complicando mucho el tráfico, sobre todo con esas balsas de agua que tendrán que tener mucha precaución si circulan en este momento por la M30. De hecho, está en aumento la circulación en el arco este prácticamente en ambos sentidos. Al otro lado, hay una intervención de equipos de emergencia. En la zona del puente de los franceses está cortado el acceso desde la avenida de Valladolid a la calzada interior, es decir, sentido A6. Por otro lado, pendientes también estamos de un accidente en la calle de Alcalá con la calle Virgen de la Alegría a la altura del puente de ventas. Está cortado el carril derecho sentido M30 y genera mucha retención. Y por otro lado, también en aumento mucha actividad en toda la zona centro de la ciudad. Bueno, pues lluvia y también viento en la previsión del tiempo. Jordi Carbó, cuéntanos. Hasta que llegue la noche, la lluvia afectará toda la comunidad de Madrid. De hecho, las inmediatas horas van a ser las más activas con lluvia intensa y persistente. Además, fuertes rachas de viento donde más va a llover en toda la vertiente sur de la sierra. También en las cuotas más altas, rachas de viento muy fuerte de más de 100 kilómetros por hora. Pero en el resto de la comunidad de Madrid también tendremos rachas que podrán superar los 60 kilómetros por hora. Con temperaturas que irán bajando, ya se han dado las máximas. Sensación al final del día, incluso de frío. Mañana, tiempo cambiante. Algún chubasco al mediodía, pero ya no serán tan persistentes y temperaturas que continuarán bajando. 16 grados ahora mismo en el centro de la capital. Mal tiempo por el que el Ayuntamiento de Madrid eleva a roja la alerta en la capital a partir de las 3 de la tarde. Esa alerta roja implica el cierre de los grandes parques de la ciudad, incluido el retiro. Para toda la región, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado para este jueves el aviso del nivel amarillo por las lluvias y por los vientos que, como estamos contando, pueden afectar a toda la comunidad de Madrid. Así comenzamos este Hora 14 Madrid con la dirección técnica de Julia García y de Manuel Sandoval y con Irene González en la producción. Es el momento del cambio. En Universae damos un giro al concepto de formación profesional abriendo nuevas puertas, ayudándote a construir tu nuevo camino. Desbloquea la experiencia Universae y aprende sin límites. Potencia tu talento. Alcanza el éxito. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional. Pues nos llevamos este lavavajillas, que es el que más dura, ¿no? No sé, vamos a pensarlo un poco, que acabamos de llegar. ¿Pensar el qué? Cuando descubres que están diseñados para durar 20 años, lavavajillas miele, claro. Cómpralo ahora en distribuidores oficiales, tiendas miele y web. ¿Quién necesita una máquina del tiempo cuando puede venir a conocer la provincia de Burgos? Persigue huellas de dinosaurios, vive la prehistoria, conviértete en un caballero medieval o ponte en la piel de un minero del siglo XIX. Tú eliges. Ven y vive la provincia de Burgos. Burgos, origen y destino. Descubre más en turismoburgos.org. Si tu banco ya no te va, ven a la cuenta Vamos. Entra en ibercaja.es y descubre la cuenta que siempre va contigo. Ibercaja, el banco del Vamos. En Conforama podrás disfrutar de un descuento del 15% para renovar tu dormitorio y un 10% en electrodomésticos. Ahí con envío gratis, solo del 19 al 23 de octubre. Conforama. Este sábado, en A Vivir Madrid, hablamos con Angie Fernández. La actriz y cantante se suma al elenco de Una terapia integral. La comedia del Teatro Fígaro, que reflexiona con ironía sobre el negocio de la felicidad. Y el domingo, desde la Casa de México en España, paseamos por el altar de muertos. Una tradición ancestral que se ha convertido en uno de los reclamos turísticos de Madrid. Todos los fines de semana, a la una de la tarde, A Vivir Madrid. Con Macarena Berlín. Cadena SER. Como cada vez que se producen atentados terroristas tan graves como el de Hamas en Israel y los que han sido después en Francia, por ejemplo, hacen aparición los bulos. Esta mañana hemos llegado a la oficina y la verdad es que había mucha gente que había recibido ese mensaje. No sé, nos hemos quedado un poquito así porque tampoco, no sé, pero bueno, no te lo vas a dejar de creer. No, la verdad es que hemos estado metiéndonos en la página del Ministerio del Interior y, bueno, contrastando un poquito por Internet de Información, que no había absolutamente nada. Lo que pasa es que, bueno, ahora que me he metido en el tren, pues la verdad es que, oye, te acuerdas de muchas cosas que pasaron y, madre mía, te da un poquito de cosita. Son alertas falsas que circulan por las redes sociales, muchas que se repiten literalmente desde hace años y que son fácilmente detectables con una sencilla búsqueda en Internet, pero que reflejan y aumentan una preocupación que, como nos contaba Carolina, pues está en general en la sociedad por lo que pasa acerca de nuestras fronteras. Son alertas que dicen que se ha elevado la alerta terrorista al máximo nivel, vídeos que dan consejos sobre qué hacer en caso de encontrarse en medio de un atentado. A esa intranquilidad ha contribuido hoy el alcalde Almeida. Mientras el Ministerio del Interior acaba de decidir mantener el nivel 4 de alerta terrorista, el que tenemos desde el año 2015, después de los atentados de Bataclan en París, el segundo más alto de la escala de los niveles de alerta antiterrorista que tenemos en España, el alcalde Almeida ha defendido esta mañana públicamente la necesidad de elevarlo al máximo, al 5, al nivel que implica riesgo de atentado inminente. En este caso es una cuestión que le corresponde al gobierno de España, pero que en la situación que estamos viendo en otras capitales europeas, que en las fechas que se acercan en la ciudad de Madrid con grandes aglomeraciones de personas, parecería razonable que se pudiera adoptar esa decisión. Es una cuestión del gobierno de España. El propio alcalde lo dice antes de proponer públicamente que se eleve la alerta a ese nivel 5. Pero es que lo dice además apenas unas horas después de que los expertos del Ministerio del Interior, el CNI, la Guardia Civil y los diferentes cuerpos policiales hayan acordado mantener el nivel 4, reforzando la seguridad en algunos puntos, como son las embajadas y los lugares de culto. Desde la delegación del gobierno de Madrid defienden que ese refuerzo del nivel 4 se ajusta a la situación actual y que en cualquier caso se revisa constantemente. Y hacen un llamamiento a la responsabilidad para no alimentar los bulos. Alfonso Ojea, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Cristina. La Secretaría de Estado de Seguridad mantiene, como tú decías, el nivel 4 de alerta antiterrorista con un reforzamiento de la vigilancia y también de las labores de inteligencia e información. En un informe remitido a todas las delegaciones del gobierno se detalla que las embajadas de Israel, de otros países de Oriente Medio, de los países de la Unión Europea y, por supuesto, de los Estados Unidos, junto a los lugares de culto, tienen ya un despliegue específico de las fuerzas de seguridad del Estado. Madrid asume la mayor parte de este reforzamiento al ser la capital del Estado y tener en su municipio las delegaciones diplomáticas. Las palabras del alcalde de Madrid no ayudan, nos dicen desde la delegación del gobierno, a reducir la tensión. Para Francisco Martín, para el delegado, el nivel de alerta antiterrorista no puede ser nunca definido por el capricho de un responsable político. Estamos ante un asunto muy serio, un asunto de Estado, no del Ayuntamiento de Madrid. Escuchamos al delegado del gobierno. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, junto a los servicios de inteligencia de nuestro país, vienen desarrollando un análisis continuo, permanente, de cuál es el riesgo en el que nos encontramos. Y fruto de ello, hace unos días, se reforzó el nivel de alerta antiterrorista. Hemos pasado un nivel 4 reforzado, un nivel 4 reforzado sobre 5 posibles. Creo que, insisto, es el momento de la responsabilidad, de la responsabilidad. Y, por supuesto, de no hacer ningún caso a los bulos que se vienen manifestando en las redes sociales para generar alarma social. En ningún caso. Responsabilidad de todas y de todos. Los cerca de 25.000 efectivos de las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado en Madrid llevan en esta fase 4 desde 2015, tras los atentados, como tú comentabas, Cristina, de la sala de conciertos Bataclan en Francia. Almeida lo sabe porque él dirige a una plantilla de 6.500 agentes de la seguridad municipal que colaboran todos los días del año con sus compañeros de la Policía Nacional. Gracias, Alfonso. Llegamos así a las 2 de la tarde y 17 minutos. Seguimos. Hora 14 Madrid, el láser. Ese refuerzo en el nivel 4 de alerta antiterrorista sigue, como decimos, a las informaciones que han remitido los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad, especialmente tras el atentado de Hamas en Israel y la represalia israelí, el aumento de la tensión en Oriente Próximo. Un asunto que hoy ha vuelto a enfrentar a los grupos políticos de la Asamblea, especialmente a la presidenta Ayuso con la portavoz de Más Madrid, con Mónica García, que han llegado al insulto, pero además con todo, porque daba igual que se hablara de Oriente Próximo que de las muertes en las residencias de mayores durante la pandemia. Asamblea, Javier Alonso, buenas tardes. Buenas tardes. La tensión que ya habitualmente caracteriza a los plenos en esta asamblea se ha disparado esta mañana cuando Ayuso ha reprochado a Mónica García que no asista a los actos de homenaje a las víctimas del holocausto. Lo ha hecho en estos términos. Empiezo a pensar que usted no está a favor de la causa palestina, sino que es profundamente antisemita. Hasta el presidente de la Cámara lo ha considerado una falta al honor, así que ha dado oportunidad de réplica a Más Madrid, que ha respondido en boca del portavoz adjunto Javier Padilla con otra acusación. Nosotros estamos del único bando en el que podemos estar, que es el de los derechos humanos. Ustedes están en el bando de la desvergüenza y del genocidio. Si hay un partido de la guerra, son ustedes. Y que Enrique Osorio ha considerado también una falta al honor con su consiguiente réplica para los populares. Todo esto en un pleno en el que Ayuso ha defendido su viaje a Nueva York o la gestión de las residencias durante la pandemia. Lo hacía en respuesta a Mónica García descargando la responsabilidad en los geriatras. No me hagan retorger el dolor, porque retorger el dolor es mantener esos contratos y ese modelo low cost que lleva a que los pañales se acaben a las 4 de la tarde o que haya residentes mayores que pierdan 14 kilos por sus malditos contratos del hambre. Mire, usted les consideraba prescindibles entonces y les considera prescindibles ahora. No tienen vergüenza cuando tratan así este tema. Los geriatras y los especialistas en cada residencia fueron los que elegían quién podía o no y quién era bueno o no que fuera a un hospital. Diez sociedades científicas han avalado lo que se hizo en las residencias en la Comunidad de Madrid. Palabras que la líder de Más Madrid después calificaba en pasillos como una infamia extrema hacia esos médicos. Bueno, yendo a lo concreto, también se ha hablado en la Asamblea de Listas de Espera Sanitaria. La consejera de Sanidad ha comparecido a petición del PSOE. Fátima Matute se escuda en que el tiempo media de espera para una operación ha bajado mientras la oposición le recrimina que haga trampas con esos datos. Entre otras cosas, porque el principal atasco está en la lista de espera para obtener la primera cita, que es el primer paso para después ser operado si es necesario. Javier Carrera. Había expectación por la comparecencia, sobre todo porque llegaba dos días después de los últimos datos que sitúan a Madrid al borde del millón de pacientes en lista de espera. Pero, para la consejera, eso no es un problema. Que los datos no son todos los satisfactorios que nos gustaría, aunque son los mejores en el conjunto de España. El mayor número de pacientes que hay en una lista de espera no es algo negativo, sobre todo cuando las demoras no son altas. Lo que importa de verdad es el tiempo que están dentro de esa lista de espera. Fátima Matute se agarra a una parte de los datos, como la bajada en la espera media para una operación, pero en la oposición le ponen delante del espejo. Por el PSOE lo hacía Carlos Moreno. No caigan en la tentación de tratar de controlar el ritmo de afloramiento de nuevos diagnósticos para no estropear sus datos de espera quirúrgica. Y por más Madrid, Marta Carmona. Usted es radióloga. Usted sabe mejor que nadie en esta sala qué cambios puede haber en un TAC de pulmón en un lapso de tres meses. Sin embargo, Matute defiende sus datos y se lanza ya al marco de las promesas. Lo garantizar en 2024 una demora media inferior a los 45 días. Entre las justificaciones a esos datos, la más curiosa, la de la diputada del PP, Marta Marván. De Cataratas, por ejemplo, un varón de 70 años. Prefiere irse de vacaciones con sus nietos en vez de operarse. Decía la diputada popular entre el murmullo de la oposición que no es urgente, pero entra dentro de esas listas de espera. Desde el 16 de octubre, protégete doblemente de la gripe y el COVID. Si tienes más de 60 años, perteneces a algún grupo de riesgo, eres personal sanitario o sociosanitario, pide cita en tu centro de salud o punto de vacunación. En la web de la Comunidad de Madrid encontrarás más información del plan de vacunación frente a la gripe y el COVID. Comunidad de Madrid. Este otoño que nada te frene. En Ceubert te damos hasta 80 euros de descuento al comprar y montar tus neumáticos continental en todos nuestros talleres. Pide cita en ceubert.es antes del 1 de noviembre, porque en Ceubert te muevas como te muevas, nos movemos contigo. Llega a Madrid la comedia sobre Shakespeare más exitosa del mundo. Sí, pero ahora vamos a hablar de Shakespeare en 97 minutos. Tenemos 20 segundos para colar. Recomendarte. Recomendarte el espectáculo. Solo tres actores. Todas las obras de Shakespeare. ¡97 minutos! La comedia que bató un récord de permanencia. ¿En el West End? Bueno, ahora hay que ver aquí. No dijimos que era en el Teatro Marquina. Busca la info en Shakespeare a 97minutos.com. ¿Cómo se acabe Shakespeare? Una carcajada cada 10 segundos o le devolvemos su dinero. No, no lo vamos a devolver. ¿Sueñas con renovar tu baño? En Coisa Sanitarios hacemos tu sueño realidad. Ven a la Semana sin IVA de Coisa y encuentra todo lo que necesitas para reformar tu baño al mejor precio. Del 16 al 22 de octubre, Semana sin IVA en Coisa. También en nuestra tienda online, grupocoisa.com. Coisa, distribuidor oficial Roca. Coisa, nos mojamos por ti. ¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología avanzada. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, sin enterarte de nada, con la sedación monitorizada. Cinco clínicas en Madrid. Pide cita en dentalcorbella.com o en el 91-111-7575. Regalamos 100 colchones. Sí, sí, en Dormitorum volvemos a regalar 100 colchones para celebrar la apertura de nuestra nueva tienda en Chamartín. Visítanos en el Centro Comercial Al Campo de Pío 12 el próximo viernes 20 de octubre y llévate un colchón completamente gratis. Así de simple. Recuerda, el próximo viernes en el Al Campo de Pío 12 frente a la parada de metro. Confía en Dormitorum. Gente despierta. Pero si está como el huevo. Esta es la frase que nos gusta oír cada vez que un cliente prueba un Volvo de ocasión. Porque en Volvo Select los revisamos para ofrecerte la mejor calidad además de un mínimo de 12 meses de garantía y 30 días o 1.500 kilómetros de garantía de cambio. Encuentra ya el tuyo como nuevo. Te esperamos en Autoheria Vía Complutense 121 Alcalá de Henares Autoheria.es Existe una puerta que ha estado cerrada durante mucho, mucho tiempo y por una buena razón es la puerta a Cry Mali el nuevo pasaje de los villanos de la ciudad de Gotham ¿Te atreves a cruzarla? Este Halloween solo en Parque Warner online desde 29,90 El sector inmobiliario es una opción segura de inversión y en Urbanitae acercamos esta oportunidad a cualquier ahorrador Seleccionamos los proyectos con la mejor rentabilidad del mercado fijando garantías estrictas que reducen el riesgo Construye tu futuro de forma sencilla y fiable con Urbanitae Descubre más en urbanitae.com Llama al 911 23 25 22 Dos de la tarde y veinticuatro minutos vamos a la audiencia provincial allí sigue el juicio por la muerte de Isaac el chico de dieciocho años atacado en dos mil veintiuno por un grupo de chicos jóvenes solo uno de hecho era mayor de edad es al que se está juzgando ahora los otros tres que eran menores fueron condenados por la vía del menor y hoy tenían que declarar la fiscalía después de escucharlos les acusa de mentir porque han dicho que ni se acuerdan de lo que pasó y han asegurado que no formaban parte de una banda juvenil Alfonso Ojea cuéntanos Pues ni veinte minutos Cristina ha durado el interrogatorio a los tres menores que participaron en el crimen del rapero Isaac los tres en lo que parece una decisión coordinada han dicho lo mismo no recuerdan nada y además han negado formar parte de los Dominic Andompley sin embargo los tres cumplen penas privativas de libertad de entre cuatro y seis años porque reconocieron todos los hechos ante la fiscalía de menores y también ante el juez de menores y declararon que están integrados en los DDP Esta actitud como testigos por la que están obligados a decir verdad ha llevado a que la fiscalía solicite a la sala que se inicie un procedimiento penal por falso testimonio Ahora será esta audiencia la provincial la que debe decidir si acude a los juzgados de Plaza de Castilla porque además la situación personal de estos tres chicos ha cambiado ahora ya son todos mayores de edad Por cierto que el padre del presunto asesino ha declarado como testigo para decir que como padre ha fracasado que no supo ver lo que estaba pasando y que enmudeció cuando un día vio un vídeo de su hijo en redes sociales vestido de negro y portando machetes Gracias Alfonso El 35% de las mujeres del programa de detección preco del cáncer de mama de la Comunidad de Madrid no asiste a las revisiones Hoy Día Mundial contra esta enfermedad los expertos recuerdan la importancia de no dejarlo pasar Creo que es súper importante prevenir no sirve de nada mirar para otro lado el cáncer va a afectar a dos de cada tres europeos en la próxima década así que no solamente hay que tener estilos de vida saludables no cuidar de la salud y acudir a las campañas de prevención que han demostrado que tienen un impacto muy claro en supervivencia Eva Ciruelos coordinadora de la unidad de mama del servicio de oncología del 12 de octubre recuerda la importancia de la prevención sobre todo cuando esa tasa de supervivencia es cada vez mayor Muchos tumores yo diría que el 60% de ellos se diagnostican en estadios 1 o 2 que significa que son tumores curables por supuesto y cuya tasa de recaídas a largo plazo es muy baja gracias a esto y a los avances en terapéutica hemos conseguido llegar a tasas de supervivencia que en la Comunidad de Madrid son incluso superiores a la mediana europea así que esto habla muy bien además de nuestro sistema sanitario esa es la buena noticia cada vez hay más personas que superan un cáncer un ejemplo de ello son las dragonas un equipo de remo formado por mujeres que han superado ya el cáncer de mama con ellas ha hablado Irene González a Carolina le dieron hace 5 años la noticia de que tenía cáncer de mama hasta entonces no había conocido a ninguna mujer que lo tuviera cuando descubrió el dragon boat y sus beneficios para casos como el suyo decidió crear un equipo deportivo para supervivientes de este tipo de cáncer el único en Madrid cuando ya ha pasado todo ese tsunami te quedas un poco en tierra de nadie ni puedes recuperar tu vida y los médicos ya pues lógicamente han acabado su trabajo entonces este recurso puede hacer lo que el trabajo que te queda que hacer para estar bien y recuperarte de una manera integral a ellas se le sumaron otras mujeres empezaron a competir contra otros equipos de supervivientes y sus semanas han sonado así un empujón hacia la recuperación no solo física sino también mental como explica Canales otra de las dragonas del equipo las ganas esas de seguir de continuar y de mejorar de mejorar constantemente porque ves que tu compañera la hace mejor porque ves que tu compañera te aconseja porque ves que has mejorado hoy y que bueno es un estímulo un estímulo constante a seguir adelante un estímulo para seguir pero también un apoyo cuando hay que detenerse y si un día no puedes remar porque no puede tu cuerpo también lo van a entender ahora quieren también ser una ventana para aquellas mujeres que no vean tan cerca la recuperación para que vean que volver a tener una vida plena es posible Bailo Bailo el musical con todos los grandes éxitos de Rafaela Carrá Estreno Mundial el próximo 20 de octubre en el Teatro Capitol Bailo Bailo el musical Date prisa y consigue ya tus entradas en bailobailomusical.com No te lo puedes perder Ya ha llegado Halloween a Ya Móvil y con él los mayores descuentos en coches seminuevos porque Ya Móvil es el concesionario de los puntos azules donde cada punto es un descuentazo Ya Móvil los mejores coches por mucho menos dinero Hora 14 Los deportes Lucia Fernández buenas tardes Buenas tardes el Real Madrid estará en la fase de grupos de la Champions League femenina tras cerrar ayer en Oslo su clasificación las de Alberto Toril vencieron por cero goles a tres al Bolerenga gracias a los tantos de Toleti Feler y Atenea del Castillo las blancas conocerán a sus próximos rivales mañana a partir de la una cuando se celebrará el sorteo en Nyon y también en competición europea se encuentra el Real Madrid de Baloncesto que esta tarde se mide al Olimpia Milán de Mirotic habla sobre el montenegrino el técnico Chus Mateo pero es muy bueno entonces tendremos que tener 100 ojos con él y nada él ya ha venido al palacio en muchas ocasiones con lo cual no hay nada nuevo el Real Madrid buscará mantener su racha de victorias consecutivas esta noche frente al Olimpia Milán desde las 9 menos cuarto gracias Lucía nosotros terminamos así que tengan una buena tarde hasta mañana hora 14 el láser con Javier Casal dos y media una y media en Canarias se llama Sammy y su testimonio es la foto es el retrato sonoro de la agonía con la que viven miles de gazatíes Sammy le ha contado a UNICEF que está viviendo junto a otras 16 personas en un piso de apenas 70 metros cuadrados allí hay niños están sin luz y sin agua corriente y recuerda que cada día acude él mismo a por agua corriente con varias garrafas pero encontrar agua potable en Gaza ahora mismo es muy complicado hora 14 lo que pasa lo que importa Pera Aragonés reclama en el Senado la amnistía y una consulta para Cataluña L'amnistía no es un punt i final ha de ser el punt de partida el punt de partida d'un camí que té un destí que la ciutadania de Catalunya voti en un referèndum sobre el seu futur polític que voti sobre la independència ho volem fer de forma acordada de forma reconeguda en participació de tothom perquè sigui la ciutadania catalana la que decideixi on totes les opcions siguin possibles si la ciutadania i dona el suport de forma majoritària y en su discurso en la Comisión General de las Autonomías ante los presidentes autonómicos del PP le ha reprochado este partido su postura frente a Cataluña a la amnistía ha dicho el president es imprescindible para acabar con los exilios forzados en referencia a Clara Puigamont es imprescindible per tornar el que es un conflicte polític a la política per no repetir l'empresonament de ciutadans i ciutadanes per raons polítiques per acabar amb els exilis forçats amb les multes amb els espionatges que hem patit amb les inhabilitacions per raons polítiques aragones que ha encajado en diez minutos la ristra de reclamaciones del independentismo desde el déficit fiscal a las cuestiones identitarias pasando otra vez por la reclamación de las competencias en Rodalías Catalunya votarán un referéndum n'estic convençut per voluntat per perseverança per democràcia sempre amb la mà estesa i sempre amb les mans lliures visca Catalunya molt bon dia a totes i a tots 2 y 32 y en ese momento se ha recogido y se ha marchado es cuestionable desde luego que el Partido Popular haya montado esta comisión y la quisiera convertir en una especie de aquelarre contra el PSOE es muy discutible la decisión del PSOE de no acudir pero lo que no tiene ni pies ni cabeza es que Aragonés vaya suelte su discurso y se marche que no se quede al menos a escuchar al resto de presidentes autonómicos vamos a ir al Senado Mariela Rubio para los ausentes vamos a recordar lo fundamental de lo que han dicho los presidentes y presidentas del Partido Popular desde primera hora de la mañana que tampoco es que digamos ha salido del argumentario oficial y del guión previsto y donde de momento la voz más dura hace tan solo unos minutos ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso Mariela ¿qué tal? Muy buenas tardes Buenas tardes así es como un frente en Legión los varones han situado la amnistía como la piedra de toque de la ruptura definitiva de la igualdad entre españoles no es perdonar es pedir perdón se ha escuchado en boca entre otros de Isabel Díaz Ayuso y de Moreno Bonilla aunque la presidenta madrileña como dices ha sido de lejos la más dura hablando de la amnistía como de una felonía que pone en riesgo la propia supervivencia de la nación todos los varones han denunciado que la negociación bilateral con los independentistas es un agravio que la financiación autonómica es cosa de todos y que Sánchez en cambio premia a quienes quemaron contenedores decía el presidente de Murcia López Miras y da a los demás las migajas del banquete añadía el presidente de la Comunidad Valenciana Carlos Mazón se ha dicho que si esta felonía se consuma habrá dos tipos de españoles pero es mucho peor si esta indignidad triunfa pronto no habrá españoles ¿cuánto dura una nación que se deja traicionar? conceder la amnistía no sería perdonarlos sería pedirles perdón sería decirles a todos ellos que nunca debieron ser detenidos que se premia a los que quemaban contenedores rompían escaparates y atacaban las vías del tren y que los que no han quemado contenedores van a pagar los platos rotos pero no está al punto de tener que conformarnos con las migajas del banquete que ha recibido quien ha puesto precios votos para satisfacer la vanidad de solo una persona afeando constantemente a Sánchez su ausencia en esta sesión y a Aragonés su espantada tras intervenir los varones avanzaban ya que si hay amnistía la recurrirán al constitucional gracias Mariela el partido popular y los matices en el PP este es Nacho Martín Blanco diputado popular por Barcelona y ex recordemos de Ciudadanos dice no es mi opinión pero algún podría estar de acuerdo no yo alguien podría estar de acuerdo no yo pero alguien podría decir que si los beneficiarios de esta amnistía hubieran pedido perdón hubieran hecho un mínimo acto de constricción un mínimo propósito de enmienda alguien podría decir que para pasar página para hacer un reset un nuevo comienzo tendría sentido hacer esta amnistía tendría sentido declaraciones en ser Cataluña no es mi opinión pero ahí lo deja Nacho Martín Blanco la investidura de Pedro Sánchez pendiente de los independentistas pero ojo también de otros flecos que el PSOE no puede descuidar dos y treinta y cinco las posibilidades de sumar de estirar el chicle pues son las que son pero son las cosas de las negociaciones sumar la formación de Yolanda Díaz amenaza con no respaldar a Pedro Sánchez si por ejemplo no se prorroga el impuesto a la banca una medida que la formación de Díaz sitúa como prioritaria y casi casi como condición necesaria para dar su apoyo a un gobierno progresista cuéntanos Javier Ruiz que tal muy buenas tardes que tal muy buenas tardes y sobre todo después de conocer resultados como los que hoy ha presentado Bank Inter de nuevo récord de beneficios así que la formación de Yolanda Díaz lo que plantea es eso convertir el impuesto a la banca en un impuesto permanente que no caduque este año como estaba previsto eso es lo que se ha trasladado en la negociación PSOE-SUMAR y eso es lo que hoy confirmaba públicamente Yolanda Díaz pero es verdad que todavía no hay acuerdo entre SUMAR y el Partido Socialista y como saben bien nuestro planteamiento como saben es mejorar la justicia fiscal en España hasta en tres ocasiones se ha planteado eso en intercambio de documentos el último según ha sabido la SER ayer por la noche la negociación socialista está en manos de Hacienda que dice esa posibilidad está abierta la de hacer el impuesto más largo o permanente fuentes del Ejecutivo recuerdan que inicialmente eso ya estaba contemplado en la legislación y de hecho la ley lo que dice literalmente es que en el último trimestre de 2023 el gobierno elaborará un informe sobre la aplicación del gravamen así que ahora mismo el impuesto a la banca que era temporal se puede convertir en permanente eso es parte de lo que se perfila como acuerdo de gobierno si este ejecutivo sale adelante y eso es lo que se perfila como la protesta de los bancos hoy ha protestado la CEO de Bank Inter María Dolores Dancausa las bases es un impuesto temporal que va a durar dos años y yo espero que esto se mantenga venga el gobierno que venga porque realmente el volver a cambiar de nuevo las reglas del juego sería una noticia muy negativa así que tenemos Javier ya negociación abierta y otra pieza más para complicar todo este complejo puzzle los impuestos a la banca pretenden hacerse permanentes Sumar negocia con Pedro Sánchez pero el problema en realidad Sumar lo tiene dentro dentro de Sumar Podemos tiene cinco votos y ojo porque Ione Belarra no da por hecho que ellos vayan a votar lo que vote Sumar Belarra esta mañana en Televisión Española en Cataluña con Xema Nierga que nosotras seamos capaces también de explicar cuál es la postura de Podemos respecto a esta investidura y respecto a la legislatura es que hemos firmado una coalición pero eso no significa ser el mismo proyecto político por tanto cabe la posibilidad que los cinco votos de Podemos no sean positivos en la investidura de Pedro Sánchez se plantearían no votar a favor y eso es lo que estaba tratando de responderte que yo creo que en este momento la pelota está en el tejado del Partido Socialista sí pero no y todo lo contrario 2 y 38 vamos ya hasta la redacción de informativos de la SER Laura Gutiérrez ¿qué tal? muy buenas tardes ¿qué tal? buenas tardes ya hay fecha para la llegada de la de Asturias la variante se va a inaugurar el 29 de noviembre y empezará a funcionar al día siguiente después de casi 20 años de obras lo ha anunciado esta mañana la ministra Raquel Sánchez hoy en el Principado hemos trabajado incansablemente en la que sin duda es la obra más singular y podría decir también que la más compleja del sistema ferroviario español y que pronto muy pronto va a ser una realidad para las obras han tenido que horadar la cordillera cantabrica a lo largo de 50 kilómetros con algunos de los túneles más largos del mundo salvamento marítimo ha rescatado cuatro embarcaciones con unos 340 migrantes 59 de ellos niños en aguas próximas a Canarias durante esta pasada noche y esta pasada madrugada han llegado al Hierro Tenerife y Gran Canaria además la Marina de Senegal ha interpretado también en las costas del país dos embarcaciones precarias con 338 personas a bordo que intentaban viajar hasta las islas iban 18 menores el ministro Escrivá hoy en el Hierro ha avanzado que el gobierno va a aprobar una subvención de 50 millones para Canarias para ayudar a la atención y acogida de estas personas y la joven iraní Mashamini y el movimiento Mujer, Vida y Libertad que lideró la protesta contra las leyes iraníes tras la muerte de Amini han conseguido este jueves el premio Saharov a la libertad de conciencia que concede el Parlamento Europeo anunciaba así el galardón la presidenta de la Eurocámara Roberta Metzola 20 camiones lo repito 20 camiones con ayuda para una crisis humanitaria que desborda todas las previsiones los combates siguen un día más en Gaza el paso de Rafa se prepara para la reapertura pero esa apertura lleva tantos y tantos condicionantes que lo que se ha vendido como el gran anuncio de la visita de Joe Biden a la zona va camino de convertirse en menos que nada te lo digo o te lo cuento te lo digo me he quedado tirada y tardas en venir a por mí te lo cuento yo me voy a la Mutua vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea llama al 91 555 5555 te lo digo te lo cuento vente a la Mutua condiciones en Mutua.es los ofertones de fin de semana de Al Campo cinta de lomo en filetes por solo 6,45 euros el kilo ¿qué? wow solo en tu tienda Al Campo este fin de semana oferta disponible en Península y Baleares habrá que ayudar a lograr el progreso porque no es lo mismo vivir de prestado que alguien te ayude a tener un hogar en Bankinter rompemos las reglas y lanzamos la hipoteca dual una hipoteca revolucionaria que combina el interés variable y fijo a la vez en la proporción que tú elijas y desde el primer día infórmate en Bankinter.com TK Elevator TK Elevator hija TK Elevator antes se llamaban ThyssenKrupp son los que fabrican el ascensor ¿los que estaban en el portal? sí también se ocupan del mantenimiento ThyssenKrupp es ahora TK Elevator movemos personas y eliminamos barreras ascensores escaleras mecánicas y rampas 992 92 29 ojo al vatio ¿sabías que la nevera supone hasta el 30% de tu factura de la luz? si te has quedado helado puedes ponerla a 5 grados y el congelador a menos 18 así ahorrarás más para más consejos no te pierdas ojo al vatio en las redes sociales de Naturgy un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética Naturgy ¿quieres ahorrar a full? aprovecha ya los superchollos diarios de Carrefour porque solo está el 22 de octubre en Carrefour Carrefour Market y Carrefour.es tienes el gambón vende 30 piezas por kilo a solo 8 euros con 95 el kilo y la dorada ración a 6 euros con 29 el kilo Carrefour aquí poder elegir es poder ahorrar me encantan tus zapatillas ¿verdad? pues a mí me encantan el doble ¿el doble? claro porque hasta el 10 de enero si compras en las mejores marcas a través de Wile la app de Repsol ahorras hasta un 40% del importe en saldo Wile multiplica por dos tu ahorro por dos esto hay que aprovecharlo más información en Repsol punto es este jueves ponemos rumbo a un lugar con rutas cargadas de historia grandes viñedos y pueblos medievales destino Rioja Alavesa desde allí hablaremos de turismo eno gastronómico una industria que esta tierra ha sabido convertir en todo un arte hora 25 con Aymar Bretos colabora Gobierno Vasco Diputación Foral de Álava y Araex Cadenaser el poder de la conversación hora 14 Javier Casal dos y cuarenta y tres minutos de la tarde Pablo Morán enviado especial de la Sera Israel ¿qué tal? muy buenas tardes hola Javier buenas tardes Pablo hemos escuchado al arrancar el testimonio de Sami el relato de lo que está pasando en Gaza la población civil déjame también que recupere lo que nos contaba esta mañana en Hoy por Hoy la representante de Naciones Unidas para Palestina cuando Ángels le preguntaba por ese acuerdo para llevar ayuda humanitaria a Gaza a través de la frontera con Egipto esto nos contaba 20 camiones es una cantidad ridícula estamos hablando de que Gaza lleva desde el año 2007 bajo bloqueo te voy a decir el número de camiones que entraron bajo bloqueo quiere decir que es restringido el número de camiones que entraron en la franja de Gaza y en el mes de agosto entraron 12.000 camiones el 66 por ciento por los cruces israelíes y el resto por el cruce de Rafa Pablo dice Raquel Martí que 20 camiones pues es una cantidad ridícula insuficiente insignificante pero por llegar ni hemos llegado ahí porque el paso sigue cerrado y se sigue trabajando en mejorar la carretera afectada por los combates para abrirlo mañana exacto es el plan que detallaba esta noche la prensa Joe Biden a su regreso a Estados Unidos a lo largo de este jueves se está parcheando la carretera de acceso a la franja afectada por los bombardeos israelíes para permitir después el acceso de esos 20 camiones de esa ayuda humanitaria al que Israel ha puesto una condición principal como reconocía el presidente norteamericano si Hamas intercepta esa ayuda se cortará el suministro terminará además Israel ha exigido que la Cruz Roja pueda visitar a los secuestrados en Gaza y no está claro qué pasará si la organización palestina no accede a esa reclamación en todo caso Javier ya lo decías esa ayuda lista para cruzar la frontera 20 camiones es ridícula para lo que se necesita dentro de la franja el responsable de la ayuda humanitaria de Naciones Unidas Martin Griffin hace este cálculo hace falta 100 camiones al día 100 dice para cubrir las necesidades básicas de los gazatíes en estos momentos un millón de ellos recordemos un millón de gazatíes siguen desplazados e incluso bebiendo agua del mar los bombardeos sobre la franja han continuado en las últimas horas Israel asegura que ha destruido un centenar de enclaves de interés de Hamas y ha batido a una decena de sus dirigentes pero también se han producido más muertes de los civiles de decenas de civiles Hamas asegura que una de las bombas ha caído en un edificio residencial de la localidad de Yan Yunis provocando muchas muertes y muchos heridos gracias Pablo un saludo hasta luego fracaso de Biden y en la vía diplomática también la colección de mandatarios que siguen ofreciendo su respaldo a Israel una ristra de mandatarios que ha continuado hoy allí sobre la zona Antonio Martín hoy ha sido el británico Rishi Sunak que ha seguido la estela en su discurso al menos del presidente de los Estados Unidos si sigue los viajes de líderes internacionales y todos en la misma línea respaldo total a Israel sin referencias a los bombardeos del ejército hebreo sobre la franja de Gaza sin pedir un alto el fuego y sin acercarse a Ramal a hablar con el gobierno palestino fue el caso de Biden el de Olaf Scholz y hoy el de Rishi Sunak que los argumentos del primer ministro británico este punto de vista que los palestinos que necesitan esa ayuda humanitaria son víctimas de Hamas y por ello ha respaldado la apertura del paso de Rafa de modo temporal mañana sobre esto la Unión Europea asume que esa apertura sea limitada dice el portavoz de Bruselas que debe ser así para garantizar la seguridad de los camiones Europa por cierto Javier que tiene otro frente abierto el de las manifestaciones de apoyo al pueblo palestino solo en Berlín por ejemplo ha habido casi 200 detenidos por las de las últimas horas y esta mañana en el parlamento Olaf Scholz ha avisado de que el antisemitismo no va a tener ningún espacio en Alemania 2 y 47 Isabel Díaz Ayuso culpa a los médicos culpa a los geriatras de no haber derivado a los hospitales a los mayores que murieron en las residencias durante la pandemia Ayuso esta mañana en la Asamblea de Madrid no tienen vergüenza cuando tratan así este tema los geriatras y los especialistas en cada residencia fueron los que elegían quién podía o no y quién era bueno o no que fuera a un hospital 10 sociedades científicas han avalado lo que se hizo en las residencias en la Comunidad de Madrid una decisión que se adoptaba según la declaración de los geriatras porque hay un protocolo o había un protocolo los llamados protocolos de la vergüenza que el gobierno de Ayuso trasladó a los profesionales en plena pandemia Mario Lalaurido jefa de sociedad de la SER ¿qué tal? Muy buenas tardes a partir de este debate hoy nos hemos preguntado qué fue de aquel plan que más allá de lo que ocurrió en Madrid durante la pandemia con los mayores se impulsó en su día por parte del gobierno para mejorar el funcionamiento de las residencias la gestión y las competencias están recordemos en manos de las comunidades autónomas y lo cierto es que los meses han pasado han ido pasando y apenas tres comunidades han dado tímidos pasos digamos para cumplir con ese plan de mejora de las residencias Sí, de forma muy incipiente y a distinta velocidad el nuevo modelo ha echado por fin a andar Asturias, Navarra y Castilla y León han ido algo más rápidas en su desarrollo normativo e incluso con licitaciones de residencias adaptadas al nuevo patrón centros más pequeños con habitaciones individuales pero hay otras más lentas que han decidido incumplir además las mejoras mínimas acordadas con el Ministerio de Derechos Sociales según denuncian los familiares de los residentes escucha a Miguel Vázquez que es de la Plataforma de Madrid Las comunidades autónomas fundamentalmente regidas por la derecha pues se oponen en la Comunidad de Madrid empeora las ratios empeora las plazas de las residencias empeora la participación de los familiares y sobre todo y fundamental y es que no hay ningún plan previsto de creación de residencias públicas Las familias se quejan de que la sanidad pública la atención primaria sigue sin asistir a los geriátricos y de un déficit que reconoce también la patronal Cinta Pascual de CEAP La falta de personal la falta no solo de médicos y enfermeras pero auxiliares de geriatría no hay manera de poder seleccionar de poder tener estas auxiliares cuando yo digo esto automáticamente los sindicatos me dicen no esto es un tema de que paguéis más mirad no solo es eso Las empresas insisten en que la financiación es insuficiente piden para el sector un 2% del PIB dicen que España está a la cola de Europa con un 0,7 muy por detrás de la media Diez minutos para las tres en punto de la tarde Vamos a Barcelona allí la universidad investiga ya la muerte de un investigador que trabajaba en un laboratorio esta persona este bioquímico falleció y según ha avanzado esta mañana el diario El País se intenta esclarecer ahora si pudo contagiarse por unas muestras no autorizadas que han aparecido en un congelador de ese laboratorio vamos a Barcelona a Polvalero Se ha confirmado que estas muestras eran infecciosas según un comunicado del centro de investigación Iribelle el hombre de 45 años murió el año pasado con síntomas compatibles con la enfermedad de Kreutzfeldt-Jakob una patología neurodegenerativa parecida a la de las vacas locas pidió la baja en noviembre de 2020 cuando empezó a encontrarse mal y un mes más tarde se descubrieron las muestras sin registro de entrada en su laboratorio que no estaba preparado para tratar estos elementos de alto riesgo biológico la universidad cerró y descontaminó el laboratorio y según Iribelle las muestras fueron enviadas a unas instalaciones de máxima seguridad el centro ofreció al resto de usuarios la realización de pruebas médicas y apoyo psicológico aún no saben hasta qué punto han sido expuestos a la enfermedad que se incuba en silencio pero tiene una esperanza de vida de seis meses después del diagnóstico y en dos minutos nos vamos a ir a la audiencia nacional donde hoy ha quedado visto para sentencia al juicio contra Francisco Camps invitación valenciana incluida por parte de su abogado vente a Valencia mire los valencianos le decimos a todo el mundo que se vengan a vivir todo el mundo a nuestra tierra si es que se lo decimos es que en Valencia se vive muy bien nos sale del alma invitar a los valencianos a que vivan en Valencia todos los que no viven en Valencia imagino que con todo el respeto a los de Cuenca y a los de Teruel pues no les nace pero a nosotros si es que ahí se vive bien Camps se desvincula de la llegada de la Gürtel a Valencia hora 14 vente a Valencia en la SER el seguro de coche de línea directa te ofrece las coberturas más innovadoras y los servicios más completos y diferenciales y además al mejor precio ¿qué más se puede pedir? solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700 el valor de ser directo consulta condiciones elige tu ruta de inversión en compañía de expertos descubre la gestión delegada de fondos de CaixaBank la gama Master con el expertise de gestoras internacionales y la gama Smart con gestión automatizada y además la gama Sub de gestión delegada de valores invierte en compañía de expertos CaixaBank tú y yo nosotros consulta las condiciones de acceso en CaixaBank.es inversión sujeta a fluctuaciones de mercado solo hasta el domingo 22 de octubre todos los juguetes de Hipercor tienen un 40% de regalo muñecas peluches coches juegos de mesa todos con un 40% de regalo que podrás utilizar en una próxima compra en cualquier departamento de Hipercor aprovechate solo hasta el domingo en Hipercor y en Hipercor.es consulta condiciones imagina un bocado donde el sabor de la tradición y la vanguardia se funden con los colores del otoño donde cada plato cuenta una historia y cada pared murmura siglos de arte y cultura Paradores no es solo un lugar es un viaje ven y emocionate con los colores de un otoño inolvidable desde 77 euros la noche en Paradores al cambiar de compañía de luz buscas ahorrar un mejor servicio pues Iberdrola te da todo eso y 100 razones para pasarte al plan estable 100 por ejemplo pagas lo mismo por la luz sea cual sea la hora o el día y además si te vienes te damos 100 euros si si 100 euros contrata ya en Iberdrola.es o llama al 924 24 24 24 Iberdrola empresa colaboradora con el programa Universo Mujer a veces recuperarse cuesta mucho recupérate tomando astenolid recuperación tres en uno un vial diario de astenolid recuperación con vitaminas triptófano y zinc te devuelve tu vitalidad ánimo y defensas en solo 12 días astenolid de laboratorios EARN que tu carril siempre es el más lento es tan cierto como que en Aldi 9 de cada 10 clientes apuestan por nuestros frescos vente a Aldi y disfruta hoy siempre de precios bajos como las clementinas a solo 1,69 el kilo más información en aldi.es así de fácil así de Aldi abrir todo nuevo para vosotros fútbol X seguir esto es tecnología ir buenos días hoy comienza todo impulsa tu negocio gestor pymes up my business ayuda a cómex todo en BBVA hora 14 Javier Casal pues Camps se desentiende de la llegada de la Gurtela a Valencia su defensa cerrado el juicio por la trama valenciana echando balones fuera y convirtiendo en invitación general a la población aquellas tan particulares que hacía con tanto amor y tanto afecto al bigotes al amiguito del alma información de Miguel Ángel Campos hoy discreto Camps tomaba la última palabra para esto no he querido dejar pasar este momento para dar las gracias de manera pública a la audiencia nacional a los tres miembros de esa sala y a su presidente gracias bien muchísimas gracias pues queda el juicio visto para la sentencia las críticas las ha dejado para su abogado Pablo Delgado quien ha remetido contra todos incluido Pedro Sánchez a quien ha acusado de estar detrás de la fiscalía el juicio mediático promovido desde hace 14 años por la fiscalía anticorrupción que con una continuidad psicopatológica viene persiguiendo a mi patrocinado de forma inmisericordia quien controla la fiscalía está dicho por el mismo que insinúa de quien depende la fiscalía el letrado ha negado la existencia de pruebas ha censurado la ferocidad de la fiscalía dice basada en mentiras solo ha admitido que Camps le dijo al bigotes aquello de vente a Valencia pero no para regalarle contratos ilícitos sino porque se vive muy bien nos sale del alma invitar a los valencianos a que vivan en Valencia todos los que no viven en Valencia imagino que con todos los respetos a los de Cuenca y a los de Teruel pues no les nace pero a nosotros si es que ahí se vive bien la fiscalía pide un año de cárcel para Camps por tráfico de influencias y prevaricación regresamos en este punto a la redacción de informativos Laura Vox entra en el ayuntamiento de Valencia es cuestión de horas que el pacto se cierre según nos cuentan los compañeros de la Sera y en Valencia la alcaldesa del PP María José Catalá ha estado cuatro meses gobernando en solitario pero la fórmula del socio preferente no ha funcionado como se esperaba en Baleares la consellería de educación ha abierto una investigación tras la agresión a un menor por parte de varios compañeros del mismo colegio de Alaró en Mallorca uno de los agresores le pide que le bese los pies para después liarse a patadas con él y todo grabado por quienes le jalean desde Mallorca la información de Lucia Borquez en un vídeo desvelado por diario de Mallorca se pueden ver las imágenes de lo ocurrido fuera del recinto escolar en mitad de la calle uno de los jóvenes obliga a otro a arrodillarse para besarle los pies con la víctima todavía en el suelo el agresor le pega varias patadas en la cara ante la pasividad del resto de sus compañeros que permanecen observando la agresión y grabándola todos van vestidos con el uniforme escolar la consellería de educación ha abierto ya un protocolo contra el acoso la normativa contempla que se abran este tipo de expedientes por hechos ocurridos fuera del centro pero que puedan tener influencia dentro del colegio como es el caso la familia del alumno ha denunciado ya la agresión ante la guardia civil hora 14 en la sed ¿cuántas pelis del oeste se grabaron en Almería? pues atentos amantes del cine con dinero en el bolsillo porque el lejano oeste se puede comprar te lo digo o te lo cuento te lo digo encima de que traigo a mi hijo le subes el precio del seguro te lo cuento yo me lo llevo a la mutua vente a la mutua con cualquiera de tus seguros te bajamos su precio sea cual sea llama al 91-555-5555 te lo digo o te lo cuento vente a la mutua condicionesenmutua.es ¿quieres ahorrar a full? aprovecha ya los superchollos diarios de Carrefour porque solo hasta el 22 de octubre en Carrefour Carrefour Market y Carrefour.es tienes un descuento un cupón canjeable del 20% en todos los vinos Carrefour aquí poder elegir es poder ahorrar plato y escenario de películas clásicas del oeste del que uno puede convertirse en propietario simplemente por un puñado de dólares Julio Guerra en el 64 se estrenó por un puñado de dólares una película que se grabó en Almería en un set que está en venta pero no fue la única es un mal comienzo para un viaje como este también Lorenz de Arabia no deberías poder contemplarme Cleopatra y dispara si puedes La muerte tenía un precio del santo grial doctor George o Indiana Jones y la última cruzada y se escucharon claro bandas sonoras inolvidables bueno el mítico el bueno el feo y el malo nos lo cuenta María Matos que es portavoz de Fotocasa desde este portal inmobiliario nos explican que actualmente este set es un parque temático que ofrece espectáculos del oeste bailes de cancán que también se celebran festivales cinematográficos de música por 2.800.000 euros no se vendió así que ahora asequible apunten 2.500.000 de euros si buscan terrenito no urbanizable eso sí en Almería de casi 90.000 metros cuadrados con cantina banco comisaría y funeraria incluidos esta es su oportunidad oportunidad económica en Almería y Netflix Jordi Fábrega que vuelve a subir las tarifas sí desde hoy Netflix es más caro en Estados Unidos en Francia y en Reino Unido pero mejor ir preparando la cartera porque terminará llegando aquí de hecho de los cuatro planes que tiene Netflix dos suben de precio el básico y el premium que se encarecen tres euros en un caso dos euros en el otro así que avisados estamos mejor vamos a ahorrar mejor la radio mañana estamos de vuelta desde las dos la una en Canarias adiós hora 14 suscríbete ya en la app de la SER en nuestra web o búscanos en tu plataforma de audio favorita hola que tal buenas tardes bienvenidos al deporte en la SER dijo ayer Montse Tomé que a ver si a partir de ahora hablamos solo de fútbol lo dijo la seleccionadora tras anunciar la vuelta de Jenny Hermoso a la selección campeona del mundo seguramente la culpa es nuestra de los periodistas pero la agenda informativa te marca la actualidad deportiva y en los últimos días las noticias son la imputación de la porta la suspensión de un partido por un asesinato fuera del estadio las acusaciones a Benzema por tener amigos musulmanes las medidas de seguridad de un partido de baloncesto o la lesión de un Neymar que va a cobrar un pastón en Arabia por perderse lo que queda de temporada pero ojalá pronto a partir de ahora podamos hablar solamente de deporte como hicimos la semana pasada con la selección o como haremos este fin de semana con la vuelta de la liga pero a veces es complicado separar la vida del deporte porque al final es el deporte que nos da la vida y como dijeron Arrigo Saki y Jorge Valdano el fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes pero a veces parece que nos va la vida en ello son las 3 y 1 empezamos ser deportivos en la cadena ser ser deportivos ya estamos aquí ya sabéis que podéis escucharnos en la radio de toda la vida en la serie en ser más en cadenaser.com en la aplicación de la cadena ser en la TDT o en podcast para escucharnos cuando quieras y donde quieras cualquier lección es buena si es para escuchar la radio con Sonia Luz José Antonio Duro y Lucía Fernández en la producción y con Elena Sánchez y José María Sándria en la parte técnica un saludo de Óscar Ejido en nombre de todo el equipo que hace este ser deportivo sí que desde ahora ya está a las 4 os vamos a contar cómo ha sido la mañana y cómo viene la tarde de este jueves día 19 de octubre el día en que Laporta ha hablado sobre su imputación en el caso Negreira el día también en que la UEFA ha dado a conocer que se da por finalizado el Bélgica 1 Suecia 1 tras los atentados del pasado martes en Bruselas y el día en que la UEFA ha anunciado también la suspensión del partido del Villarreal contra Maccabi Haifa que estaba previsto para la próxima semana Castellón Sabisero muy buenas ¿qué tal Óscar? muy buenas así es se tenía que jugar ese partido de Europa League el jueves próximo jueves 26 de octubre finalmente se disputará el miércoles 6 de diciembre una fecha en la que por cierto hay Copa del Rey por tanto si el Villarreal se clasifica para la segunda ronda su partido de Copa lo jugaría entre el lunes 20 y el viernes 24 de noviembre se ha decidido aplazar ese Villarreal Maccabi después de que estallara el conflicto entre Israel y Palestina y después de que lo pidieran los equipos israelíes el partido de ida por tanto se retrasa el de vuelta al que estaba previsto para el 9 de noviembre tendrá que jugarse en una sede fuera de Israel ahora el Maccabi tendrá que decidir dónde se juega ese partido es la noticia de última hora ahora ampliamos todo pero primero vamos con los titulares de este jueves como cada día a estas horas situamos la noticia la imagen el protagonista y el sonido de la jornada y el sonido es el de Joan Laporte hablando en Cataluña Radio de su imputación por cohecho en el caso Negri y el presidente del Barça están convencidos de que serán absueltos esto no lo han probado y no lo podrán probar porque no es cierto y yo como jurista tengo que confiar en la justicia de que esto acabará con una sentencia que absorberá al FC Barcelona por eso quiero que quede claro que en el sentido técnico jurídico estamos tranquilos estén tranquilos la noticia es la vuelta de Jenny Hermoso a la selección española para jugar los partidos de la Liga de Naciones la seleccionadora que la protegió en su primera lista Montse Tomé la desprotege en la segunda la federación está trabajando mucho en ese sentido entendimos que en aquel momento y como estaba el foco puesto en este tema era una situación especial porque había mucha parte humana pero en realidad todas las decisiones que yo tomo como entrenadora son deportivas tanto mi cuerpo técnico como yo nos hemos puesto en contacto con ella y sí que la he sentido mejor peor lo lleva el protagonista de las últimas horas que es Carlos Alcaraz porque el tenista murciano iba a volver a entrenar hoy jueves para jugar el lunes en Basilea y va a ser que no quiere volver en París Miguel Ángel Ciberraín y va a tener muy complicado acabar el año de número uno muy buenas hola Oscar buenas tardes bueno pues Carlos Alcaraz va a perder el torneo de Basilea por una lesión yo la verdad creo más bien que puede estar preparando el siguiente torneo que es mucho más importante que es París-Bercy donde pretende sacar los mil puntos de hacer un Master 1000 y ver de acercarse al número uno del mundo que lo tiene difícil aunque luego vendrá el ATP Finals y allí puede sacar dos mil así que vamos a confiar en que se le dé la cosa bien y todo esté perfecto cuando comience el día 30 en París este Master y la imagen es la de la Fonteta antes, durante y después del partido entre Valencia y el Maccabi de Tel Aviv ganaron los locales pero las fotografías son las de las medidas de seguridad con el escaso público que fue a ver el partido Chimo Marmano muy buenas hola muy buenas sí, fuertes medidas de seguridad ya lo decíamos 700 agentes estuvieron repartidos en torno a la avenida Hermanos Maristas que es donde está ubicada el pabellón Fuente de San Luis vimos llegar al equipo a las 6 y 35 minutos de la tarde hablamos del Maccabi hasta un helicóptero protegía a los jugadores del equipo israelí luego normalidad mientras entraban los 3.000 aficionados pasando un arco de seguridad fuertes medidas como si se tratara de un aeropuerto con paciencia fueron entrando como digo 3.000 habitualmente en un partido de Euroliga 7.500 personas suelen estar en la fonteta ayer menos de la mitad hubo gente que por miedo por respeto se quedó en casa ellos pudieron ver que afortunadamente no pasó nada que el Maccabi se marchó en medio de un despliegue de seguridad de más de 25 acompañado de 25 furgonetas de la Policía Nacional y eso sí se marchó con una derrota porque el Valencia Basket al menos le regaló a su afición a los 3.000 que fueron una victoria 75-66 frente al Maccabi una afición que tuvo que esperar un ratito para entrar a la fonteta con todo esto y mucho más son las 3 y 6 tenemos poco tiempo y mucho que contar así que vamos al lío para las obras para las obras de los más pro la solución es la app de Mano Mano Pro porque comprar todo tu material al mejor precio en el mismo sitio sí que es profesional muy profesional y en la app te regalamos el envío y 30 euros en compras a partir de 225 euros Mano Mano Pro trabajamos duro contigo Mano Mano oferta reservada para profesionales ver condiciones en Mano Mano Pro punto es los ofertones de fin de semana de Al Campo pulpo 2-3 kilos por solo 10,95 euros el kilo ¿qué? wow solo en tu tienda Al Campo este fin de semana oferta disponible en Península y Baleares ¿quieres tener la mejor visión de cerca y de lejos? ahora con Chin Chin Progresivos de Aflelu te lo ponemos muy fácil llévate el segundo par de gafas progresivas por un euro más para ti o para quien tú quieras solo con Chin Chin Progresivos de Aflelu ver condiciones ¿lo tienes todo preparado? con las máquinas de batería Steel tu césped, terraza árboles y setos siempre perfectos gracias a la tecnología y calidad premium de Steel y al mejor precio encuéntranos en Steel.es ayer os contábamos que el jueves Joaquín Aguirre imputó a Joan Laporta por soborno en el caso Negreira y hoy le ha tocado al presidente del Barça defenderse no sabíamos si iba a ser mediante un comunicado o mediante un vídeo y ha sido en un medio de comunicación porque Laporta ha hablado a Santo Valle en una entrevista en Cataluña Radio para defenderse de todo lo que se le acusa buenas tardes ¿qué tal? elegido buenas tardes Joan Laporta en esta entrevista en Cataluña Radio ha reconocido que estaba avisado por sus abogados de que la imputación era una posibilidad reconociendo al juez Aguirre el juez instructor del caso ha cargado contra él contra el juez Aguirre por su comportamiento en esta fase de instrucción y ha defendido que el caso Negreira se archivará lo hemos escuchado en la portada de Ser Deportivos y también ha asegurado que no hay delito de soborno ni hay delito continuado el presidente del Barça además ha asegurado que existe un madridismo sociológico en los círculos de poder político y deportivo que quiere atacar al Barça a raíz del caso Negreira Hay un madridismo sociológico en los distintos centros de poder de la capital que tiene mucha fuerza y eso el Barça se lo ha encontrado siempre yo he competido contra este madridismo sociológico y además hemos ganado sufrieron mucho cuando yo fui presidente y lo ganamos todo y ahora tienen miedo de que se pueda repetir pues buscamos reacciones a esa entrevista porque Jordi Martí el presidente del Barça dice que no hay base y parece que está muy convencido La Porta dice que no hay base porque según él el Barça ha podido acreditar con facturas y transferencias y también con documentos vídeos, CDs y demás que los pagos a Negreira eran por encargar informes arbitrales pero el grueso de los pagos no se sustentó en informes de manera que mi convicción es que los presidentes pagaron para tener mejor trato arbitral otra cosa distinta es que ya en el plano penal hay muchos juristas que discuten el delito de cohecho porque le niegan el carácter de funcionario a Negreira y también le discuten al juez su cálculo de prescripción del delito cálculo que incluye según el juez a la porta entre los investigados Tras la imputación de ayer del juez Joaquín Aguirre ahora el comité técnico de árbitros el CTA se está planteando tomar medidas legales contra el magistrado del caso Negreira porque el juez Aguirre afirma en su auto que existía al menos un grupo de árbitros corruptos por eso estudian tomar medidas legales contra el magistrado y si el gabinete jurídico de la federación no se decide dar el paso que ha solicitado el CTA no se descarta incluso que los propios árbitros tomen acciones legales de manera individual es Iturralde González árbitro de la cadena SER una de las acusaciones más graves que se han vertido en los últimos años contra el colectivo arbitral pues sin duda alguna es uno de los hechos más graves que le han sucedido al arbitraje español y por ende al fútbol español yo lo que sí le pediría al juez es que se deje de una vez por todas de recuperaciones y de insinuaciones y que presente hechos que los presente y cuando presente los hechos entonces la gente se podrá defender insinuar lanzar al aire hipótesis lo único que conlleva es a este clima de de enturbiamiento de de todo lo que es el fútbol y el arbitraje pues sí y si hay nombres que los suelten y los hagan público de Joan Laporta ya habló ayer Javier Tebas pero el presidente de la liga ha desayunado hoy con la entrevista del presidente del Barça en la radio mientras Lucia Fernández estaba en otro medio de comunicación pero el presidente ha oído a la carrera ha oído los periodistas pues sí Oscar porque al terminar el acto Javier Tebas ha salido de la sala con bastante prisa y no se ha parado a atender a los medios dice el presidente que ya habló ayer y entiende que sus palabras no fueron bien interpretadas eso sí mientras abandonaba el recinto le hemos preguntado nuevamente sobre el caso Negreira y ha dicho que es pesimista además en cuanto a su opinión sobre una posible dimisión de Joan Laporta ha zanjado el tema con un preguntárselo a él pues habría que preguntárselo a Joan Laporta no se lo han preguntado hoy en Radio Cataluña más reacciones porque tras conocerse ayer la imputación de Laporta por cohecho en el caso Negreira una de las preguntas que nos hacíamos es esa la de si debe dimitir como presidente del Barcelona pues eso mismo se lo preguntaron ayer al presidente del Consejo Superior de Deportes y Víctor Francos lo tiene muy claro lo que sí que le puedo asegurar es que si me pasase a mí yo tendría que dimitir mañana eso sí que se lo veo si me pasase a mí una cosa similar al frente del PSD mañana tendría que dimitir más claro no puede ser más claro no puede ser ni más directo cualquier otro dimitiría Laporta sigue siendo presidente del Barça lo que ocurra con él lo va a decidir un juez así que ya veremos si el presidente del Barça puede seguir tan tranquilo o no como lo ha estado hoy 3 y 11 seguimos en Bank Inter rompemos las reglas y lanzamos la hipoteca dual una hipoteca revolucionaria que combina el interés variable y fijo a la vez en la proporción que tú elijas y desde el primer día infórmate en Bankinter.com el nuevo Rasca Platinum de la 11 es tan bonito que 9 de cada 10 consumidores dicen que les da pena rascarlo perdona pero ese no seré yo que sí que tienen un diseño muy cool un planteado muy bonito muy elegante pero es que puedes ganar hasta un millón de euros así que a mí nada de pena cuando te enteres de que el nuevo Rasca Platinum tiene 3 juegos muy divertidos y un premio de hasta un millón de euros ya no te va a dar tanta pena nuevo Rasca Platinum de la 11 que bonito es si te toca a todos los que jugáis a la 11 bien jugado juega responsablemente y solo si eres mayor de edad si te dedicas a la construcción y la reforma el sol te ha molestado mucho porque has trabajado a 40 grados y es momento de que el sol te lo devuelva por eso en Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética paneles solares inversores baterías así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional profesionales de la construcción y la reforma Obramat tener un pequeño negocio no significa comunicarse por correspondencia significa darte a conocer a través de internet en Orange Empresas te ayudamos a crear tu página web profesional y mejorar tu posicionamiento en internet para aumentar tu visibilidad y conseguir nuevos clientes las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también llama al 1414 La seleccionadora Monse Tomé de ayer por la tarde su segunda lista de convocadas esta vez para la Liga de Naciones contra Italia y Suiza la principal novedad ya la hemos contado en la portada es la vuelta de Jenny Hermoso pero son a luz hay más novedades y más que escuchar de la seleccionadora Sí, la principal aunque tampoco es que sea mucha novedad es la ausencia de Mapi León y Patrick Injarro porque llevan más de un año sin ponerse la camiseta de la selección acudieron a la última concentración de oliva pero se marcharon y Monse Tomé explicó así cómo está la situación Ellas nos trasladaron su opinión que respetamos a partir de ahí no hemos sabido nada más tampoco tenemos que seguir dando mucho bombo a esta situación son dos jugadoras importantes en su club cuando terminó la concentración me transmitieron con total respeto con total libertad lo que sentían y yo en ese momento les dije lo que yo pensaba Así está el asunto la selección se concentra lunes por la tarde y a las 7 entrenamiento de puertas abiertas en las rozas Ya sabemos quiénes van a estar mañana sobre todo la liga de campeones femeninas el Real Madrid no falló ayer y Lucia Fernández sí que falló el subcampeón Sí Oscar porque las de Alberto Toril cumplieron ayer frente al Volerenga y cerraron su clasificación con un resultado global de 1-5 un poco más ajustada sí que estuvo la contienda entre Wolfsburg y París las francesas que también eliminaron al Arsenal en la primera ronda apearon ayer a las alemanas subcampeonas de la competición como dices tras ganarles a domicilio por 0-2 por tanto Barcelona y Real Madrid únicos representantes españoles en el sorteo de mañana con un sorteo compuesto por 16 equipos con 4 cabezas de serie Barça-Chelsea Olympique de Lyon y Bayern y que se celebrará a partir de la 1 de la tarde para la Champions queda menos queda más para el Mundial 2030 pero lo que nos preocupa hoy es el número de sedes que va a tener España porque Antón Meana hay una que está todavía en el aire muy buenas ¿Qué tal Oscar? Buenas tardes se trabaja según explican fuentes oficiales a la cadena SER sobre 18 sedes 3 para Portugal y se reparten Marruecos y España 15 en teoría 10 seguras para España 4 para Marruecos y aspiramos a tener 11 estadios en esta cita mundialista la final será en el estadio Santiago Bernabéu no ha sido nunca un tema de debate explica la Federación Española de Fútbol Marruecos propuso Casa Blanca casi como un deseo y no como una propuesta real y aunque diga la porta que ellos proponen el Camp Nou sobre la mesa no está otro escenario que no sea el Santiago Bernabéu para esa final por cierto de las sedes españolas están en el aire las gallegas y Zaragoza y queda por saber cómo se va a financiar el nuevo Mestalla para que Valencia organice esa Copa del Mundo pues seguiremos pendientes desde esa sede que nos falta por conocer y seguimos pendientes de cómo lo va a pasar Neymar José Antonio Duro después de sufrir la lesión más grave de toda su carrera si lo va a pasar mal porque se ha roto aventurábamos que podía ser grave en las últimas horas se ha confirmado esa rotura de ligamento y menisco de la rodilla izquierda en el encuentro del pasado martes ante Uruguay se pierde lo que resta de campaña Neymar que venía tocado el tobillo y que va a ser la rodilla izquierda quien le haga perderse el resto de la temporada contra tiempo para Brasil apenas ha jugado cinco partidos en Al-Hilal en Arabia su objetivo más inmediato será volver en la Copa América allá por el mes de junio vamos a hablar de la liga porque tras el parón de selecciones mañana comienza la siguiente jornada el Real Madrid prepara ya su visita al Sevilla y lo hace Geber Herrera con los brasileños llegando pues justo solo a la bocina muy buenas hola que tal si acaban de llegar ya están en Valdebebas están todos los jugadores a disposición de Ancelotti salvo los lesionados Militao Courtois Guler que está en proceso de recuperación y Nacho que está sancionado así que puede presentar equipo de gala con Kepa con Carvajal con Rudiger y Alaba pareja de centrales con Mendy Camavinga Osameni veremos Valverde Kroos que está bastante bien el alemán con Bellingham el futbolista del momento y arriba esperamos a José Luis Vinicio Junior así que el Madrid tiene ya todos trabajando bajo la lluvia en Valdebebas el Atlético de Madrid visita al Celta también el sábado y entrenan por la tarde Miguel Martín Talavera pues para dar tiempo a lo mismo que el Madrid hasta que vuelva a los internacionales muy buenas que tal Oscar muy buenas precisamente por eso el entrenamiento es vespertino porque quería Simeone al menos completar dos sesiones con todos los futbolistas disponibles y es que esta tarde ya se espera que los internacionales que faltaban en este caso Griezmann y los argentinos ya puedan ejercitarse al mismo ritmo que sus compañeros además la buena noticia de esta semana es que tres futbolistas se han incorporado y pueden ser las próximas horas cuatro si ya Jiménez está a pleno rendimiento con el grupo después de que se incorporaran Correa Barrios y el turco Soyuncu La jornada comienza mañana viernes lo hace a las nueve de la noche con un Osasuna Granada a las nueve Javier Laquidain Hola Oscar el peor local de la liga Osasuna recibe en el Sadar a uno de los peores visitantes que llega en descenso como es el Granada los locales solo han sumado un punto en busca de su primera victoria de la temporada como local novedades Moigómez y Mojica el Granada solo ha sumado un punto lejos de los Cármenes pendiente de sus internacionales que han regresado hoy Uzuri por ejemplo con problemas mañana de las nueve de la noche se abre la décima jornada de liga en el Sadar con este Osasuna Granada 3 y 17 hasta que el fútbol En Sevilla se celebra hoy la tercera gala del Hall of Fame español con la entrada al Salón de la Zama de Pau Gasol Felipe Reyes Solaya Palau en una gala que presentas tú Pacojo muy buenas Hola Oscar una gala que constituye la tercera promoción del Hall of Fame de la Federación Española de Baloncesto coincidiendo con el Centenario y organizada con los compañeros del Diario AS en donde tú has citado los nombres más importantes a nivel nacional pero además gente como Ternovitsky Luis Escola o Bosa Markovic representarán al panorama internacional comienza a las 8 de la tarde y reunirá a más baloncesto por metro cuadrado que en ningún otro lugar del planeta hoy Y a la misma hora en la Euroliga el Olimpia Milán de Nicola Mirote visita al Wisin para jugar contra el Real Madrid Marta Casas Un Real Madrid ¿Qué tal Oscar? Muy buenas que quiere seguir con su cartel de invicto esta temporada después de la victoria contra Zalgiris llega ahora el Milán de Ettore Messina y de Nicola Mirotic que regresa al Palacio de los Deportes la última vez fue en su último partido con la camiseta del Barça levantando el título de Liga es el principal peligro pero no el único del equipo italiano promedia 28 de valoración y a ello tendrá que enfrentarse el equipo de Chus Mateo hasta ahora 10 victorias en 10 partidos para los blancos hoy nueva cita a las 9 menos cuarto y un minuto para contar todavía dos cosas más el Vasconia recibe al Zalgiris Javier Lecuna después de la derrota del martes contra el Bayern muy buenas muy buenas eso es en el Vasconia molestias en la espalda de Khalifa Diop en el Zalgiris ganas de vencer después de caer el martes con el conjunto del Real Madrid pero en el Wisin Center Mitrulong Lecabicius Giedritis Smith y Manex alcanzaron los 10 puntos o los superaron 8 y media Vasconia-Zalgiris y en Fórmula 1 tras ser campeón del mundo Verstappen busca a Jesús Balseiro y seguramente lo consiga Oscar porque este año lleva 14 victorias su récord lo fijó en 15 el año pasado y tiene por delante 5 grandes premios después de haberlo sentenciado el Mundial en Qatar el primero este fin de semana en Austin Circuito de las Américas con formato de sprint así que mañana hay clasificación y el sábado carrera corta el domingo la carrera normal no es mal circuito para Ferrari porque se ha inciso la pole el año pasado en moto se celebra el Gran Premio de Australia y Kichok que ya está en Asturias para recibir mañana el Premio Princesa de Asturias así que llegamos a las 3 y 20 de la tarde seguimos en la SER Desde ahora ya están las 4 vamos con más pausa y con menos prisa vamos a emplear algunos temas de los que ya hemos hablado y os contamos el resto de la información deportiva de este jueves tras el parón de la selección él vuelve a la liga el Real Madrid visita al Sevilla lo hace el sábado a las 6 y media el Atlético de Madrid también juega afuera lo hace en Vigo el sábado a las 9 el Getafe recibe al Betis también el sábado a las 4 y cuarto y el Rayo visita a Las Palmas pero esto van a jugar el domingo a las 2 de la tarde y en segunda mañana viernes el Leganés se juega al liderato en casa del líder en el campo del español y el lunes el Alcorcón tiene su primera final con un rival directo recibe al Cartagena en Santo Domingo como hace dos semanas que no hay liga en primera me parecía bien ponernos en orden toda la agenda del próximo fin de semana sin olvidarnos de que es jueves y todos los jueves se pasa por aquí José Manuel Calderón y que os vamos a contar la historia de un equipo de rugby LGTBI que está invitado este fin de semana a presenciar y a participar en los cuartos de final de la Copa del Mundo de Rugby con todo esto y mucho más vamos hasta las 4 así que este sábado a partir de las 2 de la tarde hay liga hay carrusel juega el líder ojo Vini para el tercero Vini para el tercero mano a mano de Vini desde el Sánchez Pizjuán Sevilla Real Madrid Sergio Ramos frente a Vinicius y además Real Sociedad Mallorca Getafe Betis y Celta Atlético de Madrid y también Liga F Liga Endesa Fútbol Internacional y Carrera al Spring del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 te lo cuenta todo el programa líder de la radio deportiva síguenos también desde nuestro canal de YouTube y mira la radio mucho carrusel tienes tú con Dani Garrido Cadena Ser número 1 en deporte el Gran Madrid visita al Sevilla el sábado a las 6 y media de la tarde sigue por ahí Javier Raez hola Javi de nuevo por aquí sigo por aquí sigo Ancelotti prepara un partido importante con la vuelta de los internacionales con Benninga muy feliz y con los brasileños que como nos decía pues acaban de entrar por la puerta sí sí han llegado esta mañana y bueno pues a descansar un rato en su casa y luego a las 3 acaba de comenzar el entrenamiento están todos bueno entrenamiento de recuperación para algunos con intensidad para otros que llevan ya aquí bueno algunos 10 días el caso por ejemplo de Kroos de Nacho que no puede jugar por sanción si podrá jugar frente al Barça dentro de una semana el día 28 también en Champions el martes en Braga y a partir de ahora pues comienzan pues un carrusel de partidos muy importantes veremos lo que hace Ancelotti y creo que pocas rotaciones el partido delante de Sevilla siempre es un encuentro complicado por muy mal que esté el equipo hispalense no recuerdo le decía ayer a Joe apacogó un partido tranquilo en el Sánchez Pijuán y lo que te decía que para la portería Carvajal, Rudiger, Alaba pareja de centrales creo que con Mendy aunque Fran García bueno ha cogido un poquito de aire con la selección española de fútbol con Suamení o Camavinga veremos a quién descansa de los dos franceses con Kroos fijo Valverde está muy bien ganó además con su selección a Brasil y se le ve muy fino al uruguayo Bellingham segurísimo enganchando con José Lu que está más en forma que Rodrigo y Vinicio Junior que le falta todavía porque tiene que coger un poquito de confianza con la velocidad está jugando lleva ya pues un mes si no me equivoco pero no no está todavía con la sexta velocidad está en cuarta o en quinta y le falta todavía coger confianza para ser el Vinicius de hace nada un par de meses antes de la lesión en Vigo que se las va a ver entre otros con Sergio Ramos que si no recuerdo mal la última vez que vistió de sevillista y jugó contra el Madrid le marcó con la Casillas sí señor le marcó gol y bueno aquel día vio el partido en el Bernabéu a Rigosaki y le dijo al presidente Florentino Pérez a este que ficharle y se fichó a Sergio Ramos si no me equivoco era un partido de copa pero hablo de memoria estaba caparros seguro y fue un buen partido del Sevilla hablo de memoria en el Bernabéu y bueno pues Sergio Ramos que es leyenda del Real Madrid ahora está en el Sevilla está jugando bien así que ganas de ver a Sergio aunque sea contra el Madrid que haga un buen partido y veremos quién se lleva el gato al agua aunque yo creo que el Madrid está mejor bastante mejor que el equipo hispalense otra de las leyendas del Real Madrid por el nombre por la trayectoria y por la carrera no por lo que hizo exactamente en el Real Madrid es David Beckham Javi que ha estrenado documental no sé si ha visto ya alguno de los cuatro capítulos he visto el primero he visto el primero me encantó el inicio luego es muy futbolero habla de sus inicios como futbolista en el United y no destripo nada tampoco del inicio que me gusta mucho me parece que está muy bien como engancha lo que es el primer capítulo y la parte futbolera y lo que pasó en el Mundial de Francia 98 aquella jugada con el Cholo Simeone que le costó luego jugar con 10 los penaltis bueno pues lo que la gente sabe pero bueno pues documentado con imágenes muy chulas un Beckham que pues que era un crack tuvimos la suerte de compartir con él bastantes años en el Real Madrid y era un tío normal muy normal muy majo nunca le di un mal gesto y bueno en la época en la que se viajaba con los jugadores del Real Madrid tampoco les pasaba nada no tenía ningún problema en viajar con nosotros cuando que ya se acercaba a nosotros en la jardinera en el avión incluso hasta en el mismo hotel en diferente planta pero en el mismo hotel y el Madrid incluso hasta ganaba partidos con la prensa cerca y dice también por aquí alguno y alguna y muy guapo que era sí guapo además es con clase guapo majo elegante un crack a mí me parece que Beckham la gente le criticaba bueno que Beckham no era Zidane pero es que no no se trataba de eso era un muy buen futbolista y viene un momento en el que bueno salió del bosque para mí de forma injusta del Madrid llegó Queiroz que le vino grande el equipo blanco jugaba de medio centro recuerdo con Iván Elguera que subió de la defensa al centro del campo bueno luego Miche Salgado y Roberto Carlos se encargaron de enseñarle un poco a la capital de España a David Beckham y bueno pues yo creo que fue una estancia bueno pasaba por las radios yo te digo que era una una época diferente no consiguió títulos con el Real Madrid no era una época en la que el Madrid conseguía engancharse en la liga se le hacía se hacía perezoso en el campeonato nacional de liga tenía muchas estrellas le faltaba hacerse un equipo como ha conseguido después con Modric pero decir que fue una mala época sería injusto y además Beckham ya llegó que era una persona bastante entrañable muy cercana y yo creo que se puede ser normal aun siendo famoso y Beckham lo era pues más marketing que fútbol pero si queréis verla en Netflix aprovechar porque han encontrado en una 14 que va a subir de precio así que aprovechar ahora que es más barato gracias Javi a ti hasta luego pues para hablar de Beckham pero sobre todo de Bellingham nos está escuchando en Ser Deportivos el periodista de Guardian y comentar esta de Carrusel Deportivo Sid Lowe hola Sid muy buenas muy buenas ¿has visto ya el documental de Beckham del que lo va con Raed? no la verdad que no lo vi entero pero si que he visto algún que otro corte de la peli no sé si tengo muchas ganas porque tengo la sensación de haberlo vivido y no sé si quiero volver atrás y darme cuenta de lo muy viejo que soy ya algo parecido decía John Carly en la noche en el larguero pero él era porque bueno sale en el documental y vivió mucho aquella época fue Beckham el futbolista con más impacto fuera de lo deportivo en el Real Madrid con mucho menos ruido pero con más impacto deportivo ha llegado al Bernabéu Jude Bellingham ¿eh? sí sí está siendo una cosa brutal la verdad que sinceramente no lo esperábamos sí que verdad que obviamente a ver en Inglaterra sabíamos que era buen futbolista tanto que por ejemplo que tanto el City como el Liverpool querían ficharle pues el traspaso al Madrid pues es un traspaso de 100 millones para arriba y por lo tanto se esperaba grandes cosas de él pero no se esperaba un impacto tan diría casi perfecto es casi imposible imaginar un arranque tan bueno no solo ya en los jurísticos sino también en la puesta en escena la capacidad digamos de manejar todo el entorno toda la presión que conlleva y bueno pues da la sensación que Judd está casi flotando tiene un control absoluto de todo lo que está pasando ha dicho que en Madrid es feliz que quiere quedarse 10 años como diría el Florentino ha nacido para vivir en Madrid en lo que sé verdad si dices que se le ve muy a gusto aquí sí 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 yo creo que yo lo estaba pensando el otro día y creo que él ha sido capaz de tener una actitud que conlleva dos actitudes supuestamente contradictorias y te voy a explicar creo que él tiene la actitud de que el Madrid y que porque la presión no le puede bueno voy a el Madrid y que que más da yo estoy bien no hay ningún problema eso no me no me agobia no me supera no me provoca ninguna dificultad pero a la vez también tiene la otra actitud que es decir estoy en el Madrid y esto es la leche claro cada vez que habla habla de un club que supera todo lo que él podía esperar habla de un club donde está super contento y yo creo que en él residen estas dos cosas la capacidad de no haberse superado por el Madrid pero también la capacidad y también la capacidad digamos comunicativa decía todo el mundo esto es el Madrid y nunca había una cosa igual se nota que lo está disfrutando y es que he estado pensando y no recuerdo un jugador inglés que triunfara tan pronto en el Real Madrid y mira que en los últimos 20 años han pasado varios no no claro permítame ser pesimista en ese sentido pues claro tú lo que dices es triunfar tan rápido por lo tanto me permito el pesimismo de pensar y si luego se lesiona si luego baja de forma si luego claro viene el momento malo pero obviamente pues un arranque así es es absolutamente maravilloso sí que verdad que había futbolistas británicos que arrancaron muy bien pues el comienzo de Beckham era muy bueno y el comienzo de McMahon me acuerdo de un golazo que marcó en San Mamés hombre ha habido Laurie Cunningham también arrancó muy bien pero sí que verdad que ha habido futbolistas que han arrancado bien y luego la cosa ha ido digamos bajando un poco pero la impresión que nos da Jude es que en algún momento va a bajar la prestación de goles por supuestísimo porque eso no es no es sostenible pero él no va a tener la presión él no va a desaparecer si tiene problemas pues se dan problemas futbolísticos o de lesiones lo que sea y tal pero mentalmente creo que está más que preparado me ha hecho gracia que ha nombrado a Gunningham a McMahon a Beckham claro es que lo de Michael Owen será al revés un futbolista inglés que haya al revés que haya fracasado en tan poco tiempo en el Madrid quizá sí es una pena lo de Michael porque fíjate que en el campo digamos la cantidad de goles es bastante alta teniendo en cuenta los minutos que jugaba y si no me equivoco aquel año pues marcaba un gol cada 99 minutos una cosa así casi 100 minutos más o menos y creo que fue el promedio más alto de toda la liga lo que pasa es que claro jugaba relativamente poco y tampoco estaba del todo a gusto pues él vino con un bebé recién nacido pues vivía en un hotel tenía la sensación de que no podía salir tenía la sensación de que no podía invulcarse en el vestuario y él arrancó pues con los libros de texto para aprender el castellano y tal y a los dos meses ya sabía que no iba a quedarse entonces a los dos meses como que ya cruzaba de brazos ya decía mira voy a jugar y voy a jugar todo lo bien que pueda pero en la primera oportunidad que tengo de volverme para casa me voy y por eso terminó yéndose al Newcastle que no quería irse al Newcastle pero claro la otra alternativa era quedarse el Madrid y parece vamos parece un ridículo pensar que oye entre el Newcastle y el Madrid elige 7 al Newcastle pero él estaba tan descolocado tan fuera de casa con tanta presión familiar que él no pudo aguantar más y a mí a mí la verdad que me provoca mucha pena la verdad parece que Bellingham está en el sitio perfecto y él estaba en un lugar imperfecto lo bueno para vosotros para los ingleses es que la confianza que tiene Bellingham en el Real Madrid se ve reflejada también en los partidos de la selección y tanto la verdad es que yo creo que la gente obviamente a ver volvemos a lo que arrancábamos diciendo que la gente sabía que era web budista pero no sabíamos que pudiese tener tanto peso que pudiese tener tanta libertad para llevar un poco todo el peso del juego ofensivo del equipo jugó muy bien en el Mundial yo estuve el día el día de la segunda el primer partido de segunda ronda y jugó maravillosamente bien pero sí que verá que lo que está pasando en el Madrid como que le da ese paso para que la selección inglesa para que Gareth South que le diga oye pues mira vamos a jugar a través tuyo que tú hagas todo que tú estés digamos en el centro de todo que seas el eje de todo el juego de la selección inglesa y la verdad que si tú ves un poco lo que está diciendo la gente británica los ingleses están encantados y también hay otro otro factor que a mí me llama la atención yo tengo la sensación de que el hecho de que él juegue en el Madrid permite que todos los ingleses le tengan cariño imagínate que se fuera al Manchester United pues los del Liverpool pues tendrían que tener cierto recelo si se fuera al Liverpool pues igual los del United pues no le podían ni ver si se fuera al Arsenal pues los del Tottenham le odiaban pero se va al Madrid y por lo tanto todos los ingleses están encantados con él claro porque no pertenece ni al rival es como Suiza está en territorio intermedio oye para un inglese ¿mola clasificarse para el Euro si encima es dejando fuera Italia? a ver me interesa si dijera que no pero sí que verdad que no hay una rivalidad digamos tan fuerte como para pensar que bueno dejar fuera a los italianos sí que demuestra un poco el crecimiento de la selección inglesa sí que permite que nos tomemos muy en serio que pensemos que somos una selección que muy posiblemente podamos ganar la oro porque creo que es la mejor generación que hemos tenido en 20-25 años pero el tema Italia yo creo que refrenda a la selección inglesa más que no es una cuestión de rivalidad de haber dejado fuera Escocia por ejemplo o de haber dejado fuera Alemania pues sí mucho más pero con Italia no hay no hay no hay problema en ese sentido Bueno te voy a preguntar si Inglaterra es favorita para el Euro pero ya lo has dicho tú así que me ahorro la pregunta Bueno favorito no sé pero posibilidades hay desde luego La verdad que ilusión al menos está generando esta selección con Bellingham con Harry Kane y con compañía Pues Siloque muchas gracias por acercarnos un poquito más el debut en esta temporada de Bellingham en el Ramariz y nos escuchamos en Carusol Deportivo muchas gracias Un placer Quien tiene boca se equivoca y quien se equivoca se las ve con Isaías Bueno vamos a ver Galeno es la palabra que se utiliza para decir médico es un adjetivo tan calificativo es un adjetivo tan calificativo Bueno sí 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 dices tú pues no 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 Galeno es un sustantivo no es un adjetivo calificativo como nos señalan nuestros vigilantes y Nassir Naudí nos manda a este momento en el que parece que no tenemos muy claro lo que es una invitación Las invitaciones son gratis Las invitaciones son gratis No se ha jodido como su propio nombre indica Las invitaciones son gratis Isaías Lafuente después de una ruptura después de una ruptura sentimental y ponerte canciones que aún te hacen estar más triste pero claro es una manera también de escapar porque una vez que bajes abajo del todo una vez toques fondo puedes ya poner un pie e impulsarte y volver a salir para arriba pero nunca como los escucharás aquí a tu rey desde FDK muchas gracias por haber estado aquí esta noche Cada noche un gato pardo se descubre en el faro la evolución de la radio de madrugada con Mara Torres Cabe nacer Pues hemos hablado ya del partido del Real Madrid en Sevilla que se juega el sábado a las seis y media y cuando acabe este partido empieza en el estadio de Balaidos el Celta Atlético de Madrid partido que se juega a las nueve de la noche y en el que Miguel Martín Talavera vuelve Pablo Barrios tras su lesión y lo vemos hasta el titular muy buena otra vez Sí, entrenamiento vespertino Oscar para que vengan los internacionales y empezar a trabajar y preparar el partido entre el Celta y Vigo El objetivo es evitar lo que ocurrió después del anterior parón de selecciones donde el equipo se cayó a plomo en Valencia donde sufrió la derrota matura de la temporada 3-0 y donde la imagen fue muy lejos de lo que quiere el equipo de Simeone por lo tanto el objetivo es seguir con esa racha esos 5 de 5 que consiguió después del parón y donde el equipo funcionó a las mil maravillas además tiene como te decía antes la buena noticia que va a recuperar futbolistas va a estar Soyuncu va a estar Barrios va a estar Ángel Correa y se espera que no le quede mucho ya a jugadores como Jiménez o como Menzis de Pai además ayer ya se vio entrenando a muy buen ritmo en el campo a Reinildo mandaba que se rompiera el ligamento en el partido de Copa ante el Real Madrid el año pasado y por lo tanto no le queda tampoco mucho para ser un recurso humano más a ayudar al equipo de Simeone lo dicho el objetivo que todos vengan bien los que quedan Griezmann y los argentinos que todos puedan ya trabajar en el día de hoy y sobre todo evitar el batacazo de Valencia es el gran objetivo que se ha puesto de cara a la vuelta de Liga el próximo sábado en Balaidos el conjunto de Simeone el equipo de Simeone que ha empezado en la Liga muy bien y no lo digo yo lo dice Marcos Llorente que lo han preguntado en una entrevista en la revista Menzgel muy bueno muy bueno ha sido un comienzo que el equipo ha conseguido muchísimas victorias en Champions estamos bien en Liga también estamos muy bien y aparte pues hemos tenido dificultades debido a las lesiones y hemos conseguido sacarlo adelante así que fantástico bueno pues el Atlético de Madrid y el Real Madrid que juegan el sábado y antes que ellos dos José Ceno Duro juega el Getafe recibe al Betis sábado a las 4 y cuarto y lleva el Getafe que no gana desde hace un mes eso es el Getafe que sobre todo tiene que pensar en ganar es de progrullo pero es algo que no hace desde hace un mes las últimas cuatro jornadas de los azulones son empate en Vigo empate frente al Villarreal empate en Bilbao y derrota 4 a 3 en San Sebastián sí que es verdad que digamos que compitiendo pero y conociendo a Bordalás los azulones necesitan sacar los tres puntos adelante y el sábado frente al Betis bueno pues es el momento ya están en Madrid los internacionales ha vuelto sobre todo al de Rete que es el que tenía digamos el camino más largo y de cara a este partido sí que es verdad que puede haber un hombre propio Oscar es el de Sergio Altimira el jugador que ha fichado este pasado verano por el Geta y después si a cambio de millón y medio de euros ya se fue al conjunto verde y blanco hay que decir que apenas estuvo unos cuantos días en Getafe y que apenas participa con los sevillanos ha jugado tres partidos esta temporada es un jugador joven pero sí que salió en la recta final por ejemplo en el último partido del Real Betis así que veremos si lo podemos ver este fin de semana en el Coliseo en un Getafe que lleva tres empates y una derrota en los últimos partidos y luego le pasa al Rayo Tony López porque visita Las Palmas un domingo a las dos y lleva cuatro empates consecutivos sí cuatro empates seguidos lleva el Rayo que no gana pero tampoco pierde ya entrena el conjunto vallecano desde ayer con todos los internacionales de vuelta con Bayou con Ratio con Dimitrievski con Patecis y con Bebé el único al margen sigue siendo Reyndianteca algo que en otras tocan mucho los planes de Francisco que pasan por volver a ganar después de esos cuatro empates el domingo visita Las Palmas a las dos horas peninsular las dos horas de Vallecas pensando el conjunto canario por supuesto en la posible salida Jonathan Viera que va a pasar con él de cara al futuro en ese río revuelto quiere pescar el conjunto frágil rojo y hoy hemos escuchado a Falcao elegido por la afición a través de Mau del patrocinador como el mejor jugador del mes de septiembre le dio un punto al rayo en ese empate en el último minuto contra Mallorca y ha hablado el delantero colombiano Bueno, contento agradecido a la afición nos han ayudado muchísimo a que los resultados se nos estén dando en este principio de temporada hay que seguir ahora tenemos un ciclo de estos partidos antes del próximo parón de selección que son partidos complicados pero necesitamos seguir sumando y sobre todo sentir el apoyo de toda la afición como siempre lo han hecho Partidos complicados el siguiente el domingo a las dos en Las Palmas y después la Real Sociedad visita a Vallecas Y tres minutos para hablar de el partido que abre la jornada mañana en segunda división la 12 español-Leganés el líder que es el conjunto periquito recibe al equipo pepinero que es segundo en la tabla a tan solo un punto del primero de la segunda y en el club deportivo de Leganés hace ya unos cuantos años jugó Joaquín Macanás que también jugó en el español Macanás muy buenas hola buenas tardes ¿qué tal estás? porque ahora eres representante de jugadores y no te tengo yo mal fichado ¿no? pues sí 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 eso es mientras jugaba fútbol acabé la carrera de derecho y ya tenía claro que me gustaría pues eso al acabar mi etapa futbolera poder asesorar a jugadores y representarlos el de mañana es un partidazo la verdad es que sí sí porque coincide que bueno que los dos están ahí ¿no? y va a ser muy bonito la verdad oye cuando jugabas en el Leganés ¿peleaste alguna vez por el liderato de segunda? no fíjate no 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 en aquellos dos años era pelear por mantener la categoría la verdad oye empezando muy bien en el Leganés ¿esperabas este comienzo tan bueno después de los últimos dos años? no siempre tienes siempre tienes esa esa duda ¿no? después de los últimos dos años bueno pues pues dudas un poco a ver cómo cómo va a iniciar pero estoy muy contento la verdad es que han iniciado muy bien también sabemos que la segunda división se hace muy larga y espero realmente que sigan ahí la verdad es que el comienzo ha sido buenísimo que sin embargo que el español vaya a líder yo creo que es lo esperado ¿no? lo que creemos todos sí quizá ahí el español ha estado es un equipo de más historia en primera división y quizá tiene esa obligación y esperábamos que estuviese ahí y el Legan bueno pues eso unos años que ha estado ahí en primera división es un equipo que ojalá lo consiga este año también la verdad oye ¿con quién más mañana? con los dos en el español estuve este año pero el Leganés fue no sé si fue tu vida pero a lo mejor fue más ¿no? o sea sí en el Leganés estuve yo creo que siete temporadas la verdad es que firmé por dos años luego por otros dos no nos tuve fue unos años maravillosos en todos los aspectos mañana pues eso que gane el mejor y sobre todo que asciendan los dos ¿no? de categoría mira mira eso lo firmamos aquí en Leganés coincidiste también con Raúl Arribas el portero que también estuvo en el Español y luego contigo en el Legan sí de hecho creo que Raúl ya se quedó a vivir ahí en Madrid y está allí desde que llegamos a Leganés de hecho tiene dos clínicas dentales aquí en el Madrid se retiró del fútbol y lo hizo bien bueno Macanás también está bien colocadito ¿te llegaste a enfrentar alguna vez al Español con el Legan o no coincidió? si llegué disculpa que no te he entendido bien ¿a enfrentarte con el Español estando en el Legan? no 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 lo hice nos enfrentamos Copa del Rey contra el Madrid Celtas pero no luego unos años fueron dos temporadas que sí que habían equipos así como históricos de primera división ¿no? que hicieron el Atlético de Madrid estuvo dos temporadas en segunda el Betis el Sevilla Tenerife Zaragozas pero no no el Español en aquel momento no coincidió estamos hablando de los años 2000, 2001 y 2002 de Liga sí, exacto pues Joaquín Macanás que disfrutes mucho mañana de ese partidazo y nada que lo firmamos que al final de temporada suba al Español y Legané muchas gracias perfecto muchas gracias a vosotros 3 y 44 de la tarde es jueves y todos los jueves sobre estas horas se pasa por aquí José Manuel Calderón para hablar de la Nevia José Manuel Calderón muy buenas hola, buenas ¿qué tal? esto empieza en nada que quedan 5 días para que comience la NBA así que supongo que ya con muchas ganas sí los últimos nada hoy, mañana los últimos partidos de pretemporada y nada el martes se pone en marcha todo esto ¿qué sabes de Luka Dossi? porque no jugó casi contra el Real Madrid la semana pasada no está entrenando y no se sabe muy bien si va a llegar al inicio o no bueno, yo creo que debe tener alguna pequeña lesión y lo que quieren es que estén bien cuando hay que estar bien yo creo que la pretemporada casi todos los equipos cada uno la toma de forma diferente pero al final es puesta a punto o sea que ellos sabrán esperemos que no sea mucho todo lo que queremos es que juegue y que esté listo pero seguramente pues bueno todavía tiene una semana para ponerse listo para ese partido de inicio de temporada uno de los temas candentes de esta semana es ese divorcio de Harden con los Sixers ¿habrá reconciliación o es complicado? yo creo que no tienen buena pinta sinceramente pero ya te digo que aquí estoy hablando un poco como un aficionado más sin saber muy bien como todos pues qué es lo que está pasando realmente nos enteramos de unas cosas o de otras y bueno a ver qué pasa pero bueno es difícil después de esas declaraciones que han hecho pues qué es lo que va a pasar pero bueno tenemos ya te digo no sé si pasará antes de que empiece la temporada si Filadelfia aguanta si Harden entrena o no entrena y bueno ahí están yo creo que cada día hay aquí una noticia en Estados Unidos sobre ese tema y realmente pues bueno no sabes cuándo va a ser el momento en el que se arregla ¿crees que si sale de los Sixers le faltará equipo? encontrará pronto bueno parece todo el mundo habla de los Clippers pero no sé si hay otros equipos involucrados o no realmente o sea que bueno vamos a ver yo creo que lo primero es eso se supone que deben estar negociando ahí o ha habido negociaciones con Clippers y no se ha llegado a un acuerdo pero ya te digo muchas veces no tenemos toda la información que nos gustaría es el nombre propio el de Harden fuera de los pabellones porque dentro de las canchas el que está brillando es Wemba Llama anotó 23 puntos en 21 minutos contra los Hits ¿no se está poniendo el listón muy alto nada más llegar? bueno yo creo que todos esperábamos mucho y tampoco sabes cuál va a ser su nivel porque bueno sabemos que siempre lleva un tiempo de adaptación es pretemporada también entonces yo creo que tenemos que tener bueno pues tranquilidad yo creo que es un chico muy muy especial con unas calidades cualidades perdón de muchas en muchos aspectos del juego que nunca se han visto pero bueno la liga empieza la semana que viene vamos a ver qué tal y la verdad que lo que se ha visto hasta ahora pues bueno pues es eso no debería sorprendernos porque se lo hemos visto hacer el año pasado ¿no? en los últimos días hemos visto un Laker Vax con el dúo Lillard ante Tucumbo y con el incombustible Lebron ¿qué se pudo ver en ese partido? bueno pues mira que era el primer partido que jugaron juntos que bueno que ahí quieras o no pues todo el mundo también lo mismo pues se nota pues que van a necesitar tiempo ¿no? para irse adaptando el uno al otro creo que eso es que la gente igual no se le da tanta importancia como la realmente tiene ¿no? que son dos jugadores que encima llevan mucho tiempo jugando con más o menos el mismo equipo Lillard llevaban porla en toda su carrera ahora cambia por primera vez todo tiene un periodo de adaptación y bueno lo lógico es que en papel y lo lógico es que luego más adelante pues sean una pareja súper difícil de defender y bueno pues uno de los favoritos seguro ¿no? pero bueno vamos a ver vamos a ver qué tal se ha jugado también un Nugget Bulls en Denver se ven candidatos a todo ¿están exagerando o tienen motivos para estar ilusionados? bueno hay motivos yo creo que hay motivos para ello yo creo que realmente tienen un muy buen equipo sinceramente y tienen ¿por qué no? posibilidades de volver a repetir ¿no? yo creo que hay otros equipos el oeste está súper súper igualado y vamos a ver cómo acaba eso hubo también un King Warriors con oportunidades para Garuba o no va a entrar en las rotaciones bueno yo creo que ahí es donde va a estar el tema a ver qué pasa a ver si escapar al final de entrar o de no es un two way yo creo que tenemos que tener paciencia ha tenido varias oportunidades en pretemporada y vamos a ver las temporadas son muy largas hay pequeñas lesiones hay gente que tiene que descansar y vamos a ver yo confío en que seguro que tenga su su oportunidad antes de la temporada los managers hacen las encuestas de cómo creen que va a ser el año ¿hay alguna que te convence o que crees que está más cerca de acertar? bueno a ver no es fácil está claro que al final pues eso todos apostamos más o menos por los mismos en los MVPs en el jugador más valioso en los equipos pero bueno es muy difícil porque es verdad que estamos en la NBA más que nunca entre tantos partidos una pequeña lesión puede hacer que todo cambie pero a priori normalmente van muy acertados y es muy difícil que haya una sorpresa de esos 3-4 jugadores que han puesto por posición voy a volver a ese Ramer y Dallas del que te preguntaba al principio porque hay mucho aficionado enfadado porque claro esperaban a ver a todos los buenos de los Mavericks y no lo vieron tanto tiempo como querían bueno yo creo que que a ver no creo que tengan que enfadarse yo creo que lo que hay que darse cuenta es que los equipos están totalmente en dos momentos muy muy diferentes de la temporada unos Dallas llevaba solo una semana entrenando con un par de partidos y mira lo que hemos hablado de Donchik hace un rato de tiene que estar preparado para donde tiene que estar preparado y eso es lo que les importa a ellos y el Madrid estaba preparando ya con Liga partidos de Euroliga esa semana con todos los jugadores porque era un partido para ellos importante de preparación que les venía bien y demás con dos ritmos diferentes y bueno yo creo que no hay que darle más importancia que fue un partido súper entretenido que la gente yo creo que lo pasó muy bien y no darle muchas más vueltas a quién jugó es verdad que todos queríamos ver sobre todo los aficionados en Madrid tener la oportunidad de ver a Luka o a Kyrie Irving y a veces bueno pues pasan estas cosas con pequeñas lesiones pero bueno yo creo que al final todo el mundo disfrutó que creo que es lo importante y la última Calde es un encargo del jefe me ha dicho Paco Juego que te la pregunte dice ahora que ha jugado contra Baskonia recordar una frase de Pablo Lasso que dijo descubrí que ya no tenía más baloncesto después de jugar contra Calderón ¿te acuerdas en qué partido fue? lo comentó él lo comentó el otro día no me acuerdo yo sé que creo que él estaba en Girona no sé si yo estaba ya en Fuenlabrada o en Alicante no sé qué año fue y escuché la entrevista escuché la entrevista que dijo esto es otra velocidad y tengo que empezar a pensar en otras cosas o sea que lo recuerdo lo recuerdo perfectamente pues ahí quedó el día en que José Manuel Calderón retiró del baloncesto a Pablo Lasso bueno algo así algo así debe ser pero ya te digo que al final son muchos yo creo que pasan muchas cosas son muchos momentos y son este tipo de cosas en los que todos pasamos que dices ¿dónde estoy? y te planteas ¿no? cuál es el futuro en este deporte bueno la verdad es que la carrera de uno ya iba hacia el final y la del otro estaba despegando y hacia arriba José Manuel Calderón muchas gracias y hasta la próxima semana en Ser Deportivos pues nada oye a vosotros un abrazo grande y hasta luego hasta luego y ahora del baloncesto de la NBA nos vamos a hablar de rugby para cerrar este Ser Deportivos Sigue a la Radio Líder en redes sociales estamos en Twitter Instagram TikTok Twitch Facebook y Youtube Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa Deje su mensaje Opina critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-49-4825 Hola Galleguillo oye vamos a ver una cosa que pierdan que pierdan que pierdan mucho 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 había 20 en Candanetas lo vi yo no volveré he vuelto otra cosa es que me dejen entrar el WhatsApp de Hora 25 Deportes 689-49-4825 exprésate Cadena Ser el poder de la conversación En este Cierra de Ser Deportivos vamos a hablar de Rugby porque los Titanes que es un club inclusivo de Madrid van a estar este fin de semana en París en los cuartos de final de la Copa del Mundo su presidente es Daniel Luis Naranjo Dani muy buenas muy buenas este fin de semana vais a París a vivir algo histórico porque la Copa del Mundo de Rugby del 23 se juega allí en la capital francesa y vosotros sois uno de los cuatro clubes de Europa que va a jugar una Copa Paralela que se ha bautizado como Orgullo y Respeto somos uno de los invitados a participar en esa Copa Paralela que es inclusiva en este caso con todo el colectivo LGTB ¿Sabes que hay una película que no es de Rugby sino de fútbol americano que se llama Titanes hicieron historia? Sí la conocemos Estaría bien leer ese titular cuando pase el fin de semana pero con vosotros ¿no? Por supuesto La verdad es que es un titular que molaría Sois el primer club de España explícitamente abiertos a gays, lesbianas, transexuales y bisexuales Así es Somos el primer equipo de rugby LGTB inclusivo que nace en España este año hacemos 10 añitos además Fíjate estáis de celebración y creo que hay otro en Barcelona y nada más Eso es en España somos Titanes en Madrid y Panteras de Europa en Barcelona Sin embargo en Europa hay mucho más de hecho cuatro van este fin de semana a París también Eso es en Europa somos unos 30 equipos inclusivos y en el mundo alrededor de unos 100 Fíjate hay 30 en Europa y estáis entre los cuatro que os han invitado que supongo que os invitan por mérito ¿no? Sí, en este caso bueno también tenemos tener afinidad con los equipos franceses y bueno porque también demostramos en el mundial y en el europeo que sabemos competir y que podemos estar ahí Oye Daniel ¿y cómo nacieron los Titanes hace 10 años? Pues Titanes nacieron pues de la idea de una persona de Víctor de Víctor Granados que se juntó con una serie de amigos que buscaban tener inquietudes por el rugby no encontraban tampoco ese espacio y querían generar un espacio seguro empezaron empezaron internando en el retiro y al final esto ha ido creciendo y nos hemos convertido en un equipo de más de personas socias Fíjate o sea empezáis en el retiro y ahora jugáis en los campos de la Universidad Autónoma de Madrid Eso es ahí estamos ahora en la Autónoma Empezáis y hay muy poquita gente ahora sois 100 ¿fue muy difícil al principio? Sí a ver los inicios siempre son difíciles además cuando por fin conseguimos gente suficiente para competir en Liga siempre estaba la cosa de que nadie quería ser el primer equipo que peleara contra los pelicones pero bueno al fin y al cabo terminamos demostrando que nosotros veníamos a jugar al rugby lanzamos cara demostrando que sabemos hacerlo y bueno eso se ha ido dejando un poco al lado también esto que el rugby nace de unos valores y un respeto que igual otros deportes no lo son tanto Sí, sí la verdad es que el rugby en cuanto a respeto algunos dicen que es un deporte muy bruto pero lo vemos siempre que es los jugadores de rugby cuando acaban los partidos se van a tomar algo todos juntos como si no hubiera pasado nada y mira que luego en el campo lo han bregado y peleado Sí, sí, sí eso es cuando acaba el segundo tiempo el partido completo nos va a faltar este tiempo que el equipo de casa invita a comer y beber al equipo de fuera eso en otras disciplinas dudo mucho que si llegas ni apuntadas Pues sí la verdad es que pasan cosas bastante peores en el rugby oye ¿por qué les cuesta tanto Daniel a algunos deportistas salir del armario? Bueno, yo creo que principalmente aquí nace el hecho de ser referente y el miedo a lo que puedan decir la gente de tu equipo perder patrocinadores nosotros hacemos todo lo que podemos desde las bases pero es cierto que hace falta referentes en el puesto de él y que al fin y al cabo si tú tienes a alguien que está ahí delante tuyo que lo ves en la televisión que está abiertamente pertenece al colectivo te va a ser más fácil para ti mismo decir mira yo quiero ser como él pero yo creo que el miedo que se genera a todo lo que puede todo lo que puede conllevar el decir abiertamente que pertenece al colectivo es el principal hándicap para cualquier deportista de élite ¿Llegará el día en que se normalice de tal manera que no sea noticia que un deportista diga que no es retrocesual? Esperemos que eso ocurra creemos que aún queda mucho por andar pero esperemos que esa es nuestra máxima conseguir la situación ¿Oye ahora competís en la tercera categoría contra otros equipos de Madrid ¿Cómo veis en Liga? ¿Vaís bien? La Liga empieza la semana pasada todavía este año estamos ahí a ver si conseguimos ascender a la segunda a ver si tenemos suerte pero bueno para eso hay que darle hay que darle caña y hacer que el equipo evolucione Y además está creciendo porque se ha creado ahora el equipo femenino también Eso es pues actualmente tenemos este año por fin el equipo de titán y es que es el equipo femenino y para nosotros es un logro que es una meta que llevamos teniendo desde el inicio del club y por fin este año lo hemos podido llevar a cabo y luego también tenemos la disciplina de rugby tax que es completamente mixto con hombres y mujeres en este caso en conjunto ¿Y cómo lo financiáis? ¿Cuesta mucho encontrar patrocinio? Sí, bueno eso es como todo al fin y al cabo las ayudas las ayudas y subvenciones pues son las que son y nosotros lo que necesitamos es el apoyo de marcas y patrocinadores para que nos para poder evitar que perdamos el seguir sobreviviendo puesto que el campo nosotros tenemos que pagarlo no tenemos no tenemos un campo propio y eso es mucho dinero que se va a todos los años entonces pues bueno actualmente tenemos tenemos por fin tenemos 5 patrocinadores y para nosotros son súper importantes en este caso Pues Daniel vamos a aprovechar los altavoces de ser deportivos para dos cosas una para decirle a la gente dónde os puede encontrar si quiere unirse a los titanes y también a los patrocinadores por si quieren poner pasta Por supuesto a nosotros se nos puede se nos puede la forma más fácil llegar a nosotros a través de nuestras redes sociales que es arroba madrid titanes hay cualquier persona que quiera hacer casa a nosotros puede escribirnos para para formar parte de esta familia porque es una familia y los patrocinadores tres cuartos de lo mismo tenemos formas de contactar tanto en nuestras redes encontrarse encontrar bien mensaje directo bien por correo y ahí estará toda nuestra información Pues ahí está la forma de contacto para todo el que quiera o patrocinar a los titanes de Madrid o participar y jugar al rugby con ellos Daniel que lo paséis muy bien en París que disfrutéis mucho y nada que consigáis ese anhelado ascenso a segunda en la liga Esperemos esperemos que vaya todo bien Un abrazo muchas gracias Muchas gracias Pues 3.59 de la tarde con esa cita en París desde el fin de semana nos despedimos mañana a las 3 mismo sitio y misma hora Paco Jojo cuenta cómo ha ido la gala del Hall of Fame en Sevilla con la entrada de Gasol de Laya Palau de Romay de Novitski y de muchos más y además nos contamos cómo ha ido el sorteo de la liga de campeones femenina para el Ramariz El deporte vuelve a la cadena ser a las 8 y media en las 25 deportes y luego a las 11 y media en el larguero con Manu Carreña Hasta entonces buenas y mojadas tardes Hasta luego Son las 4 de la tarde las 3 en Canarias La embajada de Estados Unidos en Beirut aconseja a los estadounidenses que están en el Líbano que se vayan lo antes posible y a quienes se vayan a quedar que preparen un plan de emergencia advertencia seria en un momento en el que crece todavía más la tensión en la frontera entre Israel y el Líbano Sohaim Nadi buenas tardes Buenas tardes Joan Washington se ha puesto en contacto con sus funcionarios en el Líbano para pedirles que salgan ahora que se puede por temor a que los próximos días sea demasiado tarde por si finalmente el país donde opera el grupo Hezbollah decide intervenir en este conflicto Ahora mismo esa frontera norte de Israel con el Líbano es un punto caliente en los últimos minutos han sonado las sirenas antieueras en esa zona se han escuchado también sonidos de artillería y alguna explosión Como esta que se ha captado en un poblado al sur del Líbano de momento los ataques se reducen a objetivos militares es algo que lleva pasando en los últimos días pero muchos países además de Estados Unidos como Arabia Saudí han pedido a sus funcionarios salir pero solo como recomendación Reino Unido o Canadá recomiendan a sus ciudadanos que eviten en la medida de lo posible viajar al Líbano por precaución Preocupa la desinformación sobre el conflicto en Oriente Medio la Comisión Europea abre una investigación a Meta y a TikTok igual que ha hecho ya con X con Twitter para saber qué medidas están tomando para evitar la difusión de noticias falsas sobre la guerra entre Israel y Jamás Nibesgo y Cochea La semana pasada abrió este proceso contra X antes Twitter y ahora deben dar explicaciones Meta matriz de Facebook y la red social china TikTok La Comisión Europea quiere saber qué medidas han desarrollado para frenar la desinformación en particular la difusión de contenidos terroristas violentos y de incitación al odio según pregunta la Comisión En el caso de Twitter la Comisión le ha enviado un requerimiento para saber qué medidas ha adoptado para respetar los procesos electorales a TikTok le interroga sobre los códigos de protección de menores y además ambas compañías TikTok y Meta tienen que enviar sus explicaciones y sus respuestas antes del 8 de noviembre Reino Unido ha vuelto a habilitar el polémico barco para refugiados anclado al sur de Inglaterra después de evacuarlo hace más de un mes por la infacción de una bacteria corresponsal en Londres Lucas Font buenas tardes buenas tardes el Ministerio del Interior Británico ha confirmado el traslado de los primeros refugiados más de un mes después de que fueran evacuados el gobierno asegura que se han realizado todas las comprobaciones necesarias a nivel sanitario y de seguridad y que la llegada de solicitantes de asilo se realizará de forma gradual en los próximos días y meses hasta alcanzar la plena capacidad de la barcaza de más de 500 personas los portavoces del Ministerio no han querido dar una cifra exacta pero según la prensa británica cerca de una treintena de personas se han instalado este jueves en la llamada cárcel flotante mientras que otras 50 lo harán en los próximos días el uso de la barcaza forma parte del plan del gobierno británico de ahorrar costes en el alojamiento de solicitantes de asilo unos costes que se elevaron a más de 7 millones de euros diarios el año pasado son las 4 y 3 las 3 y 3 en Canarias Cadena SER Madrid El Retiro y otros 8 grandes parques de la capital van a estar cerrados toda la tarde por la alerta por lluvia y viento vigente en prácticamente toda la comunidad lluvias que afectan también a las carreteras donde se han formado balsas de agua por lo que vamos a echar un vistazo a la circulación en la Comunidad de Madrid DGT Elena Camacho buenas tardes muy buenas tardes Agostín que tal en estos momentos pendientes de complicaciones en la Comunidad de Madrid por las fuertes precipitaciones en ambas direcciones en todos los accesos y salidas por la 1 en Alcobendas y las Tablas a 2 Torrejón de Ardoz a 3 Ribas a 4 Butar que pintó a 42 Getafe a 5 Alcorcon y a 6 en Torrelodones y el plantio además intensa la M40 en Hortaleza Coslada Vicalbaro Villaverde Barrio de la Fortuna y Monte Carmelo también en ambos sentidos gracias Elena gracias DGT complicaciones que previsiblemente seguirán durante toda la tarde por esa alerta de lluvias y viento y las asociaciones de familias valoran positivamente la entrega de las becas comedor a todos los solicitantes como medida para atajar el caos durante el inicio del curso eso sí advierten van a estar pendientes para ver en qué quedan los casos de familias que han estado pagando el comedor estas semanas Maricarme Morillas es presidenta de la FAPA GINER de los Ríos desde la federación estaremos muy pendientes que esto se realice y también estaremos muy vigilantes ante las incidencias que nos siguen llegando aún a la federación como pueda ser intentar cobrar los recibos a 5 euros con 50 que es el precio total de usuario comedor o incluso nos han llegado casos de expulsión del alumnado del comedor por deber los recibos de septiembre y octubre que nunca debieron girarse en la capital el alcalde José Luis Martínez Almeida también ha anunciado la fecha del encendido de las luces de Navidad el encendido navideño será el 23 de noviembre y la hora será las 7 de la tarde y el lugar en principio salvo variaciones será la puerta del sol tenemos ahora mismo 16 grados en el centro de la capital es todo comienza la ventana aquí en la SER con carlas francino y todo su equipo y la información sigue actualizada al minuto en nuestra página web en cadenaser.com cadenaser servicios informativos ahora si te cambias a línea directa y juntas tus seguros de coche y hogar tienes ahorro garantizado y además tienes cobertura de neumáticos y también un manitas para tu hogar para que estés tranquilo en todo momento sí o sí ven directo a lineadirecta.com o llama al 917 700 700 a veces recuperarse cuesta mucho recupérate tomando astenolib recuperación tres en uno un vial diario de astenolib recuperación con vitaminas triptófano y zinc te devuelve tu vitalidad ánimo y defensas en solo 12 días astenolib de laboratorios con viajes el corte inglés y tu y di que sí a despreocuparte a descubrir destinos como tailandia perú o kenia y a disfrutar del viaje de novios de tus sueños déjate asesorar reserva por solo 60 euros y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del corte inglés consulta condiciones di que sí con viajes el corte inglés y tu y en la cadena ser la ventana con carlas francino en la cadena ser ¡Suscríbete! 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 Porque mentar a los Clash ya son palabras mayores, ¿eh? Me estaba acordando de la camiseta que traías el otro día de Maneja a los Clash también. Bueno, era una camiseta que nos regalaron los amigos del Naan, ¿te acuerdas? Sí, buenísimo. Donde es Castilla. Es Castilla. La legendaria portada del London College. Y no es una guitarra, sino un azadón que está ahí dando un golpetazo. Bueno, en cualquier caso, lo que se plantea en esta canción es una disyuntiva, es un dilema, algo muy frecuente en la música, y también en la filosofía, donde abunda otra cosa. Abundan las paradojas, que son dilemas elevados a la enésima potencia, casi rozando el absurdo. Son preguntas de respuesta imposible. Por ejemplo, aquel famoso caso del tren que llega a un cambio de vía. Si coge una dirección, ese tren atropellará a cinco personas. Si coge la otra, solo a una. Pero resulta que esa una es tu madre. Pregunta, ¿qué haríais, Rafa y Isaias? El otro Rafa, Marcelón, Rafa, Vila, San Juan, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sonia Ballesteros, buenas tardes. Hola, buenas tardes. No, no, lo pregunto, es una pregunta poco retórica, porque es que la respuesta es imposible. Algo haríamos, algo haríamos, pero en el plano teórico, responder, yo creo que no, ¿no? Hay que encontrarse en la textura. Yo según qué circunstancias, a lo mejor sí que tendría una respuesta clara. Bueno, voy a plantearos algo que yo creo que es un poquito más sencillo, pero que también tiene tela. Lo que late tras esta historia que vamos a contar, que es una historia real, es comprobar hasta dónde podemos ser coherentes con nuestros principios. El protagonista es un investigador, un investigador del clima, trabaja en Papúa, Nueva Guinea, para un instituto alemán, y un día le dicen, tienes que volver en septiembre, ¿vale? Le ofrecen un billete de avión, pero él responde que ni hablar, que no piensa contribuir a incrementar las emisiones de CO2, que son decisivas para el cambio climático, ta, 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 ta. Y propone otro sistema de viaje, que retrasaría casi dos meses su regreso a Alemania. ¿Qué le ha pasado? Pues que le han despedido. Bueno. Corresponsal Carmen Viñas, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? A ver, Carmen, ahí está dado el titular, por favor amplíe la historia, porque esto tiene tela. Vamos a ver, ¿quién es este hombre? Bueno, pues como decías, sí, Grimalda es un investigador social que llevaba seis meses en Papúa, Nueva Guinea, en las Islas Salomón, con un proyecto sobre el impacto de la globalización en las comunidades indígenas, y cuando se acercaba el momento de regresar a Aquil, informa al Instituto de Economía Mundial, para el que trabaja, que va a hacerlo del mismo modo en que llegó a las Islas Salomón, sin volar. Es decir, que tiene por delante más o menos 35 días de viajes para recorrer 27.904 kilómetros, y que lo hará en cinco trenes, nueve autobuses, dos transbordadores, dos taxis, un autocompartido y un convoy policial como mínimo. Su plan de viaje supone emitir únicamente 400 kilos de CO2 frente a las tres toneladas y medias que supondría haberlo hecho en avión. Bueno, a ver, este hombre ha escrito un tuit hace nada, apenas unas horas, diciendo, estoy desempleado pero convencido de que hice lo correcto al defender mis principios. Yo quiero incorporar la conversación al periodista científico de la cadena de ser, a Javier Gregory. Javier, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero que te pido es la opinión sobre este caso y hasta dónde llegarías tú. Pues yo, por supuesto, respeto todas las opiniones. Es un poco también lo que hizo Greta Zumberg para asistir a la cumbre del clima de Madrid, que ella, aunque estaba bastante más cerca, vino de Estados Unidos. Pero no se jugaba al puesto de trabajo. No, no. Pero bueno, yo respeto, por supuesto, todas las opiniones. Creo que la persona es libre para adoptar una decisión. Pero a mí me parece muy exagerado y que realmente, estando tan lejos, yo creo que un vuelo de un avión ahí sí que estaría justificado, aunque sea más contaminante. En ese caso sí, ¿no? Yo creo que el gran problema es la cantidad de vuelos pequeños de menos de 500 kilómetros que se hacen y que se podrían sustituir por un viaje en tren de menos de 5 horas. En España, por ejemplo, esto que acabas de decir, ¿cómo podríamos aplicarlo, Javier? Pues mira, muy fácil. Lo acaban de hacer los expertos de la ONG Ecologistas en Acción. Ellos han detectado ahora mismo 11 rutas aéreas que están en servicio, 50.000 operaciones al año y 6 millones de pasajeros que podrían ir perfectamente en un tren que ya existe de menos de 4 horas, muchos de ellos son AVE, y que tiene enormes beneficios económicos. Se ahorrarían 50 millones de euros al año, que no es poco, 50 millones es bastante, pero además se dejarían de emitir a la atmósfera 300.000 toneladas de CO2. Es decir, que esto es más o menos el 10% de las emisiones de la aviación en España. Yo creo que ahí es donde se puede actuar, ¿no? Y donde habría que actuar, ¿no? Oye, Carmen, volviendo a la historia del investigador. Voy a la otra parte, al centro de investigación. ¿Qué argumentos se ha dado para el despido? ¿Desobedecer una orden? ¿Retraso injustificado? Llegar tarde. Llegar tarde, no sé cuándo, ¿no? O sea, ¿cuál ha sido? Pues que llegar tarde a la cita. Imagínate en Alemania, ¿no? Con los puntuales que son para todo. Pero sorprende, ¿no? Sorprende mucho. Es un centro, sí. Es que además es sorprendente el caso y es sorprendente la reacción del instituto porque es un centro súper prestigioso de expertos independientes sin ánimo de lucro, en política económica, concretamente está entre los 15 mejores del mundo. Y lo que ha comentado el instituto es que no va a hablar en público de cuestiones internas y confidenciales sobre el personal y que inciden en que ellos apoyan a sus empleados para que sus viajes sean respetuosos con el medioambiente, como hicieron a la ida. Ya. Y os digo una cosa, ¿eh? Yo trabajo en un centro donde varias de nuestras líneas de investigación tienen que ver con medioambiente y salud, ¿no? Sí, sí. Y las consecuencias en la salud. Yo os digo que tenemos varios, aparte de las normas internas, ¿no? De evitar vuelos cuando, pues como decía Javier, ¿no? Cuando tienes trenes en menos de cuatro horas, no ir o no aceptar conferencias de una sola conferencia lejos para ir y volver, en fin, toda una serie de dinámicas. Pero a ver, si yo tengo un medioambientalista, como parece este investigador, que me dice o que nos dice, voy a volver siguiendo mis mismos medios, la respuesta normalmente de un científico va a ser la siguiente, oye, mientras tú cumplas con los proyectos científicos que ya tienes en cartera, tú mismo. Ahora, si no vas a cumplir con esos proyectos científicos, entonces tenemos un problema, tendrás que buscar, porque también, digámoslo de una manera suave, creo que hay alguna forma de volverles de Papúa por algo menos de 35 días sin tener que usar un avión. Claro. Yo tengo la sensación de que ha sido un gesto que se le ha ido de las manos. Él pensaba a lo mejor, aparte de ser consecuente, digamos, con su manera de pensar, que iba a regresar y le van a dar un abrazo diciendo, mira qué bien, vamos ahora a vender esto, ¿no? Y no, resulta que le ha salido mal. Carmen, ¿se sabe de cuánto ha sido el retraso? Es decir, no sé si hablamos de una semana, dos semanas, respecto a lo que hubiera llegado. No, no, más, más, más. Yo creo que estaba calculado en casi 50 días. Y no había... Más porque le dieron de plazo... Sí. Dime, dime. Debía incorporarse el 10 de septiembre. Luego le dieron de plazo hasta el 14 de octubre. Pero él todavía está en ruta. Y no hubo alguna... Está en ruta. O sea, llegará a finales de noviembre o primeros de diciembre. No sé si se sabe si le han llegado a ofrecer alguna solución intermedia. Tipo, bueno, te descontamos el sueldo de los días que llegues tarde, o te lo tomas como días, no sé. O tal vez hay algo más ahí en el despido. Claro, de hecho, podría ser. Podría ser porque se sospecha. A ver, él forma parte también de una agrupación ecologista, de un grupo de activistas que son muy activos y están haciendo una serie de acciones bastante controvertidas en Alemania. Entonces, él ha dejado caer que posiblemente sea una especie de castigo o represalia por las actuaciones que está llevando ese grupo del que él forma. Oye, y una curiosidad, solo muy breve. Podría haber un aspecto... Carmen, solo si se sabe muy breve lo del convoy policial. Pues supongo que sería... No tengo ni idea, yo te hago de lo que me imagino. No ha trascendido, vale. Porque supongo que en algunas, en algunas no, pero hay regiones muy remotas por las que atraviesa él desde llegar hasta la Salomón, hasta aquí. Entonces, imagino que él habrá utilizado los medios de transporte que se le hayan puesto a la mano, al cáncer. Hay zonas inseguras, está bien, en Papua, ¿eh? Que recurrirán con voz policial también. Muy bien, Carmen. Oye, gracias por contarnos esa historia. Oye, no te he preguntado a ti hasta dónde llevarías la coherencia con tus principios, pero si quieres lo dejamos para otro día, ¿eh? Uf. Es casi mejor. Cuando te llamen aquí. De Alemania hasta ya cuando vuelves, ¿cómo vuelves? Yo en avión. Pero es que, de verdad, que los trenes... Es un infierno, ¿eh? Atravesar Alemania en tren. Algún día, si queréis, hablamos de eso también. Muy bien, muy bien. Un abrazo, Carmen, que vaya bien. Una cosa es lo que deseamos y otra cosa es cómo tenemos las infraestructuras. Adiós, un abrazo a todos. Efectivamente. Claro, esta historia, además del tema con el que... En fin, el argumento con el que hemos enfocado desde el principio. Bueno, en fin, esto, si alguien tiene todavía alguna duda, todavía plantea reticencias, todavía, en fin, con lo del cambio climático, no sé, Javier no le veo la cara, pero estará diciendo... Pues claro que no, que tanto, que es una evidencia. Mira, de entre las muchas evidencias, vamos a poner hoy el foco en el campo, en la agricultura y en un sector muy concreto, que es el sector vitivinícola, la vendimia. Tenemos veranos más largos, veranos bastante más calurosos, tenemos menos lluvias, o lluvias torrenciales ya de tiempo, que no sé qué es peor, ¿no? La vendimia, ¿qué ha pasado, Sonia? Pues que se ha adelantado y de qué manera, ¿no? Pues sí, se ha adelantado. La gente que se dedica a eso lo tiene claro. Lo tienen clarísimo y para comprobarlo, pues nos hemos ido a la Ribera del Duero, más concretamente a Roa de Duero, y empezamos allí hablando de fechas. Aquí en la Ribera del Duero, yo soy hijo y nieto de viticultores y la fecha de vendimia será el pilar. Se empezaba en el pilar y ahora ya en el pilar ya no queda nada de uvas por recoger. Podemos hablar de que se ha adelantado entre 15 y 20 días la fecha de la vendimia respecto a 30, 40 años atrás. Y lógicamente el cambio climático está ahí detrás de estas fechas. Es Francisco Barona, enólogo, viticultor, propietario a medias con el banco, nos dice, de la bodega que lleva su nombre en Roa de Duero. Con más calor, añade, los vinos son peores, más alcohólicos y menos longevos. Y frente a la bodega de Francisco Barona está el edificio del Consejo Regulador de la Ribera del Duero. Así que cruzamos la calle para hablar con Alberto Tobes, que es director de investigación y que confirma lo del cambio climático. ¿Está afectando? Sí. Tenemos la suerte de que el viñedo quizás pueda existir mejor que otros cultivos. ¿Por qué? No hay que olvidar que el viñedo siempre se ponía en esas zonas difíciles, de suelos difíciles, pobres. Es un cultivo con una cierta memoria y respuesta fenotípica. ¿Qué quiero decir? Que el viñedo se adapta al medio. Por ejemplo, aquí lo vemos. Las viñas viejas brotan un poco más tarde que las jóvenes. Como que tienen esa memoria histórica de bien las heladas, no hay prisa que al final vamos a llegar a buen término. Buena noticia, las viñas se adaptan bien, pero no es además que las ayudemos. Francisco tiene claro que para hacerlo hay que mirar al pasado. Como trabajaban mi abuelo los viñedos, antiguamente es como mejor conseguimos paliar el cambio climático. En esta zona de la Ribera del Duero, tradicionalmente, se han plantado los viñedos en vaso. Es decir, los tallos crecen y caen libremente al suelo, con lo cual los racimos están debajo de las cepas y están siempre a la sombra. Y además... Antiguamente se plantaban muy pocas cepas por hectárea, con lo cual las cepas tenían mucho terreno para poder alimentarse y se plantaban muy profundas para que las plantas ya estuvieran cerca de donde estaba la humedad del terreno. Pero no solo es cómo se planta. Alberto Tobes añade que de cara al futuro es importante decidir dónde se planta. Si yo quiero buscar dónde voy a poner un viñedo, quizás hace 80 años o 100 años, si teníamos una ladera orientada hacia el este o hacia el sureste era ideal. Pues ahora igual si tenemos una orientada más al noreste o el norte, igual nos viene mejor, más fresca. Si podemos plantar un poquito más alto, igual nos vamos subiendo hacia los páramos. Estas propuestas para paliar los efectos del cambio climático ya no son propuestas, ya se están poniendo en práctica y además desde hace algunos años. Y lo de cultivar las viñas como su abuelo es parte de la esencia de Francisco Barona. Yo puedo decir que he nacido debajo de una cepa, porque mi padre es viticultor y mi abuelo también lo era. Fíjate que paradoja, mi abuelo tenía viñas, mi padre las arrancó, porque no era rentable. Y yo he ido recuperando viñedos viejos. Y mientras trabajaba para otra bodega con sus ahorros, quiso comprar viñedos viejos. Y como no le daba el dinero, para los que él quería, lo que decidió hacer es comprar los que estaban abandonados, los que ya no daban uvas. La gente mayor me decía que estaba loco, mi padre me decía, tú estás cogiendo lo que la gente deja. Bueno, pero si estamos hablando con él, imagino que lo consiguió, ¿no? Pues sí, lo imaginas bien. Ah, vale, vale. Y lo consiguió, pero después de mucho trabajo. A los cinco años me empezaron a dar los primeros racimos. Y probé esas uvas en el mes de septiembre y sabía que no me había equivocado. Porque era una uva, era néctar, estaba llena de fruta. Vamos al campo ahora. Mira, ¿cómo saber que una viña ya está para vendimiar? Bueno, ya empiezan a tener las hojas, colores otoñales, coges una uva, tiras de una uva, no ha salido nada de agua. Están a la sombra y la piel es muy finita porque no le da el sol. Entonces la piel no engorda porque no se tiene que proteger del sol. Entonces el tanino es un tanino fino y muy elegante. Mira cómo sale el color. Esto significa que está la uva ya para coger. Pruébala y vas a ver a qué sabe mi vida. Sabe a fruta, a frutas rojas. Ahora, ¿dónde vamos? Vamos a ir a la finca de las dueñas. Esta es la que me decías que son cepas muy, muy viejas. Muy, muy viejas. Son cepas que tienen, pues, 125 años. Imagínate 125 años de vida, ¿no? Es una viña pre-filosélica. Es tremenda, es muy especial. Oye, Sonia, y sobre los trabajadores, la gente que en este caso recoge la uva y lo hacen a mano, ¿qué te contaba, Francisco? Pues mira, me confirmó la idea que yo tenía y es que son todos de otros países. Él huye de las empresas intermediarias, los contrata directamente, les paga entre 100 y 140 euros al día, según el tipo de trabajo que hagan. Y me contaba todo esto en nuestro último destino, la viña en la que se estaba recogiendo la uva. Ya no vayáis allí, ya no vayáis. Llámale a ese. Y aquí tengo un tipo de capataz. No les metan mucha caña, tranquilo. Gracias. ¿Qué estáis ahí? Ya terminan. Pasad allí a los cinco linos de aquello. Llevo ya desde el 2018, contratando el mismo personal. Les contrato yo directamente, yo les doy alojamiento. Buenas condiciones. Lógicamente, todo el mundo ha estado de alta. Yo sin ellos no sería nada. Las cajas van aquí. ¿No hay ya temporeros españoles? Cada vez menos. No. Es muy difícil encontrar vendemeadores españoles que quieran vendemiar. El campo, no sé, está considerado como un trabajo inferior o de menos calidad, ¿no? Entonces, no sé si es que todo el mundo quiere trabajar en la oficina. Por eso, yo ahora mismo tengo gente de Romanía, de Bulgaria y tengo gente de Marrocos. Y si no fuera por ellos, tendríamos un problema. Posiblemente no podría hacer los vinos que hago. Me tendría que adaptar, ya no al cambio climático, ya al cambio social. ¿Estará considerado un trabajo inferior por alguna gente, por bastante, por mucha gente? Pero sigue habiendo historias como esta de paciencia, de tesón, de lucha contra las adversidades. La última y más seria la lucha contra el cambio climático, la forma de adaptarse. ¿Cuántas claves nos ha dado Francisco en este reportaje? Yo quiero contar otra historia del mismo sector, del sector vitivinícola, porque además tiene una percha maravillosa. Hay un crítico de referencia en Estados Unidos, californiano, se llama Mikkel Hudin, que ha otorgado, hace unas semanas que ha pasado esto ya, y es la percha a la que nos agarramos, pero es que la historia es muy bonita. Ha otorgado por primera vez la máxima puntuación en un vino, 100 puntos. 100 puntos, un vino. Un vino muy especial. Es, a ver, en Cataluña le llamamos Birranci. No traduzcáis exactamente como vino rancio, porque igual da una idea equivocada. Pero bueno, este vino premiado es el Birranci Ánima, que es Alma, de Calpagés. Está elaborado a partir de viñedos también centenarios, de una bodega, que se llama en este caso del Antic Magatzem, el antiguo almacén, en la comarca del Priorat, concretamente en el municipio de Porrera. Nos escuchan los estudios de Radio Reus. Adrià Domènech. Adrià, buenas tardes, buena tarda. Buenas tardes, buena tarda. Bueno, felicidades, ¿eh? Muchas gracias. Este hombre, californiano, en fin, ¿ya conocía tus vinos de antes? No sé si este Ranci o el otro, o le cayó por casualidad esto. Fue por casualidad. Ahora explicaré un poco cómo fue todo. Bueno, la verdad es que yo ahora en noviembre, de aquí un mes, hará un año que los vinos están en la venda, los primeros que saqué, es decir, que es un nuevo proyecto, que ahora hará un año. Y en julio me convidó, perdón, me invitó, perdón, me invitó... Convidar está bien también, ¿eh? Sí, sí, sí. Ah, vale, vale, vale. Aceptamos. Pues me invitó la bodega Sellevaillac, en Porrera, también al mismo municipio. Me invitó para presentar mi nuevo proyecto, mi proyecto personal, l'Antic Magatzem. Y allí había 30 personas, personalidades del mundo del vino, sommeliers, apasionados, y entre los cuales una persona, periodistas, y uno de los cuales era Mikel Judín. Pues entonces allí, uno de los vinos que presenté es el vino Rancio, y él, bueno, estaba allí, lo captó, se ve que, sin decirme nada, porque no me dijo nada, le impresionó mucho, y dos días después me llamó Albert Costa, que es, bueno, el propietario de Vallac, y me dijo, escucha, que hay el Judín aquí abajo en la plaza y quiere comprarte dos botellas de vino Rancio. Porque ¿cuántas botellas tienes este vino, tú, Adrián? 180, 180, y son botellas de cero, de 20 centilitros. Sí, son pequeñitas. Sí, 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 no nos imaginemos una botella estándar, no son botellitas pequeñitas, ¿no? No, no, porque se toma, se toma en vasito corto, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, es más de postres el vino Rancio, es más de postres para acompañar las almendras, las tostadas, las avellanas, una tarta, un poco de tarta, pues me compró las dos botellas y después de dos semanas salen las puntuaciones, que salían en la última semana de julio, me parece que era, y bueno, y veo, empiezo a ver los otros vinos, vale, 91, 93, 94, y veo 100 puntos. Y yo ingenuo, claro, es la primera vez que daba unos vinos para que lo puntuaran. Sí, sí. No, es la primera vez que lo... Y yo, la primera vez que me pasó, pues lo primero que pensé es, ostras, no está mal, 100 puntos, 100 puntos. Después empiezo a mirar la lista y... Y está mejor, ostras. Y está mejor. Pero si de los 500 vinos no hay ninguno que tenga 100 ni 99. Oye, Adrià, detrás de este éxito de que alguien de tanto prestigio puntúe un producto tuyo con la máxima nota, bueno, hay una historia que creo que si estabas escuchando el reportaje de Sonia, que hizo la Ribera del Duero, tendrás muchos puntos reconocibles en común, ¿no? Sí, sí, sí. Lo de las generaciones, cuando tú un día de repente decides, bueno, no voy a trabajar para otros, voy a intentar hacer mi propio producto, y de momento has empezado bien. Sí, 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 la verdad es que el Antimagatsim es un nuevo proyecto, pero yo siempre digo que nos tenemos que remontar a mis orígenes, a nuestros orígenes de nuestra familia, para entender lo que es. Porque yo siempre digo, ¿cómo puedo definir el Antimagatsim? Pues el Antimagatsim son mis raíces, es mi identidad, el Antimagatsim es autenticidad, es familia, es casa, y sobre todo mucha pasión. Pensamos que llevamos más de seis generaciones trabajando la Tierra, en mi familia, y claro, esto quiere decir viviendo o malviviendo de la Tierra. ¿Ahora vives o malvives? Ahora vivo, yo soy un privilegiado, sí, sí, yo tengo que reconocer que me he encontrado un priorat muy distinto, seguro el mejor priorat, que se ha encontrado mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, no tiene nada que ver. El priorat, para que lo sepan los oyentes, que no son de Cataluña, es una comarca que está muy de moda por el tema del vino y tal, pero hace 20, 25, 30 años, era la segunda más pobre de toda Cataluña. Sí, sí. Y acabar el vino ha pegado un salto espectacular, ¿no? Si puedo explicar una pequeña anécdota. Claro, sí, sí. Nos encontramos en 1994, cuando de la Avellana, la uva ya hacía décadas que no se podía vivir de la uva, la mayoría estaban abandonadas de viñedos. Pocas familias hemos mantenido los viñedos, las cepas viejas, y por eso ahora ha habido, bueno, se ha hecho justicia, como dijéramos. Hemos recibido lo que durante muchos años no se ha podido vivir y el que las ha mantenido, pues ahora tiene su recompensa. Pues la Avellana estaba por los suelos con la llegada de la Avellana turca, con la crisis de la Avellana turca, y en 1994 llega a los ayahuats de Porrera, las riadas. Sí, sí, las inundaciones. Unas inundaciones, y yo me acordaré siempre que voy con mi padre, después de dos o tres días a la Masía, a más de Calpagés, y bajando por la Masía, estaba todo destrozado, y él iba por delante, se paró. Yo tenía, eso es 94, yo tenía nueve años, entonces. Y mi padre se paró, y digo, hostia, ¿sabes? Ver mi padre llorar, me parece que es la primera vez que lo vi llorar, y me dijo, chiquet, eso se ha acabado, aquí no hay futuro. Traduciendo, se decía, chiquillo, esto se ha acabado, aquí no hay futuro. Es decir, que hasta los que habían vivido siempre con lo que había, pues ya decían, wow, ahora sí que ya, esto ya no se puede remontar. Esto en el 94, y llega el 96, y boom, y llega el boom del vidrio priorat, ¿sabes? El boom enológico, pero cuando yo hablo del boom del priorat real, es cuando los payeses, cuando los agricultores, le suben el precio, no las botellas, sino el precio de la uva, del kilo, y puedes vivir dignamente como ahora se puede vivir. Porque es un privilegio, no en muchos sitios, en muchas zonas de los sectores agrícolas, podemos decir que puedes vivir dignamente. ¿Cuándo habéis acabado la vendimia, diga? En septiembre, finales de septiembre. ¿Sabéis adelantado también con respecto a hace unos años, no? Sí, 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 estaba escuchando. Lo de lo del cambio climático es una evidencia. Mira, mi padre siempre decía, el agosto para tintar, el septiembre para madurar, y el octubre para vendimiar. Ahora se queda, este año, este año nos hemos saltado un mes y medio. Hemos empezado el 23 de agosto. Sí, Adrià, te quería comentar, porque con Francisco hablando, estuvimos hablando del priorat, porque él precisamente este verano se hizo una escapada a esa zona que no conocía para nada, y no solamente, ya los conocía los vinos, pero la zona no, y entonces me comentaba, dice, eso sí que tiene mérito, lo del priorat. Dice, eso sí que es duro. Es viticultura heroica, casi. Claro, porque además es que está en Mancales, es el desnivel del terreno, no tiene nada que ver con la ribera, donde, vamos, te asomas ahí a una colina y ves absolutamente los viñedos kilómetros y kilómetros. Por eso nos gusta contar esas historias de gente que no se rinde, de gente que hace frente a las adversidades y que intenta labrarse un futuro para él y para los suyos. Adrià Domènec, oye, muchísimas gracias por haberte asomado a la ventana. Felicidades una vez más. Y has mencionado antes que te invitaron en el sello de Van Llag muchos oyentes quizá no conozcan que en el mismo pueblo donde vive Adrià, en Porrera, desde hace muchos años otra de las personas que contribuyó a recuperar el pueblo de esas inundaciones y a dar tanta potencia al sector del vino fue el cantante Lluvis Llag, que a lo mejor hoy es conocido por sus actividades políticas y tal. Bueno, pues con una canción de Lluvis Llag te despedimos, Adrià, ¿vale? Perfecto. Venga, adeu. Vale, venga, adeu. Si en dius adeu, vull que el dia sigui net i clar, que cap ocell trenqui l'harmonia del seu cant, que tinguis sort i que trobis el que t'ha mancat en mi. Si en dius adeu, vull que el sol faci el dia molt més llarg i així robar temps al temps un rellotge aturat. La Ventana, con Carlas Francino. La Ventana siempre está abierta en nuestras redes sociales. Síguenos en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Tuve una sensación, pues, como cuando yo iba a la piscina, que tenía 17 años y me ponía en tetas, y tenía que venir gente a insultarme y a decirme que me cubriera, y tú no lo hacías. Eva Amaral. Y conforme han ido pasando los años, veo que la gente cada vez tiene más miedo a mostrarse, más miedo a que le tomen una foto. Hay censura, Virginia Woolf de repente se censura, una película de dibujos animados donde se besan dos chicas se censura. No podemos ir hacia atrás. O sea, ya sé que yo no gané ningún derecho aquella noche, pero lo que no puede ser es que al día siguiente lo esté perdiendo. Hay voces con mucho que contar. Las entrevistas de Aymar en Hora 25 con Aymar Bretos. Cadena Ser, el poder de la conversación. En el cine en la ser prometemos contar la realidad a través de las películas. La realidad es para los periódicos y la televisión. Y mira el resultado. El país está a punto de explotar. Y como Chus Lampreave, siempre diremos la verdad. Ya me gustaría a mí mentir, pero eso es lo malo de las testigas, que no podemos. Prometemos hacer rabiar a los haters. Que los llamáis vosotros así, yo no los llamo haters. Yo los llamo hijos de puta. Y encandilaremos a los fans. Y siempre sobrios, por supuesto. Jazzmaster es una bebida que usaba los nazis para hacer hablar a la gente. Los sábados a las 7 y media de la mañana y a las 3 de la madrugada la versión extendida en la cadena Ser. Atención al movimiento de la mosca, que cambio de ritmo caracolea en las inmediaciones de la pared. Se dirige hacia la medular de la ventana y ¡ojo! Que ha habido un contacto fuerte dentro del área transparente. No te resulta aburrido cuando lo narra el equipo de Carrusel Deportivo. Añade a tu deporte favorito... Aparece Carvajal, la pone Carvajal, el remate de Rodrigo, gol, gol. Un extra de emoción. Carrusel Deportivo, con Dani Garrido. Cadena Ser, el poder de la conversación. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Si acabó el pastel, la única novela de Nora Ephron se publicó en 1983. Es una novela deliciosa, divertidísima, y sin embargo, profunda y triste a ratos. Llena de reflexiones muy valiosas sobre la pareja y llena de una dignidad impresionante. Es una gran comedia y una gran novela. El primer día no me pareció divertido. El tercero, tampoco lo encontré gracioso, pero logré hacer un chistecito. Lo más injusto de todo este asunto, dije, es que ni siquiera puedo salir con un chico. Las obras maestras de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Siempre que quieras, en Ser Podcast. Vayas donde vayas, Cadena Ser. Esta semana, prueba el macarrón cortado o espagueti día al diante con un 25% de descuento. Por solo 0,59 la bolsa de 500 gramos. En tiendasiendia.es. Al cambiar de compañía de luz, buscas ahorrar, un mejor servicio. Pues Iberdrola te da todo eso y 100 razones para pasarte al plan estable 100. Por ejemplo, pagas lo mismo por la luz, sea cual sea la hora o el día. Y además, si te vienes, te damos 100 euros. Sí, sí, 100 euros. Contrata ya en iberdrola.es o llama al 924-24-24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Hazte de legalitas en el 91663 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Cadena Ser, ahórrate un mes el primer año. Recuerda, 91663. ¡Ah! ¡Me ha dado un tirón! Es que los músculos necesitan calor. ¿Y tu Radiosalil? ¿Tirones? Radiosalil crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. El 20 de octubre llega exclusivamente a cines el evento cinematográfico del año. La obra maestra de Martin Scorsese, Los asesinos de la luna. Basada en una historia real y protagonizada por los ganadores del Oscar Leonardo DiCaprio y Robert De Niro. Se les acabó el tiempo. Y esto se convertirá en una tragedia cualquiera. La crítica dice, Martin Scorsese nunca ha hecho una película así. La mejor actuación de DiCaprio, Robert De Niro está colosal. Espero es un milagro que acabe con todo esto. Sabes que ya no hay milagros. No te pierdas una experiencia para vivir en el cine. Los asesinos de la luna. Una película con un sello ser. Solo en cines. 20 de octubre. ¿Quieres tener la mejor visión de cerca y de lejos? Ahora, con Chin Chin Progresivos de Aflelu, te lo ponemos muy fácil. Llévate el segundo par de gafas progresivas por un euro más. Para ti o para quien tú quieras. Solo con Chin Chin Progresivos de Aflelu. Ver condiciones. La ventana. Con Carlas Francino. La ventana. La ventana. La ventana. La ventana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengas la edad que tengas, echarle horas y te enfrentas a que tienes que decidir si no poder hacer una vida normal. No tienes lo que es para mí el derecho a caminar casi con la prótesis que te aportan o invertir en una que sí. Vale, hoy nos acordamos del cáncer de mamá, pero esto que acabamos de escuchar es la confirmación de que esta enfermedad tiene muchas caras, y una de ellas se llama osteorsas, coma óseo, para entendernos el cáncer de huesos. Y a partir de una dolencia tan jodida como esta, vamos a contar una historia que conecta, una historia de vida, sin duda, que conecta la radio con el cine. Conecta la ventana con los premios Goya. Hace casos dos años, en un proyecto que llevamos profundamente, donde hablamos de salud mental, hablamos de cómo gestionar la aparición de una enfermedad grave, cómo hacerle frente, ese día conocimos a Marta Casado, a la que acabamos de escuchar, y resulta que esa tarde, escuchando la radio, estaba un director de cine que se llama Sergio Milán. Y ha hecho un corto, y lo ha pasado por un montón de festivales, y ahora está en la carrera para llegar a los Goya. Y en ese corto aparecen Marta, aparecen otras personas, se titula Actos por Partes, y en algún momento, sí, provoca que puedas llorar, pero en otros te ríes. ¿Sabes lo difícil que es atinar en un tarro de 8 centímetros de diámetro con el meneo que se necesita para... Ya sabes, en fin, que me diga a mí mismo que puedo. Pero no cuento con el gran archienemigo de esta historia. Mi madre, que había venido a Madrid para toda esta fase de las pruebas. Es por donde voy, ¿no? Te tiras toda tu vida ocultando a tus padres, que te la pelas como un mono, y llega el cáncer linfático, y te obliga a mirar a tu madre a los ojos y decirle... Pues voy al lío. Ahí estoy, en mi habitación, el reloj corriendo, con el tarro en una mano y la otra luchando contra la adversidad. Sentado, por eso de la gravedad. Mi madre en el salón, con el móvil en la mano, esperando para llamar a un taxi echando hostias. Las 9 y 20. No llegamos. Yo lo intento, pero... La erección me abandona. Quiero llorar, reír, gritar. Estoy a punto de tirar la toalla. Y en ese momento mi madre llama a la puerta y dice la peor y a la vez mejor frase de la historia. Sergio, ¿te echo una mano? Yo le grito, mamá, por favor. Ella me dice, vale, me bajo a la calle, sin prisa. Sin prisa. Sergio Milam, buenas tardes. Buenas tardes. Marta Casado, buenas tardes. Buenas tardes. Pero, ¿cómo tienes vergüenza de hacer eso? O sea, de verdad. De contarlo. O sea, de empezar así. Bueno, porque... Bueno. Es que fue mi comienzo. Entonces, es la historia que llevo contando 15 años a todo el que comienza en este viaje con el cáncer. A todo el que, amigo, amiga, me pide que hable con su familiar, amigo, vecino, que le acaban de diagnosticar. Y me dice, yo sé cómo tú lo viviste, cuál es tu actitud, cuál fue tu actitud. Intenta a lo mejor contarle tu experiencia y quitarle el miedo al cuerpo. Y yo siempre, pues, arranco con mi comienzo, que fue como antes de empezar a recibir la quimioterapia, pues tuve que congelar mi esperma por si eso dañaba mi fertilidad. Y con el consiguiente resultado de tener que masturbarme con mi madre en la habitación de al lado, sabiendo efectivamente lo que estaba haciendo. No es el mejor contexto, diríamos. No, no ayuda a nada. Y como contamos en el corto, todos los problemas que te ponen, horarios, tienes que ser una hora concreta, tienes una fila de gente que iguale mucho y llegas tarde, tienes que llevarlo caliente. Al final se convierte casi en una misión imposible. Entregar tu semen a tiempo. Y bueno, siempre, no sé si es bueno que te acompañe tu madre y no en ese viaje, pero bueno, yo lo recuerdo con mucho orgullo y ella también. No sé si es comparable a eso, eso los espectadores cuando ven el corto que juzguen, pero en este corto, Marta, recuerda algo que nos contó aquí en la ventana hace casi dos años. Cuando ya los médicos le dicen que se ha reproducido la enfermedad, que no pueden salvar la pierna y cuando están en el quirófano, un doctor levanta la sábana y se encuentra un letrero en la pierna que dice. Sí, pues yo puse ahí buena suerte y que es esta pierna. Es esta pierna. Sí, ya veis, si me quitáis la buena, ya lo que me faltaba. ¿Cómo estás, Marta? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Nos vemos después de casi dos años. Nos hemos enterado hoy mismo de que participabas en este corto, que está, por cierto, en la carrera de los Goya. ¿En qué fase? Bueno. Porque estos son fases, hay una preselección primera, otra segunda, nomina cigones. Este año ya no hay preselección porque está realmente complicado entrar en esa carrera. Estamos candidatos y ahora mismo se habilitarán, entiendo, en breve ya las votaciones de académicos para ver si en diciembre somos uno de los cinco nominados. Ahora la que sí que estamos luchando, ojalá lo puedan ver muchos académicos, es para los premios ForQué, que ya se están votando y ahí también estamos candidatos. Bueno, un sueño. Pero este corto lo ha visto ya un montón de gente. Tú acabas de aterrizar, vienes de Ibiza y ayer estuviste en un acto solidario, ¿no? Sí, estuvimos. ¿Cuál es el feedback que tenéis con los espectadores, con la gente? El viaje está siendo alucinante. Parece mentira, pero esto es un proyecto en el que casi 50% de los que lo hemos hecho posible hemos pasado o estábamos pasando por un cáncer cuando rodamos. Y aún así teníamos miedo de sentir que nuestro humor no iba a ser comprendido por otros pacientes, pero nada más dejo de la realidad. Allá donde estamos viajando, yo, Marta, todos los que nos estamos casi turnando para poder estar en todas las plazas, nos estamos llevando, yo creo que historias, si no iguales, mil veces mejores que las que hemos contado, si se puede de algún modo evaluar eso. Pero sobre todo lo que nos estamos llevando es muchas emociones, mucha gente que incluso ha perdido a sus familiares y que valoran el potencial que nuestra pieza puede tener para ayudar a la gente en ese viaje. Gente que incluso, yo recuerdo en el estreno, una madre que a mí me quitó ya todo el miedo antes de empezar el camino, el viaje. Ella me dijo que había perdido a su hijo con 5 años de un cáncer, pero emocionada y riéndome, dice, no sabes lo que has hecho. Dice, cuando nos dieron el diagnóstico, nos tiramos meses en una nube gris y no le ayudamos en nada con nuestra energía, pero ¿qué vas a hacer? Pero un momento que nos cambió el chip, nos cambió el chip absolutamente, nos cambió la frase de ese, solo nos queda un año, al menos nos queda un año. Y empezaron a hacer todo, viajaron, fueron a todos los parques de atracciones, vivieron en medio año lo que mucha gente no ha vivido en una vida completa. Y ella me dijo, ojalá hubiéramos tenido un corto como este antes porque igual no hubiéramos perdido esos primeros meses. Es que a lo mejor no es un corto, a lo mejor es una vacuna, ¿no? Porque esto casi genera anticuerpos. Es decir, te da una energía de decir, venga va, la tenga o no la tenga, esto me sirve, lo voy a ver, de momento lo voy a ver. Sí, el doctor Carlos Mastías, que es el director médico del hospital donde hemos rodado, el HM Torrelodones, él dice que está hablando para que a partir de ahora todos sus pacientes de oncología, cuando te dicen lo que debes hacer, cuidado con lo que comes el día de la quimio, cuidado, igual te salen llagas, cuidado con esto, vas a vomitar mucho y toma este corto para vêrtelo que igual te va a venir bien. Marta, la experiencia cinematográfica, ¿cómo ha sido para ti? Pues muy bonita, en plan, bueno, yo iba con un poco de miedo porque nunca lo había hecho. Sergio, en cambio, no tenía miedo, confió, no sé por qué, confió ciegamente. Y al final fue muy bonito, también fue muy bonito rodarlo porque al final cuenta parte de mi historia y para mí fue muy emocionante el pensar que gente que no ha vivido eso conmigo, porque no fue hace bastantes años, vayan a poder verlo de alguna forma y así ha sido, que lo han visto. Y por mucho que yo les haya contado lo que me pasó, poder ver eso, esa parte de mí, poder verla, pues ha sido muy emocionante. Bueno, dices que no sé qué vio en ti, como lo tenemos delante, ¿qué viste en ella? Lo vi en este programa, no lo vi, lo escuché, lo escuché con su entrevista. Sí, pero la radio se ve también, ¿verdad? La radio se ve, yo no sabía si era actriz o no en ese momento, lo que sí que sabía es que era una comunicadora nata. Y como contaba su historia, yo sabía que eso iba a ser muy fácil sencillamente darla a grabar y que ella quizá en el corto sin palabras, que es lo más difícil, hace poco ganó un premio a mejor actriz joven y yo lo digo cuando lo recibió, que me encantaba que supiera valorar la difícil capacidad no solo de interpretarte a ti mismo, no en el mejor momento de tu vida, pero encima expresar tanto sin palabras, que es casi lo más difícil para un actor. Tú sabes que los actores y las actrices se quejan cuando no les dan frase en un papel y dicen, coño, me han dado un papel pero no tengo frase. O sea, es también tu oportunidad si tienes alguna reivindicación para hacerla. No, no, bueno. Este es el momento. Yo casi lo preferí porque llegaba allí un poco perdida y me dice, tú solo piensa esto. Y yo, ah, vale, vale, entonces mejor. Oye, el rodaje ha sido más de momentos de risa, que los habrá habido, de momentos de emoción, ¿se ha mezclado todo? ¿Cómo ha sido? Ha habido de todo. El primer día de rodaje, nuestro director, Fran Ramos, al que mandamos un besazo desde aquí, acababan de darle el alta tres días antes de empezar a rodar, de un cáncer también jodido. Y lo primero que rodábamos era la escena, para no hacer muchos spoilers, del final de la historia de Pepe Villuelo. Qué grande es Pepe Villuelo. Es maravilloso. Yo lo comentaba antes con Marta, ¿tiene algo? Hasta cuando lo meten en la máquina del TAC, dice, qué bien se está aquí. O sea, ¿tiene algo el hombre que transmite, no sé? Es magia. Eso no se entrena. No se entrena. Y con él vimos tanto, a Pepe digo, Fran, cuando rodamos la primera toma, se echó a llorar, pero sonriendo. Y dije, esta es la esencia. Contábamos una anécdota. Melisa Morán, otra de las actrices, estaba en pleno tratamiento cuando estábamos rodando. Le faltaba un pecho. Y una anécdota. Estábamos todos en una sala de quimioterapia real, rodando. Ahí estábamos muchos a los que, Marta y yo lo hablamos, el olor nos lleva a un lugar que no nos gusta, que nos lleva a un lugar chungo. Pero de repente, cuando Sara Escudero empieza a actuar, nos empezamos a reír. Pero de repente llega Melisa, que está pasando por eso, y me acuerdo cuando le iba a microfonar el técnico de sonido, Edu, que me dijo, oye, la tengo que microfonar, pero no quiero violentarla. Y yo le dije, tú tranquilo, ella lo tiene muy normalizado, tú díselo. Y cuando le fue al micrófono, le dijo, Edu, Melisa, te tengo que pasar. Y Melisa, con toda la naturaleza del mundo, le dije, sí, mete, si no vas a tocar nada. Y eso provocó una risa en todo el set, en una sala real de quimioterapia, que dije, joder, sí. Y es que es como un poco el corto, en verdad, un momento tan jodido y la reacción que tienes de, sí, es lo que hay. El tipo de material de tomas falsas, estoy pensando, ¿esto lo guardáis? Porque ahí hay material para hacer otra cosa casi parecida. Bueno, de hecho, cuando hicimos mi historia, no sé si cabrearme o no cuando pasó, pero la mitad del equipo dijo que sí, sin haberse leído el guión, porque tenemos mucha amistad. Pero el problema es que llegaron, y lo primero era tirar mi monólogo y no lo habían escuchado. Y cuando empiezo a contarlo, y yo iba bien, muy concentrado, se empiezan a descojonar de la risa y me jodieron la toma. Entonces digo, si empezamos así, mal vamos. Pero bueno, es una buena forma de empezar riendo con un corto como este. Y es que hay momentos... Dindi y Rafa, dale, dale. Digo, el recorrido con los pacientes, ¿cómo lo veis? Es decir, habéis hablado de un doctor que ya lo tiene, pero esto se puede universalizar, eso es... Porque es muy importante, especialmente en el cáncer, en casi todas las enfermedades, pero especialmente en el cáncer, que el ánimo esté alto, ¿no? Sí, 100%. O sea, yo lo que sé es lo que os he comentado, que a todos los pacientes que lo están viendo le está viniendo muy bien, incluso, sobre todo no el ánimo, sino hablar de ello. Parece, siempre hablamos de lo de una larga enfermedad, no una larga enfermedad, no, un mes, cáncer, cáncer. Y me acuerdo en un pueblo, en Soriguela del Guadalimar, que recuerdo tras ver el corto, que una mujer dijo en mitad del auditorio, había 600 censados y había 400 en el auditorio, o sea, que estaba todo el pueblo. Y, básicamente, la mujer dijo, gracias por este corto delante en el coloquio de todo el mundo, porque mi Antonio, no me acuerdo el nombre, perdonad, pero mi Antonio, mi Manolo, no me acuerdo lo que dijo, estamos pasando ahora por eso. Y tú veías en la comunicación no verbal de toda la sala que el pueblo se estaba enterando por primera vez de ello. Entonces, cuanto menos ahí me di cuenta que si algo está sirviendo, o lo estoy viendo con mis propios ojos, es para que la gente rompa el tabú y lo cuente, y con ello no se esconda, sino que se dé cuenta que va a recibir mucho apoyo de todos los que tiene alrededor, y eso es lo mejor, creo. ¿Ha sido un corto solo por motivos presupuestarios? Quiero decir, ¿hay historia como para hacer una película? No lo sé, no lo sé, era la historia que queríamos hacer. Yo tenía clara la historia que quería hacer y me faltaba un elemento, y escuché la entrevista con Marta y dije, ya tengo todo lo que necesito. Eso te iba a decir, la idea ya la tenías, ¿no? Y con Marta como que se cierra. Quería un puzzle y tenía claro que tenía tres fases oncológicas diferentes, con tres tipos de pacientes diferentes y con tres finales diferentes. Pero me faltaba algo que aunara todas las historias, y cuando estaba volviéndome loco, escuché la entrevista, y fue lo que escuché de Marta, lo que acabo de decir es cómo ella, ante su negativa tan lógica, decidió ampararse en otras historias para tomar una decisión, ver que había otras salidas, y entonces dije, esta es la clave, necesito a alguien con una historia real como la suya, la quiero a ella, ojalá la consiga, ojalá la quiera participar. Sobresalidas, a lo mejor un día como hoy, hay gente, chicos, chicas, adultos, que reciben la noticia, tienes un cáncer. Marta, ¿qué les dirías? A ver, es que yo creo que nos puede pasar un poco igual que tenemos esa visión de positividad, pero yo te digo que yo voy a todas las revisiones muerta de miedo. Y es algo que pasa, que es una enfermedad muy muy dura, también, que para mí lo más importante fue apoyarme en las personas que estaban allí conmigo. Encima yo la quimio no fue ingresada, yo estaba ingresada en el hospital una semana para la quimio, entonces a mí me sirvió mucho el entorno que tenía. Y, no sé, el corto también es como que te enseña esa parte de, y yo me lo diría a mí misma, en plan, vas a pasarlo muy mal, pero a la vez va a haber momentos que te den ganas de seguir luchando y que vas a nacer felices al fin y al cabo. Y además deberías añadir, ve el corto, porque durante esta semana se puede ver y es maravilloso. Actos por partes, ¿eh? Actos por partes. Se entra, se mira, se ve y ya está. Sí. Oye, por cierto, Actos por partes está en la carrera, en el camino para los Goya. Esto que vamos a escuchar, es que hoy está Rafa Vila San Juan y quiero aprovecharlo. Esto es un fragmento de un corto, de un documental de Hernán Zin y John Sistiaga, que el año 2014 estuvo también nominado a los Goya y luego ganó un forqué. Estos días que estamos con lo que estamos en Palestina, en Israel, en Gaza, digo que quiero aprovechar la presencia de Rafa Vila San Juan, porque él, como tanto tiempo estuvo en Médicos Sin Fronteras y donde trabaja en el Instituto de Salud Global, yo quiero que intentes hacer entender a toda la gente, a nosotros los primeros, Rafa, cómo es la vida en Gaza sin todo lo que les falta. Es decir, estos 20 camiones que dicen que van a permitir que entren por la frontera, por favor, tú que has estado, que lo conoces, cómo es la vida en estas condiciones, si es que puede llamarse vida. Pues mira, ya era muy difícil cuando el campo no estaba en las condiciones en las que está ahora, que tiene un asedio, es decir, que no le entra absolutamente ninguna, ni alimentos, ni medicinas, ni nada. Por ejemplo, un día como hoy, pongamos que cualquier persona que haya pasado por un proceso similar al de Marta, a que haya tenido un cáncer de pecho, por ejemplo, no va a seguir la quimioterapia, la va a tener que abandonar porque no tiene. Una persona que tenga un niño con epilepsia no le va a poder dar su medicación, un diabético no va a poder tener insulina, no la tiene, ya no hay medicamentos en Gaza, es muy difícil encontrar grandes stocks, entre otras cosas, porque no tiene grandes stocks y por lo tanto eso ya ha desaparecido. Que entren ahora 20 camiones, vamos a ver, la ayuda humanitaria, ¿qué es? La ayuda humanitaria es un gesto que dice, aquí hay una guerra, todo lo que no se lleven las armas, nosotros vamos a intentar salvarles la vida. Entonces, frente a eso, lo primero que hay que tener es un análisis independiente, es decir, hace falta todo esto, se supone, lo sabemos más o menos que UNRRA, que es la Agencia de Naciones Unidas, más o menos tendrá un diagnóstico, y lo que hay que hacer es abrir corredores, es decir, no 20 camiones, lo que hay que hacer es llevar el agua, llevar los alimentos, llevar las medicinas, todo eso y por lo que significa son, pues, muchas vidas que se van a perder, muchísimas. Nos lo temíamos, pero lo queríamos confirmar. Llevamos una semana con las palabras de Isaías, hemos tenido guerra, hemos tenido barbaridad, hoy ha elegido, bueno, hoy ha elegido genocidio. La palabra del día, con Isaías la fuente. Pues mirad, a veces la lengua tarda siglos en encontrar la palabra precisa para nombrar fenómenos tan viejos como la humanidad, y sucede con la palabra genocidio, construida bien entrado ya el siglo XX a partir del genos griego, que se refería a la tribu, al pueblo, a la raza, y que nos dejó gen, la genética, la genealogía, y del sufijo sidio, que deriva del verbo matar latino. Es una palabra que se autoexplica, y que tiene autor conocido, Rafael Lenkin, un profesor polaco, judío, que consiguió escapar del nazismo, y la acuñó en 1944 en un libro que describía el horror nazi. Así puso nombre a lo que Churchill había calificado de crimen sin nombre. Del libro de Lenkin pasó después a la convención de la ONU sobre genocidio en el 48, y a las leyes nacionales. En el Código Penal Español, por ejemplo, entró en 1971, aunque fue papel mojado para juzgar el genocidio doméstico. A nuestro diccionario había llegado mucho antes, en 1956, para definir el exterminio o la eliminación sistemática de un grupo social por motivos de raza, de religión o de política. La palabra holocausto tardó más tiempo en llegar. La empezaron a usar historiadores judíos en los 50, se extendió en los 60, y se popularizó. Hay paradojas en todo el planeta tras la emisión en el 78 de la serie televisiva holocausto. En este caso, la RAE estuvo más lenta, la incluye con ese sentido en el 89, pero no es hasta el 2014 cuando incluye la acepción que se refiere al exterminio nazi. En fin, que tristemente cambian las víctimas y los genocidas, pero la palabra y el fenómeno permanecen. Son las cinco de la tarde, las cuatro en Canarias. Noticia de última hora, en estos momentos está interrumpida la circulación de trenes entre Madrid y Barcelona. John Jimeno, buenas tardes. Buenas tardes. Está paralizado ahora mismo la circulación de alta velocidad entre Madrid y Barcelona por otra avería. Edu Hernández, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, lo confirman tanto a DIF como Renfe. Ni salen trenes de las estaciones, ni se mueven los que estaban en circulación. Se trata de un problema en la catenaria que ha dejado sin tensión las vías a la altura de Guadalajara en el tramo que hay entre Brihuega y las inviernas. ADIF asegura que está trabajando para solucionarlo. Han enviado ya, de hecho, una vagoneta de electrificación para restablecer la tensión y esperan que se produzcan retrasos en los siguientes viajes programados. La exabogada de Donald Trump se declara culpable de seis delitos por interferir en los resultados electorales de las presidenciales de 2020 en Estados Unidos a favor de Trump, concretamente en los resultados en el estado de Georgia. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ha admitido haber violado las leyes electorales de Georgia a cambio de una rebaja de condena de seis años de prisión condicional, una multa de casi 3.000 dólares para el estado de Georgia y el compromiso de testificar contra los otros acusados, es decir, contra Donald Trump. Un acuerdo que ha sorprendido aquí en Washington porque esta exfiscal federal fue una de las abogadas de Trump más vocales con la teoría del fraude electoral, teoría que defendió varias veces y en actos públicos o en entrevistas con la prensa. De los 19 acusados en este caso, incluyendo al expresidente, Powell es ya la segunda persona que llega a un acuerdo con la justicia. El mes pasado lo hizo también uno de sus ex asesores. Y eso podría complicar aún más las cosas al expresidente, puesto que puede que, aparte de lo que suponen sus testimonios, este acuerdo motive a otros de los imputados a llegar a un pacto similar. El director general de la Organización Mundial de la Salud acaba de decir que ya tienen cinco camiones con medicinas preparados para entrar en Gaza con esa ayuda humanitaria. Los camiones están preparados, dice Tedros Adhanom, en una rueda de prensa que se está celebrando ahora mismo, en la que se celebra que se permita la entrada de 20 camiones por el paso fronterizo por Egipto, sabiendo aún así, dice Adhanom, que son muy pocos. Ha puesto el foco también en que ese acuerdo entre Estados Unidos e Israel para la entrada de ayuda humanitaria no incluye combustible, que, dice, sigue siendo muy necesario en Gaza. Vamos con la información del deporte. Jorge Bergandiños, buenas tardes. Buenas tardes. Día previo a una nueva jornada de liga, tras el parón de selecciones que se abre con el partido Sosuna Granada, con entrenamientos vespertinos para equipos como Real Madrid y Atlético, para que puedan estar el número máximo de internacionales. El Real Madrid que ya ha entrenado con todos de vuelta, Vinicius, Rodrigo, Valverde y Rüdiger son los últimos en llegar, con problemas para Ceballos en el cuadriceps derecho y para Nacho, con molestias estomacales. Y en baloncesto, a las nueve menos cuarto, partido de Euroliga entre Real Madrid y Olimpia Milán, de los ex del Real Madrid, Ettore Messina y Nicola Mirotti. Tarde de jueves con mucha lluvia, sobre todo en Euskadi, en Castilla-La Mancha y en Madrid. Son las cinco y tres, las cuatro y tres en Canarias. Cadena SER Madrid. La lluvia está provocando incidencias en calles, carreteras y ahora también en el metro de Madrid. La línea 7 mantiene la circulación interrumpida por acumulación de agua entre las estaciones de García Noblejas y Cartagena. Se espera que esté así al menos la próxima media hora. Y además, la izquierda madrileña recrimina al gobierno de Ayuso la gestión de las becas comedor tras la decisión del Ejecutivo de conceder esta ayuda a todos los solicitantes. Cumplan o no con los requisitos. Lo acaban de hacer en la Asamblea durante el debate de una proposición no de ley, precisamente, que iba sobre este tema. Conectamos con la Asamblea. Javier Alonso. La iniciativa de los socialistas pedía Ayuso universalizar las becas comedor para todas las familias con rentas por debajo de los 35.000 euros, pero tras el volantazo de ayer del gobierno se ha convertido en una enmienda a la gestión del consejero Emilio Viciana. Javier Padilla, más Madrid. Esteban Álvarez, PSOE. Son ustedes una caricatura de lo que dicen defender. Dicen que son buenos gestores, pero desde luego han sido incapaces de gestionar un proceso de becas ordinario. ¿Qué va a ocurrir con la gente que no ha solicitado la beca de comedor escolar, la ayuda a comedor escolar, porque el trámite era muy complejo? Para los populares, en cambio, demuestra el compromiso, dicen, del Ejecutivo con las familias. Mirina Cortés, Partido Popular. Lo que ha ocurrido en la Comunidad de Madrid, lo que hace el Partido Popular, a los problemas, soluciones, una vez que se detectan. Un asunto por el que Vox ha pasado de puntillas. Gracias, Javier. En la Asamblea también la consejera de Sanidad ha revelado cuál es el tiempo de espera media para las pruebas diagnósticas. Fátima Matute, consejera. En este punto, señorías, me gustaría destacar que más del 50% de los hospitales de la red pública de la Comunidad de Madrid tienen una lista de espera para pruebas diagnósticas no urgentes menor de 45 días. Pero es que, además, las demoras medias en las pruebas más habituales y no urgentes de una mamografía son 26 días, de un escáner 39 o de un ecocardiograma de 41. 16 grados en la Gran Vía. Es todo, sigue la ventana, aquí en La Ser y toda la información actualizada al minuto en nuestra página web en cadenaser.com. Cadenaser. Servicios informativos. ¿Has oído hablar del bien vivir? El cupón diario de la ONCE te cuenta en qué consiste esta forma de vida y cómo ponerla en práctica en un espacio dirigido por Frances Miralles. ¿Tienes a menudo la sensación de que las horas se te escapan, que el día no basta para todo lo que te habías propuesto hacer? ¿Te angustia el paso del tiempo? Si te sientes así, para tu bien vivir deberías replantearte tu relación con el reloj y el calendario. En el 2022, Oliver Burkeman publicó el ensayo 4.000 semanas. Este curioso título se refiere al tiempo aproximado que viviría una persona que llegue a los 80 años. Visto así, no parece tanto, ¿verdad? El autor cita a Seneca, que hace 2.000 años ya decía, el tiempo que se nos ha concedido nos pasa tan veloz que, exceptuando muy pocas personas, al resto le abandona la vida durante los propios preparativos de la vida. ¿Puede haber algo más triste? Tal vez deberíamos dejar de obsesionarnos con la productividad y la gestión del tiempo y volver a nadar en él como nuestros ancestros antes de los relojes. ¿Cuánto deberían durar los abrazos y caricias? ¿Cuál es el límite de una conversación con una amistad del alma? ¿Por qué poner vallas al bien vivir? Mientras tengamos un horario laboral, disfrutemos al menos del resto del día sin medirlo y acotarlo, porque cualquier tiempo así vivido contiene la eternidad. Te esperamos el próximo jueves en un nuevo espacio del bien vivir. Y recuerda, con el cupón diario de la ONCE puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Los ofertones de fin de semana de Alcampo. Cinta de lomo en filetes por solo 6,45 euros el kilo. ¿Qué? ¡Guau! Solo en tu tienda Alcampo este fin de semana. Oferta disponible en Península y Baleares. Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a hacer. Condiciones en mutua.es. La cadena SER presenta La España Despoblada. Recorremos nuestros pueblos para poner foco en el reto demográfico. El jueves 19 de octubre estaremos en Camino Morisco, en la provincia de Cáceres. Hablaremos sobre el Proyecto Mosaico, una estrategia participativa de prevención de incendios basada en actividades agrícolas, ganaderas y forestales para recuperar un paisaje diverso y habitado, de la importancia del olivar tradicional y de una comarca que ha sobrevivido a su leyenda negra. La España Despoblada. Ven a verlo en directo desde las 10 de la mañana o sigue la emisión en streaming en cadenaser.com, laespañadespoblada.com y en nuestras redes sociales. Con el impulso de Fenie Energía, tu compañía de luz y gas. Bienvenido al Queen of de Mis Amigos y Yo Somos de la Marinera. Con reuniones de las que sí gustan. Con piscinas y rutinas. Con barras de coctelería y con mucho por nosotros. Cada momento tienes su crucero. Déjate asesorar y reserva tu crucero NCL con hasta un 35% de descuento y todos los extras desde 99 euros. Consulta condiciones. Crucero Fantástico 2024 de Viajes El Corte Inglés con NCL. A veces es duro ser tan popular. Todo el mundo te quiere ver, quiere saber más sobre ti, quiere estar contigo. Y es que al final pareces inalcanzable. O no. En IKEA bajamos los precios en los productos más populares. Ahora y todo el año. Porque aquí sí que hay para todos. Descúbrelos en tu tienda IKEA o en IKEA.es Al cambiar de compañía de luz, buscas ahorrar, un mejor servicio. Pues Iberdrola te da todo eso y 100 razones para pasarte al plan estable 100. Por ejemplo, pagas lo mismo por la luz, sea cual sea la hora o el día. Y además, si te vienes, te damos 100 euros. Sí, sí, 100 euros. Contrata ya en Iberdrola.es o llama al 924 24 24 24. Iberdrola. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Hola, cariño. Ya estoy aquí. Menudo partidazo. Hoy marqué un gol. ¿Qué tipo de gol? ¿Golazo? ¿Olímpico? ¿Fantasma? ¿O lo habitual? ¿En propia puerta? Mucho carrusel tienes tú. Toda la precisión y pasión que buscas en el deporte con Dani Garrido y el mejor equipo. Cadena Ser. El poder de la conversación. ¡Pimiento morrón! No voy a dimitir. A tomar por culo. Tenemos que recuperar la credibilidad en la política española. ¡No quiero derrotar! ¡No! ¿De dónde sacan a esta gente? Nos está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad. ¡Meg, me! Va, va, va. Un poquito de fuerza. Va. ¡Meg, me! ¡Meg, me! ¡Meg, me! Nada está acordado hasta que todo esté acordado. O sea, digo pocas cosas, pero yo creo que se lo entiende. Bueno, vamos a pasar lista. Hoy tenemos a la mitad de especialistas secundarios en Radio Madrid. Concretamente, Armán. Armán, buenas tardes. Buenas tardes. Ha llegado justito porque no hay trenes ya. Entre Madrid y Barcelona. Justo, justo al tiempo. Hubiera molado que me hubiera quedado sin tren justo cuando venía. Así cogía fiesta ese día. No, pues no. La otra mitad está en Radio Barcelona. Íñigo, buenas tardes. ¿Qué tal? Tenéis paciencia con él, ¿eh? Sí, mucha, mucha. Tony Martínez. Hola, ¿qué tal? Raúl Pérez. Hola. Mario Panadero. Iñaki de la Torre. Hola, buenas. Susana Ruiz. Hola. Y ya no, no hay más, ¿no? No, no. Armán, cantarás tú hoy. No, porque cante Raúl con alguna voz que nos sorprenda. Rosana. Venga. Rosana. Voz de Armán. Voz de Armán. Twitterías. Esto era, esto que era Rosana. Esto era Rosana con Armán. Bueno, empezamos las Twitterías. Y ojo, ojo a esta triste escena que nos describe Chacu. Un día eres joven y al día siguiente te comes el bocadillo encima del fregadero para no ir dejando migas. Este tuit algunos no lo vais a entender. Casi que mejor. Es de la Limón. La de veces que estás diciendo cosas bonitas a otra persona que os lee mientras echa un topo al remolino. Lo habéis pillado, ¿no? Vale, un saludo a la gente que está ahora merendando. Bueno, qué bonito el tema. Padres ayudando a sus hijos a culturizarse. El tuit es de reojo. Papá, ¿qué son las espinacas? Pues son los huesacos de los pecezacos. Gracias, papá. Gracias, papá. A ti por tus preguntacas. Atención al aviso que nos manda Punti. A ver si estamos mandando a la mierda a los que ya están allí. Y acabamos las tuiterías con este tuit costumbrista que escribe Joe Di Franco. Te dejo. Busco una relación seria. Pero, 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 pero que ha pachado. Susana lo ha pillado, ¿eh? Sí. Lo ha pillado al vuelo, ¿eh? Al vuelo, al vuelo. Oye, ¿los del mundo todavía están? Que no se saludaban. Sí, sí, sí. Pues venga, que pasen, va. El líder del bando de los malos asegura que en esta historia no hay ni buenos ni malos. El asunto es muy complejo y no hay un solo culpable, insiste, el único culpable de todo este asunto. La historia pondrá a cada uno en su lugar. Sentencia al encargado de escribir la historia. Las negociaciones con el gobierno aún están un poco verdes, dice Carlos Puigdemont desde la cárcel de Estremera. El líder de Junts cree que si aprieta un poco más a Sánchez, podrá incluso colgar una bandera independentista en la pared de su celda. Galicia prohibirá la venta y consumo de bebidas energéticas después de haber detectado a un gallego con energía. No parecía gallego, se le veía contento, optimista y con muchas ganas de hacer cosas, denuncian desde la asunta. Confirma que su relación era tóxica porque se comió a su pareja y luego tuvo diarrea. Ahora que ya no estamos juntos, me doy cuenta de que ni siquiera me llenaba, confiesa, consciente de que tardará en digerir la ruptura. Bruguera admite ahora que Zape era Zipi y Zipi era Zape. El despiste obligará a redibujar todos los cómics y a indemnizar a Zape por los castigos que recibió por culpa de Zipi y viceversa. La editorial confiesa además que en algunas viñetas Zipi era mortadelo disfrazado de Zape. Un matemático calcula mal y asegura que hoy es 19,84 de octubre. Además son las 5 y cuarto de la tarde y me llevo una, ha añadido convencido. Lo he comprobado 2,34 veces, insiste. Y acabamos con una última hora. Las medias Marie Claire ganan el premio Ondas a toda una carrera. Policía. Ay, por favor. Una camiseta de los Gans Y un bonito sueño en Oklahoma Otro imbécil para recordar Que siempre les ha ido mejor solas En poco más de un mes se cumplen 32 años de Telma y Luis La película de Ridley Scott que acabó ganando el Oscar a la mejor guión original Sin 1991 Pero no es por eso por lo que pongo esta canción Sería una efeméride un poco regulera Estamos escuchando Telma y Luis precisamente de Travis Bird Una de las canciones de su primer disco Año X Publicado en 2016 Y precisamente mañana Nos visita Travis Bird En la ventana de la música Para presentarnos su nuevo disco Perro Deseo Aquí Francino no hace No, no, no Pero mañana no estaré con Travis Bird ¿Por qué? No, porque se casa un sobrino mío Hombre Un sobrino uno, Travis Bird cero Hombre, ya ha venido muchas veces Oye, qué noticia tan buena esta Afectados todos los trenes que circulan Por la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona por una incidencia Afectados todos Es una noticia buena porque no tiene matices No tienes que mirar más No tienes que mirar A ver si el de las siete A ver el mío Es práctico Todos Dice, oiga, se acabó No funciona nada Es una de esas noticias, oye, que dan gusto La frase del día es para Javier Milei Favorito en las elecciones presidenciales argentinas del próximo domingo Para quien no sepa quién es Milei vendría a ser como un cruce entre Silvester Stallone y el Fari Promete a gritos que Argentina va a progresar Con un final curioso Podemos volver a ser una potencia mundial En el lapso de 15 a 20 años Podemos ser un país como Italia Como Francia, como España Entre 20 y 25 años ser como Alemania En 35 años ser como Estados Unidos Y en 40 años ser como Irlanda ¡Cebolla! Fíjate Qué maravilloso Qué giro Fíjate que quiere llegar a ser como Estados Unidos Y después como Irlanda Milei pone a Irlanda como ejemplo del país Que hizo reformas liberales y progresó El grito de Milei es siempre Libertad, viva la libertad Hay demasiada gente viviendo del Estado Hay demasiadas paguitas Demasiada educación pública Demasiada sanidad Demasiado feminismo Demasiado hombre blandengue Asegura Milei que va contra la casta De chorizos Que domina la política argentina Y también tiene un programa de cultura Y poesía Que se sintetiza en su poema de cabecera Titulado Pongan huevos Pongan huevos Huevos liberales Pongan huevos Huevos sin cesar Que el domingo Tenemos que ganar Vamos Él lo interpreta de una manera distinta Pongan huevos Pongan huevos Huevos liberales Pongan huevos Huevos sin cesar Que el domingo Cueste lo que cueste El domingo Tenemos que ganar Pongan huevos Huevos liberales Lo repite Lo repite Javier Milei es que canta Ante su auditorio Por ejemplo La casta tiene miedo Esta se la sabe menos En muchos lugares En muchos lugares del mundo Sucede esto Si la política que se hace Desde el sistema No ofrece soluciones Para la vida de la gente La gente acaba buscando Soluciones fuera del sistema Ya después Es que es de ultraderecha O de ultraizquierda O de ultra de aquí Ultra de allá Mucha gente se pregunta ¿Cómo puede ser Que se vote a este político? Se llega hasta aquí Después de que ha fallado Todo lo demás Da un poco de miedo Es así El domingo Son las elecciones Soluciones imaginativas En situaciones de dificultad Publicado en el confidencial El juez investiga Sobornos A funcionarios de Hacienda Los pagos se hacían Con Viagra y Langostinos Lo cuenta el confidencial El juzgado de instrucción Número uno De Málaga Considera que En la agencia tributaria De la ciudad andaluza Existió un grupo criminal Organizado de funcionarios Entre 2020 Y 2022 Los trabajadores Se embolsaron Decenas de miles de euros A cambio de Agilizar trámites Y frenar embargos Para algunos empresarios Pero también Cobraban estos favores En especie La investigación policial Detectó que los funcionarios Usaban algunas palabras En clave En las conversaciones telefónicas Pero cuando vieron Que las palabras Solomillo Y entrecot Aparecían con mucha frecuencia Llegaron a la conclusión De que no era ningún código Sino que se referían En efecto A solomillos Y entrecot Una de las empresas Con las que hicieron negocios Era una compañía De congelados Que les ofrecía Langostinos O pulpo A cambio de sus servicios La trama contaba también Con la colaboración De un vigilante de seguridad Al que Jesús Reyes El cabecilla Premiaba semanalmente Según los investigadores Con una sustancia Con efectos similares A la Viagra El soborno con langostino Es algo que no habíamos visto venir Los delincuentes Muchas veces Se comunican en clave Nosotros lo sabemos Por las películas No por la delincuencia Como oficio en sí Los Pujol por ejemplo Llevaban a Andorra Unos misales Has llevado el misal Y era un paquetajo De billetes Todo presunto Esto todavía En esta música que oímos Que es la banda sonora De los soprano Hay un capítulo En la sexta temporada En la que Johnny Sacromonti Está en la cárcel Pero intenta Seguir llevando el negocio Y se comunica en clave Con la dificultad Que tiene eso Escucha en cuento Ese asunto El café Con la chicoría ¿Qué coño es eso? Ay, joder Soy un negado Para hablar así John, lo siento Sí, es así Las dificultades Las dificultades de delinquir No son pequeñas No es fácil Delinquir No es coser y robar Ni es nada fácil Investigar tampoco Hoy ha quedado visto Para sentencia Al juicio A Francisco Camps Expresidente De la comunidad valenciana Por sus vínculos Con la trama Gürtel Después de 14 años Queda el juicio listo No puede decirse Que en España La justicia se precipite El abogado De Francisco Camps Cree que no hay pruebas Que vinculen a Camps Con la Gürtel Y en las conversaciones En las que dice A uno de sus compinches Vente para Valencia Dice el abogado Que no se refería A que fuera a hacer negocios Sino que esto Proviene del natural Carácter local Vente a Valencia Mire, los valencianos Le decimos a todo el mundo Que se vengan a vivir Todo el mundo A nuestra tierra Si es que se lo decimos Es que en Valencia Se vive muy bien Nos sale del alma Invitar a los valencianos A que vivan en Valencia Todos los que no viven en Valencia Imagino que Con todos los respetos A los de Cuenca Y a los de Teruel Pues no les nace Pero a nosotros Si es que ahí se vive bien En Cuenca y en Teruel Que necesidad Si un político En Cuenca y en Teruel Si un político Le dice a un delincuente Especializado en Comisiones de la administración Vente para acá Es que hay tomate Pero en Valencia no Por la idiosincrasia Es bonito o no bonito esto Más delincuencia El caso Negreira En realidad Todo este caso Negreira Que surge Si yo no lo he seguido mal Surge Porque el Barça Se quiso desgrabar El pago Al vicepresidente De los árbitros Como iban apurados De dinero Dijeron Esto lo podríamos desgrabar Y Hacienda Pues saltó Cebolla ¿A quién se le ocurre Desgrabar el pago Al árbitro Por más dinero Que necesites ¿Cómo lo va a hacer así? ¡Maricholcho! Y ahora han imputado Al presidente del Barça Joan Laporta Que dice que la culpa De todos Del madridismo sociológico Que ya un madridismo sociológico Dice una frase curiosa Laporta Que no se encontrarán pruebas Que no se encontrarán pruebas Del pago a los árbitros Porque no es cierto No lo podrán probar Porque no es cierto Cuidado con estas frases Otros las han dicho antes Y yo estoy convencido De que nadie Podrá probar Que no son inocentes Y más atrás Podríamos ir hasta Felipe González Diciendo Ni existen pruebas Ni existirán De la vinculación Del gobierno Con los Gala En el Senado Hay hoy una reunión Curiosísima Presidentes De diferentes autonomías Del mismo partido Están dándose la razón Los unos a los otros Sobre algo que no existe La amnistía El gobierno No ha ido Los que piensan distinto Tampoco han ido Salvo uno Que ha soltado su discurso Y se ha marchado Según hemos contado En Hora 12 A la carrera Tras su intervención De 10 minutos Aragones ni se ha sentado Se ha marchado a la carrera ¡Corre, plátano! Hombre, a la carrera Con los trenes Hombre, el presidente catalán Él sabía ver Es más bien pequeñito De estatura Y a lo mejor Da más pasos Para llevar la velocidad De todo el mundo Puede parecer que está corriendo Gente diplomata Segada Por catarás Bueno, el debate En el Senado Por llamarlo debate Consiste en unas personas Que se dan la razón Las unas a las otras Llega uno que piensa distinto Habla y se va corriendo ¡Hasta luego! ¡Goodbye! Y los demás Siguen debatiendo Como si no estuvieran ya de acuerdo Dice Vamos a debatir Hasta la saciedad Pero si es que ya han llegado A la saciedad Ellos han llegado A la saciedad Nosotros ni te cuento Ha fracasado Joe Biden En su intento de mediación En Oriente Próximo Ha tenido una entrevista Con el primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu El mensaje que le transmitió Por lo menos el que transmitió En conferencia de prensa Fue que Israel No debe confundir Palestina con Hamas Hay que distinguir A Hamas de los palestinos En un país muy lejano Esto lo hemos vivido En España también De otra manera ¿No? Cuando ETA mataba Si alguien hubiera dicho Vamos a cortar la luz A todo el país vasco Hasta que se mueran todos También alguien hubiera dicho Hombre, quizá no sea La mejor idea ¿No? En muchos lugares de España Había manifestaciones Donde se coreaba Vasco sí, ETA no Es lo que se está transmitiendo A Israel Jamás no, Palestina sí Pero Joe Biden No ha tenido éxito En su viaje relámpago Con todo el esfuerzo Que hace el hombre Para bajar las escalerillas Del avión Que le cuesta una barbaridad Porque además Para transmitir jovialidad Le dicen Súbelas dando un saltito En el primer escalón Y cualquier día Se descalabra Por si fuera poco No tiene ninguna ayuda De su vicepresidenta Kamala Harris Cuya actividad es un misterio No se sabe si es que No se llevan bien Lo que fuere Pero está desaparecida Haciéndonos un favor A nosotros Porque Kamala Harris Teníamos una de las canciones Más difíciles Que hemos tenido nunca ¡Kamala! 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 Ha sido siempre Difícilísimo de cantar Se da esta situación curiosa De que el presidente De Estados Unidos Va de viaje a Israel Y dice ¿Qué os parecería si? Y le contestan No lo veo Bueno, adiós Hasta la pacua Hoy ha ido a hablar Con Netanyahu El primer ministro británico ¡Ruís y Sunak! ¡Ruís y Sunak! ¡Etenerci per mal! ¡Ajá! ¡Ruís y Sunak! ¡Etenerci per mal! 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 ¡Ruís y Sunak! ¡Ruís y Sunak! ¡Monderlojen! Solo queda Yone Belarra Pues en otro paso Me has dado ¿Qué te puede hacer? Ángel ¿Cómo estás? Ángel de la Guarda Llega el misterio Llega el láser Por fin Llega la madrugada Llega la penumbra Saludos Los lobos Abullan la ontananza ¿Verdad? Saludos Desde los misterios paranormales Aquí en el todo Por la radio Escuchar atentamente Estas palabras Hace muchos Muchos años En un reino junto al bar Habitó una señorita Cuyo nombre era Annabelle Pero Estos besos Edgar Allan Poe Sirvieron para Radio Futura Has dicho bar ¿Eh? Has dicho bar En un reino junto al bar En un reino junto al bar Es mar Es en un reino junto al mar Mar, no bar ¿Seguro? Seguro Pues yo siempre he cantado bar Es mar, ¿verdad? Es mar Es mar, es mar Es mar ¿Pero qué sentido tiene decir bar? ¿Por qué Edgar Allan Poe diría? Escribiría un reino junto al bar ¿Qué sentido tiene eso? No lo sé, no lo sé No me voy a poner yo En la cabecita de Edgar Allan Poe No, no, cuidado No seré yo No seré yo Lo importante son los conceptos Rock and roll Y muerte Sube música Sube música Sube música Al emperador Al rey del rock Elvis Presley 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 Por no decir Presley Claro que es la gente Digo cosas que no son Vale, Presley 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 Bueno, la persona que más sabe De este tipo de fenómenos Es el profesor David Parple ¿Qué tal? Experto en misterios rockeros Así es Y que trae una escalofriante historia Sobre Elvis Sí Y el rock de la cárcel Flipas Iñaki Vas a flipar A ver Vas a flipar Iñaki ¿Qué tal? Buenas tardes Así es ¿Qué tal? El rey El monarca El god Del rock and roll Corría el año 1957 Eisenhower era presidente Los New York Yankees Eran los campeones De las series mundiales Bueno, aligera un poquito Porque esos temas Esos datos no Ajá Ajá Elvis Presley Estaba buscando Un sonido diferente Para su canción Jailhouse Rock Jailhouse Rock De la película El rock de la cárcel Y le encontró Atención En el espiritismo Y en el robo De cadáveres Wow, wow, wow Sube música Atención Porque es fascinante Lo que acaba de proponer Este señor Se te caen los enaguas Los espíritus Entran en el rock and roll El espíritu El espíritu Concretamente ¿De quién estamos hablando? De Robert Johnson Toma Robert Johnson Robert Johnson Legendario guitarrista Blues Que vendió su alma Al diablo En el cruce de caminos De la 69 Con la 41 ¿Y qué es lo que hizo Elvis O su gente En ese momento? Pues fueron a donde estaba Johnson enterrado Y se llevaron El ataúd Y lo llevaron A los estudios Radio Record De California Para que el espíritu Les inspirase Ángel Pero ocurrió Algo inimaginable 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 El cadáver De Johnson Regresó a la vida Y desde dentro Del ataúd Desde dentro Del ataúd Desde dentro Del ataúd Cogió vida Y golpeó la madera Siguiendo El ritmo De la batería Por favor Escuchen Vamos Vamos ¿Oís? Pum Pum Otra vez Pum 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 Ahí está Robert Johnson Desde dentro Desde dentro Desde dentro De la ataúd Desde dentro Pone los pelos No lo negaréis Pone los pelos De gallina Profesor David Purple Totalmente Desde luego Y fíjate Ángel Que en el estribillo En el estribillo El cuerpo de Johnson No perdía el ritmo Mira Pum 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 ¿Lo ves? No lo pierde Desde el averno Desde el mundo De los muertos No pierde el ritmo Es increíble Profesor David Purple Ha traído usted un contenido Quiero que lo sepa Ha traído usted un contenido Que Iñaki de la Torre Ni lo sueña Ni sueña Ni sueña Nada Todo lo que traes Mierda Al lado de esto Bueno Tampoco Tampoco nos vengamos arriba Profesor Bueno Gracias También Es verdad Acabamos como siempre Acabamos como siempre Con la agenda De los servicios útiles De lo paranormal Que nos trae como siempre Mi Carmen No soy tuya ¿Qué tal? Buenas tardes Bueno ya está abierta La convocatoria Para acceder a una plaza De barquero del inframundo El barquero del inframundo Eso es Sí Ya lo sabéis Que Caronte Es el barquero Que transporta Las almas de los fallecidos Al averno Cruzando la laguna Pero hace falta licencia ¿No? Claro La legislación del Hades Exige el título PER Para embarcaciones De hasta 15 metros Para poder transportar A los muertos Al inframundo Eso es así Eso es así Bueno ¿Algo más cielo? No me llames cielo Bueno Este fin de semana Los hombres lobos de Alicante Organizan una barbacoa popular Para darse a conocer A la población Y comerse al que se acerque Win, win, win Pero esperamos que nos acerquen mucho Que nos acerquen mucho al fuego Porque va a oler eso A perro quemado Bueno Vámonos cariño Vámonos Gracias El patinete del misterio amigos Parte por el carril bici De lo paranormal En busca de nuevas historias Nos callarán No, no nos callarán No nos callarán No, no, no nos callarán No nos callarán No calléis ¡Espegamos! Te lo digo o te lo cuento Te lo digo Soy buena conductora ¿Y aún así me subes el precio? Te lo cuento Yo me voy a la Mutua Vente a la Mutua Con cualquiera de tus seguros Te bajamos su precio Sea cual sea Llama al 91-555-5555 91-555-5555 Te lo digo o te lo cuento Vente a la Mutua Condiciones en Mutua.es Hay un virus que se propaga Por todo el planeta Más rápido que ningún otro Al que todos estamos expuestos Y que afecta ya A millones de personas Y el origen son las mentiras Llámenlas fake news si quieren Que van calando En una parte de la sociedad Cada vez más polarizada Más desinformada Más desinformada Hoy por hoy Con Ángeles Barceló Cadena Ser Búscanos en Twitter Youtube Y en Facebook Como La Ventana Y en Instagram Como La Ventana Cadena Ser Ahí podrás disfrutar De todos los contenidos Del programa El humor Está en la ser Así has estado En el estrecho de Gibraltar En busca de la orca Esta follonera ¿No? Sí, sí, claro Yo he ido para allá A averiguar un poquito Porque han habido Estos ataques A barcos De la orca Llamada Gladys ¿No? Gladys, sí Sí, y he visto Sobre todo Que no está sola En los atunes Sabes que hay muchos atunes Ahí en el estrecho Pues también se han sumado A la organización El atún Y podría decir Que son los más vehementes Los más convencidos Pero muchos, ¿eh? Mira, escucharon Gladys Es nuestra liberadora Nuestra Juana de Arco Nuestra Agustina Aragón Espartanco O sea, los atunes Hemos sufrido mucho Pero mucho A manos de los hijos De puta de los humanos Ya sé que tú eres humano Y siento decírtelo Pero sois unos cabrones Y eso es lo peor ¿Sabes que hacéis bocadillos De atún Y le llaman vegetales? O sea, vegetales Hostia, es que Nosotros nos matan Nos tocean Nos comen Es que encima Nos humillan Nos llaman vegetales Como si fuéramos Una lechuga O un tomate Vegetales Cabena ser La radio Con mejor humor Todos los domingos De doce a una Del mediodía Transmite la SER Transmite la SER Un magazine Con entrevistas Entrevistas Grandes colaboradores Grandes colaboradores Y participación telefónica De los oyentes De los oyentes Transmite la SER No nos tomamos en serio Ni a nosotros mismos Oh, fíjate tú Que se ríen Hasta de yo mismo Transmite la SER Los domingos De doce a una Tengo cosas sobre Javier del Pino Y una solo es mentira Nos quedamos sin coche Y sin radio No, sin radio no Eso de ahí es una medusa No, no es una medusa Vaya Con la app de la cadena SER Nunca dejarás de estar conectado Pase lo que pase App de la cadena SER Adaptada a ti Cadena SER El poder de la conversación Me dieron el alta hace un mes Pero no termino de recuperarme Recupérate tomando Astenolit Recuperación Tres en uno Astenolit Recuperación Con vitaminas Triptófano Y própolis Te recupera Actuando a tres niveles En tu estado energético Anímico Por el aniversario De Supercor Hipercor Y Supermercado El Corte Inglés Tenemos un 15% De regalo En todos los jamones Paletas Y lomos por piezas Un 15% De regalo Para próximas compras Supercor Hipercor Y Supermercado El Corte Inglés ¿Qué necesitas hoy? Y además Hay un millón de euros En premios Ya están aquí Los viajes del Insepso Desde el próximo 26 de octubre Ya puede reservar Su plaza A las Islas Baleares Y Canarias A nuestras costas O su escapada De turismo De interior Infórmese Y reserve En www.turismosocial.com O en su agencia De viajes En Vision Lab Gafas graduadas Montura más cristales Antirreflejantes Solo 49 euros Solo 49 euros Y con progresivos 99 euros Más info En visionlab.es Esta semana En día La banana Con un 25% De descuento Por solo 1,11 el kilo En tiendas Ciendia.es ¿Te has fijado En los ricos? Nos referimos A esos ricos En sobremesas En rayos de sol En libros En atardeceres Ricos en tiempo libre En improvisar En dejarse llevar Ricos Muy ricos En risas En conversaciones En tranquilidad Cada viernes Puedes ganar Hasta 6 millones de euros Con el cuponazo De la once Cuponazo de la once Ser rico en vivir A todos los que jugáis A la once Bien jugado Juega responsablemente Y solo si eres mayor de edad Falta 22 minutos Para las 6 de la tarde A las 5 en Canarias Estamos en la ventana Estamos sentados por la radio Pero dentro de un rato Rafa Banadero ¿Qué va a pasar? Pues a las 6 En Radio Lindo Elvira Lindo Nos va a presentar A Antón Catalá Que es el director De la banda de música Del pueblo Donde ya pasaba Los veranos En su infandia De Muz Y la pregunta Que os planteo es ¿Qué instrumentos Gustaría tocar a vosotros En la banda del pueblo? La guitarra En la banda Ah, la banda La guitarra No vale, Iñaki Que estabas ahí hace un momento Ah, vale O sea, el oboe No, no, vale ¿Platillos ahí? No sé Platillos, sí Platillos Platillos Vamos a hacer una banda Yo el tambor Yo el tambor Yo el organillo El bombo, el bombo Quiero decir El bombo El bombo El grande La trompeta Puede haber dos platillistas Tú como Robert Johnson Bien Yo quiero trompeta, Rafa Menos mal que alguien Yo hago cualquiera de viento Pero ¿sabes estos de viento? Sí, pero Pero Dice que ser un viento de estos Que en un momento dado Se levantan Ah, qué guay Sí O sea, tú lo estás visualizando Yo lo veo Sí Pero digamos No por el instrumento Sino por el hecho De levantarse Hombre, es que van todos levantados ¿Eh, Toni? Porque van andando Están haciendo pasacalles No, pero llega un momento Que se paran Se paran Y dan conciertos En las bandas Aquí en el retiro Dan conciertos Sí, claro Hablamos de charanga Hablamos de banda De pueblo Banda de pueblo Es que tú eres de otra generación Que no charanga Vale Yo charanga, no, no Yo el trombón de varas El trombón de varas Venga, va, me pido clarinete Venga, vale Al instrumento Blandén Que le detesto Bueno, pues no sé Si vais a convencer ¿Qué más hay? Está también la caja Aparte del bombo Está la caja Yo la caja Venga A ver, ¿resonidos? No sé si sabéis Además que fue un español Que compuso Paquito el Chocolatero Fue el que dijo Para que suene bien la orquesta Tiene que ir Cuando hacen los pasacalles En este orden Y entonces Ahora van las bandas desfilando En el orden que decidió él Que no me acuerdo el nombre El compositor Pero sí está la caja El clarinete El trombón de varas La trompeta Y sus saxofones También habitualmente Ah, claro También, exacto Y luego la tuba también Que es esa muy buena La tuba Es la que estaba La tuba La tuba Mario te ves con la tuba Yo creo que sí La tuba Está también el bombarino Tiene la escara de tuba Sí, es verdad He tomado nota Yo creo que hacemos Una buena banda Se la planteo luego A Antón La banda de todo por la radio Exacto Antón Catala A ver si puede hacer algo con nosotros Ojo con él Que cuando llegó de Mundo No había allí ni local Para ensayar Y ahora ya los vecinos Hasta hacen musicales Han hecho los miserables Sí, sí, han hecho los miserables A partir de las seis Muy bien Raúl Pérez No, no Raúl, no Soy David Bisbal Y como dije ayer Mientras visitaba La fábrica de impresoras 3D ¿Cómo están los máquinas? Primero de todo Buenas tardes a todos Hoy estoy aquí por dos motivos Uno porque Ya se ha estrenado mi documental En Movistar Plus Que os recomiendo Me muestro tal y como soy Cuento cosas que jamás he contado Por ejemplo No sabéis Si sabéis que tengo viñedo He creado un sello propio Llamado La Beat Bisbal Además Cuidando clases de violín Voy a ser David Vivaldi Tira Tira el dedo Francino No, que broma Venga, va a tirar el dedo Otro motivo de mi visita Es porque No sé si sabéis que el próximo domingo 22 Pues se cumple 22 años de la primera emisión De Operación Triunfo Increíble Participé en la edición Ya sabéis que es un programa Que lanzó el Estrellato Musical Pues a nivel internacional Muchísimo A mí, David Bisbal También estaba Bueno, a mí solo Realmente Para qué engañarnos Y me he puesto a recordar Y es que hoy os traigo Un momentazo de historia de televisión Fue en la Gala 4 Que vino Rosana Y al final cantamos con ella Todos juntos el Dalismán Esa canción Que es la favorita De Mario Panadero La canción Que colocó en el mapa A Juan Camus ¿Qué pasa? Vamos a ver Yo os lo explico No teníamos casi tiempo De prepararnos las canciones En la Academia Olía Cerrado Total, los nervios Pues nos salió un tema Estilo Gobierno de coalición de izquierda Lleno de cagadas Bueno Yo os lo pongo Y vamos comentando Si os parece Venga, vamos por allá Empezaron Natalia Y Alex Casademou Venga, Alicia ¡Tara! El talismán de tu piel Me ha dicho Que es la reina de tus Ahora viene Ale Está bien Está bien Ojo que dudan Ahora van a dudar En el dúo Fijaos Ahora entro yo A la perfección ¡Ale! Perfecto Ya, ojo Alejandro Parraño Que no sé qué dice Ojo Eso es élfico casi A ver Acabará Tendain Toma Y luego ya entramos los tres A coro, ¿no? Ahora es perfecto Tú y yo El desnudo Y el corazón Seremos uno ¡Pari! ¡Pari! Mira, atentos Porque es que va a llegar el subidón Es que viene el estribillo Y de verdad Se me ponen los... Mira, fíjate Fíjate, Armand Los tengo Juan Camus primero Y Javián Es que van a hacer algo Difficilísimo O sea, es increíble lo que hacen ¡Tarán! Ahí viene Juan Y ojo Javián Otra vez Vámonos ahí ¿Qué hace Juan? Esta es Nuria Fergó Bien, correcta Bien Y ahora viene Manu Tenorio Calla, calla Y cae en mis sueños Calla, calla Y cae en mis sueños Soy el mar De todos tus puertos Y ojo Ojo El dúo este Cuidado Cada uno a su bola Cada uno a su bola Como los ojos De Leticia Zapate Esto es increíble Bueno, sí que sí Vamos a poner el siguiente trozo Alicia Porque luego cantan rosa Vamos a acelerar un poquito esto Dale, dale Tira Alicia Gisela Luego también canta otra chica Que no me acuerdo el nombre Pero creo con la que estuve saliendo Mucho tiempo Y luego pues ya está Vero también Bustamante Haciendo requiebros de voz Y ahora viene Otra vez La miel de la canción Vamos a ir Ahí estamos Venga Juan A ver Y Javián rompiéndose las cuerdas vocales Lo dice el corazón Yo personalmente A ver si me lo coge Marca Alicia Marca a Juan Camus Sin suerte Y le convocamos ¿Sí? Dígame No está Ya le llamo otro día Hala ¿Habéis visto? Lo que pasa Así es o te O te cogen O no Que no lo digo yo Que no lo digo yo ¿Eh? El talismán Del viento Dígame ¡Bravo! Qué grande Qué documento Lo marcharé de la radio Y no conoceré todavía La letra de esta Bueno otro día Hace como años Te la hice Vamos Susana Ruiz Animaladas En todo por la radio Venga vamos para allá Y con unos animales Que suelen caer muy simpáticos ¿Ranas? Sí Muy bien Rana Javier Rana simpática Rana Rana La charca en pleno verano A ver Las hembras de la rana Comuna europea Es una especie Se hacen las muertas Cuando no quieren tener sexo O sea que ríete tú Aquello de Me duele la cabeza Las muertas Se hacen las muertas Se hacen las muertas Lo han descubierto Un equipo de investigadores Del Museo de Historia Natural De Berlín Que observaron Que en los momentos Previos a la copa Muchas veces Muchas hembras Estiraban los brazos Y las piernas Hasta adoptar La típica posición La típica posición